Quinta parte sobresuma contra los gentiles de Santo Tomás de Aquino. Capítulo V. Opinión de Sabelio sobre el Hijo de Dios, y su refutación. Puesto que es doctrina invariable para todos los que juzgan rectamente de la divinidad que no puede haber sino un solo Dios, algunos, descubriendo por la Escritura que Cristo es en verdad y por naturaleza Dios e Hijo de Dios, declararon que Cristo, el Hijo de Dios, y Dios Padre son un solo Dios, y no que Dios sea llamado Hijo por razón de su naturaleza o desde la eternidad, sino que recibió el título de filiación cuando nació de María Virgen por el misterio de la encarnación. Y así, todo lo que Cristo soportó según la carne atribuíanlo a Dios Padre, por ejemplo, el ser Hijo de una Virgen, el ser concebido y nacido de ella, el haber padecido, el haber muerto y haber resucitado y todas las demás cosas que la Escritura atribuye a Cristo según la carne. Además, intentaron confirmar esta opinión con autoridades de la Escritura. ¿Por qué se dice, oye, Israel, Yahvé nuestro Dios es solo Yahvé? Y también, ved, pues, que soy yo, yo solo. Y que no hay Dios alguno más que yo. Además, el Padre, que mora en el Hijo, él es quien hace las obras. Y, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Por todo esto declararon se había de decir que Dios Padre es el mismo Hijo, que tomó carne de la Virgen. Y esta fue la opinión de los abelianos, que también fueron llamados patripasianos, porque confesaban que el Padre padeció, al afirmar que el mismo Padre es Cristo. Pero esta opinión, aunque difiera de las anteriores, Ceprec, en cuanto a la divinidad de Cristo, ya que confiesan que Cristo es en verdad y por naturaleza Dios, cosa que negaba la primera, sin embargo, está de acuerdo con ellas en cuanto a la generación y filiación, puesto que así como la primera afirma que la filiación y la generación, por las cuales Cristo es llamado Hijo, no existió antes de María, así también lo confiesa ésta. Por lo tanto, ninguna de las dos relacionan la generación y filiación con la naturaleza divina, sino solo con la humana. Esta opinión sostiene también algo característico, y es que, cuando se dice Hijo de Dios, no se designa alguna persona subsistente, sino una propiedad añadida a la persona ya subsistente, así el mismo Padre, al tomar. Carne de la Virgen, recibió el nombre de Hijo, no siendo el Hijo otra persona subsistente distinta de la persona del Padre. Pero por los testimonios de la Escritura se ve claramente la falsedad de esta opinión. Porque en ella Jesucristo no solo es llamado Hijo de Virgen, sino también Hijo de Dios, como consta por lo anterior, c2. Y cómo no es posible que uno sea Hijo de sí mismo, porque como el Hijo es engendrado por el Padre, y quien engendra da el ser al engendrado, sé seguir la que serían el mismo quien da el ser y quien lo recibe, lo cual es absolutamente imposible. Luego Dios Padre no es el mismo Hijo, sino que uno es el Hijo y otro el Padre. Además, dice el Señor, he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y Padre, gloríficame cerca de ti mismo. Por estas y otras palabras parecidas se demuestra que el Hijo es distinto del Padre. Ahora bien, puede decirse, según esta opinión, que Cristo se llama Hijo de Dios Padre solamente en cuanto a la naturaleza humana, a saber, porque el mismo Dios Padre creó y santificó a la naturaleza humana que asumió, según esto, el mismo, según la divinidad, se llama Padre de sí mismo en cuanto a la humanidad. Y así, nada impide que él, según la humanidad, sea distinto de sí mismo según la divinidad. Pero, según esto, resultaría que Cristo se llamaría Hijo de Dios como los demás hombres, bien por razón de creación, bien por razón de santificación. Mas hemos demostrado, capítulo anterior, que Cristo se dice Hijo de Dios por distinta razón que los santos. En consecuencia, no puede entenderse, según el modo predicho, que el mismo Padre sea Cristo e Hijo de sí mismo. Además, donde hay un supuesto subsistente no cabe una predicación plural. Pero Cristo habla en plural de sí y del Padre, diciendo, yo y el Padre somos una sola cosa. Luego el Hijo no es el Padre. Mas todavía, si el Hijo no se distingue del Padre sino por el misterio de la encarnación, antes de la encarnación no había en absoluto ninguna distinción. Sin embargo, consta por la Sagrada Escritura que incluso antes de la encarnación el Hijo era distinto del Padre. Pues se dice, al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Por consiguiente, el Verbo, que está en Dios, se distinguía de él, porque lo da a entender el modo de hablar, al decir que uno está en otro. Igualmente, también, el engendrado por Dios dice, estaba yo con él como arquitecto. En lo cual se indica de nuevo una asociación y cierta distinción. También se dice, me compadeceré de la casa de Judá y lo salvará en su Señor Dios, donde Dios habla de los pueblos que han de ser salvados por el Hijo Dios, como de persona distinta de sí, que es digna del nombre de Dios. Se dice además. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en lo cual se indica en la pluralidad y distinción de los que hacen al hombre. Ahora bien, por las Escrituras se sabe que sólo Dios ha creado al hombre. En resumen, hubo pluralidad y distinción entre Dios Padre y Dios Hijo antes de la encarnación de Cristo. Luego el mismo Padre no se llama Hijo por el misterio de la encarnación. Además, la verdadera filiación pertenece al mismo supuesto de quien se llama Hijo, ya que ni las manos ni los pies del hombre reciben propiamente el nombre de filiación, sino el hombre mismo, de quien son estas partes. Mas los títulos de paternidad y de filiación requieren distinción en aquellos a quienes se aplican, como también entre generante y engendrado. Luego es preciso que, si alguien se llama verdaderamente Hijo, se distinga del Padre por el supuesto. Es así que Cristo es en verdad Hijo de Dios, porque se dice, y estemos en su verdadero Hijo, Jesucristo por tanto, es necesario que Cristo sea distinto del Padre por el supuesto. Luego, el mismo Padre no es el Hijo otra prueba, después del misterio de la encarnación, el Padre declaró en voz alta acerca de su Hijo, este es mi Hijo muy amado, y esta designación se refiere al sujeto. Luego, en conclusión, Cristo es distinto del Padre en cuanto al supuesto. Pero las razones con que Sabelio intentó confirmar su opinión no demuestran lo que pretende, como se verá más extensamente, c9. Porque por aquello de que Dios es uno y de que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre no se concluye que el Hijo y el Padre tengan un solo supuesto, porque cutre dos cosas distintas por el supuesto puede darse también alguna unidad. Capítulo B. Opinión de Arrio acerca del Hijo de Dios. Y como no está de acuerdo con la sagrada doctrina que el Hijo de Dios recibiese el ser original de María, como afirmaba Fotino, cf capítulo 4, como tampoco que quien es Dios desde la eternidad y es Padre comenzase a ser hijo por la asunción de la carne, como habla dicho Sabelio, cf c5, otros, fundándose en lo que enseña la Escritura sobre la generación divina, se apropiaron esta opinión, que el Hijo de Dios existió antes del misterio de la encarnación y aún antes de la creación del mundo. Y como el mismo Hijo es distinto de Dios Padre, creyeron que él no era de la misma naturaleza que el Padre, porque no podían entender ni querían creer que dos cosas distintas, en cuanto personas, tengan una sola esencia y naturaleza. Y como, según la doctrina de la fe, créese que la sola naturaleza del Padre es eterna, creyeron que la naturaleza del Hijo no existió desde la eternidad, aunque fuera hijo antes que todas las criaturas. Y como todo lo que no es eterno es hecho de la nada y creado por Dios, afirman que el Hijo de Dios fue hecho de la nada y que era una criatura. Pero, como la autoridad de la Escritura forzaba los a llamar también Dios al Hijo, como se vio anteriormente, decían que era uno con Dios Padre, pero no por naturaleza, sino por una cierta unión de consentimiento y por una participación de la divina semejanza, superior a la de las demás criaturas. De aquí que, como las criaturas superiores, que denominamos ángeles, sean llamadas. Dioses e hijos de Dios en la Escritura, según aquello, donde estabas cuando me aclamaban los astros matutinos y me aplaudían los hijos de Dios, y también, está Dios en el consejo de los dioses, era preciso llamar hijo de Dios y Dios, con preferencia a los demás, a la más noble de las criaturas, ya que por él creó Dios Padre todas las demás criaturas. E intentaron consolidar su opinión con testimonios de la Sagrada Escritura, a saber, porque dice el Hijo, hablando a su Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Luego solamente el Padre es verdadero Dios. Por tanto, como el Hijo no es el Padre, el Hijo no puede ser verdadero Dios. Además, dice el Apóstol, que te conserve sin tacha, sin culpa en el mandato hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, a quien hará aparecer a su tiempo al bienaventurado y solo monarca, Rey de Reyes y Señor de los Señores, el único inmortal que habita una luz inaccesible. En cuyas palabras se ve la distinción entre Dios Padre, que da a conocer, y el Hijo conocido. Por lo tanto, solamente Dios Padre, que da a conocer, es el poderoso Rey de los Reyes y el Señor de los que dominan, solo Él tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Luego solo el Padre es verdadero Dios y no el Hijo. Además, dice el Señor, el Padre es mayor que yo, y el Apóstol dice también que el Hijo está sometido al Padre, cuando le fueren sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se someterá a quien esto es, al Padre todo se lo sometió. Ahora bien, si el Padre y el Hijo tuviesen una misma naturaleza, también tendrían una misma grandeza y majestad, porque el Hijo no sería menor que el Padre ni le estaría sometido. Luego, según la Escritura, el Hijo no es según ellos creían de la misma naturaleza que el Padre. Aún más, la naturaleza del Padre no sufre indigencia. Pero en el Hijo hay indigencia. Porque se ve por las Escrituras que el Hijo recibe del Padre, y el recibir es de indigentes. Así se dice, todo me ha sido entregado por mi pudre, y también, el Padre ama al Hijo y ha puesto en su mano todas las cosas. Luego parece que el Hijo no es de la misma naturaleza que el Padre. Además, ser instruido y ayudado es de indigentes. Más el Hijo es instruido y ayudado por el Padre. Porque se dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y después, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y dice el Hijo a sus discípulos. Todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Luego no parece que sean de la misma naturaleza el Hijo y el Padre. Es más, recibir un mandato, obedecer, orar y ser enviado parece propio de un inferior. Ahora bien, todo esto se lee del Hijo. Así dice el Hijo, según el mandato que me dio el Padre así hago. Y también, hecho obediente al Padre hasta la muerte. E igualmente, yo rogaré al Padre y os daré otro abogado. Y el Apóstol dice también, mas al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo. Luego el Hijo es menor que el Padre y está sometido a él. Igualmente, el Hijo es glorificado por el Padre, como él mismo dice, Padre, glorifica tu nombre, y sigue, llegó entonces una voz del cielo, le glorifique y de nuevo le glorificaré, y también dice el Apóstol que Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Además, dice Pedro que fue exaltado a la diestra de Dios. Por lo cual parece que el Hijo sea inferior al Padre. Además, en la naturaleza del Padre no puede haber defecto alguno. Mas en el Hijo se haya falta de poder, pues se dice, sentarse a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí otorgarlo, es para aquellos para quienes está dispuesto por mi Padre, y también falta de ciencia, porque él mismo dice, cuanto a ese día o a esa hora, nadie la conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino sólo el Padre. También se encuentra en el falta de una afección tranquila, al decir la Escritura que en él tuvo lugar la tristeza, la ira y otras pasiones semejantes luego parece que el Hijo no es de la misma naturaleza que el Padre. Otra prueba, expresamente se halla en la Escritura que el Hijo de Dios es criatura. Así dice, el Creador de todas las cosas me ordenó, mi Hacedor fijó el lugar de mi habitación, y también. Desde el principio y antes de los siglos me creo. Luego el Hijo es criatura. Además, el Hijo se cuenta entre las criaturas. Porque se dice en persona de la sabiduría, yo salí de la boca del Altísimo como primogénita antes que toda criatura. Y el apóstol dice del Hijo que es primogénito de toda criatura. Luego parece que el Hijo entra en el orden de las criaturas, como ocupando el primer lugar entre las mismas. Además, dice el Hijo, orando al Padre por los discípulos, yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno, como nosotros somos uno. Así, pues, el Padre y el Hijo son uno, como quería que fuesen sus discípulos. Ahora bien, no quería que los discípulos fuesen uno por esencia. Luego tampoco son uno por esencia el Padre y el Hijo. Síguese, pues, que es una criatura sometida al Padre. Esta, es la opinión de Arrio y Eunomio, derivada al parecer, de las doctrinas platónicas que establecían un Dios sumo, Padre y Creador de todas las cosas, de quien decían emanó en un principio cierta inteligencia superior a todas las cosas, en la cual estaban las formas de todas ellas, la que llamaron entendimiento paterno, y después de ésta, el alma del mundo, luego, las demás criaturas según esto, aplicaban a dicha inteligencia lo que se dice en la Escritura del Hijo de Dios. Y principalmente porque la Sagrada Escritura llama al Hijo de Dios sabiduría y verbo de Dios. También está en consonancia con esto la opinión de Avicena, quien coloca sobre el alma del primer cielo una primera inteligencia que lo mueve, y sobre ella ponía a Dios en lo más alto. Así, pues, los arrianos opinaron que el Hijo de Dios era una criatura superior a todas las otras, mediaste la cual Dios creó todo, principalmente porque también algunos filósofos supusieron que las cosas habían procedido del primer principio con cierto orden, de modo que por el primer ser creado fueron creados todos los otros. Capítulo 7. Refutación de la opinión de Arrio sobre el Hijo de Dios. Mas quien reflexione con diligencia sobre las palabras de la Sagrada Escritura puede comprender claramente que esta opinión se opone a la Divina Escritura. Pues cuando la Divina Escritura llama Hijo de Dios a Cristo e hijos de Dios a los ángeles, es por distinta razón. Por lo cual dice el apóstol, pues a cual de los ángeles dijo alguna vez, tú eres mí. Hijo, yo te he engendrado hoy, cosa que afirma fue dicha a Cristo. Ahora bien, según la opinión aludida, por la misma razón se llamarían hijos los ángeles y Cristo, ya que a ambos competiría el título de filiación conforme a la sublimidad de naturaleza en que fueron creados por Dios. Y no hay inconveniente en que Cristo sea de una naturaleza superior a la de todos los ángeles, porque entre los ángeles también hay diversos órdenes, como consta por lo dicho, 1 3, c 80, y, sin embargo, a todos compete la misma razón de filiación. Luego Cristo no se llama Hijo de Dios con arreglo a lo que afirma dicha opinión. Asimismo, corno por razón de creación convenga el título de la filiación divina a muchos, o sea, a todos los ángeles y santos, si Cristo se llama también Hijo por la misma razón, no sería unigénito aunque por la excelencia de su naturaleza podría llamarse primogénito entre los demás. Pero la Escritura afirma que Él es unigénito, y le vimos como unigénito del Padre. Luego no se llamó Hijo de Dios por razón de la creación. Además, el título de filiación responde propia y verdaderamente a la generación de los vivientes, en los cuales el engendrado procede de la substancia del generante. Por otra parte, cuando llamamos hijos a los discípulos o a quienes están a nuestro cuidado, el título de filiación no responde a la realidad, sino más bien a cierta razón de semejanza. Luego si Cristo se llamase Hijo únicamente por razón de creación, como lo que es creado por Dios no procede de su divina substancia, Cristo no podría llamarse en verdad Hijo de Dios. Ahora bien, Cristo es llamado verdadero Hijo, para que estemos dice San Juan en su verdadero Hijo, Jesucristo. Luego no es llamado Hijo de Dios como oreado por Dios en la más excelente naturaleza, sino como engendrado de la substancia de Dios. Además, si Cristo se llamase Hijo por razón de creación, no sería verdadero Dios, ya que nada oreado puede llamarse Dios si no es por cierta semejanza con Él. Pero el mismo Jesucristo es verdadero Dios, porque cuando Juan dijo, para que estemos en su verdadero Hijo, añadió, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Luego Cristo no se llama Hijo de Dios por razón de creación. Además, dice el apóstol, de quienes procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén, y también, con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y además se dice, yo suscitaré a David un vástago de justicia, y luego se añade, y el nombre con que le llamarán será este, Yahvé, nuestra justicia, poniendo en hebreo la palabra tetragrammaton, la cual es indudable que se dice sólo de Dios. Por lo cual se ve que el Hijo de Dios es verdadero Dios. Además, si Cristo es verdadero Hijo, síguese necesariamente que es verdadero Dios. ¿Por qué no puede llamarse en verdad Hijo lo que procede de otro, aunque nazca de la substancia del generante, si no es semejante específicamente al generante, pues es preciso que el Hijo del hombre sea hombre? Luego si Cristo es verdadero Hijo de Dios, es necesario que sea verdadero Dios. Por lo tanto, no es algo creado. Asimismo, ninguna criatura recibe toda la plenitud de la bondad divina, porque, como consta por lo dicho, c1, las perfecciones divinas van, de Dios a las criaturas, como descendiendo. Mas Cristo tiene en sí toda la plenitud de la divina bondad, porque dice el apóstol, en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Luego Cristo no es criatura. Aún más. Por más que el entendimiento del ángel tenga un conocimiento más perfecto que el entendimiento del hombre, sin embargo es muy inferior al entendimiento divino. En cambio, el entendimiento de Cristo no es al conocer inferior al entendimiento divino. Pues se dice que en Cristo se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Luego Cristo, hijo de Dios, no es una criatura. Además, todo cuanto Dios posee en sí mismo es su esencia, como se explicó en el libro 1, c21 s. Ahora bien, todo cuanto tiene el Padre es del Hijo, puesto que el mismo Hijo dice, todo cuanto tiene el Padre es mío, y, hablando con el Padre, dice, todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo, mío. Luego son idénticas la esencia y naturaleza del Padre y la del Hijo. Por lo tanto, el Hijo no es una criatura. Además, el apóstol dice que antes de que se anonadase a sí mismo tomando la forma de siervo, existía en la forma de Dios. Mas por forma de Dios no se entiende otra cosa que la naturaleza divina, así como por forma de siervo no se entiende más que la naturaleza humana. Luego es hijo en la naturaleza divina. No es, pues, criatura. Asimismo, nada creado puede ser igual a Dios, mas el Hijo es igual al Padre. Pues se dice, los judíos buscaban con más ahínco matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Pues bien, la narración del evangelista, cuyo testimonio es verdadero, es esta, que Cristo se llamaba Hijo de Dios e igual al Padre, por lo cual los judíos le perseguían. Ningún cristiano duda de que lo que Cristo dijo de sí es verdadero, al decir el apóstol. No tuvo por usurpación el ser igual al Padre. Luego el Hijo es igual al Padre. Por lo tanto, no es una criatura. Además, se lee en el Salmo que nadie, ni aun entre los ángeles, que son llamados hijos de Dios, tiene ninguna semejanza con Dios. Dice, quien semejante a Yahvé entre los hijos de los dioses, y en otra parte, o Dios, quien será semejante a ti, lo cual hay que entenderlo de una semejanza perfecta, según se ve por lo dicho en el libro 1, c29. Pero Cristo demostró su perfecta semejanza con el Padre incluso en el vivir, pues se dice, así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo. Luego Cristo no se ha de incluir entre los hijos creados de Dios. Además, ninguna substancia creada representa a Dios en cuanto a substancia, ya que todo cuanto se ve de la perfección de cualquier criatura es menos que lo que es Dios. Luego por ninguna se puede conocer o sabor la esencia de Dios. Mas el Hijo representa al Padre, puesto que de él dice el apóstol que es la imagen de Dios invisible. Y para que no se crea que es una imagen deficiente, que no representa la esencia de Dios, y por la que no se pueda conocer que es Dios, igual como el hombre se dice imagen de Dios, se hace ver que es una imagen perfecta, que representa la misma substancia de Dios, cuando dice el apóstol que es el esplendor de su gloria y la imagen de su substancia. Luego el Hijo no es una criatura. Además, lo que pertenece a un género no puede ser causa universal cuanto está comprendido en él, por ejemplo, el hombre no puede ser causa universal de los hombres, porque nada es causa de sí mismo. El Sol, sin embargo, como no pertenece al género humano, es causa universal de la generación humana, como lo es Dios, en último término. Pero el Hijo es causa universal de las criaturas, porque se dice, todas las cosas fueron hechas por él, igualmente dice la sabiduría engendrada, estaba yo con él como arquitecto. Y el apóstol dice, en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra. Luego él no pertenece al género de las criaturas. Igualmente, es evidente, por lo demostrado en el libro 2, c98, que las substancias incorporeas, que llamamos ángeles, no pueden ser hechas más que por creación. También se demostró, c21, que ninguna substancia puede crear, sino solamente Dios. Ahora bien, el Hijo de Dios, Jesucristo, es causa de los ángeles al darles el ser, porque dice el apóstol, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Luego el Hijo no es una criatura. Además, como la acción de cualquier cosa sigue a la naturaleza de la misma, a quien no le pertenezca tal naturaleza tampoco le pertenecerá su propia acción, por ejemplo, quien no pertenece a la especie humana carece de acción humana. Mas las acciones propias de Dios convienen al Hijo, como el crear, conforme ya se demostró, el mantener y conservar todas las cosas en el ser, también el borrar los pecados lo cual es propio de Dios, como consta por lo dicho, 1 3, cc 65, 157. Puesto que se dice del Hijo, todo subsiste en él, y también se dice que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas, después de hacer la purificación de los pecados. Luego el Hijo de Dios es de naturaleza divina y no una criatura. Mas como Arrio podría decir que el Hijo hace todo esto no como agente principal, sino como instrumento del gente principal, que no obra en virtud propia, sino sólo en virtud de la gente principal, el Señor rechaza esta dificultad diciendo, lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo. Luego, así como el Padre obra por sí mismo y en virtud propia, así también el Hijo. De este texto se deduce, además, que son idénticos la fuerza y poder del Hijo y del Padre. Ya que no sólo dice que el Hijo obra igualmente que el Padre, sino que lo mismo e igualmente. Ahora bien, dos agentes no pueden hacer una misma cosa del mismo modo, porque o la hacen de modo desigual como cuando el agente principal y el instrumento hacen la misma cosa, o, de hacerla de un modo igual, es preciso que convengan en un solo poder. Y este poder unas veces es el resultado de diversas fuerzas en diversos agentes, como se ve en muchos que arrastran una nave, porque todos la arrastran igualmente, más, como el poder de cada uno es imperfecto e insuficiente para el efecto, con la reunión de todos se hace un poder común que basta para arrastrar la nave. Pero esto no puede decirse del Padre y del Hijo. Pues el poder del Padre no es imperfecto, sino infinito, como se demostró en el libro 1, c43. Luego es preciso que sea el mismo numéricamente el poder del Padre y el del Hijo. Y como el poder sigue a la naturaleza de la cosa, es preciso que sea una misma numéricamente la naturaleza y la esencia del Padre y la del Hijo. Esto también se puede deducir por lo anterior, puesto que, si en el Hijo hay naturaleza divina, como se demostró de muchas maneras, al no poderse multiplicar la naturaleza divina, según se demostró en el libro 1, c42, síguese necesariamente que en el Padre y en el Hijo sean una misma en número la naturaleza y la esencia. Además, nuestra última felicidad está sólo en Dios, en quien únicamente hay que poner la esperanza del hombre y a quien solamente hay que prestar culto de la tría, como se demostró en el libro 3, cc 37, 52, 120. Ahora bien, nuestra felicidad está en el Hijo de Dios, ya que se dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti esto es, al Padre y a tu enviado, Jesucristo. Y también se dice del Hijo de Dios que es verdadero Dios y vida eterna. Y es cierto que en la Sagrada Escritura el nombre de vida eterna significa la última felicidad. También dice Isaías sobre el Hijo, según lo cita el apóstol, que aparecerá la raíz de Jesús, y el que se levanta para mandar a las naciones, en él esperarán las naciones. Se dice, además, en el Salmo, postraránse ante él todos los reyes y le servirán todos los pueblos. Y se dice también que todos honren al Hijo como honran al Padre, y, además, en el Salterio, se postren ante él todos los ángeles. Y todo esto refiérelo el apóstol al Hijo. Luego es claro que el Hijo de Dios es verdadero Dios. Para demostrar esto sirven también las razones que hemos aducido antes contra Fotino, c4, al demostrar que Cristo no fue hecho Dios, sino que lo es en realidad. Por lo tanto, adoctrinada la Iglesia Católica con los testimonios y citados y otros muy semejantes de la Sagrada Escritura, confiesa a Cristo Hijo verdadero y natural de Dios, eterno, igual al Padre y verdadero Dios, de la misma esencia y naturaleza que el Padre, engendrado, y no creado ni hecho. Por donde se ve que sólo la fe de la Iglesia Católica confiesa verdaderamente la generación en Dios al referir la generación del Hijo al hecho de que éste recibió la naturaleza divina del Padre. En cambio, otros herejes refieren dicha generación a una naturaleza extraña, Fotino y Sabelio, a la humana, a Río, sin embargo, no a la humana, sino a cierta naturaleza creada más digna que las demás criaturas. Pero Río difiere de Sabelio y Fotino en que Río afirma que dicha generación existió antes del mundo, y aquellos niegan que fue antes de haber nacido de a Virgen. Se diferencia, sin embargo, Sabelio de Fotino en que Sabelio confiesa que Cristo es Dios verdadero y natural, contra el sentir de Fotino y Río, Fotino afirma que es puro hombre, y Río que es como una mezcla de una excelentísima criatura divina y humana. Ambos, sin embargo, afirman que es una la persona del Padre y otra la del Hijo, cosa que negaba Sabelio. Mas la fe católica, marchando por un camino intermedio, confiesa con Río y Fotino, contra Sabelio, que una es la persona del Padre y otra la del Hijo, que el Hijo es engendrado y el Padre es absolutamente ingénito, sin embargo, afirma con Sabelio, en contra de Fotino y Río, que Cristo es Dios verdadero y por naturaleza Dios, y de la misma naturaleza que, el Padre, aunque no la misma persona. Y esto incluso puede servir de prueba de la verdad católica, pues, como dice el filósofo, los errores dan testimonio de la verdad, porque, en realidad, no solo se apartan de ella, sino incluso los unos de los otros. Capítulo 8. Solución a las autoridades que invocaba a Río en su favor. Mas como la verdad no puede ser contraria a la verdad, es evidente que aquellos testimonios de las verdaderas escrituras que los arrianos alegaron para confirmar su error no favorecen a su opinión, cfc6, puesto que, demostrándose, c precedente, por la escritura divina que la esencia y naturaleza divina del Padre y del Hijo son una misma numéricamente, por lo cual ambos se llaman verdadero Dios, es necesario que el Padre y el Hijo no sean dos dioses, sino un solo Dios. Pues si hubiese varios dioses, entonces la esencia de la divinidad tendría que estar repartida entre ambos, tal como entre dos hombres se distingue la humanidad numéricamente, sobre todo siendo una misma cosa la naturaleza divina y Dios, según se demostró antes, 1 1, c21, siguiéndose necesariamente de esto que, existiendo una misma naturaleza en el Padre y en el Hijo, el Padre y el Hijo sean un solo Dios. Por tanto, aun cuando confesamos que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios, no nos apartamos de la doctrina que establecimos sobre el Dios único en el libro 1, c42, con argumentos de razón y de autoridad. Así, pues, existiendo un solo Dios verdadero, confesamos ese, no obstante, que la divinidad se predica del Padre y del Hijo. Luego, cuando el Señor, hablando con el Padre, dice, para que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, no hay que entenderlo de modo que solo el Padre fuese verdadero Dios y el Hijo no lo fuera, como se prueba claramente con el testimonio de la Escritura, sino que aquella deidad que es única y verdadera conviene al Padre, pero sin excluir de ella al Hijo. Por eso no dijo expresamente el Señor, para que conozcan al solo Dios verdadero como si solo él fuese Dios, sino esto, para que te conozcan a ti, y añadió, solo Dios verdadero, para demostrar que el Padre, del cual él se proclama hijo, es Dios, en quien se encuentra aquella deidad que es única y verdadera. Y como es preciso que un hijo verdadero sea de la misma naturaleza que el Padre, síguese que más convendrá al Hijo tener dicha divinidad única y verdadera que ser excluido de ella. Por lo cual, también Juan, al final de su primera canónica, como glosando estas palabras del Señor, atribuye al verdadero Hijo las dos cosas que aquí dice el Señor del Padre, esto es, que es verdadero Dios y que en él está la vida eterna, diciendo, para que conozcamos al que es verdadero Dios si estemos en su verdadero Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mas si el Hijo hubiese declarado que únicamente el Padre es verdadero Dios, no por eso hay que excluir al Hijo de la verdadera divinidad, porque como el Padre y el Hijo son un solo Dios, según se demostró, Ceprec, todo cuanto se dice del Padre en razón de su divinidad es igual que si se dijese del Hijo, y viceversa pues, aunque dijese el Señor, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, no sea de entender que el Padre o el Hijo no se conocen a sí mismos. Y por esto es evidente también que la verdadera divinidad del Hijo no queda excluida en estas palabras de Apóstol, a quien hará aparecer a su tiempo el bienaventurado y solo monarca, Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Por qué en estas palabras no se nombra al Padre, sino a lo que es común al Padre y al Hijo? Pues en el Apocalipsis se expresa claramente que el Hijo es Rey de Reyes y Señor de los que dominan, cuando se dice, vestía un manto empapado de sangre y tenía por nombre Verbo de Dios, y se añade después y tiene sobre su manto y sobre su muslo escrito su nombre, Rey de Reyes y Señor de los que dominan y por lo que sigue, el único inmortal, no se excluye al Hijo, porque también concede la inmortalidad a los que creen en él, por eso se dice. Todo el que cree en mí no morirá para siempre. Y lo que sigue, a quien ningún hombre vio ni puede ver, ciertamente conviene al Hijo, porque ha dicho el Señor, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y esto no impide que apareciese visiblemente, porque se apareció según la carne. Sin embargo, según la Deidad, es invisible como el Padre. Por donde dice el Apóstol en la misma Epístola, sin duda que es grande el misterio de la piedad que se ha manifestado en la carne. Ni ello obliga a que entendamos estas cosas como dichas sólo del Padre, porque se dicen como si conviniese que uno fuera el que manifiesta y otro el manifestado. Puesto que el Hijo también se manifestó de por sí, pues dice él, quien me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso también le decimos, muéstranos tu rostro y seremos salvos. Y como haya que entender estas palabras del Señor, el Padre es mayor que yo, nos lo enseña el Apóstol. Como el más y el menos están relacionados, hay que entenderlo como dicho del Hijo en cuanto que se empequeñeció. El Apóstol demuestra que él se empequeñeció al tomar forma de siervo, permaneciendo, sin embargo, igual al Padre según la forma divina, pues dice, quien existiendo en la forma de Dios no reputó como una usurpación el mantenerse igual al Padre, antes se anonadó tomando la forma de siervo. Ni es de admirar si por esto el Padre se dice mayor que él, al llamarle también el Apóstol menor que los ángeles, pero si vemos dice al que Dios hizo poco menor que los ángeles, a Jesús. Coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte. Y esto demuestra también que por esta misma razón se dice que el Hijo está sometido al Padre, esto es, en cuanto a la naturaleza humana, como puede verse por el contexto, pues el Apóstol habla dicho antes, por un hombre vino la muerte, y por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y después añadía, cada uno resucitará a su tiempo, primero Cristo, luego los de Cristo, y luego. Después será el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino. Y, demostrado en qué consiste tal reino, a saber, en el dominio universal, añade con razón, cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien a él todo se lo sometió. Luego el mismo contexto de la cita demuestra que esto debe entenderse de Cristo en cuanto hombre, porque, siéndolo, murió y resucitó, porque, según la divinidad, al hacer todo lo que hace el Padre, como se demostró, c7, también él sometió así todas las cosas. Por esto dice el Apóstol, esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, que reformará el cuerpo de nuestra vileza, conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Y porque en las Escrituras se diga que el Padre da al Hijo, siguiéndose que él recibe, no se puede declarar que hay en él alguna indigencia, antes bien, exígelo la razón de Hijo, porque no podía llamarse Hijo si no fuera engendrado por el Padre, ahora bien, todo engendrado recibe la naturaleza del generante. Luego, al decir que el Padre da al Hijo, no hay que entender más que la generación del Hijo, según la cual el Padre dio al Hijo su naturaleza. Y puede entenderse así, considerando lo que se da. Porque dice el Señor, lo que el Padre me dio es mayor que todo. Pero lo que es mayor que todo es la divina naturaleza, en la cual el Hijo es igual al Padre, como lo demuestran las mismas palabras del Señor. Pues antes dijo, sus ovejas nadie podrá arrebatarlas de su mano, y para probarlo aduce las palabras citadas, esto es, lo que el Padre le dio es mayor que todo, porque. Nadie podrá arrebatarlo como dice a continuación de la mano de mi Padre. Sigiéndose de esto que tampoco de la mano del Hijo. Mas no se seguiría, si no fuese igual al Padre, por lo que recibió de él. ¿De dónde para explicarlo más claramente añadió, yo y el Padre somos uno? Igualmente dice el apóstol, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos. El nombre más sublime de todo, que venera toda criatura, no es otro que el nombre de la divinidad. Luego por esta donación se entiende la misma generación por la que el Padre dio al Hijo verdadera divinidad. Esto mismo se demuestra también al decir que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Y no le serían entregadas todas las cosas si toda la plenitud de la divinidad que está en el Padre no estuviese en el Hijo. Así, pues, por haber afirmado que el Padre le ha dado, se proclama, contra Sabelio, verdadero Hijo, CFC 5. Y por la grandeza de lo que se da, se declara igual al Padre, para que Arrio quede confundido. Luego está claro que tal donación no indica indigencia en el Hijo. ¿Por qué no existió el Hijo antes de que se le diese tal donación, al ser su generación la misma donación? Ni la plenitud de lo dado permite que aquel a quien consta que se le dio pueda estar necesitado. Ni se opone a lo dicho el que se lea en las Escrituras que el Padre diese poder en el transcurso del tiempo a su Hijo, según el dicho del Señor a sus discípulos después de la resurrección, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y el apóstol dice, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, porque fue obediente hasta la muerte, como si no hubiera tenido este nombre desde la eternidad. ¿Por qué es un modo acostumbrado en la Escritura decir que algunas cosas existen o han sido hechas cuando se conocen? Ahora bien, que el Hijo recibiese desde la eternidad un poder universal y un nombre divino, se dio a conocer al mundo después de la resurrección, por la predicación de los apóstoles. Demuéstranlo también las palabras del Señor, pues dice, Padre, gloríficame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo existiese. Por lo tanto, pide que la gloria que como Dios recibió del Padre desde la eternidad se manifieste en el hecho ya hombre. Y por esto se ve como el Hijo, no siendo ignorante, es enseñado. Porque se demostró en el libro 1, c25, que en Dios es lo mismo el entender y el ser. Por eso la comunicación de la naturaleza divina es también una comunicación de la inteligencia. Ahora bien, la comunicación de la inteligencia puede llamarse demostración, o locución, o enseñanza. Luego, por el hecho de que el Hijo recibiese del Padre en su nacimiento la naturaleza divina, se dice que el Hijo aprendió del Padre o que el Padre le mostró, y otras cosas parecidas que se leen en las Escrituras, y no quieren decir que el Hijo fuese antes ignorante o nesciente y que el Padre le enseñe después. Porque el apóstol declara que Cristo es llamado poder y sabiduría de Dios, y no es posible que la sabiduría sea ignorante ni que el poder se debilite. Así también la frase No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, no demuestra que haya en el debilidad alguna para obrar, sino que como para Dios el obrar no es otra cosa que el ser, y su acción no es otra cosa que su esencia, como ya se probó, 1 1, c 45, así se dice que el Hijo no puede obrar por sí solo, sino que obra por el Padre, como no puede existir por sí solo, sino solo por el Padre, pues, si existe por sí solo, ya no sería Hijo. Luego, no pudiendo dejar de ser Hijo, tampoco podrá obrar por sí solo. Pero, como el Hijo recibe la misma naturaleza que el Padre y, en consecuencia, el mismo poder, aunque no exista por sí solo ni por sí solo obre, sin embargo existe de por sí y de por sí obra porque así como existe por su propia naturaleza, que recibió del Padre, también obra por la propia naturaleza recibida del Padre. Por eso después que el Señor dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, con el fin de manifestar que, aunque el Hijo no obra por sí solo, sin embargo obra de por sí, añadió, lo que éste a saber, el Padre hace, lo hace igualmente el Hijo. Por lo dicho también se ve cómo el Padre manda al Hijo, y el Hijo obedece al Padre, o ruega al Padre o es enviado por el Padre, ya que todo esto conviene al Hijo en cuanto está sujeto al Padre, lo cual no tiene lugar sino según la humanidad asumida, como se demostró. Por lo tanto, el Padre manda al Hijo en tanto le está sujeto según la naturaleza humana. Y esto manifiestan también las palabras del Señor. Puesto que cuando el Señor dice, conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre, y que, según el mandato que me dio el Padre, así hago, se demuestra cuál es este mandato por lo que sigue, levantaos, vámonos de aquí, pues dijo esto acercándose a la pasión, ahora bien, el mandato de padecer es evidente que no compete al Hijo sino en cuanto a su naturaleza humana. Igualmente, cuando dice, si guardaréis mis preceptos, permaneceréis en mi amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor, es evidente que estos preceptos pertenecen al Hijo en cuanto es amado por el Padre, como hombre, así como él amaba a los discípulos como hombres. Y que los mandatos del Padre al Hijo hay que tomarlos según la naturaleza humana asumida por el Hijo, lo demuestra el apóstol, diciendo que el Hijo fue obediente al Padre en lo que pertenece a la naturaleza humana, pues dice, fue hecho obediente hasta la muerte. También demuestra el apóstol que el rogar conviene al Hijo según la naturaleza humana. Porque dice que, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarle, fue escuchado por su reverencial temor. Y también que, en cierto modo, se dice que fue enviado por el Padre, lo demuestra el apóstol cuando dice, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Por lo tanto, es llamado enviado porque fue hecho de mujer, cosa que ciertamente le conviene por haber asumido la carne. Luego está claro que con todo esto sólo se puede demostrar que el Hijo está sometido al Padre según la naturaleza humana. Pero hay que advertir que también se dice que el Hijo es enviado por el Padre invisiblemente en cuanto Dios, sin perjuicio de la igualdad que tiene con el Padre, como después se demostrará, c. 23, al tratar de la misión del Espíritu Santo. Del mismo modo es evidente también que, porque el Hijo sea glorificado por el Padre o es resucitado o levantado, no se puede demostrar que el Hijo sea menor que el Padre sino según la naturaleza humana. Pues el Hijo no necesita de glorificación, como si la recibiese de nuevo, habiendo declarado el que la tuvo antes que el mundo existiese, sin embargo, convenía que su gloria, que estaba latente bajo la flaqueza de la carne, se manifestase por la glorificación de la carne y por la realización de los milagros, para seguridad de los pueblos creyentes. Y a propósito de esta ocultación se dice, en verdad oculto está su rostro. Por eso no le estimamos. Igualmente, Cristo fue resucitado en cuanto que padeció y murió, esto es, según la carne. ¿Por qué se dice, puesto que Cristo padeció en la carne, a Armeíos también del mismo pensamiento? También fue conveniente que fuera exaltado en cuanto que fue humillado. Pues también dice el apóstol, se humilló, echó obediente hasta la muerte, por lo cual Dios le exaltó. Así, pues, porque el Padre glorifique al Hijo, le resucite y le exalte, el Hijo no aparece menor que el Padre sino en cuanto a la naturaleza humana. ¿Por qué, según la naturaleza divina, en la cual es igual al Padre, la misma operación tienen el Padre y el Hijo? Por eso, el mismo Hijo se eleva con su propio poder, según aquello del Salmo, ensálzate, ya ve, en tu fortaleza. El mismo se resucita, porque dice de sí mismo, tengo poder para dar mi alma y poder para volver a tomarla. Y no solo se glorifica a sí mismo, sino también al Padre, porque dice, Padre, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique. No porque el Padre esté oculto por el velo de la carne asumida, sino por la invisibilidad de su naturaleza. De este modo también el Hijo está oculto, según la naturaleza divina, porque es común al Padre y al Hijo lo que se dice, en verdad tú eres un Dios escondido, santo de Israel, Salvador. Pues bien, el Hijo glorifica al Padre, no dándole gloria, sino manifestándole al mundo, pues en el mismo lugar dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Y no hay que pensar que en Dios Hijo haya alguna falta de poder, porque dice él, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso, lo que él dice, sentarse a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí otorgarlo, es para aquellos para quienes está dispuesto por mi Padre, no prueba que el Hijo no tenga poder sobre los tronos celestes que se han de distribuir, puesto que por dicha sesión se entiende una participación de la vida eterna, cuya entrega demuestra que le pertenece al decir, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. También se dice que el Padre ha entregado al Hijo todo poder de juzgar. Ahora bien, pertenece al juicio el que algunos sean colocados por sus méritos en la gloria eterna, de donde también se dice. Pondrá las ovejas a su diestra y los cabritos a su izquierda. Luego pertenece al poder del Hijo el colocar a uno a la derecha o a la izquierda, bien se refieran ambas cosas a la diferente participación de la gloria o bien una a la gloria y otra al castigo. Conviene, por tanto, tomar el sentido del texto de las palabras que le anteceden. Y antes se dice que la madre de los hijos del Cebedeo se acercó a Jesús pidiéndole que uno de sus hijos se sentara a su derecha y el otro a su izquierda, y para pedir esto parecía movida por cierta confianza en el parentesco carnal que tenía con Cristo hombre. El Señor, en este caso, no dijo en su respuesta que no pertenecía a su poder dar lo que pedían, sino que no le pertenecía el darlo a aquellos para quienes se pedía. Por eso no dijo, sentarse a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí, sino que más bien demostró que le tocaba darlo a aquellos para quienes está dispuesto por mi Padre. Ya que no le pertenecía el dar esto en cuanto hijo de la Virgen, sino en cuanto hijo de Dios. Y, por lo tanto, no le pertenecía darlo a quienes eran sus allegados en cuanto que era hijo de la Virgen, esto es, según el parentesco carnal, sino a quienes le pertenecían en cuanto que era hijo de Dios, para quienes estaba preparado por el Padre en la predestinación eterna. Y que esta preparación pertenece también al poder del hijo, lo declara el mismo Señor al decir, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo diría, porque voy a prepararos el lugar. Ahora bien, las múltiples moradas son los diversos grados de bienaventuranza a participar, las cuales han sido desde la eternidad preparadas por Dios en la predestinación. Por eso, cuando el Señor dice, si no fuera así, esto es, si faltasen para los hombres que han de ser introducidos en la bienaventuranza moradas preparadas, y añade, os lo diría, porque voy a preparar el lugar, demuestra que tal preparación pertenece a su poder. Tampoco se puede pensar que el hijo ignorase la hora de su venida, estando escondidos en el todos los tesoros de sabiduría y de ciencia, como dice el apóstol, y conociendo perfectamente lo más grande, es decir, al Padre. Mas el sentido es este, porque el hijo, constituido hombre entre los hombres, se portó como ignorante mientras no se lo reveló a los discípulos. Porque es un modo de hablar acostumbrado en las Escrituras el que se diga que Dios conoce una cosa cuando la da a conocer. Por ejemplo, ahora he conocido que en verdad temes a Dios, esto es, ahora hice conocer. E igualmente se dice, a la inversa, que el hijo ignora lo que no nos hace conocer. La tristeza y el temor y otras cosas semejantes, es evidente que pertenecen a Cristo en cuanto hombre. Pero esto no puede aminorar en modo alguno la divinidad del hijo. Y al decir que la sabiduría es creada, se puede entender, en primer lugar, no de la sabiduría que es el hijo de Dios, sino de la sabiduría que Dios insertó en las criaturas. Porque se dice, es el Señor quien la creó es decir, a la sabiduría la derramó sobre todas sus obras también se puede referir a la naturaleza creada asumida por el hijo, de modo que el sentido sea desde el principio y antes de los siglos me creó, esto es, se previó que me uniría a las criaturas. O, por eso de que la sabiduría es llamada creada y engendrada, se nos insinúa el modo de la generación divina, ya que en la generación lo que se engendra recibe la naturaleza del engendrante, lo cual es una perfección, sin embargo, en la generación que se da en nosotros, el engendrante se cambia, lo cual es una imperfección. Ahora bien, en la creación el creador no se inmuta, pero lo creado tampoco recibe la naturaleza del creador. Por eso, el hijo es llamado a la vez creado y engendrado, para que por creación se entienda la inmutabilidad del padre y por generación la unidad de naturaleza entre el padre y el hijo. Y así expuso un sínodo este sentido de la Escritura, como consta por San Hilario. Y si el hijo es llamado primogénito de toda criatura, no es porque el hijo está en el orden de las criaturas, sino porque el hijo procede del padre y recibe del padre, de quien proceden y reciben las criaturas. Pero el hijo recibe del padre la misma naturaleza, las criaturas no. Por lo cual el hijo no sólo es llamado primogénito, sino también unigénito, debido al modo peculiar de recibir. Por eso, lo que el Señor dice al padre respecto de sus discípulos, a fin de que sean uno, como nosotros somos uno, demuestra por cierto que el padre y el hijo son uno, de igual modo que conviene que los discípulos sean uno, a saber, por el amor, mas este modo de unión no excluye la unidad de esencia, al contrario, la corrobora. Porque se dice, el padre ama a su hijo y ha puesto en su mano todas las cosas, por lo que se demuestra que en el hijo está la plenitud de la divinidad, como se dijo, v sub. Así, pues, es evidente que los testimonios de las Escrituras que los arrianos invocaban en su favor no son contrarios a la verdad que profesa la fe católica. Capítulo 9. Soluciona las autoridades invocadas por Fotino Isabelio. Consideradas estas cosas, se ve que las razones que Fotino Isabelio aducían de la Sagrada Escritura, en favor de sus opiniones no pueden confirmar sus errores. Porque lo que el Señor dice después de la resurrección, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, no se dice, pues, porque entonces recibiese de nuevo ese poder, sino porque el poder que el Hijo de Dios había recibido desde la eternidad había comenzado a aparecer en el hecho hombre, por la victoria que tuvo resucitando de la muerte. Y lo que el apóstol dice hablando del Hijo, nacido de la descendencia de David, prueba claramente cómo hay que entenderlo por lo que sigue, según la carne. ¿Por qué no dijo que el Hijo de Dios fue hecho en absoluto, sino que fue hecho de la descendencia de David, según la carne, al asumir la naturaleza humana, según dice San Juan, el verbo se hizo carne y por esto se ve también que lo que sigue, que fue predestinado Hijo de Dios en el poder, pertenece al Hijo según la naturaleza humana, pues el que la naturaleza humana se uniese al Hijo de Dios, para que el hombre pudiese llamarse así Hijo de Dios, no fue por los méritos humanos, sino por la gracia de Dios, que lo predestinó. E igualmente lo que el mismo apóstol dice que Dios exaltó a Cristo en premio de la pasión, hay que referirlo a la naturaleza humana, en la cual tuvo lugar la humillación de la pasión. Por eso lo que sigue, le otorgó un nombre sobre todo nombre, ha de referirse a que el nombre que conviene al Hijo por su nacimiento eterno había de manifestarse que concernía al Hijo hecho carne para que lo creyeran los pueblos. Por lo cual también está claro que lo dicho por Pedro, Dios hizo a Jesús, Cristo y Señor, hay que aplicarlo al Hijo según la naturaleza humana, por la que comienza a tener en el tiempo lo que tuvo desde la eternidad en la naturaleza divina. Y lo que aduce Sabelio sobre la unidad de la Deidad, oye, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el solo Yahvé, y ved, pues, que soy yo, yo solo, y que no hay Dios alguno más que yo, no se opone al dictamen de la fe católica, la cual confiesa que el Padre y el Hijo no son dos dioses, sino un solo Dios, como se dijo. Y del mismo modo, lo que se dice, el Padre, que mora en mí, hace sus obras, y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, no demuestra la unidad de persona, como quería Sabelio, sino la unidad de esencia, que Arrio negaba. ¿Por qué, si fuese una misma la persona del Padre y la del Hijo, no se diría convenientemente que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, al no decirse con propiedad que el mismo supuesto está en sí mismo, sino solamente por razón de las partes, porque, estando las partes en el todo y siendo costumbre atribuir a las partes lo que conviene al todo, algunas veces se dice que el todo está en sí mismo. Mas este modo de hablar no cabe en Dios, en quien no puede haber partes, como se demostró en el libro 1, c20. Resulta, por tanto, que, como se dice que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, el Padre y el Hijo no son el mismo supuesto. Sin embargo, por esto se prueba que la esencia del Padre y del Hijo es una sola. ¿Por qué, establecido esto, se ve claramente cómo el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre? Ya que, como el Padre es su misma esencia, por la razón de que en Dios no se distingue la esencia y quien tiene la esencia, según se demostró en el libro 1, c21, resulta que en quienquiera esté la esencia del Padre está el Padre y, por la misma razón, en quienquiera esté la esencia del Hijo está el Hijo. ¿De dónde, estando la esencia del Padre en el Hijo y la esencia del Hijo en el Padre, porque la esencia de ambos es la misma, como enseña la fe católica, se sigue evidentemente que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y así, con un mismo argumento, se refuta el error de Sabelio y Arrio. Capítulo X. Razones contra la generación y procesión divinas. Consideradas, pues, todas las cosas diligentemente, aparece claramente lo que en las Sagradas Escrituras se nos propone para creer acerca de la generación divina, a saber, que el Padre y el Hijo, aunque se distinguen en las personas, son, en cambio, un solo Dios y tienen una sola esencia o naturaleza. Más, como esto de que dos supuestos determinados se distingan y, sin embargo, tengan una sola esencia, dista mucho de lo que acontece en la naturaleza creada, la razón humana, partiendo de las propiedades de las criaturas, sufre dificultades de todo género frente a este misterio de la divina generación. ¿Por qué, como la generación que nosotros conocemos es cierta mutación y tiene por opuesto la corrupción, parece difícil suponer la generación en Dios, que es inmutable, incorruptible y eterno, como consta por lo dicho, 1, 1, cc 1, 15. Además, si la generación es mutación, necesariamente lo que se engendra será mudable. Ahora bien, lo que se muda pasa de la potencia al acto, ya que el movimiento es el acto de lo que está en potencia en cuanto tal. Luego, si el Hijo de Dios es engendrado, perece que ni es eterno, al pasar de la potencia al acto, ni verdadero Dios, puesto que no es acto puro, y tiene algo de potencialidad. El engendrado recibe la naturaleza del engendrante. Luego, si el Hijo es engendrado por Dios Padre es preciso que la naturaleza que tiene la haya recibido del Padre. Pero no es posible que haya recibido del Padre una naturaleza distinta en número de la que tiene el Padre y semejante en especie, como ocurre en las generaciones univocas, como cuando el hombre engendra al hombre y el fuego al fuego, porque antes se demostró que es imposible que haya muchos dioses numéricamente. También parece imposible que haya recibido una naturaleza idéntica numéricamente a la que tiene el Padre. Puesto que, si recibiese parte de ella, se sigue que la naturaleza divina es David Sabal, y si la recibe toda, parece seguirse que la naturaleza divina, si se transmite totalmente al Hijo, deja de estar en el Padre, y así el Padre, al engendrar, se corrompe. En segundo lugar, tampoco se puede decir que la naturaleza divina fluya por una cierta exuberancia del Padre al Hijo, como el agua de la fuente fluye al río, sin que aquella se vacíe, porque la naturaleza divina, así como no se puede dividir, tampoco se puede aumentar. Luego parece resultar que el Hijo no recibió del Padre una naturaleza idéntica en número y en especie a la que tiene el Padre, sino otra totalmente de otro género, como ocurre en la generación equívoca, que, cuando los animales nacidos de la putrefacción son engendrados por la virtud del Sol, no alcanzan su especie. Síguese, pues, que el Hijo de Dios ni es verdadero Hijo, al no ser de la especie del Padre, ni es verdadero Dios, al no recibir la naturaleza divina. Si el Hijo recibe la naturaleza de Dios Padre, es preciso que en él se distingan el que recibe y la naturaleza recibida, pues nadie se recibe a sí mismo. Luego el Hijo no es su propia esencia o naturaleza. Luego no es verdadero Dios. Si el Hijo no se distingue de la esencia divina, al ser subsistente la esencia divina, como se demostró en el libro 1, c22, y consta que también el Padre es la misma esencia divina, parece resultar que el Padre y el Hijo convienen en una misma cosa subsistente. Ahora bien, la cosa subsistente en las naturalezas intelectuales se llama persona. Se sigue, pues, que, si el Hijo es la misma esencia divina, el Padre y el Hijo convienen en la persona. Mas, si el Hijo no es la misma esencia divina, no es verdadero Dios, como lo probamos hablando de Dios en el libro 1, c21. Luego parece o que el Hijo no es verdadero Dios, como decía Arrio, o que no se distingue personalmente del Padre, como afirmaba Sabelio. Lo que es para uno principio de individuación, es imposible hallarlo en otro que sea distinto de él por parte del supuesto, pues lo que está en muchos no es principio de individuación. Es así que Dios se individualiza por su esencia, porque su esencia no es una forma existente en la materia, 1 1, c27, para que por la materia se individualice. Por lo tanto, nada hay en Dios Padre por lo que se pueda individualizar más que su esencia. Luego su esencia no puede estar en ningún otro supuesto. En conclusión, o no está en el Hijo, y así el Hijo no es verdadero Dios, según Arrio, o el Hijo no se distingue del Padre por el supuesto, y así es la misma la persona de ambos, según Sabelio. Si el Padre y el Hijo son dos supuestos o dos personas, y, sin embargo, son uno en la esencia, es preciso que en ellos haya algo, además de la esencia, por lo cual se distinguan, ya que se supone que la esencia es común a ambos, y lo que es común no puede ser principio de individuación. Luego es preciso que aquello por lo que se distingue en el Padre y el Hijo sea distinto de la esencia divina. Por lo tanto, la persona del Hijo está compuesta de dos cosas, e igualmente la persona del Padre, a saber, de la esencia común y del principio de distinción. Luego ambos están compuestos, y ni uno ni otro son verdadero Dios. Y si alguien dice que se distinguen por la sola relación, en cuanto que uno es el Padre y otro es el Hijo, se responde, las cosas que se predican relativamente no parecen predicar algo en aquel de quien se dicen, sino más bien un orden a algo, y esto no da lugar a composición. Parece que esta respuesta no es suficiente para evitar dichos inconvenientes. Pues la relación no puede darse sin algo absoluto, porque en toda cosa relativa hay que distinguir lo que se dice con relación a sí, además de lo que se dice con relación a otro, por ejemplo, el siervo es algo en absoluto, prescindiendo de lo que es con relación al Señor. Por lo tanto, aquella relación por la cual se distingue en Padre y e Hijo es preciso que tenga algo absoluto en que se funde. Según esto, o dicho absoluto es algo único, o hay dos absolutos. Si es uno solo, no puede fundarse en el una. Relación doble, corno no sea una relación de identidad, que no da lugar a distinciones, como si una misma cosa se dice igual a sí misma. Luego, si es una relación tal que requiera distinción, conviene que se sobreentienda la distinción de dichos absolutos. No parece, pues, posible que las personas del Padre y del Hijo se distingan por las solas relaciones. Hay que decir que la relación que distingue al Hijo del Padre, o es algo real, o existe solo en el entendimiento. Ahora bien, si es algo real, parece que no será aquella realidad que es la divina esencia, porque ésta es común al Padre y al Hijo. Habrá, pues, en el Hijo algo que no es su propia esencia. Y así no es verdadero Dios, pues en el libro 1, c. 23, se demostró que en Dios nada hay que no sea su propia esencia. Pero, si aquella relación existe solo en el entendimiento, el Hijo no se podrá distinguir personalmente del Padre, porque lo que se distingue personalmente ha de distinguirse realmente. Todo relativo depende de su correlativo. Pero lo que depende de otro no puede ser verdadero Dios. Luego, si la persona del Padre y la del Hijo se distinguen por las relaciones, ni uno ni otro serán verdadero Dios. Si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, es preciso que el nombre Dios se predique sustancialmente del Padre y del Hijo, pues la divinidad no puede ser un accidente, 1 1, c. 23. Pero un predicado sustancial se identifica con aquello de que se predica, porque, al decir el hombre es animal, lo que es verdaderamente hombre es animal, e igualmente, al decir Sócrates es hombre, lo que es Sócrates en verdad, es hombre. Y de esto parece seguirse que es imposible hallar pluralidad por parte de los sujetos habiendo unidad por parte del predicado substancial, por ejemplo, Sócrates y Platón no son un hambre, aun cuando sean uno en la humanidad, ni el hombre y el as no son un animal, aunque sean uno en lo animal. Luego, si el Padre y el Hijo son dos personas, parece imposible que sean un solo Dios. Los predicados opuestos demuestran pluralidad en aquel de quien se predican. De Dios Padre y de Dios Hijo se predican cosas apuestas, porque el Padre es Dios ingénito y generador, y el Hijo es Dios engendrado. Luego no parece posible que el Padre y el Hijo sean un solo Dios. En suma, estos y otros semejantes son los argumentos con que algunos, queriendo medir con su propia razón los misterios de lo divino, intentaron impugnar la generación divina. Mas como la verdad es de sí poderosa y resiste a todo ataque, es preciso disponerse para demostrar que la verdad de la fe no puede ser superada por la razón. Capítulo 11 ¿Cómo ha de entenderse la generación en Dios, y lo que se dice en las Escrituras sobre el Hijo de Dios? Ahora debemos tomar como punto de partida, Ceprec, fin, que en las cosas hay diversos modos de emanación, correspondientes a la diversidad de naturalezas, y que, cuanto más alta es una naturaleza, tanto más íntimo es lo que de ella emana. Ahora bien, en la creación ocupan el último lugar los cuerpos inanimados, y en ellos no se dan otras emanaciones que las producidas por la acción de unos sobre otros. Así vemos que del fuego nace el fuego cuando éste altera un cuerpo extraño convirtiéndolo a su especie y cualidad. Pero entre los cuerpos animados ocupan el lugar próximo las plantas, en las cuales la emanación ya procede de dentro, puesto que el humor interno de la planta se convierte en semilla, y ésta, confiada a la tierra, se desarrolla en planta. Y esto es ya un primer grado de vida, pues son vivientes los seres que se mueven a sí mismos para obrar, en cambio, los que no tienen movimiento interno carecen en absoluto de vida, y un indicio de vida en las plantas es que lo que hay en ellas tiende hacia una forma determinada, no obstante, la vida de las plantas es imperfecta, porque, aunque la emanación proceda en ellas del interior, sin embargo, lo que emana, saliendo poco a poco desde dentro, acaba por convertirse en algo totalmente estrínseco. Pues el humor del árbol, saliendo primeramente de él, se convierte en flor y después en fruto, separado de la corteza del árbol, pero sujeto a él, y llegando a su madurez, se separa totalmente del árbol y, cayendo en tierra, produce por su virtud seminal otra planta. Reflexionando atentamente, se verá que el principio de esta emanación proviene del exterior, puesto que el humor interno del árbol se toma mediante las raíces de la tierra, de la cual recibe la planta su nutrición. Y hay otro grado de vida, superior al de las plantas y correspondiente al alma sensitiva, cuya propia emanación, aunque comience en el exterior, termina interiormente, y, a medida que avanza la emanación, penetra en lo más íntimo. Por ejemplo, lo sensible imprime exteriormente su forma en los sentidos externos, pasa de ellos a la imaginación y después al tesoro de la memoria. Sin embargo, en cada proceso de esta emanación, el principio y el término obedecen a cosas diversas, pues ninguna potencia sensitiva vuelve sobre sí misma. Luego este grado de vida es tanto más alto que el de las plantas cuanto más íntima es la operación vital, sin embargo, no es una vida enteramente perfecta, porque la emanación pasa siempre de uno a otro. Y hay un grado supremo y perfecto de vida que corresponde al entendimiento, porque éste vuelve sobre sí mismo y puede entenderse. No obstante, en la vida intelectual hay también diversos grados. Pues, aunque el entendimiento humano pueda conocerse a sí mismo, toma, sin embargo, del exterior el punto de partida para su propio conocimiento, ya que es imposible entender sin contar con una representación sensible, como consta por lo dicho, 1-2, c60. Por eso la vida intelectual de los ángeles, cuyo entendimiento no parte de algo exterior para conocerse porque se conoce en sí mismo, es más perfecta, y vid.c96ss. A pesar de ello, su vida no alcanza la última perfección, porque, aunque la idea entendida sea en ellos totalmente intrínseca, sin embargo no es su propia substancia, puesto que en ellos no se identifican el entender y el ser, según consta por lo dicho, y vid, capítulo 52. Luego la última perfección de vida corresponde a Dios, en quien no se distinguen el entender y el ser, como antes se demostró, 1-1, c45, y así, es preciso que en Dios se identifique la idea entendida con su divina esencia. Y llamo idea entendida a lo que el entendimiento concibe en sí mismo sobre la cosa entendida. Idea que, en nosotros, ni se identifica con la cosa que entendemos ni con la substancia de nuestro entendimiento, sino que es una cierta semejanza de lo entendido concebida en el entendimiento y expresada por las palabras, por eso, la idea entendida se llama verbo interno, que es expresado por el verbo externo. Y se ve ciertamente que dicha idea no se identifica en nosotros con la cosa entendida, porque no es lo mismo entender la cosa que entender su idea, lo cual hace el entendimiento cuando vuelve sobre su operación, de aquí que unas ciencias traten de las cosas y otras de las ideas entendida. Y que la idea entendida tampoco se identifica con nuestro entendimiento, lo vemos porque el ser de ella consiste en su intelección, en cambio, el ser de nuestro entendimiento es distinto de su propio entender. Luego, como en Dios se identifican el ser y el entender, idea entendida y entendimiento son en él una misma cosa. Y como entendimiento y cosa entendida se identifican también en él, porque, entendiéndose así, entiende todo lo demás, según se demostró en el libro primero, c 49, resulta, pues, que en Dios, al entenderse a sí mismo, el entendimiento, la cosa que se entiende y la idea entendida son lo mismo. Considerado todo esto, podemos ahora concebir de algún modo cómo hay que entender la generación divina. Porque es evidente que no es posible concebirla al igual que la generación que se da en las cosas inanimadas, en las cuales el engendrante imprime su especie en la materia exterior. Porque es preciso, según enseña la fe, que el hijo, engendrado por Dios, tenga verdadera deidad y sea verdadero Dios. Mas la deidad tal no es una forma inherente a la materia, ni Dios proviene de la materia, como se probó en el libro primero, cc 17, 27. Además, tampoco podemos concebir la generación divina al igual que la generación que se da en las plantas, e incluso en los animales, los cuales tienen de común con ellas la virtud de nutrirse y de reproducirse. Porque en ellos, cuando engendran un semejante en especie, se desprende algo que estaba en la planta o en el animal, lo cual queda totalmente fuera del engendrante al terminar la generación. Ahora bien, nada puede desprenderse de Dios, porque es indivisible. Pues incluso el mismo hijo, engendrado por Dios, no está fuera del Padre, que le engendra, sino en él, según consta por los testimonios anteriores, c9, final. Tampoco puede entenderse la generación divina a la manera de la emanación que se da en el alma sensitiva, porque Dios, para poder influir en otro, no recibe nada de agente externo, pues, de lo contrario, no sería el primer ser. Además, las operaciones del alma sensitiva se llevan a cabo mediante instrumentos corporales, y es evidente que Dios es incorporeo. Resulta, pues, que la generación divina se ha de entender a la manera de la emanación intelectual. Y debe exponerse de este modo, consta, por lo expuesto en el primer libro, c47, que Dios se entiende a sí mismo. Mas lo entendido, en cuanto tal, debe estar en quien lo entiende, porque entender es aprender una cosa con el entendimiento. Por eso, incluso nuestro entendimiento, al entenderse, está en sí mismo, no sólo como identificado con su esencia, sino también como aprehendido. Luego es preciso que Dios esté en sí mismo como está lo entendido en el inteligente. Pero lo entendido en el inteligente es la idea o verbo. Luego en Dios, al entenderse a sí mismo, está el verbo de Dios, como Dios entendido, tal como la idea de piedra, que está en el entendimiento, es la piedra entendida. Por esta razón se dice, el verbo estaba en Dios. Mas, como el entendimiento divino no pasa de la potencia al acto, sino que está siempre en acto, según se provee en el libro primero, c55 ss, será absolutamente necesario que Dios se haya entendido siempre. Y, por el hecho de entenderse, es necesario que su verbo esté en él, como se demostró. Luego es necesario que el verbo haya existido siempre en Dios. Por tanto, su verbo es coeterno con Dios y no le sobrevino en el tiempo, tal como a nuestro entendimiento le sobreviene el verbo concebido interiormente, que es la idea entendida. Por esto se dice en San Juan, al principio era el verbo. Y como el entendimiento divino no sólo está siempre en acto, sino que es también el mismo acto puro, según se probó en el libro primero, c16, es preciso que la substancia del entendimiento divino sea su mismo entender, que es el acto del entendimiento. Es así que el ser del verbo concebido interiormente o de la idea entendida es su propio entenderse. Luego el ser del verbo divino y el del entendimiento divino se identifican y, en consecuencia también el ser del mismo Dios, que es su entender. Ahora bien, el ser de Dios es su propia esencia o naturaleza, la cual es el mismo Dios, como se probó en el libro primero, c22. Luego el verbo de Dios es el ser divino, y la esencia de Dios, y el mismo Dios verdadero. En cambio, con el verbo del entendimiento humano no sucede lo mismo, porque, cuando nuestro entendimiento se entiende a sí mismo, su ser y su entender no se identifican, ya que la substancia del entendimiento era inteligente en potencia antes de entender en acto. De esto se sigue que el ser de la idea entendida y el del entendimiento son distintos, ya que el de la idea entendida es su misma intelección. Por eso es preciso que el verbo interiormente concebido por el hombre que se entiende a sí mismo no sea un hombre verdadero, con el ser natural de hombre, sino solamente un hombre entendido, como una semejanza del hombre verdadero aprendida por el entendimiento. Sin embargo, el verbo de Dios, puesto que es Dios entendido, es verdadero Dios, teniendo naturalmente ser divino, porque, según dijimos, el ser natural de Dios y su entender se identifican. Por esto se dice, el verbo, el verbo era Dios. Lo cual, como se dice en absoluto, demuestra que se ha de entender que el verbo de Dios es verdadero Dios. Sin embargo, el verbo del hombre no puede llamarse simple y absolutamente hombre, sino en cierto sentido, es decir, hombre entendido. De ahí que esta afirmación sería falsa, el hombre es el verbo, sin embargo, podría ser verdadera esta, el hombre entendido es el verbo. Luego, cuando se dice, el verbo era Dios, se demuestra que el verbo divino no sólo es la idea entendida como nuestro verbo, sino también que es una cosa que existe y subsiste en la naturaleza. ¿Por qué el Dios verdadero es una cosa subsistente, pues es por excelencia el ser por sí, 1 1, c 13? Sin embargo, en el verbo no está la naturaleza de Dios como si fuera específicamente una y numéricamente diferente, pues el verbo posee la naturaleza divina tal como el entender de Dios es su mismo ser, según se dijo. Ahora bien, si el entender se identifica con el ser divino, resultará que el verbo tiene la misma naturaleza divina, idéntica no sólo específicamente, sino también numéricamente. Además, la naturaleza que es una específicamente no se divide en muchas. Numéricamente si no es por la materia. Es así que la naturaleza divina es totalmente inmaterial. Luego es imposible que la naturaleza divina sea una en especie y diferente en número. Por tanto, el verbo de Dios coincide con Dios en una naturaleza numéricamente idéntica. Y por esto el verbo de Dios y Dios del cual es verbo no son dos dioses, sino uno sólo. Pues sí, en nosotros, dos que tienen la naturaleza humana son dos hombres, es porque la naturaleza humana se divide numéricamente en dos. Pero en el libro primero demostramos, c31, que lo que esté dividido en las criaturas, en Dios es absolutamente uno, por ejemplo, en las criaturas se distinguen la esencia y la existencia, y en algunas también es distinto lo que subsiste en su esencia y su esencia o naturaleza, por ejemplo, este hombre no es su humanidad ni su ser, sin embargo, Dios es su esencia y su existencia. Y, aunque todas estas cosas se unifiquen ciertísimamente en Dios, no obstante, en él está cuanto pertenece al concepto de subsistente o de esencia o de su misma existencia, pues a él le conviene el no estar en otro, en cuanto que es subsistente, el ser algo, en cuanto que es esencia, y el estar en acto, en cuanto que es su mismo existir. Luego, como en Dios se identifican el sujeto que entiende, el entender y la idea entendida que es su verbo, es preciso que con muchísima verdad esté en Dios lo que pertenece a los conceptos de inteligente, de entender y de idea entendida o verbo. Ahora bien, al verbo interior, que es la idea entendida, le corresponde naturalmente el proceder del inteligente conforme a su entender, pues es como el término de la operación intelectual, porque el entendimiento, entendiendo, concibe y forma la idea o razón entendida, que es el verbo interior. Luego es necesario que de Dios proceda su verbo en conformidad con su propio entender. Por tanto, el verbo de Dios es, comparado con Dios inteligente, del cual es verbo, como el término respecto de su principio, lo cual pertenece a la naturaleza de todo verbo. En consecuencia, como en Dios son una sola cosa esencialmente el inteligente, el entender y la idea entendida, o verbo y por eso es necesario que cada una de esas cosas sea Dios, sólo queda lugar para una distinción de relación, según la cual el verbo es término respecto de quien lo concibe. De aquí viene que el evangelista, como dijese el verbo era Dios, con el fin de que no se creyera que no cabía distinción alguna entre el verbo y Dios, quien pronuncia o concibe el verbo, añadió, él estaba al principio en Dios, como si dijera, este verbo, que dije era Dios, es distinto de algún modo de Dios, que lo pronuncia, para que pudiera afirmarse que estaba en Dios. El verbo pues, concebido interiormente, es cierta explicación y semejanza de la cosa entendida. Ahora bien, la semejanza de algo que existe en otro tiene o el carácter de ejemplar, si se considera como principio, o más bien el de imagen, si se considera respecto de aquello que representa como con relación al principio. Podemos ver claramente un ejemplo de ambas cosas en nuestro entendimiento. En efecto, como la imagen de la obra, que existe en la mente del artífice, es el principio de la operación con que se lleva a cabo dicha obra, se compara con ella como el ejemplar con lo ejemplarizado, sin embargo, la imagen de una cosa natural concebida en nuestro entendimiento, comparada con la cosa que representa, es como el término comparado con su principio, pues nuestro entendimiento empieza por los sentidos, los cuales son impresionados por las cosas naturales. Pero como Dios, al entenderse, se entiende a sí mismo y a todas las cosas, según se demostró en el libro primero, c47 ss, su entender es el principio de las cosas entendidas por él, puesto que son causadas por su entendimiento y voluntad, pero, respecto al inteligible que es el mismo, es como el término comparado con su principio, pues este inteligible se identifica con el entendimiento que entiende, del cual es una emanación el verbo concebido. Luego es necesario que el verbo de Dios sea respecto de las demás cosas entendidas como el ejemplar, y respecto a Dios, como su imagen. Por eso se dice del verbo de Dios que es la imagen de Dios invisible. Mas hay una diferencia entre el entendimiento y el sentido, pues el sentido aprehende la cosa en cuanto a sus accidentes exteriores, que son el color, el sabor, la cantidad, etc., en cambio, el entendimiento penetra en el interior de ella. Y como todo conocimiento se completa atendiendo a la semejanza que hay entre el que conoce y lo conocido, es preciso que en el sentido haya una semejanza de la cosa sensible en cuanto a los accidentes de la misma y que en el entendimiento haya una semejanza de la cosa entendida en cuanto a la esencia de ésta. Por tanto, el verbo. Concebido en el entendimiento es la imagen o el ejemplar de la substancia de la cosa entendida. Luego, siendo el verbo de Dios la imagen de Dios, según se ha demostrado, es preciso que sea la imagen de Dios en cuanto a la esencia divina. Por eso dice el apóstol que es la imagen de la substancia de Dios. Pero la imagen de una cosa cualquiera es doble, porque hay alguna imagen que no coincide en naturaleza con aquello que representa, bien sea su imagen en cuanto a los accidentes exteriores como la imagen de bronce es la imagen de un hombre, pero no es hombre, o bien sea su imagen en cuanto a la substancia de la cosa, pues la idea de hombre, que está en el entendimiento, no es el hombre, porque, según dice el filósofo, la piedra no está en el alma, sino la representación de la piedra. Sin embargo, la imagen que tiene la misma naturaleza que aquello que representa es como el hijo del rey, en quien aparece la imagen del padre, y es de la misma naturaleza que él. Sí, pues, se demostró que el verbo de Dios es la imagen de quien lo pronuncia en cuanto a su misma esencia, y que comunica en naturaleza con quien lo pronuncia, síguese que el verbo es no sólo imagen, sino también hijo. ¿Por qué, tratándose de vivientes, es imposible que quien es imagen de alguien y tiene su misma naturaleza no pueda llamarse hijo, pues lo que procede de un viviente, reproduciendo su especie, dice ese hijo suyo? Por esto se dice en el Salmo, el Señor me dijo, tú eres mi hijo. Se ha de tener también en cuenta que, como en cualquier naturaleza la procedencia del hijo respecto del padre es natural, es preciso que el verbo de Dios, por el hecho de llamarse hijo de Dios, proceda naturalmente del padre. Y esto está en consonancia con lo ya dicho, sirviéndonos de claro ejemplo lo que sucede en nuestro entendimiento. Pues nuestro entendimiento conoce algunas cosas naturalmente, por ejemplo, los primeros principios de lo inteligible, cuyos conceptos inteligibles que se llaman verbos internos existen en el y de él proceden naturalmente. Hay, además, algunos inteligibles que el entendimiento no conoce naturalmente, sino por medio del raciocinio, cuyos conceptos no están en nuestro entendimiento naturalmente, sino que los adquiere trabajosamente. Pero es manifiesto que Dios se entiende naturalmente. Como existe también naturalmente, pues su entender es su ser, según probamos en el libro primero, c45. Luego el verbo de Dios, que se entiende a sí mismo, procede naturalmente de él. Y, como el verbo de Dios es de la misma naturaleza que Dios, que lo pronuncia, y es su imagen, resulta que este proceso natural se realiza de modo semejante a aquel en que se da la procedencia con identidad de naturaleza. Ahora bien, lo esencial de la verdadera generación en los seres vivientes es que el engendrado proceda del engendrante como imagen suya y teniendo la misma naturaleza. Luego el verbo de Dios es verdaderamente engendrado por Dios, que lo profiere, y su procedencia puede llamarse generación o nacimiento. Por eso se dice en el Salmo, hoy te he engendrado yo, o sea, en la eternidad, que siempre es presente y no incluye la razón de pasado o de futuro. Esto demuestra la falsedad de lo que dijeron los arrianos, que el padre por su voluntad engendró al hijo. Pues lo que se realiza por voluntad no es natural. También hay que tener en cuenta que lo engendrado, mientras permanece en el engendrante, se dice que está concebido. Pero el verbo de Dios es de tal manera engendrado por él, que permanece inseparablemente en Dios, como consta por lo dicho. Luego con razón se puede llamar al verbo de Dios concebido por Dios. Por eso, la sabiduría divina dice, antes que los abismos ya era concebido yo. Sin embargo, hay una diferencia entre la concepción del verbo de Dios y la material que se da en los animales que nos rodean. Pues la prole, mientras está concebida y encerrada en el útero, carece de la última perfección para subsistir por sí misma, como distinta del engendrante en cuanto al lugar, por eso, en la generación corporal de los animales es preciso distinguir entre concepción de la prole engendrada y parto, mediante el cual también se separa localmente la prole del engendrante, saliendo de su útero. Sin embargo, el verbo de Dios, estando en el mismo Dios, que lo profiere, es perfecto subsistiendo en sí mismo y distinto del Dios que lo profiere, pues en este caso no cabe la distinción local, sino que se distinguen por la sola relación, como se ha dicho. Luego en la generación del verbo de Dios se identifican la concepción y el parto. Y por esto, después que por boca de la sabiduría se dijo, ya era concebido yo, casi inmediatamente se añade. Antes que los montes yo era dada a luz. Mas como la concepción y el parto de los seres corpóreos suponen movimiento, es necesario que en ellos oya sucesión, siendo el término de la concepción la estancia de lo concebido en quien lo concibe, y siendo, por el contrario, el término del parto el existir del parido, como distinto de quien lo pare. Luego es necesario que en las cosas corpóreas lo que se concibe aún no exista, y lo que se da a luz, en el dar a luz no se distinga de quien lo da a luz. Pero la concepción y el parto del verbo inteligible no es con movimiento ni con sucesión, por eso, al mismo tiempo que es concebido, existe, y, al mismo tiempo que es dado a luz, es distinto, así como lo que es iluminado, al mismo tiempo que se le ilumina, queda iluminado, porque en la iluminación no hay sucesión alguna. Y si esto se encuentra en nuestro verbo inteligible, mucho más compete al verbo de Dios, no sólo porque es la suya una concepción y un parto inteligible, sino porque amivas cosas existen en la eternidad, en la cual no puede haber ni antes ni después. De aquí viene que, después de haber dicho por boca de la sabiduría, antes que los collados yo era dada a luz, con el fin de que no se entienda que, mientras no era dada a luz, no existía, se añadiese, cuando fundó los cielos, allí estaba yo. De modo que, así como en la generación carnal de los animales primero se concibe algo, después es dado a luz, y, por último, quédaselo engendrado por conveniencia propia con el parturiente, como consociado con él, pero distinto de él, así también en la generación divina se han de suponer estas cosas, pero como existiendo simultáneamente, pues el verbo de Dios es simultáneamente concebido, dado a luz y presente. Y como lo que se da a luz procede del seno, así como se llama parto a la generación del verbo de Dios, para insinuar su perfecta distinción del engendrante, por la misma razón se la llama generación del seno, según aquello del Salmo, en mi seno te he engendrado antes que el lucero. Pero como entre el verbo y quien lo profiere no se da una distinción tal que impida esté en quien lo profiere, según se ve por lo dicho, así como, para insinuar la distinción del verbo, se dice que es dado a luz o que es engendrado del seno, así también, para demostrar que tal distinción no excluye que el verbo esté en quien lo profiere, se dice que está en el seno del padre. Mas hay que tener en cuenta que la generación carnal de los animales se lleva a cabo por una virtud activa y otra pasiva, por la activa, alguien se llama padre, y por la pasiva, alguien se llama madre. Y por eso algunos requisitos de la generación se aplican al padre y otros a la madre, pues el dar la naturaleza y la especie de la prole compete al padre, mas el concebir y dar a luz compete a la madre, como paciente y recipiente. Ahora bien, como la procedencia del verbo se da cuando Dios se entiende a sí mismo, y el divino entender obedece a una virtud, no pasiva, sino cuasi activa porque el entendimiento de Dios está solamente en acto y no en potencia, síguese que en la generación del verbo de Dios no cabe el concepto de madre, sino sólo el de padre. Lo que se atribuye separadamente al padre y a la madre en la generación carnal, atribuyenlo totalmente las sagradas escrituras al padre en la generación del verbo. Pues se dice que el padre da la vida al hijo y que lo concibe y da a luz. Capítulo 12. ¿En qué sentido se llama sabiduría al hijo de Dios? Mas, como en el capítulo anterior hemos aplicado a la generación del verbo lo que se dice de la sabiduría divina, será lógico manifestar que por sabiduría divina en cuya persona se proponen las citadas palabras puede entenderse el verbo de Dios. Y para llegar al conocimiento de lo divino, partiendo de las cosas humanas, es preciso considerar que se llama sabiduría en el hombre a cierto hábito que perfecciona nuestro entendimiento en el conocimiento de las cosas más altas, y tales son las divinas. Mas, cuando se forma en nuestro entendimiento algún concepto sobre las cosas divinas conforme al hábito de la sabiduría, este mismo concepto del entendimiento, que es el verbo interno, suele recibir el nombre de sabiduría, según aquella manera de hablar por la que los actos y los efectos se denominan con los nombres de los hábitos de que proceden. Por ejemplo, lo que se hace justamente, se llama alguna vez justicia, y lo que fuertemente, fortaleza, y, en general, lo que se hace virtuosamente, se llama virtud. Y, de. Igual modo, lo que uno idea sabiamente se llama sabiduría de una cosa. En Dios, en pero, es preciso decir que hay sabiduría por el hecho de que se conoce a sí mismo, y como no se conoce por medio de alguna especie, sino por su misma esencia aún más, su mismo entender es su esencia, la sabiduría de Dios no puede ser un hábito, sino que es la misma esencia divina. Pero consta por lo dicho, Ceprec, que el Hijo de Dios es el verbo y la concepción de Dios entendiéndose a sí mismo. Síguese, pues, que el mismo verbo de Dios sea llamado con toda propiedad sabiduría concebida o engendrada, como sabiamente concebido por el entendimiento divino, por eso, el apóstol llama a Cristo sabiduría de Dios. Ahora bien, la misma palabra sabiduría, concebida por el entendimiento, es una manifestación de la sabiduría del inteligente, porque, incluso en nosotros, todos los hábitos se manifiestan por sus actos. En conclusión, como la sabiduría se llama luz, en cuanto que consiste en un puro acto de conocimiento, y la manifestación de la luz es el propio esplendor que procede de ella, con toda conveniencia también el verbo de la sabiduría divina se llama esplendor de luz, según aquello del apóstol, que dice del Hijo, siendo el esplendor de su gloria. Por eso se atribuye el Hijo la manifestación del Padre, cuando dice, He manifestado tu nombre a los hombres. Sin embargo, aunque el Hijo, que es el verbo de Dios, se llame propiamente sabiduría concebida, el nombre de sabiduría, absolutamente dicho, es común necesariamente al Padre y al Hijo, por ser la sabiduría, que resplandece por el verbo, la esencia del Padre, según se ha dicho, y por ser la esencia del Padre común a él y al Hijo. Capítulo 13. No hay más que un hijo en la divinidad. Puesto que Dios, entendiéndose a sí mismo, entiende todas las demás cosas, según se ha demostrado en el primer libro, c49, y se entiende a sí mismo con una simple y única intuición, porque su entender es su ser, y vid. c45, necesariamente el verbo de Dios es solamente uno. Mas, como en la divinidad son una misma cosa la generación del Hijo y la concepción del verbo, c11, síguese que en la divinidad hay una sola generación y un solo Hijo engendrado por el Padre. De aquí que San Juan diga, lo hemos visto como unigénito del Padre, y también, el unigénito que está en el seno del Padre, ese nos ha dado a conocer a Dios. No obstante, parece seguirse de lo dicho, c11, que el verbo divino tiene otro verbo, y el Hijo otro hijo. Pues se ha demostrado que el verbo de Dios es verdadero Dios, y, por tanto, es preciso que todo lo que conviene a Dios convenga también al verbo de Dios. Ahora bien, Dios se entiende necesariamente a sí mismo. Luego también se entiende a sí mismo el verbo de Dios. Por consiguiente, si por razón de que Dios se entiende a sí mismo se supone en el un verbo, por el engendrado, parece resultar que haya de atribuirse también al verbo otro verbo, en cuanto que se entiende a sí mismo. Y así, el verbo tendrá otro verbo. Y el Hijo otro hijo, y ese otro verbo, siendo Dios, igualmente se entenderá a sí mismo y tendrá otro verbo más, y de este modo la generación divina se multiplicará infinitamente. La respuesta a todo esto puede deducirse de lo ya dicho. Pues, aunque se ha probado que el verbo de Dios es Dios, se ha demostrado no obstante, que no hay un Dios distinto del Dios a quien pertenece el verbo, sino uno absolutamente, distinto solamente de él en cuanto que procede de él como verbo. Y así como el verbo no es otro Dios, así tampoco es otro entendimiento, y, por consiguiente, otro entender, luego tampoco es otro verbo. Ni tampoco se sigue que sea verbo de sí mismo, en cuanto que el verbo se entiende a sí mismo. Porque, según sea dicho, el verbo únicamente se distingue de quien lo profiere por razón de la procedencia. Luego todo lo demás se ha de atribuir por igual a Dios que habla, que es el padre, y al verbo, que es el hijo, puesto que el verbo es también Dios. Y únicamente se ha de atribuir con toda propiedad al padre el ser origen del verbo, y al hijo, el ser originado por Dios al pronunciarlo. De lo cual se infiere también claramente que el hijo no es impotente, aunque no pueda engendrar un hijo como lo engendra el padre, porque, así como el padre y el hijo tienen la misma divinidad, así también tienen idéntico poder. Y siendo la generación divina la inteligible concepción del verbo, a saber, en cuanto que Dios se entiende a sí mismo, necesariamente ha de haber en Dios poder para engendrar, como lo hay para entenderse a sí mismo. Y, como en Dios el entenderse a sí mismo es uno y simple, necesariamente también la potencia de entenderse a sí mismo que no es otra cosa que su acto ha de ser únicamente una. En consecuencia, de la misma potencia proviene que el verbo sea engendrado y que el padre lo engendre. Luego de la misma potencia proviene que el padre engendre y que el hijo sea engendrado. En conclusión, ningún poder tiene el padre que no tenga el hijo, sólo que el padre tiene poder generativo para engendrar, y el hijo, para ser engendrado, cosas que sólo se distinguen relativamente, según consta por lo dicho. Más, porque el apóstol dice que el hijo de Dios tiene verbo, de lo cual parece seguirse que el hijo posea un hijo, y el verbo un verbo, hay que considerar cómo hayan de entenderse las palabras del apóstol cuando dice esto. Dice, en efecto, a los hebreos, en estos días nos habló por su hijo, y después, el cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen de su substancia y el que con su poderoso verbo sustenta todas las cosas, es preciso interpretar todo esto en conformidad con lo ya dicho. Pues se dijo, Ceprec, que la concepción de la sabiduría, que es el verbo, reclama el nombre de sabiduría. Y, adelantando ideas, se ve que también puede llamarse sabiduría al efecto externo procedente de la concepción de la sabiduría, en la medida en que el efecto toma el nombre de la causa, por ejemplo, se dice que es sabiduría de uno no sólo aquello que piensa sabiamente, sino también lo que realiza sabiamente. De esto viene que se llame también sabiduría de Dios a su manifestación por las obras en las cosas creadas, según el dicho del eclesiástico, es el Señor quien la creó a la sabiduría, y después dice, y la derramó sobre todas sus obras. De este modo, pues, lo que hace el verbo recibe el nombre de verbo, pues también en nosotros la expresión del verbo interior por la palabra se llama verbo, como si fuera verbo del verbo, por ser ostensivo del verbo interior. En conclusión, no sólo la concepción del entendimiento divino se llama verbo que es el Hijo, sino que también la manifestación del concepto divino por medio de las obras exteriores se llama verbo del verbo. Y así hay que entender la expresión de que el Hijo sustenta todas las cosas con su poderoso verbo, igual que aquel dicho del Salmo, el fuego, el granizo, la nieve, la niebla, el viento tempestuoso, que ejecutan su verbo, porque, sin duda, por el poder de las criaturas se explican en las cosas los efectos de la concepción divina. Mas como Dios, entendiéndose a sí mismo, entiende todas las demás cosas, según sea dicho, es necesario que el verbo concebido en Dios, entendiéndose a sí mismo sea también el verbo de todas las cosas. No es, sin embargo, del mismo modo verbo de Dios y de las otras cosas. Pues de Dios es verbo que procede verdaderamente de él, pero de las otras cosas no lo es como procediendo de ellas, pues Dios no adquiere su ciencia por las cosas, sino que más bien las da el ser por su ciencia, como antes se demostró, CFC 11. Luego es preciso que el verbo de Dios sea la idea universal de todo lo creado. Y de qué manera pueda ser la idea de cada cosa nos consta por lo expuesto en el libro primero, en donde demostramos que Dios tiene en sí la idea particular de cada una de ellas, C50. Ahora bien, ¿quién hace algo mediante el entendimiento obra por la idea que en sí tiene de las cosas hechas? Por ejemplo, la casa existente en la materia es hecha por el constructor mediante la idea de casa que tiene en su mente. Más antes se demostró, 1 2, C23, que Dios dio el ser a las cosas no por necesidad natural, sino obrando libremente. Dios hizo, pues, todas las cosas por su idea, que es la idea de las cosas hechas por él. Por eso se dice, todas las cosas fueron hechas por él. A esto responde el modo de hablar usado por Moisés al describir el origen del mundo, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, haya firmamento, etc. Todo lo cual compéndialo el salmista al afirmar. Díjolo, y fueron hechas las cosas. Pues decir es expresar una idea. Así, pues, ha de entenderse la frase Dios dijo, y fueron hechas las cosas, porque produjo el verbo, por quien, como prototipo perfecto, son hechas las demás cosas. Y siendo las cosas hechas y conservadas por su minina causa, así como todo ha sido hecho por él. Verbo, así también todo se conserva en el ser por el verbo de Dios. Por eso dice el salmista, los cielos han sido consolidados por el verbo de Dios. Y el apóstol dice, quien elijo con su poderoso verbo sustenta todas las cosas. Y ya dijimos cómo ha de entenderse esto, cf supra. Con todo, hay que tener presente que la idea de Dios se diferencia de la idea que está en la mente del artífice en que la idea de Dios es Dios subsistente, en cambio, la idea de la obra que está en la mente del artífice no es una cosa subsistente, sino sólo una forma inteligible. Ahora bien, una forma no subsistente no puede propiamente obrar, pues el obrar es exclusivo de una cosa perfecta y subsistente, lo característico de la misma es que se obre por ella, pues la forma es principio de acción del que obra. Por consiguiente, la idea de casa existente en la mente del artífice no hace la casa, al contrario, el artífice hace la casa por la idea. Mas la idea de Dios, que es el prototipo de las cosas hechas por él, como es subsistente, obra, y no sólo se hacen las cosas por ella. Por eso dice la sabiduría de Dios, estaba yo con él como arquitecto, y dice el Señor, mi Padre obra y yo obro también. Se ha de tener también cuenta que una cosa producida por el entendimiento preexiste en la idea concebida aún antes de que exista en sí misma. Por ejemplo, la casa, antes de ser realizada, está en la mente del artífice. Mas la idea de Dios es el arquetipo de todo lo que Dios ha hecho, según se demostró. En conclusión, todo lo que Dios ha hecho es necesario que preexistiera en la idea de Dios antes de existir en su propia naturaleza. Sin embargo, lo que está en otro se adapta al modo de ser de éste y no al suyo propio. Por ejemplo, la casa existe inteligible e inmaterialmente en la mente del artífice. Por lo tanto, las cosas que han preexistido en la idea de Dios se han adaptado al modo de ser de ella, y el modo de ser de la idea de Dios es uno, simple, inmaterial, y no sólo viviente, sino la vida misma, pues es su mismo ser. Según esto, es preciso que las cosas que Dios hizo hayan preexistido en su idea desde la eternidad, inmaterialmente y sin composición alguna, e identificadas con él, que es la vida. Por eso dice San Juan, cuanto ha sido hecho era vida en él, esto es, en su idea. Mas, así como el que obra intelectualmente da el ser a las cosas a través de la idea que en sí tiene, así también quien enseña a otro causa en éste la ciencia a través de la idea que tiene en sí, siendo la ciencia del discípulo una derivación de la ciencia del maestro, como cierta imagen de la misma. Pero Dios no sólo es causa por su entendimiento de todo lo que subsiste naturalmente, sino que también todo conocimiento intelectual se deriva del entendimiento divino, como consta por lo dicho, 1 3, cc 67, 75. Es preciso, pues, que todo conocimiento intelectual sea causado por el Verbo de Dios, que es la idea del entendimiento divino. Por lo cual dice San Juan, la vida era la luz de los hombres. Porque, efectivamente, el mismo Verbo, que es la vida y en quien todas las cosas son vida, manifiesta la verdad a las mentes de los hombres a manera de luz. Y no es defecto del Verbo el que no todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, permaneciendo algunos en las tinieblas, al contrario, esto acontece por defecto de los hombres, que no se convierten al Verbo y que no pueden recibirlo plenamente. De aquí que todavía quedan entre los hombres tinieblas mayores o menores, según que más o menos se conviertan al Verbo y lo reciben. Por eso San Juan, para excluir toda imperfección de la virtud ostensiva del Verbo, habiendo dicho que la vida es la luz de los hombres, añade que la luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Por tanto, no hay tinieblas porque el Verbo no alumbre, sino porque algunos no abrazan la luz del Verbo. Así como, estando derramada por el orbe la luz del Sol corporeo, hay tinieblas para quien tiene los ojos cerrados o enfermos. Esto es, por consiguiente, lo que, instruidos por las Sagradas Escrituras, podemos concebir de la generación divina y de la virtud del Hijo Unigénito de Dios. Capítulo 14. Solución de las razones invocadas antes contra la generación divina. Mas, porque la verdad no admite falsedad alguna y disipa toda duda, ha llegado el momento de refutar lo que parecía ofrecer dificultad acerca de la generación divina, supra, c10. Consta por lo dicho, c11, que admitimos en Dios una generación intelectual, y no como la de las cosas materiales, cuya generación es cierta mutación con su opuesto la corrupción. Porque ni la idea es concebida en nuestro entendimiento con mutación alguna ni tiene como opuesto la corrupción. Y que la generación del Hijo de Dios es en verdad semejante a esta concepción, puede verse también por lo dicho. Igualmente, la idea concebida en nuestra mente no hace el tránsito de la potencia al acto, salvo el caso en que nuestro entendimiento lo realiza. Ni tampoco nace en nuestro entendimiento si éste no está en acto, pues el estar en acto el entendimiento y el hallarse en él la idea concebida es simultáneo. Ahora bien, el entendimiento divino siempre está en acto y nunca en potencia, según demostramos, 1 1, c45. Luego la generación del verbo idea de Dios no se realiza pasando el de la potencia al acto, al contrario, nace como el acto del acto, como la claridad de la luz, como la idea entendida del entendimiento en acto. Y esto demuestra, a la vez, que la generación no impide que el Hijo de Dios sea verdadero Dios o que sea eterno. Antes bien, demuestra mayormente la necesidad de que sea coeterno con Dios, de quien es verbo, pues el entendimiento en acto nunca está sin idea. Y como la generación del Hijo de Dios no es material, sino intelectual, es una necedad plantear la duda de si el Padre dio toda o parte de su naturaleza. Pues es cosa manifiesta que, si Dios se entiende, toda su plenitud estará contenida necesariamente en el verbo. Tampoco la substancia dada al Hijo deja de estar en el Padre, porque tampoco en nosotros deja de estar la naturaleza propia en la cosa que se entiende, por el hecho de que la idea de nuestro entendimiento, en virtud de la cosa entendida, puede contener su misma naturaleza de modo inteligible. Y al no ser material la generación divina, está claro que no es preciso que en el Hijo de Dios algo sea recipiente y algo naturaleza recibida. Pues esto ha de acontecer necesariamente en las generaciones materiales, porque la materia del engendrado recibe la forma del engendrante. Pero en la generación intelectual no sucede así. Pues la idea no brota del entendimiento de modo que una parte de ella se considere anticipadamente como recipiente y su otra parte dimane del entendimiento, sino que toda entera nace del entendimiento, tal como vemos que, en nosotros, una idea procede por completo de otras, como la conclusión de los principios. Y donde se da que una cosa procede en su totalidad de otra, no hay lugar para asignar un recipiente y un recibido, porque todo lo que procede es de aquel de quien procede. Igualmente, es evidente que no se niega la verdad de la generación divina porque no haya posibilidad de hallar en Dios varios subsistentes. Pues no es posible separar la esencia divina, aunque sea subsistente, de la relación que necesariamente sea de entender en Dios por la razón de que el verbo concebido de la mente divina procede del mismo Dios, que lo profiere. Porque, según demostramos, el verbo es la esencia divina, y Dios, que lo profiere del cual proviene el verbo, es también la esencia divina, pero no dos esencias, sino la misma numéricamente. Ahora bien, semejantes relaciones no son accidentes en Dios, sino cosas subsistentes, porque en Dios no puede haber accidente alguno, como ya quedó probado, 1 1, c 22. En conclusión, si se consideran las relaciones, hay varias cosas subsistentes, pero, si consideramos la esencia, hay una sola. Y por esto afirmamos un Dios, porque es una esencia subsistente, y varias personas, por la distinción de relaciones subsistentes. Por ejemplo, incluso en los seres humanos, no se tiene en cuenta la distinción de personas en atención a la esencia de la especie, sino a lo que sobreviene a la naturaleza de la especie. En efecto, en la humanidad hay una sola naturaleza específica, y, no obstante. Hay muchas personas, a causa de que los hombres se distinguen entre sí por lo que sobreviene a la naturaleza. Luego no hay que afirmar una sola persona en la divinidad, porque es, única la esencia subsistente, sino varias, por las relaciones. Y esto demuestra que lo que es como principio de individuación no resulta estar en otro. Pues ni la esencia divina está en otro Dios ni la paternidad está en el Hijo. Y aunque ambas personas, esto es, el Padre y el Hijo, no se distingan por la esencia, sino por la relación, sin embargo, la relación no se distingue en realidad de la esencia, porque en Dios la relación no puede ser accidente. Y esto no le parecerá imposible a quien considere atentamente lo que expusimos en el libro primero, al demostrar, c30ss, que en Dios están las perfecciones de todos los seres no formando composición alguna, sino en la unidad de una esencia simple. En efecto, las diversas perfecciones que una criatura obtiene mediante muchas formas, le competen a Dios por razón de su única y simple esencia. Así, un hombre cualquiera vive por una forma, y es sabio por otra, y justo por otra. Y Dios es todo esto por su sola esencia. Por lo tanto, así como la sabiduría y la justicia son en el hombre ciertamente accidentes, pero en Dios se identifican con su esencia, así también alguna relación, por ejemplo, la de paternidad y filiación, aunque en los hombres es un accidente, en Dios es su propia esencia. Y, por tanto, no se dice que la sabiduría de Dios es su misma esencia como queriendo expresar que es deficiente en comparación con la sabiduría humana, ya que ésta añade algo a la esencia, sino porque su esencia supera a la nuestra, de modo que aquello que no está comprendido en nuestra esencia, como el saber y ser justo, lo tiene Dios perfectamente por esencia. Luego es preciso que cuanto conviene a nosotros distintamente por razón de la esencia y por la sabiduría, se lo atribuyamos a Dios solamente por razón de la esencia. Y esto se ha de tener en cuenta para todo lo demás. Luego, siendo la esencia divina la relación misma de paternidad o de filiación, todo lo que es propio de la paternidad ha de convenirle a Dios, no obstante ser la paternidad su misma esencia. Ahora bien, lo propio, de la paternidad es el distinguirse de la filiación, pues se dice padre con respecto al hijo como con relación a otro, y ésta es la razón por la que el padre es padre del hijo. Según esto, aunque Dios padre es la divina esencia, como también lo es Dios hijo, no obstante, por el hecho de ser padre se distingue del hijo, por más que sean uno solo en razón de su unidad esencial. Por esto vemos también que en la divinidad no se da la relación sin lo absoluto. Sin embargo, su referencia a lo absoluto es muy distinta en Dios y en los seres creados. Pues en esto se compara la relación a lo absoluto como el accidente al sujeto, pero en Dios no es así, pues solo expresa una sola realidad, como las demás cosas que se predican de él. Pero un mismo sujeto no puede tener en sí relaciones opuestas, de modo que un mismo hombre sea padre e hijo bajo el mismo aspecto. No obstante, la esencia divina, por su omnímoda perfección, es también la esencia de la sabiduría y de la justicia y de otras perfecciones parecidas que en nosotros están contenidas en diversos géneros. E, igualmente, nada impide que haya una sola esencia para la paternidad y la filiación, y que el padre y el hijo sean un solo Dios, por más que el padre no sea el hijo, puesto que la misma esencia es la que tiene en realidad el ser natural y el verbo inteligible de sí misma. Todo lo dicho manifiesta también que las relaciones son en Dios reales y no solo conceptuales. Pues toda relación resultante de la operación propia de una cosa, de su potencia, de su cantidad o de algo parecido, existe realmente en ella, pues de otra suerte sólo estaría en ella conceptualmente, como se ve en la que hay entre el conocimiento y lo cognoscible. Pues la relación entre el conocimiento y lo cognoscible es efecto de la acción del que conoce y no de la acción de lo cognoscible, porque éste se halla por naturaleza de igual modo tanto cuando es entendido como cuando no lo es, por lo tanto, la relación es real en el que conoce, y conceptual en lo cognoscible, pues se dice que se entiende lo cognoscible con relación al conocimiento, porque éste se refiere a él. Lo mismo sucede con los conceptos de derecha e izquierda. Pues en los animales hay distintas virtualidades de las que procede la relación de derecha e izquierda, y por esto tal relación existe en el animal verdadera y realmente, de ahí que, cualquiera que sea la posición del animal, siempre permanece idéntica a la relación, porque nunca la parte derecha será izquierda. En cambio, las cosas inanimadas, como no poseen dichas virtualidades, no tienen en sí semejante relación realmente existente, sino que las designamos según la relación de derecha o izquierda por la posición que ocupa el animal con respecto a las mismas. Por ejemplo, una misma columna se llama derecha o izquierda según que el animal se refiera a ella desde un sitio distinto. Ahora bien, la relación del verbo a Dios, que lo profiere del cual es verbo, la situamos en Dios por razón de que Dios se entiende a sí mismo, y está ciertamente en Dios, o mejor dicho, es el mismo Dios, según se demostró, 1 1, c 45. Resulta, pues, que dichas relaciones existen en Dios verdadera y realmente y no sólo conceptualmente. Mas, aunque se afirma que en Dios hay relación, no por eso se sigue que haya en el algo que tenga ser dependiente. Pues en nosotros tienen las relaciones ser dependiente porque es distinto de ser de la substancia, por eso tienen un modo peculiar de ser según su propia naturaleza, como sucede con los demás accidentes. ¿Por qué, como todos los accidentes son ciertas formas añadidas a la substancia y causadas por los principios de la misma, es preciso que su ser esté sobreañadido al de la substancia y dependa de él, y tanto será anterior o posterior el ser de cada uno de ellos cuanto la forma accidental estuviese más próxima por su propia condición a la substancia o fuese más perfecta? Por esto la relación que le sobreviene realmente a la substancia tiene un ser último e imperfectísimo, último, porque no sólo requiere para su existencia la de la substancia, sino también la de los demás accidentes que son causa de la relación, como la unidad en la cantidad es causa de la igualdad, y en la cualidad, lo es de la semejanza, e imperfectísima porque el ser específico de la relación consiste todo él en el orden a otro, por eso, su propio ser, sobreañadido a la substancia, no sólo depende del ser de ésta, sino también del ser de algo extrínseco a la misma. Pero todo esto no se da en la divinidad, porque en Dios no hay más ser que el substancial, puesto que todo lo que existe en Dios es substancia. Luego, así como el ser de la sabiduría no es en Dios un ser dependiente de la substancia, porque se identifica con el ser de la misma, así también el ser de la relación ni depende de la substancia ni tampoco de algo extrínseco, porque se identifica con el ser de ella. En conclusión, la existencia de la relación en Dios no supone que haya en él algún ser dependiente, sino sólo que hay cierto orden, que es lo esencial de la relación, así como por el hecho de existir en Dios la sabiduría no se sigue que haya en el algo accidental, sino sólo cierta perfección, en la cual consiste la esencia de la sabiduría. Esto demuestra también que de la imperfección que parece existir en las relaciones creadas no se sigue que las personas divinas, que se distinguen por las relaciones, sean imperfectas, lo que sí se sigue es que la distinción de las personas divinas ha de ser mínima. Y vemos también, por lo ya dicho, que, por más que el concepto Dios se predique substancialmente del Padre y del Hijo no se sigue, con todo, que haya varios dioses, aunque el Padre y el Hijo sean varios en cierto sentido. Pues son varios por la distinción de las relaciones subsistentes, pero, no obstante, son un solo Dios por la unidad de la esencia subsistente. Pero entre los hombres no sucede que varios sean un solo hombre, porque la esencia de la humanidad no es una numéricamente en cada uno, ni tampoco es subsistente, para que la humanidad fuera un hombre. Y como en Dios hay unidad de esencia y distinción de relaciones, resulta evidente que no hay impedimento alguno para que en un solo Dios se hallen algunas cosas opuestas, si bien son únicamente las que provienen de la distinción de relación, como engendrante y engendrado que se oponen relativamente engendrado e ingénito, que se oponen como la afirmación y la negación. ¿Por qué doquier se da alguna distinción se ha de encontrar necesariamente la oposición de afirmación y negación? En efecto, las cosas que no difieren por alguna afirmación o negación son completamente idénticas, pues es preciso que, con respecto a todo, una de ellas sea lo que es la otra, y así serán enteramente idénticas y de ningún modo distintas. Y con esto hemos dicho lo suficiente sobre la generación divina. Capítulo 15 Existencia del Espíritu Santo en la Divinidad Mas la autoridad de las divinas Escrituras no solo nos declara la existencia del Padre y del Hijo en la Divinidad, sino que connumera con estos dos al Espíritu Santo. En efecto, dice el Señor, y de, pues, enseñada a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y San Juan, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hace también mención la Sagrada Escritura de cierta procedencia de este Espíritu Santo, porque dice San Juan, cuando venga el paráclito que yo os enviará de parte del Padre, el Espíritu. De verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Capítulo 16 Razones por las que algunos creyeron que el Espíritu Santo era una criatura. Algunos creyeron que el Espíritu Santo era una criatura superior a las otras, y se sirvieron de testimonios de la Sagrada Escritura para afirmarlo. Objeciones Se dice en Amós, según la versión de los setenta, el que formó los montes, y creó el Espíritu, y pone al desnudo ante el hombre los pensamientos de éste. Y en Zacarías, palabra de Yahvé, que tiende los cielos, funda la tierra y que forma el Espíritu del hombre dentro de él. Parece, según esto, que el Espíritu Santo es una criatura. Dice el Señor, hablando del Espíritu Santo, no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere, de lo cual parece seguirse que nada dice apoyándose en su propia autoridad, sino que sirve como siervo a quien le manda, porque el decir lo que uno escucha parece ser cosa propia de siervos. Luego, al parecer, el Espíritu Santo es una criatura sometida a Dios. Igualmente parece que el ser enviado es propio de un inferior, pues quien envía cuenta con autoridad para hacerlo. Ahora bien, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo, pues dice el Señor, el Espíritu Santo paráclito que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo, y cuando venga el paráclito que yo os enviaré de parte del Padre. Luego parece que el Espíritu Santo es menor que el Padre y el Hijo. También la Escritura Divina, al asociar Padre e Hijo en lo que parece ser propio de la Divinidad, no hace mención del Espíritu Santo, como se ve cuando dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, sin hacer mención como vemos del Espíritu Santo. Y San Juan dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, en donde tampoco se hace mención del Espíritu Santo. Dice también el apóstol la gracia y la paz con vosotros, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, además, para vosotros no hay más que un Dios Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros también, tampoco aquí se alude al Espíritu Santo. En consecuencia, parece que el Espíritu Santo no es Dios. Todo lo que se mueve es creado, pues demostramos en el libro primero, c13, que Dios es inmóvil. Mas la Divina Escritura atribuye movimiento al Espíritu Santo, porque se dice en el Génesis, el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Además, derramaré mi Espíritu sobre, toda carne. Luego parece que el Espíritu Santo es una criatura. Todo lo que puede sufrir aumento o división es mudable y creado. Es así que las Sagradas Escrituras atribuyen, al parecer, estas mismas cosas al Espíritu Santo, porque dice el Señor a Moisés, elígeme a setenta varones de los ancianos de Israel, y tomaré del Espíritu que hay en ti y lo pondré sobre ellos. Y en el Cuatro de los Reyes se dice que Eliseo pidió a Elías, que tenga yo dos partes de tu Espíritu, y Elías respondió, si cuando yo sea arrebatado de ti, me vieres, así será. Luego parece que el Espíritu Santo es mudable y no Dios. En Dios no puede darse la tristeza, porque es cierta pasión, y Dios es impasible, 1 1, cc 16, 89. Sin embargo, en el Espíritu Santo se da, pues dice el apóstol, guardaos de entristecer al Espíritu Santo de Dios. E Isaías dice, ellos enojaron su Santo Espíritu y lo afligieron. Según esto, el Espíritu Santo no es Dios. A Dios no le conviene rogar, sino más bien ser rogado. Mas al Espíritu Santo sí que le conviene, pues se dice, el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inefables. Luego parece que el Espíritu Santo no es Dios. Nadie da convenientemente sino lo que es de su dominio. Es así que Dios Padre y también Dios Hijo dan el Espíritu Santo, porque dice el Señor, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Y San Pedro dice, Dios otorgó el Espíritu Santo a los que le obedecen. Esto, pues, parece demostrar que el Espíritu Santo no es Dios. Si el Espíritu Santo es verdadero Dios, tendrá necesariamente naturaleza divina, y así, como el Espíritu Santo procede del Padre según dice San Juan, es preciso que de él reciba la naturaleza divina. Ahora bien, lo que recibe la naturaleza de quien lo produce es engendrado por él, pues es propio de lo engendrado el ser producido en la especie semejante a la de su principio. Luego el Espíritu Santo será engendrado y, por tanto, Hijo. Lo cual es contrario a la verdadera fe. Además, si el Espíritu Santo recibe del Padre la naturaleza divina, y no como engendrado, la naturaleza divina tendrá que comunicarse necesariamente de dos maneras, es decir, a modo de generación, como procede el Hijo, y por aquel otro según el cual procede el Espíritu Santo. Pero, consideradas todas las naturalezas, se ve que a ninguna le puede convenir el comunicarse de dos maneras. Luego parece que, no recibiendo el Espíritu Santo la naturaleza por generación, tampoco debe recibiría de otro modo. Luego, al parecer, no es verdadero Dios. Esta fue la opinión de Arrio, el cual afirmó que el Hijo y el Espíritu Santo eran criaturas, sin embargo, dijo que el Hijo era superior y que el Espíritu Santo era su ministro, como sostenía también que el Hijo era menor que el Padre. Y en lo referente al Espíritu Santo le siguió Macedonio, quien pensó rectamente que el Padre y el Hijo tienen una misma substancia, cosa que no atribuyó al Espíritu Santo, por considerarlo una criatura. Y por esto algunos llamaron a los macedonianos semi-arrianos, porque en parte convienen con los arrianos y en parte discrepan. Capítulo 17. El Espíritu Santo es verdadero Dios. Sin embargo, con testimonios evidentes de la Escritura se demuestra que el Espíritu Santo es Dios. En efecto, ningún templo se consagra sino a Dios, y por esto se dice en un salmo, Dios está, en su templo santo. Ahora bien, al Espíritu Santo se le consagra un templo, porque dice el apóstol, No sabéis que vuestros miembros son templo del Espíritu Santo, luego el Espíritu Santo es Dios. Y señaladamente por ser nuestros miembros que llama templo del Espíritu Santo miembros de Cristo, pues antes había dicho, No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, pero siendo Cristo verdadero Dios, como consta por lo dicho, c3, habría inconveniente en que los miembros de Cristo fueran templo del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no fuera Dios. Los santos sólo dan culto de la tría al verdadero Dios, pues se dice en el Deuteronomio, Temerás al Señor tu Dios y a él sólo servirás. Pero los santos sirven al Espíritu Santo, porque dice el apóstol. La circuncisión somos nosotros, los que servimos al Espíritu Dios. Y, aunque en algunos libros se lea los que servimos en el Espíritu de Dios, no obstante, en los libros griegos y en los latinos más antiguos se lee los que servimos al Espíritu Dios. Y del mismo griego se deduce que esto sea de atribuir al culto de la tría, que sólo es debido a Dios. Por tanto, el Espíritu Santo es verdadero Dios, al cual se debe culto de la tría. El santificar a los hombres es obra exclusiva de Dios, pues se dice en el Levítico, Yo, ya ve que os santifico. Mas quien santifica es el Espíritu Santo, porque dice el apóstol, Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, además, a nosotros nos ha elegido Dios desde el principio para hacernos salvos por la santificación del Espíritu y la fe verdadera. Luego el Espíritu Santo ha de ser Dios. Así como la vida natural del cuerpo es por el alma, del mismo modo la vida de santidad del alma es por Dios, por eso dice el Señor, así como me envió el Padre, que vive, y yo vivo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Pero dicha vida de santidad es por el Espíritu Santo, pues a la cita anterior se añade, el Espíritu es el que vivifica, y el apóstol dice, Si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Luego el Espíritu Santo es de naturaleza divina. Además, el Señor, como prueba de su divinidad contra los judíos, que no podían sufrir que se hiciera igual a Dios, afirma que posee la virtud de resucitar, cuando dice, Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Ahora bien, la virtud de resucitar pertenece al Espíritu Santo, porque dice el apóstol, Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu, que habita en vosotros. Según esto, el Espíritu Santo es de naturaleza divina. La creación es obra exclusiva de Dios, según demostramos ya, 1 2, c 21. Mas la creación pertenece al Espíritu Santo, pues dice el Salmo, Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y en Job se dice, Él mismo la creó es decir, a la sabiduría por el Espíritu Santo. Por consiguiente, el Espíritu Santo es de naturaleza divina. Dice el apóstol, El Espíritu todo lo escudriña, hasta las profundidades de Dios. Pues que hombre conoce lo que en el hombre hay, sino el Espíritu del hombre, que en él está. Así también las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios. Mas el comprender todos los misterios de Dios no está al alcance de criatura alguna, como vemos por esto que dice el Señor, Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. E Isaías, en nombre de Dios, dice, Mi secreto es para mí. Luego el Espíritu Santo no es criatura. En conformidad con la comparación del apóstol, la relación del Espíritu Santo con Dios es como la que tiene el Espíritu del hombre con el hombre. Ahora bien, el Espíritu el hombre es intrínseco al hombre, y no es de distinta naturaleza que la suya, sino que es algo suyo. Luego tampoco el Espíritu Santo tiene distinta naturaleza que Dios. Además, comparando las citadas palabras del apóstol con las del profeta Isaías, se ve claramente que el Espíritu Santo es Dios. Pues en Isaías se dice, El ojo no ha visto, o Dios, sin ti, lo que has preparado a los que en ti esperan. Palabras a las que añadió el apóstol las ya mencionadas de su cita, a saber, el Espíritu escudriña hasta las profundidades de Dios. Luego es evidente que el Espíritu Santo conoce esas cosas profundas de Dios, que Dios ha preparado para aquellos que en él esperan. En consecuencia, si estas cosas nadie las ha visto, excepto Dios, como afirma Isaías, es evidente que el Espíritu Santo es Dios. Dice Isaías, Oí la voz del Señor, que decía, A quién enviaré y quién irá por nosotros. Y yo le dije, Jim aquí, envíame a mí. Y él me dijo, Ve y di a ese pueblo, oid y no entendáis. Y estas palabré las atribuye San Pablo al Espíritu Santo, pues se dice en los hechos que San Pablo dijo a los judíos, Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías, diciendo, Vete a ese pueblo y da ils, con los oídos oiréis, pero no entenderéis. Es evidente, pues, que el Espíritu Santo es Dios. Por las sagradas Escrituras descubrimos que es Dios quien ha hablado por los profetas. En efecto, se dice en los números por boca de Dios, Si uno de vosotros profetizara, yo me revelaría en visión y le hablaría en sueños, y en un salmo se dice, Escucharé lo que hable en mí el Señor Dios. Y se prueba claramente que el Espíritu Santo ha hablado por los profetas, pues se dice en los hechos. Era preciso que se cumpliese la Escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo. Además dice el Señor, como dicen los escribas que el Mesías es hijo de David. David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dicho, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra. Y San Pedro dice, Porque la profecía no ha sido proferida en los tiempos pasados por voluntad humana, antes bien, movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. En consecuencia, deducimos claramente de las Escrituras que el Espíritu Santo es Dios. La revelación de los misterios aparece en las Escrituras como obra privativa de Dios, porque se dice en Daniel, El Dios de los cielos es el que revela los misterios. Mas la revelación de los misterios aparece como obra propia del Espíritu Santo, pues en la primera a los de Corinto se dice, Dios nos lo reveló por su Espíritu, y en el capítulo 14 de la misma, el Espíritu habla misterios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. El enseñar interiormente es obra exclusiva de Dios, porque se dice de él en un Salmo, Él, que da al hombre la sabiduría, y en Daniel, Él es quien da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y que esto sea obra propia del Espíritu Santo lo manifiestan las siguientes palabras. El Espíritu Santo paráclito, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo. Luego el Espíritu Santo es de naturaleza divina. Los que tienen una misma operación han de tener necesariamente la misma naturaleza. Mas la operación de hijo y del Espíritu Santo es la misma. En efecto, el apóstol nos asegura que Cristo habla en los santos, cuando dice, ¿Acaso buscáis experimentar que en mí habla Cristo, y es evidente que esto es obra del Espíritu Santo, pues se dice, no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hable en vosotros. Por lo tanto, idéntica es la naturaleza del Hijo y del Espíritu Santo, y, en consecuencia, la del Padre, porque, como ya demostramos, c11, el Padre y el Hijo tienen una naturaleza única. La inhabitación en las almas de los santos es obra privativa de Dios. Por eso dice el apóstol. Vosotros sois templo de Dios vivo, según dice el Señor, yo habitaré en medio de vosotros. Y esto mismo lo atribuye el apóstol al Espíritu Santo, porque dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros, luego el Espíritu Santo es Dios. El estar en todas partes pertenece exclusivamente a Dios, que dice, no lleno yo los cielos y la tierra, y esto conviene también al Espíritu Santo, porque se afirma, el Espíritu del Señor llena la tierra, y en el Salmo, ¿dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde huir de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, etece. Ademán dijo el Señor a los discípulos, recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Por lo cual es evidente que el Espíritu Santo está en todo lugar, porque inhabita en los que están en todas partes. Luego el Espíritu Santo es Dios. Por otra parte, en la Escritura el Espíritu Santo es llamado expresamente Dios. Dice San Pedro. Ananías, porque se ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a engañar al Espíritu Santo, y añade después, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Luego el Espíritu Santo es Dios. Dice el apóstol, el que tiene el don de lenguas habla a Dios, no a los hombres, pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterios, con lo cual da a entender que el Espíritu Santo hablaba en quienes poseían el don de lenguas. Y después dice, está escrito en la ley, en lenguas extrañas y con labios extranjeros hablaré a este pueblo, y ni así me entenderán, dice el Señor. Luego el Espíritu Santo, que habla cosas misteriosas en lenguas extrañas y con labios extranjeros, es Dios. Poco después añade, si profetizando todos entrare algún infiel o no iniciado, se sentirá arguido de todos, juzgado por todos, los secretos de su corazón quedarán manifiestos, y cayendo de enojos adorará a Dios, confesando que realmente está Dios en medio de vosotros. Ahora bien, está claro, por lo que dijimos antes, que el Espíritu habla cosas misteriosas, que la manifestación de los misterios del corazón proviene del Espíritu Santo. Lo cual es propio de la divinidad, pues dice Jeremías, tortuoso es el corazón, impenetrable para el hombre. ¿Quién puede conocerle? Yo, ya ve, que penetro el corazón y pruebo los afectos íntimos. Por eso se dice que incluso el infiel juzga con acierto que quien manifiesta lo oculto del corazón es Dios. Luego el Espíritu Santo es Dios. Un poco más adelante dice, el Espíritu de los profetas está sometido a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero las gracias de los profetas, que ha llamado Espíritu de los profetas, proceden del Espíritu Santo. Según esto, demuestra que el Espíritu Santo, que distribuye tales gracias de modo que de ellas nazca, no la discordia, sino la paz, es Dios, al decir no es Dios de confusión, sino de paz. El adoptar a uno como a hijo de Dios no puede ser obra más que de Dios, puesto que ninguna criatura espiritual se llama hijo de Dios por naturaleza, sino por la gracia de adopción. Por eso el apóstol atribuye esta obra al hijo de Dios, el cual es verdadero Dios, cuando dice, envió Dios a su hijo para que recibiésemos la adopción. Ahora bien, el Espíritu Santo es la causa de la adopción, pues dice el apóstol, habéis recibido el Espíritu de adopción, por el que clamamos, Abba, Padre, luego el Espíritu Santo es Dios y no criatura. Si el Espíritu Santo no es Dios, es preciso que sea alguna criatura. Pero es indiscutible que no es una criatura corporal. Y espiritual tampoco lo es. ¿Por qué ninguna criatura es infundida en una criatura espiritual, puesto que la criatura no es participable, sino más bien participante? Es así que el Espíritu Santo es infundido en las almas de los santos, como participado por ellos, porque se lee que Cristo y también los apóstoles estuvieron llenos de él. Luego el Espíritu Santo no es criatura, sino Dios. Mas si alguien dijere que las obras antedichas, que son de Dios, se atribuyen al Espíritu Santo, no autoritativamente como a Dios, sino ministerialmente como a criatura, veremos que esto es indudablemente falso por lo que afirma el apóstol cuando dice, hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios, que obra todas las cosas en todos, y después, enumerados varios dones de Dios, añade, todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu, que distribuye a cada uno según quiere. Y con esto manifestó claramente que el Espíritu Santo es Dios, ya porque atribuye al Espíritu Santo las mismas obras que antes atribuyó a Dios, ya porque declara que el obra según el arbitrio de su voluntad. Resulta, pues, evidente que el Espíritu Santo es Dios. Capítulo 18. El Espíritu Santo es una persona subsistente. Mas como algunos aseguran que el Espíritu Santo no es una persona subsistente, sino o la divinidad tal del Padre y del Hijo, como parece que dijeron algunos macedonianos, o incluso alguna perfección accidental de nuestra mente, que hemos recibido de Dios, por ejemplo, la sabiduría, la caridad, o algo parecido, que nosotros participamos como ciertos accidentes creados, debemos demostrar, en contra de ellos, que el Espíritu Santo no es ninguna de estas cosas. Pruebas. Las formas accidentales no obran propiamente. Quien obra, en realidad, es el que las posee, y, además, al arbitrio de su voluntad. Por ejemplo, el hombre sabio se sirve de la sabiduría cuando quiere. Ahora bien, el Espíritu Santo obra cuando quiere, según hemos demostrado, Ceprec. Luego no debemos considerar al Espíritu Santo como cierta perfección accidental de la mente. El Espíritu Santo, como nos enseñan las Escrituras, es la causa de todas las perfecciones de la mente humana. En efecto, dice el apóstol, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado, además, a uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro, la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y así lo restante. Por consiguiente, no debemos creer que el Espíritu Santo es una perfección accidental de la mente humana, ya que él es la causa de todas esas perfecciones. Y decir que con el nombre de Espíritu Santo se designa la esencia del Padre y del Hijo, de modo que no se distinga personalmente de ninguno de los dos, es contrario a lo que la Escritura nos enseña sobre Espíritu Santo, porque se dice en San Juan que el Espíritu Santo procede del Padre y que recibe del Hijo, y esto no puede referirse a la esencia divina, pues ésta ni procede del Padre ni recibe del Hijo. Luego es necesario afirmar que el Espíritu Santo es una persona subsistente. La Sagrada Escritura habla manifiestamente del Espíritu Santo como de una persona subsistente, pues se dice en los hechos, mientras celebraban la liturgia en honor del Señor y guardaban los ayunos, dijo el Espíritu Santo, segregadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los llamo, y más adelante, pues, mandados por el Espíritu Santo, se marcharon y en los mismos hechos dicen los apóstoles, ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más. Y todo esto no se diría del Espíritu Santo si no fuese una persona subsistente. Luego lo es. Siendo el Padre y el Hijo personas subsistentes y de naturaleza divina, el Espíritu Santo no sería contado con ellos si no fuera él también una persona subsistente en la naturaleza divina. Pero es contado con ellos, como vemos en San Mateo, cuando el Señor dice a los discípulos, y de, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en la segunda a los de Corinto, la gracia del Señor Jesucristo y la caridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros, y en la primera de San Juan, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Todo esto demuestra claramente que no sólo es persona subsistente, como el Padre y el Hijo, sino que tiene también con ellos unidad de esencia. Mas alguien podría objetar sin razón contra lo dicho, diciendo que una cosa es el Espíritu de Dios y otra el Espíritu Santo. Pues en algunos de los textos aducidos se dice Espíritu de Dios y en otros Espíritu Santo. Sin embargo, que Espíritu de Dios y Espíritu Santo son lo mismo lo prueban claramente las palabras del apóstol en su primera a los de Corinto, capítulo 2, versículo 10, en donde, después de haber dicho, a nosotros nos lo reveló Dios por el Espíritu Santo, añade en confirmación de esto que el Espíritu todo lo escudriña, hasta las profundidades de Dios, y luego termina, así también las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios. Por lo cual vemos claramente que Espíritu Santo y Espíritu de Dios es lo mismo. Lo demuestra también el dicho del Señor, no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hable en vosotros. Ahora bien, en lugar de estas palabras, dice San Marcos. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Lo mismo es, pues, Espíritu Santo y Espíritu de Dios. Luego, como los citados testimonios manifiestan de muchas maneras, cc 17, 18, que el Espíritu Santo no es criatura sino verdadero Dios, es evidente que no nos vemos forzados a decir que se deba entender de la misma manera como el diablo llena o inhabita en algunos que el Espíritu Santo llene las almas de los santos e inhabite en ellos. Pues de Judas afirma San Juan que después del bocado entró en el Satanás, y San Pedro dice como se lee en algunos manuscritos ananías. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón, pues, siendo el diablo una criatura, según consta por lo dicho, 1 2, c 15, no llena a nadie haciéndole participar su ser, ni tampoco puede inhabitar en una mente con su propia substancia, sino que se dice que llena a algunos por los efectos de su maldad? Por esto dice el apóstol de cierto sujeto, o lleno de todo engaño y de toda maldad, sin embargo, el Espíritu Santo, como es Dios, inhabita en la mente por su substancia y nos hace buenos por la participación de su ser, puesto que él, por ser Dios, es la bondad misma. Y esto no puede decirse en verdad de criatura alguna. Y, no obstante, esto no excluye que llene por cierto de su poder las mentes de los santos. Capítulo 19. ¿Cómo hay que entender lo que se dice del Espíritu Santo? Instruidos por los testimonios de las santas Escrituras, defendemos firmemente que el Espíritu Santo es Dios verdadero, subsistente y distinto personalmente del Padre y del Hijo. Mas es necesario considerar de qué manera se haya de tomar esta verdad en toda ocasión, para defenderla de los ataques de los infieles. Para cuya evidencia es preciso decir de antemano que en cualquier naturaleza intelectual necesariamente se ha de encontrar una voluntad. Porque el entendimiento se convierte en acto por una forma inteligible en cuanto entiende, como una cosa natural se convierte en el ser natural por su forma propia. Mas una cosa natural, por la forma que la constituye en su especie, está inclinada a las operaciones propias y al fin propio, que consigue por las operaciones, pues tal como es una cosa así es su obrar, y tiende a lo que le conviene. De aquí que sea necesario también que de la forma inteligible se siga en el inteligente la inclinación a las operaciones propias y al propio fin. Esta inclinación es la voluntad en la naturaleza intelectual, la cual es el principio de las operaciones. ¿Qué hay en nosotros, con las cuales el ser inteligente obra por un fin, pues el fin y el bien son el objeto de la voluntad? Por consiguiente, en todo ser inteligente necesariamente ha de haber también voluntad. Pero, aun cuando a la voluntad pertenecen muchos actos, como el desear, el gozarse, el odiar y semejantes, no obstante, el amor es el único principio y la raíz común de todos. Lo cual puede probarse por lo que sigue. En efecto, como se ha dicho, la voluntad es para las cosas intelectuales lo que la inclinación natural para las cosas naturales, inclinación que también se llama apetito natural. Sin embargo, la inclinación natural nace de tener la cosa natural afinidad y conveniencia según la forma, que dijimos ser principio de la inclinación, con aquello a que se dirige, como lo tiene lo pesado respecto al lugar inferior. Así también toda inclinación de la voluntad nace de la aprehensión de algo conveniente o atrayente por la forma inteligible. Y como sentir afición a una cosa, en cuanto tal, es amarla, síguese que toda inclinación de la voluntad, como también del apetito sensitivo, tiene su erigen en el amor. ¿Por qué, por el hecho de amar una cosa, la deseamos si está ausente, y nos gozamos si está presente, y nos entristecemos cuando nos la impiden y odiamos cuando nos apartan de ella, y nos encolerizamos contra ello? De este modo, pues, lo que se ama no sólo está en el entendimiento del amante, sino también en su voluntad, más de distinta manera en uno y en otra. En efecto, en el entendimiento está según su semejanza específica, pero en la voluntad del que ama está como el término del movimiento en el principio motor proporcionado por la conveniencia y conformidad que guarda con él. Como el fuego, en cierto modo, está en el lugar superior por razón de su ligereza, según la cual está en conformidad y conveniencia con tal lugar, en cambio, el fuego producido está en el fuego que lo ha producido por la semejanza de su forma. Por lo tanto, como se ha demostrado que en toda naturaleza intelectual hay voluntad, y Dios es inteligente, como se probó en el libro primero, c44, necesariamente ha de haber voluntad en él, no en el sentido de que la voluntad de Dios sea efectivamente algo sobreañadido a su esencia, como tampoco lo es su entendimiento, según se demostró, y vid, cc 45, 73, sino que la voluntad de Dios es su misma substancia. Y, siendo el entendimiento de Dios su substancia también, síguese que en Dios sean una sola cosa el entendimiento y la voluntad. Ahora bien, como es posible que lo que en los demás seres son varias cosas, sea en Dios una sola cosa, puede ponerse en claro por lo dicho en el libro 1, capítulo 31. Y como se demostró en el libro 1, c45, que la operación de Dios es su misma esencia, y la esencia de Dios es su voluntad, y vid, c 73, síguese que en Dios no hay voluntad como potencia o como hábito, sino sólo como acto. Ya se ha demostrado que todo acto de la voluntad radica en el amor. Luego en Dios ha de haber amor necesariamente. Y como, según se demostró en el libro 1, c 74, el objeto propio de la voluntad divina es su bondad, es preciso que Dios primera y principalmente ame su bondad y se ame a sí mismo. Ahora bien, habiéndose demostrado que lo amado ha de estar necesariamente en la voluntad del amante de alguna manera, y que Dios se ama a sí mismo, indefectiblemente Dios estará en su voluntad como lo amado en el amante. Pero el amado está en el amante según el modo de ser amado, y como el amar es un cierto querer y el querer de Dios es su esencia, como también su voluntad es su esencia, por consiguiente, el ser de Dios en su voluntad, tomado como amor, no es un ser accidental como en nosotros, sino esencial. Por lo tanto, Dios, considerado como existente en su voluntad, necesariamente ha de ser verdadera y substancialmente Dios. Por otra parte, el que algo esté en la voluntad como el amado en el amante, dice relación a la concepción por la que es concebido intelectualmente y a la cosa misma, cuya concepción intelectual se llama verbo, pues si una cosa no fuera conocida de algún modo, no sería amada, y no sólo es amado el conocimiento de la cosa amada, sino también ella por razón de su natural bondad. Es preciso, por consiguiente, que el amor por el que Dios está en la voluntad divina, como el amado en el amante, proceda del verbo de Dios y del Dios de quien es el verbo. Ahora bien, habiéndose demostrado que lo amado no está en el amante según la semejanza específica, como está lo entendido en el que entiende, y que todo lo que procede de otro como engendrado, procede del que lo engendra según la semejanza específica, resulta que la procedencia de una cosa que ha de estar en la voluntad, como el amado en el amante, no es a modo de generación, como lo es, en cambio, la procedencia de una cosa que ha de estar en el entendimiento, según se demostró antes, c. 11. En conclusión, el Dios procedente como amor no procede como engendrado ni, por consiguiente, puede ser llamado hijo. Y como lo amado existe en la voluntad como inclinando y, en cierto modo, impeliendo intrínsecamente al amante hacia la cosa amada, y el impulso desde lo interior de un ser vivo pertenece al espíritu, conviene al Dios que procede como amor llamarse espíritu, como si fuera cierta expiración. De aquí es que el apóstol atribuye al espíritu y al amor cierto impulso, pues dice a los romanos. Los que son movidos por el espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, y a los corintios, la caridad de Cristo nos impele. Y como todo movimiento intelectual se denomina por el término, y el amor con que Dios se ama es el ya dicho, convenientemente se llama espíritu santo al Dios que procede por amor, pues suele llamarse santo todo lo que pertenece a Dios. Capítulo XX. Efectos atribuidos en las Escrituras al Espíritu Santo con relación a toda criatura. Por otra parte, en consecuencia con lo dicho, es preciso considerar los efectos que la Sagrada Escritura atribuye al Espíritu Santo. Se ha demostrado anteriormente, 1 1, c 75, que la bondad de Dios es la razón de que él quiera la existencia de las demás cosas y que por su voluntad les da el ser a las mismas. Por lo tanto, el amor con que ama su bondad es la causa de la creación de las cosas, de aquí que algunos filósofos antiguos pusieron como causa de todo lo creado el amor de los dioses, como se ve en el primero de los metafísicos, y Dionisio dice que el amor divino no se resignó a permanecer estéril. Sin embargo, tenemos como consecuencia de lo dicho, en el C anterior, que el Espíritu Santo procede como amor del amor con que Dios se ama a sí mismo. Por consiguiente, el Espíritu Santo es principio de la creación de las cosas. Y esto se indica en el Salmo, envía tu espíritu y serán creadas. Además, porque el Espíritu Santo procede como amor del amor, y el amor posee cierta fuerza impulsiva y motiva, el movimiento impreso por Dios en las cosas parece atribuirsele propiamente al Espíritu Santo. Mas la primera mutación que hay en las cosas realizadas por Dios consiste en la producción de las diversas especies sacadas de la materia creada informe. Por eso la Sagrada Escritura atribuye esta obra al Espíritu Santo, pues dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. San Agustín quiere que por las aguas se entienda la materia prima, sobre lo cual, se dice, movíase el Espíritu del Señor, pero no en el sentido de que se moviera, sino por ser principio del movimiento. Además, el gobierno divino de las cosas se interpreta como un cierto movimiento, en cuanto Dios dirige y mueve todas las cosas hacia los propios fines. Por lo tanto, si el impulso y el movimiento pertenecen, por razón del amor, al Espíritu Santo, convenientemente se atribuye al Espíritu Santo el gobierno y propagación de las cosas. De aquí que Job diga, el Espíritu de Dios me creó, y el Salmo, tu Espíritu es bueno, llévame por camino llano. Y como gobernar a los súbditos es un acto privativo del Señor, convenientemente se atribuye el dominio al Espíritu Santo. En efecto, dice el apóstol, el Espíritu es Señor. Y en el símbolo de la fe se dice, creo en el Espíritu Santo, Señor. La vida se manifiesta sobre todo en el movimiento, pues decimos que vive lo que se mueve a sí mismo, y comúnmente todo cuanto se actúa a sí mismo para la operación. Luego, si por razón del amor le compete al Espíritu Santo el impulsar y el mover, convenientemente también se le atribuye la vida. Efectivamente, dice San Juan, el Espíritu es el que da vida, y Ezequiel, yo voy a hacer entrar en vosotros el Espíritu, y viviréis. Y en el símbolo de la fe nosotros declaramos creer en el Espíritu Santo vivificador. Lo cual está también en consonancia con el nombre Espíritu, pues también la vida corporal de los animales existe mediante el Espíritu vital difundido desde el principio de la vida en los demás miembros. Capítulo XXI. Efectos atribuidos al Espíritu Santo en la Sagrada Escritura en orden al hombre referentes a cuánto nos da Dios liberalmente. En orden a los efectos que realiza propiamente en la humanidad, hay que considerar también que, debido a que de algún modo nos asemejamos a la perfección divina, se dice que Dios nos otorga tal perfección, como Dios nos da la sabiduría en cuanto que de algún modo nos asemejamos a la divina sabiduría. Por consiguiente, como el Espíritu Santo procede como amor del amor con que Dios se ama a sí mismo, según se demostró, c19, por razón de que amando a Dios nos asemejamos a este amor, se dice que Dios nos da el Espíritu Santo. De aquí que el apóstol diga, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. No obstante, se ha de saber que cuánto hay de Dios en nosotros se reduce a Dios, como a su causa eficiente y ejemplar. Como a causa eficiente, en verdad, en cuanto que por la virtud operativa divina es realizado algo en nosotros. Y como a causa ejemplar, en cuanto que lo que hay en nosotros de Dios imita de alguna manera a Dios. Por lo tanto, siendo la virtud del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la misma, como idéntica es su esencia, necesariamente todo lo que Dios realiza en nosotros ha de preceder simultáneamente, como de su causa eficiente, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con todo, la palabra de sabiduría que Dios nos ha difundido, y por la que conocemos a Dios, representa propiamente al Hijo. Y del mismo modo, el amor, por el que amamos a Dios, representa propiamente al Espíritu Santo. Y así la caridad que hay en nosotros, por más que sea un efecto del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con todo, por una razón especial, se dice que está en nosotros por el Espíritu Santo. Más, ¿por qué los efectos divinos, que no sólo empiezan a existir por la operación divina, sino también permanecen por ella en el ser, como consta por lo dicho anteriormente, 1. 3 c 65, Y nada puede obrar en donde no está, pues es necesario que el que obra y lo obrado estén juntos en acto, como el motor y lo movido, necesariamente, donde quiera que hay algún efecto de Dios, allí ha de estar el mismo Dios causándolo. De aquí que, existiendo en nosotros por el Espíritu Santo la caridad, por la que amamos a Dios, necesariamente tendrá que estar en nosotros el Espíritu Santo, mientras permanece en nosotros la caridad. Por lo cual dice el apóstol, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros, luego, como por el Espíritu Santo nos constituimos en amadores de Dios, y como todo amado, en cuanto tal, está en el amante, es necesario que por el Espíritu Santo habiten también en nosotros el Padre y el Hijo. De aquí que el Señor diga, vendremos a él, es decir, al que ama a Dios, y en el haremos morada. Y en la primera de San Juan se dice, y nosotros conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es evidente, además, que Dios ama, sobre todo, a quienes por el Espíritu Santo constituyó en sus amadores, porque, si no amara, no otorgaría tan gran bien, de aquí que en nombre del Señor se diga en los proverbios, amo a los que me aman. No como si nosotros hayamos amado antes a Dios, sino que él nos amó primero a nosotros, como se dice en la primera de San Juan. Ahora bien, toda cosa amada está en el amante. Luego es necesario que por el Espíritu Santo no sólo esté Dios en nosotros, sino también nosotros en Dios. De aquí que San Juan diga, el que vive en caridad. Permanece en Dios y Dios en él, y también, conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos dio su Espíritu. Por otra parte, es propio de la amistad que uno revele sus secretos al amigo. Porque, como la amistad une los afectos y de dos corazones hace corno uno solo, no parece que descubre fuera de su corazón lo que revela al amigo, de aquí que el Señor diga a los discípulos, ya no os llamaré siervos, sino amigos míos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Por lo tanto, como somos constituidos amigos de Dios por el Espíritu Santo, convenientemente se dice que los misterios divinos son revelados a los hombres por el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol. Escrito está, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Mas a nosotros nos lo ha revelado Dios por su Espíritu. Y como el lenguaje del hombre se forma de lo que éste conoce, también convenientemente habla el hombre los misterios divinos por el Espíritu Santo, según aquello, en el Espíritu habla cosas misteriosas, y, no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hable en vosotros. Y de los profetas se dice que, movidos del Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. De aquí que también se diga del Espíritu Santo en el símbolo de la fe, el cual nos ha hablado por los profetas. Y no sólo es propio de la amistad que uno, por la unidad de afecto, revele sus secretos al amigo, sino que la misma unidad exige que uno haga participante al amigo de lo que tiene, porque, como el hombre tiene al amigo por otro yo, menester es que le ayude como a sí mismo, haciéndole partícipe de sus bienes, por esto se establece como propio de la amistad el querer y el hacer bien al amigo, según aquello, el que tuviere bienes de este mundo y viendo a su hermano pasar. Necesidad le cierra sus entrañas, como mora en él la caridad de Dios, y esto tiene, sobre todo, lugar en Dios, cuyo querer es eficaz para obrar. Y por eso se dice convenientemente que todos los dones de Dios no son dados por el Espíritu Santo, según aquello, a uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro, la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y después, habiendo enumerado varias cosas, todas estas cosas la sobra el único y mismo Espíritu, que distribuye a cada uno según quiere. Por otra parte, es evidente que así como para que llegue un cuerpo al lugar propio del fuego es menester que se asemeje al fuego, adquiriendo su ligereza, gracias a la cual se mueva con el movimiento propio del fuego, así también para que el hombre llegue a la bienaventuranza de la felicidad divina, que, según su naturaleza, es propia de Dios, es indudablemente necesario, en primer término, que mediante la perfección espiritual se asemeje a Dios, y en segundo lugar, que obre según ella, y así. Finalmente, alcanzará tal bienaventuranza. Ahora bien, como se ha demostrado, los dones espirituales no son otorgados por el Espíritu Santo. Y así nos configuramos con Dios por el Espíritu Santo. Y por él nos volvemos hábiles para el bien obrar, y por él mismo nos es preparado el camino para la bienaventuranza. Estas tres cosas nos declara el apóstol cuando dice, Es Dios quien nos ha ungido, nos ha sellado y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y, fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo prometido, prenda de nuestra herencia. En efecto, la acción de sellar parece pertenecer a la semejanza de la configuración, y la unción, a la capacitación del hombre para obrar con perfección, y la prenda, a la esperanza que nos ordena a la herencia celestial, que es la bienaventuranza perfecta. Y como por la benevolencia que uno tiene para con otro resulta que lo adopta corno hijo, para que así le pertenezca la herencia, convenientemente se atribuye al Espíritu Santo la adopción de los hijos de Dios, según aquello, habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos. Abba, Padre. Además, por el hecho de constituirse uno amigo de otro desaparece todo agravio, puesto que el agravio es contrario a la amistad, por eso se dice en los proverbios, el amor encubre todas las faltas. Luego, constituyéndonos amigos de Dios por el Espíritu Santo, es lógico que por él nos perdone Dios los pecados, y por eso dice el Señor a los discípulos, Dios, recibid el Espíritu Santo, a quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados. Y, por esta razón, a los que blasfeman contra. El Espíritu Santo se les niega la remisión de los pecados, pues quedan como privados de aquello por lo que el hombre consigue la remisión de los pecados. Por este motivo dícese también que por el Espíritu Santo somos renovados y purificados o lavados, según aquello del Salmo, envía tu espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra, y renováos en vuestro espíritu, y, cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sion, limpie en Jerusalén las manchas de sangre, al viento de la justicia, al viento de la devastación. La traducción actual de este texto de Isaías no coincide con la interpretación que le da santo Tomás. N del T. Capítulo XXI. Efectos atribuidos al Espíritu Santo en cuanto que mueve la criatura hacia Dios. Consideradas, pues, aquellas cosas que, al decir de las Escrituras, realiza Dios en nosotros por el Espíritu Santo, es necesario estudiar de qué manera somos impulsados hacia Dios por el Espíritu Santo. Y, en primer lugar, lo más propio de la amistad parece ser el conversar en compañía del amigo. Ahora bien, la conversación del hombre con Dios consiste en su contemplación, como ya el apóstol decía, nuestra conversación está en el cielo. Luego, como el Espíritu Santo nos hace amadores de Dios, consiguientemente somos constituidos en contempladores de Dios por el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol, todos nosotros a cara descubierta contemplamos la gloria del Señor como en un espejo y nos transformamos en la imagen, de gloria en gloria, a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. También es propio de la amistad que uno se deleite en presencia del amigo, y se goce en sus palabras y obras, y en el encuentre consuelo en todas las angustias, de aquí que acudimos a los amigos, sobre todo, en la aflicción, en busca de consuelo. Por consiguiente, como el Espíritu Santo nos da la amistad de Dios y hace este en nosotros y nosotros en él, como se ha demostrado, Ceprec, es lógico que nos gocemos de Dios y recibamos consuelo por el Espíritu Santo contra todas las adversidades y asechanzas del mundo. Por eso en el Salmo se dice, devuélveme el gozo de tu salvación y confírmame en el Espíritu primero. Y en la Epístola a los Romanos, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, y en los hechos se dice, la Iglesia gozaba de paz y se fortalecía y andaba en el temor del Señor, llena de los consuelos del Espíritu Santo. Y por eso el Señor llama al Espíritu Santo paráclito, esto es, Consolador, más el Espíritu Santo, el Consolador. Igualmente, también es propio de la amistad convenir con el amigo en lo que quiere. Ahora bien, la voluntad de Dios se nos manifiesta por sus preceptos. Luego pertenece al amor por el que amamos a Dios el cumplir sus mandatos, según aquello, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Luego al constituirnos el Espíritu Santo en amadores de Dios nos mueve también, en cierto modo, a cumplir los preceptos de Dios, según aquello del apóstol, los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que los hijos de Dios son movidos por el Espíritu Santo no como siervos, sino como libres. Pues, siendo libre el que es dueño de sí mismo, hacemos libremente aquello que hacemos por nuestra cuenta y razón. Y esto es lo que hacemos voluntariamente, más lo que hacemos contra voluntad no lo hacemos libre, sino servilmente, ya haya violencia absoluta, como cuando el principio es totalmente extrínseco, no cooperando nada el paciente por ejemplo, cuando uno es impelido por la fuerza al movimiento, ya haya violencia con mezcla de voluntariedad, como cuando uno quiere hacer o padecer lo que menos contraria su voluntad, para evadir lo que más la contraria. Mas el Espíritu Santo de tal modo nos inclina a obrar, que nos hace obrar voluntariamente al constituirnos en amadores de Dios. En conclusión, los hijos de Dios son movidos por el Espíritu Santo libremente, por amor, no servilmente, por temor. Por eso el apóstol dice, ¿no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes habéis recibido el espíritu de adopción de hijos? Ahora bien, estando ordenada la voluntad a aquello que verdaderamente es bueno, si se tiene en cuenta el mismo orden natural de la voluntad cuando el hombre se aparta de aquello que es bueno de verdad, ya por una pasión, ya por un mal hábito o una mala disposición, obra servilmente, en cuanto que es vencido por aligo extraño. Pero, si considera el acto de la voluntad en cuanto inclinada al bien aparente, obra libremente al seguir la pasión o un hábito corrompido, mas obra servilmente si, permaneciendo tal voluntad, se abstiene de lo que quiere por el temor de la ley, que establece lo contrario. Luego, inclinando el Espíritu Santo por amor la voluntad al bien verdadero, al cual está ordenada por naturaleza, quita la servidumbre por la que, hecho el hombre esclavo de la pasión y del pecado, obra contra el orden de la voluntad, y también la servidumbre por la que obra según ley contra la inclinación de su voluntad, no como amigo de ella, sino corno esclavo de la misma. Por lo cual dice el apóstol, donde está el Espíritu del Señor está la libertad, y, si os guiáis por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta es la razón de que se diga que el Espíritu Santo mortifica las obras de la carne, en cuanto que, al mortificar la carne, no nos apartarnos del verdadero bien, al cual nos ordena el Espíritu Santo por amor, según aquello, si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Capítulo 23. Solución de las razones aducidas antes contra la divinidad del Espíritu Santo. En último término vamos a solucionar las razones que antes se alegaron, c. 16, por las que parecía concluirse que el Espíritu Santo no es Dios, sino criatura. Y acerca de ello se ha de tener en cuenta, primeramente, que el nombre de Espíritu parece tomado de la respiración animal, en la cual el aire es aspirado y expirado con cierto movimiento. Por eso el nombre de Espíritu se aplica a todo impulso o movimiento de cualquier cuerpo aéreo, y así el viento se llama Espíritu, según el dicho del Salmo, el fuego, el granizo, la nieve, la niebla y el viento tempestuoso, que ejecutan sus mandatos. Y se flama también Espíritu al vapor sutil difundido por los miembros de los animales para sus movimientos. Igualmente, por ser invisible el aire, se ha trasladado posteriormente el nombre Espíritu a todas las fuerzas y substancias invisibles y motoras. Y, por esto, el alma sensible y la racional, los ángeles y Dios, se dicen Espíritus, y propiamente Dios al proceder por modo de amor, porque da a entender cierta virtud motiva. Así, pues, cuando Amos dice, el que crea el Espíritu, lo atribuye al viento como consta más expresamente en la Vulgata, lo cual está también en armonía con la frase que precede, el que forma los montes y cuando Zacarías dice de Dios que es el que crea o forma el Espíritu del hombre dentro de él, atribúyelo al alma humana. De esto no puede deducirse, por tanto, que el Espíritu Santo sea una criatura. Del mismo modo, tampoco puede concluirse que sea una criatura por aquello que dice el Señor del Espíritu Santo, no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere. Pues se ha demostrado, c. 17, que el Espíritu Santo es Dios que procede de Dios, c. 19. De aquí que tenga su esencia en Oterro, como se dijo también antes del Hijo de Dios, c. 11. Y así como en Dios, la ciencia y la virtud y la operación es su esencia, toda la ciencia y la virtud y la operación del Hijo y del Espíritu Santo es de otro, pero las del Hijo son solamente del Padre, mas las del Espíritu Santo son del Padre y del Hijo. Luego como una de las operaciones del Espíritu Santo es que hable en los varones santos, según se demostró, c. 21, por esto se dice que no habla por sí mismo, pues no obra independientemente y el oír del Espíritu Santo es recibir la ciencia, como también la esencia, del Padre y del Hijo, en atención a que nosotros recibimos la ciencia por medio del oído, pues es corriente que la Escritura nos enseñe las cosas divinas acomodándose a las humanas. Y no es razonable hacer cuestión de que dice oyere como si hablara de lo futuro, siendo así que el recibir del Espíritu Santo es eterno, ya que a lo eterno se pueden aplicar las palabras de cualquier tiempo, porque la eternidad abarca todo tiempo. Igualmente, se ve también que por la misión, por la que se dice que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo, no puede concluirse que él sea una criatura, c. 16. Pues dijimos anteriormente, c. 8, que se dice que el Hijo de Dios fue enviado, porque se dejó ver de los hombres en carne visible, y así estuvo en el mundo de un modo nuevo, en el que antes no había estado, o sea, de un modo visible, no obstante haber estado siempre de un modo invisible como Dios. Y que el Hijo realizara esto le vino del Padre, y por esta razón se dice que fue enviado por el Padre. También el Espíritu Santo apareció visiblemente, o en figura de paloma, sobre Cristo en el bautismo, o como. Lenguas de fuego sobre los apóstoles. Y aunque no se hiciera paloma o fuego como el Hijo se hizo hombre, no obstante se dejó ver en tales apariencias como en imágenes de sí mismo, y así también él estuvo en el mundo de un modo nuevo, o sea, de un modo visible. Lo cual demuestra que en él hay procesión, pero no minoración. Hay incluso otro modo por el que se dice que tanto el Hijo como el Espíritu Santo son enviados invisiblemente. En efecto, consta por lo dicho que el Hijo procede del Padre a modo de idea, por la que Dios se conoce a sí mismo, c. 11, y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo a modo de amor, por el que Dios se ama a sí mismo, c. 19. Por eso según dijimos, c. 21, cuando uno se convierte por el Espíritu Santo en amador de Dios, es inhabitado por el Espíritu Santo, y así está de un cierto modo nuevo en el hombre, es decir, según el nuevo efecto propio de la inhabitación. Y el realizar este efecto en el hombre le viene al Espíritu Santo del Padre y del Hijo, y esta es la razón por la que decimos que es enviado invisiblemente por el Padre y el Hijo, de igual manera que decimos que el Hijo es enviado invisiblemente a la mente del hombre, cuando éste se establece de tal modo en el conocimiento divino que de tal conocimiento nace en él el amor divino. Luego vemos que este modo de misión tampoco importa minoración alguna en el Hijo o en el Espíritu Santo, sino sólo procesión de otro. Tampoco la Escritura excluye al Espíritu Santo de la Divinidad porque enumere algunas veces al Padre y al Hijo sin hacer mención del Espíritu Santo, como tampoco excluye al Hijo por, hacer alguna vez mención del Padre sin hacer la del Hijo, con frontes c8. Pues por esto da a entender tácitamente la Escritura que todo lo que se dice de uno de los tres, y pertenece a la Divinidad, se geíde entender de todos, puesto que son un solo Dios. Tampoco puede entenderse Dios Padre sin el Verbo y el Amor, ni viceversa, pues en uno de los tres quedan comprendidos todos los tres. Por este motivo se hace a veces mención de sólo el Hijo en lo que es común a los tres, por ejemplo, cuando dice San Mateo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, siendo así que tanto el Padre como el Espíritu Santo conocen al Padre. Igualmente, se dice también del Espíritu Santo, las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, siendo también cierto que ni el Padre ni el Hijo están excluidos de este conocimiento de lo divino. Es cosa manifiesta también que no se puede demostrar que el Espíritu Santo es una criatura por el hecho de que se le apliquen en la Sagrada Escritura algunas cosas pertinentes al movimiento. Puesto que se han de tomar en sentido metafórico. Pues, de este modo, también la Sagrada Escritura le atribuye movimiento a Dios, como en aquello del Génesis, oyeron a Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín, y, voy a bajar a ver si sus obras han llegado a ser como el clamor que ha venido hasta mí. Por consiguiente, lo que se dice, el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas, se ha de entender que está dicho a la manera como decimos que la voluntad se mueve hacia lo querido y el amor hacia lo amado. Aunque esto lo quieran atribuir algunos, no al Espíritu Santo, sino al aire, que tiene su lugar natural sobre el agua, y para significar sus múltiples transmutaciones fue dicho que se movía sobre las aguas. Y la expresión derramaré mi Espíritu sobre toda carne se ha de interpretar como dicha a la manera con que decimos que el Espíritu Santo es enviado a los hombres por el Padre y el Hijo, como ya expusimos, cf supra. Y en la palabra derramaré se entiende la abundancia de efecto del Espíritu Santo, y que no se detendrá en uno, sino que llegará a muchos, desde quienes en cierto modo se comunica a otros, como vemos en aquellas cosas que se derraman corporalmente. Tampoco se ha de referir la frase Tomaré del Espíritu que hay en ti y lo pondré sobre ellos, a la misma esencia o persona del Espíritu Santo, que es indivisible, sino a sus efectos, por los que habita. En nosotros, los cuales pueden sufrir aumento o disminución en el hombre, pero no de manera que lo que se subtrae a uno se le confiera numéricamente idéntico a otro, como sucede en las cosas corporales, sino porque algo semejante puede aumentar en uno y disminuir en otro. Y no requiere tampoco que para acrecentarlo en un se le quite a otro, porque una cosa espiritual puede ser poseída al mismo tiempo por muchos sin detrimento de nadie. Por eso no hay que entender que fuera necesario substraer a Moisés algo de los dones sobrenaturales a fin de conferirle a otros, sino que hay que referirlo al cargo o al oficio, porque lo que había ejecutado antes el Espíritu Santo sólo por Moisés lo cumplió después por muchos. Y así, tampoco Eliseo pidió que la esencia o la persona del Espíritu Santo se aumentara duplicándose, sino que estuviesen en él también los dos efectos del Espíritu Santo que habían estado en Elías, a saber, la profecía y la realización de milagros. Aunque tampoco haya inconveniente en que uno participe más abundantemente que otro el efecto del Espíritu Santo en proporción doble o mayor, por ser finita la medida de ambos. Pero no fue pretensión de Eliseo el pedir para superar al Maestro en las cosas espirituales. Es cosa manifiesta también por el lenguaje de la Sagrada Escritura que las pasiones son aplicadas a Dios por cierta semejanza con la vida humana. Por ejemplo, se dice en el Salmo, se encendió la ira del Señor contra su pueblo porque se dice Dios airado por la semejanza del efecto, o sea, porque castiga, como hacen también los airados, y por esto se añade en el mismo lugar, y los entregó al poder de las gentes. Así se dice también que el Espíritu Santo es contristado, por la semejanza del efecto, puesto que abandona a los pecadores, como los contristados a quienes les entristecen. También se expresa convenientemente la Sagrada Escritura al atribuir a Dios lo que él hace en el hombre, según el dicho del Génesis, ahora he visto que en verdad temes a Dios, es decir, ahora he hecho ver. Y de esta manera se dice que el Espíritu Santo ruega, porque hace que roguemos, pues causa el amor en nuestros corazones, por el cual deseamos gozar de él, y, al desearlo, rogamos. Siendo así que el Espíritu Santo procede a manera del amor con que Dios se ama a sí mismo, y Dios ama por el mismo amor a sí mismo y a las demás cosas por su bondad, está claro que pertenece al Espíritu Santo el amor por al que Dios se ama. E igualmente también el amor por el que nosotros amamos a Dios, ya que nos constituye en amadores de Dios, según consta por lo dicho, c21. Y en conformidad con estas dos cosas le compete al Espíritu Santo el ser dado. Por razón del amor con que Dios nos ama, según se habla al decir que uno da su amor a alguien cuando empieza a amarle, por más que Dios no empiece en el tiempo a amar a nadie, si se mira a la voluntad divina con que nos ama, más el efecto de su amor hacia uno es producido en el tiempo cuando lo atrae hacia sí. Y por razón del amor con que nosotros amamos a Dios, porque el Espíritu Santo causa en nosotros este amor, por eso habita en nosotros según este amor, como vemos por lo dicho, c21, y así le poseemos, como gozando de su asistencia. Y como el estar en nosotros y el ser poseído por nosotros, por el amor que en nosotros causa, le viene al Espíritu Santo del Padre y del Hijo, se dice convenientemente que nos es dado por el Padre y el Hijo. Y no por esto se manifiesta como menor que el Padre y el Hijo, sino como que procede de ambos. Se dice también que él se nos da al causar en nosotros juntamente con el Padre y el Hijo el amor, según el cual habita en nosotros. Por otra parte, aunque el Espíritu Santo sea verdadero Dios y reciba del Padre y del Hijo la verdadera naturaleza divina, sin embargo no es necesario que sea hijo, c16. Pues uno se dice hijo porque ha sido engendrado, por eso, si una cosa recibiera la naturaleza de otro, no por generación, sino de otro modo, carecería de la razón de filiación. Por ejemplo, si algún hombre, por virtud divina concedida para un caso concreto, hiciera de alguna parte de su cuerpo un hombre, o incluso de materia extraña, como hace las cosas artificiales, el hombre producido no sería llamado hijo de aquel, porque no procedería de él como nacido. Ahora bien, la procesión del Espíritu Santo no tiene significación de nacimiento, como antes se demostró, c19. Luego el Espíritu Santo, por más que reciba del Padre y del Hijo la naturaleza divina, con todo, no puede llamarse hijo. Y es razonable que sólo en la divinidad se comunique la naturaleza de varias maneras, c16. Porque sólo en Dios su obrar es su ser. Por eso, habiendo en él, como en cualquier naturaleza. Intelectual, entender y querer, lo que en él procede a modo de entendimiento, como el verbo, o a modo de amor y voluntad, como el amor, es necesario que tenga ser divino y sea Dios. Y así es verdadero Dios tanto el Hijo como el Espíritu Santo. ¿Qué de, pues, esto como doctrina sobre la divinidad del Espíritu Santo? Sin embargo, cuanto entrañe dificultad acerca de su procedencia es menester entenderlo en conformidad con lo que dijimos sobre el nacimiento del Hijo, cfcc 13, 14. Capítulo XIV. El Espíritu Santo procede del Hijo. Algunos erraron también acerca de la procedencia del Espíritu Santo, diciendo que no procedía del Hijo. En consecuencia, debemos probar que el Espíritu Santo procede del Hijo. Vemos claramente por la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es Espíritu del Hijo, pues se lee. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Y para que nadie pueda decir que uno es el Espíritu que procede del Padre y otro el del Hijo, se demuestra por las palabras del apóstol que es el mismo Espíritu Santo del Padre y el del Hijo. Pues las palabras citadas, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo, las añade después de haber dicho, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, etc. Ahora bien, no puede decirse que el Espíritu Santo sea Espíritu de Cristo sólo porque lo tuvo en cuanto hombre, según aquello, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán, puesto que se dice, y por ser hijos de Dios, envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita, Abba, Padre, luego el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios en cuanto que es Espíritu del Hijo de Dios. Y nos hacemos hijos adoptivos de Dios por semejanza al Hijo natural de Dios, según aquello, porque a los que antes conoció, a esos los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, el Espíritu Santo es Espíritu de Cristo, en cuanto que éste es Hijo natural de Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo sólo puede decirse Espíritu del Hijo de Dios por la relación de origen, porque en la Divinidad sólo se da esta distinción. Luego es necesario decir que el Espíritu Santo es de tal manera del Hijo, que procede de él. El Espíritu Santo es, además, enviado por el Hijo, según aquello, cuando venga el paráclito que yo os enviaré de parte del Padre más quien envía tiene cierta autoridad sobre el enviado. Es, pues, preciso decir que el Hijo tiene cierta autoridad respecto al Espíritu Santo. No ciertamente de dominio o mayoridad, sino sólo de origen. Así, pues, el Espíritu Santo procede del Hijo. Y si alguien dice que también el Hijo es enviado por el Espíritu Santo, puesto que se afirma en San Lucas que el Señor dijo que en él se había cumplido aquello de Isaías, el Espíritu del Señor descansa sobre mí, y me ha enviado a predicar la buena nueva a los abatidos, se ha de tener en cuenta que el Hijo es enviado por el Espíritu Santo por haber asumido la naturaleza humana. Mas el Espíritu Santo no asumió la naturaleza creada para que, según ella, pueda decirse que es enviado por el Hijo o que el Hijo tiene autoridad sobre él. Resulta, pues, que respecto a la persona eterna el Hijo tiene autoridad sobre el Espíritu Santo. Además, dice el Hijo del Espíritu Santo, él me glorificará, porque tomará de lo mío. Y no puede decirse que reciba lo que pertenece al Hijo sin recibirlo de él, como si dijera que recibe del Padre la esencia divina que pertenece al Hijo, por lo que se añade, todo cuanto tiene el Padre es mío, por esto os he dicho que tomará de lo mío. Porque, si todas las casas del Padre son también del Hijo, la autoridad del Padre, por la que es principio del Espíritu Santo, será también del Hijo. En consecuencia, así como el Espíritu Santo recibe del Padre lo que es de Padre, así también recibe del Hijo lo que es del Hijo. Para probarlo pueden aducirse las autoridades de los doctores de la Iglesia, incluso de los griegos. Dice San Atanasio, el Espíritu Santo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente del Padre y del Hijo. También San Cirilo, en su epístola que aprobó el concilio de Calcedonia, dice. Se llama Espíritu de verdad, y es Espíritu de verdad, y fluyó de él, como en último término también de Dios Padre. Y Didimo afirma también en su libro de Espíritu Santo, ni el Hijo es otra cosa más de lo que le ha sido dado por el Padre, ni es otra la substancia del Espíritu Santo, fuera de lo que le ha sido dado por el Hijo. Y mueve a risa pensar que algunos conceden que el Espíritu Santo viene del Hija o que fluye de él, sin proceder de él. Porque la palabra procesión parece ser la más común entre todas las que se refieren a origen. Pues todo lo que de cualquier modo es por otro decimos que procede de él. Y, puesto que las cosas divinas se designan mejor por palabras comunes que por especiales, la palabra procesión es la más apropiada hablando del origen de las divinas personas. Luego, si se concede que el Espíritu Santo viene del Hijo o que fluye de él, es preciso que de tal proceda. Además, leemos en la definición del Concilio V, seguimos en todo a los santos padres y doctores de la Iglesia, Atanasio, Hilario, Basilio, Gregorio el Teólogo y Gregorio Oniseno, Ambrosio, Agustín, Teófilo, Juan de Constantinopla, Cirilo, León, Próculo, y admitimos todo lo que acerca de la fe ortodoxa y de la condenación de los herejes expusieron. Ahora bien, parece claro por muchos testimonios de San Agustín, principalmente del libro de Trinitate y del comentario Super-Joanem, que el Espíritu Santo viene del Hijo lo mismo que del Padre. Lo cual puede probarse también con razones evidentes. Porque las cosas, efectuada la distinción material, que no puede tener lugar en las personas divinas, no se distinguen entre sí como no sea por alguna oposición. De suerte que las cosas que no se oponen pueden hallarse juntas en un mismo sujeto, porque no pueden ser causa de distinción alguna, y así lo blanco y lo triangular, que no se oponen, aunque sean diversos, pueden hallarse en un mismo sujeto. Ahora bien, según las enseñanzas de la fe católica, debemos suponer que el Espíritu Santo se distingue del Hijo, de lo contrario, no habría Trinidad, sino dualidad de personas. Es necesario, pues, que tal distinción se haga por alguna oposición. Mas no por oposición de afirmación y negación, pues así se distinguen los entes de los no-entes, ni por oposición de privación y hábito, porque así se distinguen las cosas perfectas de las imperfectas, ni tampoco por oposición de contrariedad, porque así se distinguen las cosas que son diversas por la forma, ya que la contrariedad según enseñan los filósofos es una diferencia según la forma. Diferencia que no conviene ciertamente a las personas divinas, puesto que tiene una sola forma, igual que una sola esencia, según aquello del apóstol, que dice del Hijo, quien existiendo en la forma de Dios, es decir, del Padre. Resulta, pues, que una persona divina no se distingue de la otra sino por oposición de relación, y así el Hijo se distingue del Padre según la oposición relativa de Padre o Hijo. Puesto que en las personas divinas no puede haber otra oposición relativa que la que es según el origen. En efecto, las cosas opuestas relativamente, o bien se fundan sobre la cantidad, como lo doble y la mitad, o bien sobre la acción y pasión, como Señor y siervo, lo que mueve y lo movido, Padre e Hijo. Además, de los relativos que se fundan sobre la cantidad, unos se basan en la cantidad diversa, como doble y medio, mayor y menor, otros, en la misma unidad, como lo mismo, que significa uno en su. igual, que significa uno en cantidad, y semejante, que significa uno en cualidad. Ahora bien, las personas divinas no pueden distinguirse por relaciones fundarías sobre la diversidad de cantidad, pues así desaparecería la igualdad de las tres personas. Ni tampoco por las relaciones que se fundan sobre lo uno, puesto que tales relaciones no causan distinción, sino que más bien pertenecen a la conveniencia, aunque quizá algunas presupongan distinción. En lo referente a las relaciones fundadas sobre la acción y pasión, siempre uno de los relativos es como sujeto, y desigual en virtud, exceptuada solamente las relaciones de origen, en las que no se señala ninguna minoración, por razón de que en ellas se da algo que produce un semejante e igual así en naturaleza y en virtud. Resulta, pues, que las personas divinas sólo pueden distinguirse con oposición relativa de origen. Sí, pues, el Espíritu Santo se distingue del Hijo, es preciso decir que procede de él, pues no puede decirse que el Hijo proceda del Espíritu Santo, cuando más bien se dice que el Espíritu Santo es del Hijo y es dado por el Hijo. Del Padre provienen el Hijo y el Espíritu Santo. Es preciso, por tanto, que el Padre se relacione con el Hijo y con el Espíritu Santo, igual que el principio se relaciona con lo que de él se deriva más. Con el Hijo se relaciona por razón de paternidad, pero no así con el Espíritu Santo, pues entonces el Espíritu Santo sería Hijo, ya que la paternidad no se dice sino en orden al Hijo. Luego ha de haber otra relación por la que el Padre se relacione con el Espíritu Santo, a la cual llamamos expiración. Del mismo modo, así como en el Hijo hay una relación por la que se refiere al Padre y se llama filiación, así también debe haber en el Espíritu Santo otra relación por la que se refiera al Padre, a la cual llamamos procesión. Y así, atendiendo a la procedencia del Hijo respecto al Padre, hay dos relaciones, una en el principio y otra en el término del origen, a saber, paternidad y filiación, y otras dos por parte del origen del Espíritu Santo, que son la expiración y la procesión. La paternidad, pues, y la expiración no constituyen personas, sino que pertenecen a la única persona del Padre, porque no se oponen mutuamente. De suerte que, si la filiación y la procesión no tuvieran oposición entre sí, tampoco constituirían dos personas, sino que se referirían a una sola. Ahora bien, no puede haber otra oposición que la de origen. Luego es preciso que haya oposición de origen entre el Hijo y el Espíritu Santo, de modo que uno proceda del otro. Aún más. Todas las cosas que convienen en algo común se distinguen según las diferencias pertenecientes esencial y no accidentalmente a dicho común. Por ejemplo, hombre y caballo, que convienen en lo animal, se distinguen entre sino por blanco y negro, que son diferencias accidentales respecto al animal, sino por racional e irracional. ¿Qué les son esenciales? ¿Por qué, como animal es lo que tiene alma, es necesario que se distingan entre sí por tener tal o cual alma, es decir, racional o irracional? Pero es evidente que el Hijo y el Espíritu Santo convienen en que son por otro, pues ambos provienen del Padre, y, según esto, el Padre se distingue convenientemente de uno y otro en cuanto que carece de origen. Por tanto, si el Espíritu Santo se distingue del Hijo, ha de ser necesariamente por las diferencias que dividan esencialmente el ser por otro. Las cuales diferencias, en verdad, no pueden ser sino del mismo género, es decir, pertenecientes al origen, de medo que uno de ellos proceda del otro. Resulta, pues, que para que el Espíritu Santo se distinga del Hijo es preciso que proceda del Hijo. Y si alguien dice que el Espíritu Santo se distingue del Hijo, no por proceder del Hijo, sino por el diverso origen de ambos con respecto al Padre, necesariamente habremos de volver a lo mismo. Porque, si el Espíritu Santo es algo distinto del Hijo, es preciso que también sea distinto el origen o precesión de uno y otro. Ahora bien, dos orígenes no pueden distinguirse más que por el término, o el principio, o el sujeto. Ejemplos, por parte del término, el origen del caballo se distingue del origen del buey, en cuanto que estos dos orígenes terminan en naturalezas específicamente distintas. Por parte del principio, como si suponemos dentro de la misma especie animal, que algunos son engendrados solamente por la virtud activa del Sol y otros por la virtud activa de la semilla, junto con aquella otra. Finalmente, por parte del sujeto, se distingue la generación de este y de aquel caballo en que la naturaleza de la especie es recibida en distinta materia, pero esta distinción, por parte del sujeto, no puede tener lugar en las personas divinas, puesto que son completamente inmateriales. Tampoco puede haber distinción de procesiones por parte del término, si así es permitido hablar, puesto que el Espíritu Santo, procediendo, recibe la misma y única naturaleza divina que recibe el Hijo naciendo. Luego uno y otro origen sólo pueden distinguirse por parte del principio. Ahora bien, es claro que el principio del origen del Hijo es solamente el Padre. Luego, si el principio de la procesión del Espíritu Santo fuese solamente el Padre, la procesión del Espíritu Santo no sé distinguirla de la generación del Hijo, y así tampoco el Espíritu Santo sería distinto del Hijo. Por tanto, para que haya otras procesiones y otros que procedan, es necesario decir que el Espíritu Santo no procede solamente del Padre, sino del Padre y del Hijo. Pero si alguien dice nuevamente que las procesiones difieren según el principio, en cuanto que el Padre produce al Hijo por modo de entendimiento, como verbo, y al Espíritu Santo por modo de voluntad, como amor, será preciso decir conforme a esto que, según la diferencia de la voluntad y del entendimiento en Dios Padre, se distinguen las dos procesiones y los dos procedentes. Pues bien, la voluntad y el entendimiento en Dios Padre no se distinguen realmente, sino sólo de razón, cuino probamos en el primer libro, cc 45, 73. Se sigue, pues, que entre las dos procesiones y los procedentes sólo habrá distinción de razón. Ahora bien, aquellas cosas que se distinguen sólo. Conceptualmente o según razón se predican mutuamente, porque es verdadero decir que la voluntad divina es su entendimiento y viceversa. Luego será verdadero decir que el Espíritu Santo es el Hijo y viceversa, lo cual es la herejía sabeliana, cfc 5. En consecuencia, para la distinción del Espíritu Santo y del Hijo no es suficiente decir que el Hijo procede por modo de entendimiento y el Espíritu Santo por modo de voluntad, a no ser que con esto se diga también que el Espíritu Santo procede del Hijo. Además, si decimos que el Espíritu Santo procede por modo de voluntad, y el Hijo por modo de entendimiento, se sigue que el Espíritu Santo procede del Hijo. ¿Por qué el amor procede del Verbo, puesto que no podemos amar nada si no lo concebimos con el Verbo del Corazón? Es más, si alguien considera las diversas especies de cosas, verá entre ellas cierto orden, en cuanto que los vivientes están por encima de los no vivientes, y los animales, por encima de las plantas, y el hombre, por encima de los demás animales, y en cada uno de estos se hallan diversos grados según las diversas especies, de donde dedujo Platón que las especies de las cosas eran números, que varían de especie por adición o substracción de la unidad. Por tanto, en las substancias inmateriales no puede haber más distinción que la que es según el orden. Ahora bien, en las divinas personas, que son completamente inmateriales, no puede haber más orden que el de origen. Luego no hay dos personas procedentes de una, si una de ellas no procede de la otra. Es necesario, pues, que el Espíritu Santo proceda del Hijo. Además, el Padre y el Hijo, en cuanto a la unidad de esencia, no se distinguen sino en que uno es Padre y el otro es Hijo. Por tanto, todo lo que esté fuera de esto es común al Padre y al Hijo. Ahora bien, ser principio del Espíritu Santo está fuera de la razón de paternidad y filiación, puesto que una es la relación por la que el Padre es Padre, y otra por la que el Padre es principio del Espíritu Santo, según dijimos antes. Luego ser principio del Espíritu Santo es común al Padre y al Hijo. Todo lo que no es contra la razón de alguno no es imposible que le convenga, como no fuere quizá accidentalmente. Mas ser principio del Espíritu Santo no es contra la razón de Hijo, ni en cuanto es Dios, puesto que el Padre es principio del Espíritu Santo, ni en cuanto que es Hijo, puesto que una es la procesión del Espíritu Santo y otra la del Hijo. Mas no repugna que lo que viene de un principio según una procesión sea principio de la procesión de otro. Resulta, pues, que no es imposible que el Hijo sea principio de Espíritu Santo. Pero lo que no es imposible puede ser. Y en Dios no difiere el ser y el poder. Luego el Hijo es principio del Espíritu Santo. Capítulo XXV. Argumentos de los que intentan demostrar que el Espíritu Santo no procede del Hijo, y solución de los mismos. Mas algunos, queriendo resistir pertinazmente a la verdad, alegan en contrario ciertas razones que apenas merecen respuesta. Porque dicen que el Señor, hablando de la procesión del Espíritu Santo, dijo que procedía del Padre, sin hacer mención alguna del Hijo, como aparece en San Juan. Cuando venga el Paráclito, que yo os envía de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre. Por lo cual, como quiera que no podemos pensar de Dios sino lo que esté contenido en la Escritura, no se puede decir que el Espíritu Santo proceda del Hijo. Pero esto es totalmente vano. ¿Por qué, debido a la unidad de esencia, todo lo que en la Escritura se dice de una persona debe entenderse también de la otra, a no ser que se oponga a lo propiamente personal de la misma, aun cuando se añada una expresión exclusiva? Y así, aunque se diga, nadie conoce el Hijo sino el Padre, no se excluye por ello, del conocimiento del Hijo, ni al mismo Hijo ni al Espíritu Santo. De donde, aunque se dijera en el Evangelio que el Espíritu Santo no procede sino del Padre, no por ello será falso que procediera del Hijo, puesto que esto no se opone a lo que conviene propiamente al Hijo, según vimos anteriormente, Ceprec. Ni es de admirar que el Señor diga que el Espíritu Santo procede del Padre, sin hacer mención de sí, puesto que todo lo suele. Referir al Padre, de quien recibe todo cuanto tiene, como cuando dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, del Padre. Y muchas cosas parecidas se encuentran entre las palabras del Señor, que encarecen en el Padre la autoridad de principio. Sin embargo, en el texto citado tampoco rechaza totalmente que él sea principio del Espíritu Santo, puesto que le llama Espíritu de verdad, habiendo dicho antes de sí que era la verdad. Objetan también que en algunos concilios se haya prohibido, bajo amenaza de anatema, añadir algo al símbolo ordenado en los concilios, en el cual, por otra parte, no se hace mención alguna de que el Espíritu Santo proceda del Hijo, y por esto acusan como reos de anatema a los latinos, que añadieron esto en el símbolo. Pero estas razones carecen de fuerza, pues en la determinación del Sínodo de Calcedonia se lee que los padres reunidos en Constantinopla corroboraron la doctrina del Sínodo Niceno, no como infiriendo que fuese menos, sino declarando con testimonios de las Escrituras lo que ellos entendían del Espíritu Santo contra los que habían intentado negar que fuera Señor. Igualmente, hay que decir que la afirmación de que el Espíritu Santo procede del Hijo está contenida en el Sínodo Constantinopolitano, cuando se dice que procede del Padre, porque cuanto se dice del Padre es preciso entenderlo también del Hijo, según anotamos antes. A lo cual basta añadir la autoridad del romano pontífice, que según hallamos confirmó los antiguos concilios. Alegan también que el Espíritu Santo, por su simplicidad, no puede provenir de dos, y que el Espíritu Santo, si procede perfectamente del Padre, no procede del Hijo, y otras cosas semejantes, que fácilmente puede resolver aún el poco ejercitado en teología. ¿Por qué el Padre y el Hijo son un solo principio del Espíritu Santo en razón de la unidad del poder divino, y con una sola producción producen al Espíritu Santo, del mismo modo que las tres personas son un solo principio de la criatura y la producen con una sola acción? Capítulo XXVI. En Dios no hay más que tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De todo lo cual es preciso colegir que en la naturaleza divina subsisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que estas tres son un solo Dios, distintas solamente por sus mutuas relaciones. Pues el Padre se distingue del Hijo por la relación de paternidad y por la carencia de origen, el Hijo se distingue del Padre por la relación de filiación, el Padre y el Hijo se distinguen del Espíritu Santo por la expiración, por decirlo así, y el Espíritu Santo se distingue del Hijo por la procesión de amor con que procede de ambos. Y fuera de estas tres personas no puede ponerse una cuarta en la naturaleza divina. En efecto, las personas divinas, por convenir en la esencia, no pueden distinguirse si no es por relación de origen, según dijimos antes, c. 24. Fe así que estas relaciones de origen conviene considerarlas, no según una procesión que tienda a lo exterior pues, así, el que procede no sería coesencial a su principio, sino que es preciso que permanecía en lo interior. Pero que algo proceda, permaneciendo dentro de su principio, sucede solamente en la operación del entendimiento y de la voluntad, según se ve por lo dicho, capítulos 11, 19. Por lo cual las personas divinas no pueden multiplicarse si no según lo exija la procesión del entendimiento y de la voluntad en Dios. Pero no es posible que en Dios haya más que una procesión según el entendimiento, puesto que su entender es uno y simple y perfecto, ya que, entendiéndose, entiende todas las demás cosas, y así no puede haber en Dios más que una procesión del verbo. E igualmente es preciso que la procesión de amor sea una sola, porque también el querer divino es uno y simple, puesto que amando se ama todo lo demás. No es, pues, posible que haya en Dios más de dos personas que procedan, una por vía de entendimiento, como el verbo, es decir, el hijo, otra por vía de amor, asea el Espíritu Santo. Es también una sola la persona que no procede, es decir, el padre. Por lo tanto, en la divinidad solamente puede haber tres personas. Además, si las personas divinas se distinguen según la procesión y el modo de la persona, en cuanto a la procesión, no puede ser sino triple, a saber, o que sea absolutamente no procedente, y es el padre, o procedente del no procedente, y es el hijo, o procede del procedente, y es el Espíritu Santo. Es imposible, en consecuencia, que haya más de tres personas. ¿Por qué, aunque en los demás vivientes puedan multiplicarse las relaciones de origen, como por ejemplo, hay en la naturaleza humana muchos padres y muchos hijos, esto es completamente imposible en la naturaleza divina? ¿Por qué la filiación, por ser en una naturaleza de una sola especie, no puede multiplicarse sino por parte de la materia o sujeto, según ocurre con las demás formas? Por lo cual, como quiera que en Dios no hay materia o sujeto, y las mismas relaciones son subsistentes, según dijimos antes, c14, es imposible que en Dios haya muchas filiaciones. Y la misma razón vale para lo demás. Por tanto, en Dios solo hay tres personas. Y si alguien objeta diciendo que el hijo, por ser perfecto Dios, tiene virtud intelectiva perfecta y así puede producir verbo, e igualmente, por tener el Espíritu Santo bondad infinita, que es principio de comunicación, puede comunicar la naturaleza divina a otra persona divina, debe considerar que el hijo es Dios como engendrado, más no como engendrante, por tanto, en él está la virtud intelectiva como está en quien procede como verbo, pero no como en quien produce verbo. E igualmente, por ser el Espíritu Santo Dios como quien procede, en él está la bondad infinita como está en la persona que la recibe, más no como está en quien comunica a otra la bondad infinita. Pues solo se distinguen entre sí por las relaciones, según consta por, lo dicho, cc 14, 24. Luego en el hijo, está toda la plenitud de la divinidad y en igual medida como está en el padre, pero con relación de natividad, así como en el padre está con relación de generación activa. Por lo cual, si la relación del padre se atribuyera al hijo, desaparecería toda distinción. Y lo mismo hay que decir del Espíritu Santo. Y de esta trinidad podemos ver, cierta semejanza en el entendimiento humano. Porque el mismo entendimiento, en cuanto que se entiende en acto, concibe en sí mismo su verbo, que no es otra cosa más que la misma intención inteligible de la mente, llamada también mente entendida, existente en ella. La cual, por amarse también a sí misma, se produce asiminina en la voluntad como objeto amado. Pero no procede más allá dentro de sí, sino que se encierra en un círculo, cuando por amor vuelve a la misma substancia de la que había empezado a proceder mediante la intención entendida, habiendo, sin embargo, procesión hacia los efectos exteriores cuando por amor de sí tiende a hacer algo. Y así hallamos tres cosas en la mente, la mente misma, que es principio de la procesión en cuanto que permanece en su naturaleza, la mente concebida en el entendimiento y la mente amada en la voluntad. Sin embargo, estas tres cosas no son una sola naturaleza, porque el entender de la mente no es su ser, como tampoco su querer es su ser o su entender. Y, por lo mismo, ni la mente entendida ni la mente amada son personas, puesto que no son subsistentes. Y tampoco es persona la mente misma, en cuanto que permanece en su naturaleza, por no ser un todo subsistente, sino parte de un subsistente, a saber, el hombre. Luego en nuestra mente se halla una semejanza de la Trinidad Divina en cuanto a la procesión que repite la Trinidad, pues por lo dicho se ve que en la naturaleza divina hay Dios Ingénito, que es principio de toda procesión divina, es decir, el Padre, y Dios engendrado, como verbo concebido en el entendimiento, a saber, el Hijo, y Dios que procede como amor, es decir, el Espíritu Santo, y fuera de éstas no hay dentro de la naturaleza divina ninguna otra procesión, sino la que tiende a los efectos exteriores. No obstante, nuestra mente falla en la representación de la Trinidad en que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma naturaleza y cada uno de ellos es persona perfecta, ya que el entender y querer de Dios son su mismo ser divino, según se ha demostrado, 1. 1 cc 45, 73. Por. lo cual la semejanza de Dios se ve en el hombre como se ve en la semejanza de Hércules en la piedra, en cuanto a la representación de la forma, no en cuanto a la conveniencia de naturaleza. Por esto se dice también que en la mente del hombre está la imagen de Dios, según aquello, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También en las demás cosas hallamos cierta semejanza de la Trinidad en cuanto que toda cosa es una en su substancia, y es formada por cierta especie y tiene algún orden. Ahora bien, es evidente. Por lo dicho, capítulos 11, 19, que la concepción del entendimiento en el ser inteligible es como la información de la especie en el ser natural, y el amor es como la tendencia o el orden en la cosa natural. Por lo tanto, también las especies de las cosas naturales representan remotamente al Hijo, y el orden, al Espíritu Santo. Y por eso, en razón de esta remota y obscura representación en las cosas irracionales, se dice que hay en ellas un vestigio de la Trinidad, pero no una imagen, según aquello, ¿acaso comprenderás los vestigios de Dios? Y baste con lo dicho hasta el presente acerca de la Trinidad Divina. Capítulo 27. Sobre la encarnación del Verbo, según la tradición de la Sagrada Escritura. Hemos dicho anteriormente, cc 4, 8, hablando de la generación divina, que al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, le convenían unas cosas según la naturaleza divina y otras según la humana, en la cual se quiso encarnar el Hijo Eterno de Dios asumiéndola en el tiempo. Ahora, pues, nos queda por tratar del misterio mismo de la encarnación, cfc 1, el cual es, entre todas las obras divinas, el que más excede la capacidad de nuestra razón, pues no puede imaginarse hecho más admirable que este de que el Hijo de Dios, verdadero Dios, se hiciese hambre verdadero. Y, siendo lo más admirable, se seguirá que todos los demás milagros estarás relacionados con la verdad de este hecho admirabilísimo, porque lo supremo de cualquier género es causa de lo contenido en él. Y confesamos esta admirable encarnación de Dios por enseñárnosla la autoridad divina. Porque dice San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el apóstol San Pablo, hablando del Hijo de Dios, dice, quien, existiendo en la forma de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, antes se anonadó, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre. También muestran suficientemente esto las palabras del mismo Señor Jesucristo, que a veces habla de si humilde y llanamente, por ejemplo, el Padre es mayor que yo, y triste está mi alma hasta la muerte, y son cosas estas que le convienen según la humanidad asumida, por el contrario, otras veces dice de si cosas sublimes y divinas, yo y el Padre somos una sola cosa, y todo cuanto tiene el Padre es mío, que le competen ciertamente según la naturaleza divina. Demuestran también esto los hechos que leemos del mismo Señor. Pues que temió, se entristeció, tuvo hambre, murió, pertenece a la naturaleza humana, pero que curó enfermos por su propio poder, resucitó muertos, ejerció un dominio eficaz sobre los elementos del mundo, expulsó a los demonios, perdonó los pecados, resucitó de entre los muertes cuando quiso y, finalmente, que subió a los cielos, demuestran en él un poder divino. Capítulo 28. Del error de Fotino acerca de la encarnación. Algunos, falseando el sentido de las Escrituras, erraron acerca de la divinidad y humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque hubo algunos, como Evión y Cerinto, y después Pablo de Samosata y Fotino, que sólo admitieron en Cristo la naturaleza humana, imaginando que en él está la divinidad, no por naturaleza, sino por cierta excelente participación de la gloria divina que mereció por sus obras, según dijimos antes, c4. Pero, omitiendo algunas cosas que ya dijimos antes contra esta opinión, y vid, hemos de advertir que ella destruye el misterio de la encarnación. Porque, según esta opinión, Dios no hubiese asumido la carne para hacerse hombre, sino que más bien el hombre carnal se hubiese hecho Dios. Y así no sería verdad el dicho de San Juan, el verbo. Se hizo carne, sino lo contrario, la carne se hizo verbo. Igualmente, no convendrían al Hijo de Dios la anonadación o el descenso, sino que más bien convendría al hombre la glorificación y la ascensión, y así no sería verdadero el dicho del apóstol. Quien, existiendo en la forma de Dios, se anonadé, tomando la forma de siervo, sino solamente la exaltación del hombre a la gloria divina, de la que dice después, por lo cual Dios le exaltó. Tampoco sería verdad lo que dice el Señor, he bajado del cielo, sino sólo aquello, subo a mi Padre, siendo así que la Sagrada Escritura une ambas cosas. Porque dice el Señor, nadie sube al cielo sino quien bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, y el mismo que bajó es el que subió sobre todos los cielos. Y así tampoco convendría al Hijo el ser enviado por el Padre ni el haber salido del Padre para venir al mundo, sino sólo el ir al Padre, y, sin embargo, el mismo une ambas cosas, diciendo, mas ahora voy al que me ha enviado, y también, salí del Padre y vine al mundo, de nuevo dejo el mundo y me voy al Padre, con lo cual se comprueba a la vez la humanidad y la divinidad. Capítulo 6. Del error de los maniqueos acerca de la encarnación. Hubo también algunos que, negando la verdad de la encarnación, enseñaron cierta imitación ficticia de la misma. Pues dijeron los maniqueos que el Hijo de Dios había asumido un cuerpo, no verdadero, sino aparente. Por lo cual no pudo ser verdadero hombre, sino sólo aparente, ni tampoco fue verdadero, sino sólo ficticio, lo que hizo en cuanto hombre, como nacer, comer, beber, andar, padecer y ser sepultado. Por donde vemos que reducen totalmente el misterio de la encarnación a cierta ficción. Pero esta opinión anula, en primer lugar, la autoridad de la Escritura, porque, como quiera que la apariencia de carne no es carne ni la apariencia de andar es andar, etc., miente la Escritura al decir. El verbo se hizo carne, si fue solamente en realidad carne ficticia. Y miente también al decir que Jesucristo anduvo, comió, murió y fue sepultado, si todo esto ocurrió solamente en apariencia imaginaria. Mas, por poco que se derogue la autoridad de la Santa Escritura, perece toda la firmeza de nuestra fe, que se funda en las Sagradas Escrituras, según aquello, y estas cosas fueron escritas para que creáis. Sin embargo, alguien puede decir que no carece de verdad la Sagrada Escritura cuando narra lo ficticio como real, porque las semejanzas de las cosas se nombran equívoca y figuradamente con los nombres de las mismas cosas, como, por ejemplo, un hombre pintado es llamado equívocamente hombre, y la Sagrada Escritura suele usar ese modo de hablar, como cuando dice, y la roca era Cristo. Y vemos también que en ella se atribuyen a Dios muchas cosas corporales sólo en razón de alguna semejanza, como cuando se le llama cordero, león o algo parecido. No obstante, aunque las semejanzas de las cosas toman a veces equívocamente los nombres de las mismas, no es propio de la Sagrada Escritura el proponer bajo tal equivoco toda la narración de un hecho, de suerte que no pueda verse claramente la verdad por otros lugares de la Escritura, pues de ello no se seguiría la instrucción, sino el engaño de los hombres, siendo así que dice el apóstol. Todo cuanto está escrito, se escribió para nuestra enseñanza, y toda escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para arguir. Además, toda la narración evangélica sería ficticia y fabulosa si contara como reales las semejanzas aparentes de las cosas, cuando precisamente leemos. ¿Por qué no fue siguiendo artificiosas fábulas como os dimos a conocer el poder de nuestro Señor Jesucristo? Si la Escritura narra alguna vez algo que no tuvo existencia real, sino sólo a por el mismo estilo de la narración lo da a entender. Por ejemplo, dice, y alzando los ojos a Abraham se le manifestaron tres varones, lo cual indica que fueron varones aparentes. Por eso en ellos adoró a Dios y confesó la divinidad, diciendo, He comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, y más. Adelante, lejos eso de ti, el Juez de la Tierra toda. Y no es causa de error alguno el que Isaías, Ezequiel y otros profetas hayan descrito cosas que sólo vieron imaginariamente, puesto que las emplean como descripción profética y no como narración histórica. Y, con todo, siempre añaden algo que muestra la apariencia, por ejemplo, vi al Señor sentado, el Señor puso su mano sobre mí, tendió como una mano y me cogió y en visión divina me llevó a Jerusalén. Tampoco es causa de error el que en las Escrituras se diga algo de las cosas divinas por solas semejanzas, ya porque las semejanzas se toman de cosas tan viles, de modo que se ve que se dicen según semejanza y no según la existencia real, ya porque en las Escrituras hallamos otras cosas dichas propiamente por las que se manifiesta expresamente la verdad que en otros lugares se oculta bajo semejanzas. Pero esto no hace a nuestro propósito, porque ningún texto de la Escritura excluye la verdad de lo que leemos acerca de la humanidad de Cristo. Mas quizás diga alguien que esto se da a entender por lo que dice el apóstol, enviando Dios a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado, o por aquello, haciéndose semejante a los hombres y en la condición de hombre. Pero no cabe tal sentido por lo que se dice a continuación. Pues no dice solamente en semejanza de carne, sino que añade de pecado, porque Cristo tuvo ciertamente verdadera carne, mas no carne de pecado, puesto que en él no lo hubo, pero sí. Semejante a la carne de pecado, porque tuvo carne pase y aval, cual es la carne del hombre a causa del pecado. Igualmente, tampoco cabe un sentido ficticio en aquello que dice, haciéndose semejante a los hombres, al decir tornando la forma de siervo. Porque es evidente que usa forma en lugar de naturaleza, y no en sentido de semejanza, por lo que había dicho, quien, existiendo en la forma de Dios, donde se pone forma en vez de naturaleza, porque no suponen que Cristo hubiera sido Dios por sola semejanza. Se rechaza también el sentido ficticio por lo que añade, hecho obediente hasta la muerte por tanto, no se toma semejanza por la semejanza de apariencia, sino por la natural semejanza de especie, tal como se dice que todos los hombres son semejantes en especie. Y aún más expresamente rechaza la Sagrada Escritura toda sospecha de apariencia. Porque se dice que, viéndole ellos andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo comenzaron a gritar. Y acto seguido desvaneció el Señor su sospecha, por lo que se añade, pero al instante les habló, diciendo, Tened confianza, soy yo, no temáis. Puesto que no parece razonable que, o bien haya ocultado a los discípulos que sólo había asumido un cuerpo aparente, siendo así que los había elegido para que dieran testimonio de la verdad por lo que habían visto y oído, o bien, si no se lo ocultó, el creer que se hallaban ante un fantasma no les hubiera entonces causado temor. Y más expresamente todavía alejó el Señor de la mente de los discípulos la sospecha de un cuerpo aparente después de la resurrección. Porque se dice que los discípulos, aterrados y llenos de miedo, creían ver un espíritu es decir, cuando vieron a Jesús. Y él les dijo, ¿por qué os turbáis y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Ved mis manos y mis pies, que yo soy. Palpadme y ved, que el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y en vano se hubiera dejado palpar si sólo hubiese tenido un cuerpo aparente. Además, los apóstoles se presentan a sí mismo como testigos idóneos de Cristo, porque dice San Pedro, a éste es decir, a Jesús, Dios le resucitó al tercer día y le dio manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después de resucitado de entre los muertos. Y el apóstol San Juan, al principio de su epístola, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocando al verbo de vida, os lo anunciamos a vosotros. Ahora bien, no puede tomarse eficaz testimonio de verdad de aquello que no existió en realidad, sino sólo en apariencia. Por lo tanto, si el cuerpo de Cristo fue aparente, y no comió ni bebió, ni fue visto, ni palpado verdaderamente, sino sólo aparentemente, resulta que no es idóneo el testimonio que de Cristo dan los apóstoles. Y así. Vana es su predicación, vana nuestra fe, como dice San Pablo. Si Cristo no tuvo cuerpo verdadero, tampoco murió en realidad, ni tampoco resucitó. En consecuencia, los apóstoles son falsos testigos de Cristo al predicar al mundo que ha resucitado. Por lo que allí mismo dice el apóstol, seremos falsos testigos de Dios, porque contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, a quien no resucite. Además, la falsedad no es buen camino para la verdad, según aquello, de la mentira puede salir la verdad, ahora bien, la venida de Cristo al mundo fue para manifestar la verdad, ya que él mismo dice, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Luego en Cristo no hubo ninguna falsedad. Sin embargo, la habría si las cosas que se predican de él hubieran sido sólo aparentes, puesto que llamamos falso lo que no es como parece ser. Por lo tanto, todo lo que se dice de Cristo existió realmente. En la epístola a los romanos se dice también que somos justificados ahora por su sangre, y en el apocalipsis, con tu sangre nos has comprado para Dios. Sí, pues, no tuvo sangre verdadera, tampoco la derramé por nosotros. Luego no fuimos en realidad justificados ni redimidos. Así, pues, de nada sirve estar con Cristo. Además, si la venida de Cristo al mundo no sea de entender sino como fantasía, nada nuevo ocurrió con su venida, pues también en el Antiguo Testamento se apareció Dios a Moisés y a los profetas bajo múltiples figuras, según lo atestigua la misma Escritura del Nuevo Testamento. Mas esto desvirtúa toda la doctrina del Nuevo Testamento. En consecuencia, el Hijo de Dios asumió un cuerpo no aparente, sino verdadero. CAPÍTULO BESOS DEL ERROR DE VALENTINA CERCA DE LA ENCARNACIÓN Algo muy parecido pensó también Valentina cerca del misterio de la encarnación. Pues dijo que Cristo no tuvo cuerpo terreno, sino uno que bajó del cielo, y que nada recibió de la Virgen Madre, sino que pasó por ella como por un acueducto. Y parece ser que algunas palabras de la Sagrada Escritura le dieron ocasión para errar. Pues se lee, nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El que viene de arriba está sobre todos. Y dice el Señor. He bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y el primer hombre fue de la tierra, terreno, el segundo hombre fue del cielo, celestial. Todo lo cual quiere entenderlo de modo que se crea que Cristo bajó del cielo también en cuanto al cuerpo. Mas tanto esta opinión de Valentín como la ya citada de los maniqueos proceden de un falso principio, a saber, de que todo lo terreno había sido creado por el diablo. Y como para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo como se dice en la primera de San Juan, no convenía que tomara cuerpo de una criatura del diablo, siendo así que San Pablo dice también, comunidad hay entre la luz y las tinieblas. Que concordia entre Cristo y Belial. Y como las cosas que proceden de la misma raíz producen frutos iguales, esta opinión cayó en el mismo error que la anterior. Porque cada especie tiene sus principios esenciales, a saber, materia y forma, por los cuales queda constituida la razón de especie en las cosas compuestas de materia y forma. Pero así como la carne humana y los huesos, y cosas semejantes, son materia propia del hombre, así también el fuego, el aire, el agua, la tierra y demás semejantes que percibimos por los sentidos son materia de la carne, de los huesos y de las demás partes. Sí, pues, el cuerpo de Cristo no fue terreno, no hubo en el verdadera carne ni huesos, sino sólo en apariencia, y así tampoco fue verdadero hombre, sino más bien aparente, y, sin embargo según anotamos, dice el mismo, el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El cuerpo celeste es, por su naturaleza, incorruptible e inalterable y no puede ser llevado fuera de su lugar. Ahora bien, no convino que el Hijo de Dios rebajara en algo la dignidad de la naturaleza asumida, sino más bien que la exaltara. Por tanto, no trajo al mundo inferior un cuerpo celestial o incorruptible, sino que más bien hizo incorruptible y celestial al cuerpo asumido, terreno y pase y aval. Además, dice el apóstol, hablando del Hijo de Dios, nacido de la descendencia de David según la carne. Sí, pues, el cuerpo de David fue terreno, también lo fue el cuerpo de Cristo. Dice también el mismo apóstol que envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, y San Mateo dice que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Mas no se diría que había sido hecho o nacido de ella si solamente hubiese pasado por ella como por un canal, sin tomar de ella nada. Luego de ella asumió el cuerpo. Tampoco podría llamarse a María madre de Jesús y así la llama el evangelista si de ella nada hubiera tomado. Además, dice el apóstol, quien santifica es decir, Cristo, como los santificados o sea, los fieles de Cristo, de uno solo vienen. Por tanto, no sea vergüenza de llamar los hermanos diciendo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y más abajo, pues como los hijos participan en la carne y en la sangre, de igual manera él participó de las mismas. Pero si Cristo tuvo solo un cuerpo celeste, es manifiesto, por tenerlo nosotros terreno, que no venimos de uno mismo y, en consecuencia, que no podemos ser llamados hermanos suyos. Y tampoco participaría de la carne y de la sangre, pues es sabido que la carne y la sangre se componen de elementos inferiores y no son de naturaleza celeste. Es, pues, evidente que dicha opinión va contra la enseñanza apostólica. Y las razones en que se apoyan son claramente vanas. Porque Cristo no descendió del cielo según el cuerpo o el alma, sino según que era Dios. Lo cual puede colegirse de las mismas palabras del Señor. Porque después de decir, nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, añade, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Con lo cual dio a entender que de tal manera había bajado del cielo, que no dejaba de permanecer en él. Ahora bien, es propio de la divinidad el estar de tal manera en la tierra que llene también los cielos según aquello, yo lleno los cielos y la tierra. Luego no compete al Hijo de Dios, en cuanto Dios, bajar del cielo según el movimiento local, ya que lo que se mueve localmente llega aún llega dejando de estar en otro. Se dice, por tanto, que el Hijo de Dios descendió en cuanto que unió así la substancia terrena, como dice también el apóstol que se anonadó, en cuanto que tomó la forma de siervo, sin perder por ello la naturaleza de Dios. Y, por cuanto hemos dicho, se ve que es falso lo que ellos tienen como raíz de su opinión. Pues probamos en el libro segundo, cc 41, 15, que las cosas corporales no fueran hechas por el diablo, sino por Dios. Capítulo XXXI. Del error de Apolinar acerca del cuerpo de Cristo. Más arbitrariamente que esto cerró Apolinar acerca del misterio de la encarnación, coincidiendo, no obstante, con los anteriores en decir que el cuerpo de Cristo no fue asumido de la Virgen, sino más bien lo cual es más impío que parte del verbo se convirtió en carne de Cristo. Y sirvióle de ocasión para errar aquello que se lee, y el verbo se hizo carne, que creyó debía entenderse como si el mismo verbo se hubiera convertido en carne, a la manera como se entiende lo que leemos, y luego que el maestresal aprobó el agua convertida en vino, que se dice así porque el agua se convirtió en vino. Más, por lo que llevamos dicho, es fácil ver que este error es inadmisible. En efecto, probamos anteriormente, 1 1, c13, que Dios es totalmente inmutable, y es evidente que todo lo que se convierte en otro se muda. En consecuencia, por ser el verbo de Dios verdadero Dios, según probamos, c3, es imposible que se haya convertido en carne. Además, el verbo de Dios, por ser Dios, es simple, pues vimos que en Dios no puede haber composición, libro 1, c18. Luego, si algo de verbo de Dios se convierte en otro, deja de ser lo que era antes, como el agua convertida en vino, ya no es agua, sino vino. En consecuencia, según dicha opinión, el verbo de Dios dejó de existir después de la encarnación. Lo cual es imposible, ya porque el verbo de Dios es eterno, según aquello, al principio era el verbo, ya porque, después de la encarnación, Cristo se llama verbo de Dios, según el dicho, estaba empapado en sangre, y tiene por nombre verbo de Dios. En imposible también que las cosas que no comunican en materia o en género puedan convertirse mutuamente, como de una línea no se puede hacer la blancura, por pertenecer a diverso género, ni puede convertirse un cuerpo elemental en cuerpo celeste o en cualquier substancia incorporea, o viceversa, porque no convienen en materia. Ahora bien, el verbo de Dios, por ser Dios, no conviene ni en género ni en materia con cualquier otro, porque Dios no está bajo género alguno ni tiene materia. Es imposible, por tanto, que el verbo de Dios se haya convertido en carne o en cualquier otra cosa. Además es propio de la carne, los huesos, la sangre y demás partes así, el ser de determinada materia. Luego, si el verbo de Dios se hubiera convertido en carne según dicha opinión, se seguiría que en Cristo no habría verdadera carne ni ninguna otra de estas cosas. Y así, tampoco sería verdadero hombre, sino sólo aparente, con los demás inconvenientes que anotamos arriba contra Valentín. En evidente, pues, que lo dicho por San Juan, y el verbo se hizo carne, no sea de entender como si el verbo se hubiera convertido en carne, sino como que asumió la carne para convivir con los hombres y hacérseles visible, por lo que añade, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Tal como en Baruch se dice de Dios que hizo, además, que se dejara ver en la tierra y conversara con los hombres. Capítulo 32. Del error de Arrio y de Apolinar acerca del alma de Cristo. Vemos que algunos no sólo pensaron equivocadamente acerca del cuerpo de Cristo, sino también acerca de su alma. Pues sostuvo Arrio que en Cristo no hubo alma, sino que sólo asumió la carne, a la que sirvió de alma la divinidad. Y parece ser que se vio forzado a afirmarlo por cierta necesidad. Pues, queriendo afirmar que el Hijo de Dios era criatura y menor que el Padre, tomó para probarlo aquellos testimonios de las Escrituras que muestran en Cristo la flaqueza humana. Y para que nadie rechazara su prueba, diciendo que los testimonios invocados por él no convenían a Cristo según la naturaleza divina, sino según la humana, maliciosamente le negó a Cristo el alma, a fin de que, no pudiendo atribuir ciertas cosas al cuerpo humano, como el que se admiró, temió, o ro, fuese necesario deducir de ahí una conclusión en menoscabo del mismo Hijo de Dios. Y para fundar su opinión, adujo las ya citadas palabras de San Juan, y el verbo se hizo carne, de las que quiso inferir que el verbo había asumido solamente la carne, pero no el alma. Y en esto le siguió también Apolinar. Mas lo que ya llevamos dicho demuestra que es imposible tal opinión. En efecto, probamos antes, 1-1, capítulo 27, que Dios no puede ser forma del cuerpo. Por lo tanto, como el verbo de Dios es Dios, según queda demostrado, c3, es imposible que el verbo de Dios sea forma del cuerpo, de modo que pueda hacer las veces del alma para el cuerpo. Este argumento vale ciertamente contra Apolinar, quien confesaba que el verbo de Dios era verdadero Dios, y, a pesar de que Arrio lo negara, también vale contra él. Ni Dios ni cualquiera de los espíritus supracelestes entre los cuales, según Arrio, era el principal el Hijo de Dios pueden ser forma del cuerpo, a no ser, quizás, en la opinión de Orígenes, quien afirmó que las almas humanas eran de la misma especie y naturaleza que los espíritus supracelestes, opinión cuya falsedad demostramos más arriba, 1-c, cc 94, 95. Además, suprimiendo lo esencial del hombre, no puede haber hombre verdadero. Y es evidente que el alma es lo principal de la esencia del hombre, ya que es su forma. En consecuencia, si Cristo no tuvo alma, no fue verdadero hombre, y, sin embargo, el apóstol le llama hambre, diciendo, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. No sólo lo esencial, sino también cada una de las partes del hombre dependen del alma, por eso. Desaparecida el alma, el ojo, la carne y los huesos del hombre muerto, se dicen tales equivocamente, como el ojo pintado o de piedra. Sí, pues, en Cristo no hubo alma, tampoco hubo verdadera carne o cualquiera parte del hombre, y, sin embargo, el Señor demuestra tenerlas, diciendo, el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo que es engendrado de algún viviente no puede llamarse hijo suyo si no procede en la misma especie. Por ejemplo, el gusano no es hijo del animal del cual se genera. Ahora bien, si Cristo no tuvo alma, no fue de la misma especie que los demás hombres, puesto que los que difieren. Según la forma no pueden ser de la misma especie. Luego no podría decirse que Cristo fuera hijo de María Virgen o que ésta fuese madre suya, siendo así que tal cosa se afirma en la escritura evangélica. En el Evangelio se dice expresamente que Cristo tuvo alma. Por ejemplo, triste está mi alma hasta la muerte, y ahora mi alma se siente turbada. Y para que no digan, quizás, que el mismo hijo de Dios se llama alma en razón de que, según su teoría, hace las veces del alma para el cuerpo, hay que tener en cuenta lo que dice el Señor, tengo poder para dar mi alma y para volver a con acento tomarla, de lo que se infiere que en Cristo había algo distinto del alma, lo cual tenía poder de dar su alma y de volverla a tomar. Pero el cuerpo no tenía poder para unirse al hijo de Dios o separarse de él, pues esto excede incluso el poder de la naturaleza misma. Por tanto, es preciso colegir que en Cristo una cosa era el alma y otra la divinidad, en cuyo mérito se le atribuye tal poder. La tristeza, la ira y otras pasiones semejantes pertenecen al alma sensitiva, como se ve por el filósofo en el séptimo de los físicos. Sin embargo, por el Evangelio se comprueba que tales pasiones existieron en Cristo. Es preciso, pues, que hubiera en Cristo alma sensitiva, la cual evidentemente se diferenciara por completo de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Mas cómo podría decirse que en el Evangelio se dice de Cristo todo lo humano metafóricamente, tal como se aplica a Dios en muchos lugares de la Sagrada Escritura, será necesario partir de algo que se entienda como dicho en sentido propio. Pues bien, así como las demás cosas corporales que cuentan de Cristo los evangelistas se entienden propia y no metafóricamente, así también es preciso que no entendamos metafóricamente el que comió o que tuvo hambre. Pero sólo tiene hambre quien tiene alma sensitiva, pues el hambre es gana de comer. Luego es necesario que Cristo tenga alma sensitiva. Capítulo 33. Del error de Apolinar, quien dijo que Cristo no tuvo alma racional, y del error de orígenes, que afirmaba que el alma de Cristo fue creada antes del mundo. Mas, convencido Apolinar por estos testimonios evangélicos, confesó que en Cristo había alma sensitiva, pero no mente y entendimiento, de suerte que el Verbo de Dios reemplazaba al entendimiento y a la mente. Pero tal concesión no evita los inconvenientes señalados. Pues el hombre recibe la especie humana cuando tiene mente humana y razón. Sí, pues, Cristo no las tuvo, no fue hombre verdadero ni de la misma especie que nosotros. ¿Por qué el alma carente de razón es de distinta especie que el alma racional? En efecto, según el filósofo, en el octavo de los metafísicos, en las definiciones y especies, cualquier diferencia esencial añadida o quitada cambia la especie, como en los numerosos la unidad. Ahora bien, racional es una diferencia específica. Por lo tanto, si en Cristo hubo alma sensitiva carente de razón, no fue de la misma especie de nuestra alma racional. Y, en consecuencia, tampoco Cristo fue de la misma especie que nosotros. Entre las mismas almas carentes de razón existen diferencias específicas, como se ve claramente en los animales irracionales, que difieren específicamente entre sí, y, sin embargo, cada uno recibe la especie de su propia alma. Así, pues, el alma sensitiva, carente de razón, es como un género que comprende bajos y muchas especies. Pero nada está en el género que no esté en alguna de sus especies. Luego, si el alma de Cristo estuvo en el género de alma sensitiva, necesariamente estuvo bajo alguna de sus especies, por ejemplo, en la especie de alma de león o de cualquier otra bestia. Lo cual es absolutamente absurdo. El cuerpo se compara al alma como la materia a la forma y como el instrumento a la gente principal. Mas es necesario que la materia sea proporcionada a la forma y el instrumento a la gente principal. Luego, según sea la diferencia entre las almas, así será la diversidad entre los cuerpos. Lo que se ve también respecto al sentido, pues en los diversos animales hallamos diversas disposiciones de los miembros, según que convienen a las diversas disposiciones de las almas. Por tanto, si en Cristo no hubo alma como la nuestra, tampoco hubo miembros como los humanos. Puesto que, según Apolinar, el verbo de Dios es verdadero Dios, no puede convenirle la admiración, porque admiramos aquellas cosas cuyas causas ignoramos. De igual modo, tampoco puede convenirle la admiración al alma sensitiva, pues no es de su pertenencia el tender al conocimiento de las causas. Sin embargo, en Cristo hubo admiración, según se prueba por los evangelios, pues se dice que, oyendo Jesús las palabras del centurión, admiró. Es necesario, pues, que, además de la divinidad del verbo y del alma sensitiva, pongamos en Cristo algo por lo que pueda convenirle la admiración, a saber a mente humana. Por lo tanto, es evidente por lo dicho, c29ss, que en Cristo hubo verdadero cuerpo humano y verdadera alma humana. Y así lo que dice San Juan, y el verbo se hizo carne, no debe entenderse como si el verbo se hubiera convertido en carne, ni como si el verbo hubiera asumido solamente la carne, o con alma sensitiva, aunque sin mente, sino que, según la costumbre de la Escritura, se pone la parte por el todo, y así se dice, el verbo se hizo carne, por decir, el verbo se hizo hombre, pues incluso a veces pone la Escritura en lugar de hombre la palabra alma, por ejemplo, setenta eran todas las almas. Engendrad por Jacob. De modo semejante se usa también carne por hombre, como cuando se dice, verá toda carne a la vez que ha hablado la boca de Yahvé. Luego también aquí se pone carne en lugar de todo el hombre, para expresar la flaqueza de la naturaleza humana que el verbo asumió. Y si Cristo tuvo carne y alma humanas, según acabamos de probar, evidentemente su alma no existió antes de la concepción del cuerpo. Pues quedó probado ya, 1-2, c83, que las almas humanas no existen antes que sus propios cuerpos. Luego se ve que es falsa la tesis de Orígenes, quien decía que el alma de Cristo fue creada en el principio con todas las demás criaturas espirituales, antes de las corporales, y asumida por el verbo de Dios, y después, hacia el fin de los siglos, fue revestida de carne para la salvación de los hombres. Capítulo 34. Del error de Teodoro de Mopsuestia y de Nestorio acerca de la unión del verbo con el hombre. Lo dicho manifiesta que ni faltó a Cristo la naturaleza divina, como creyeron Evión, Cerinto y Fotino, ni tampoco un verdadero cuerpo humano, según el error de Manés y de Valentín, ni tampoco el alma humana, según afirmaron Arrio y Apolinar. Pues bien, conviniendo en Cristo estas tres substancias, a saber, la divinidad, el alma humana y su verdadero cuerpo humano, queda por averiguar que se ha de pensar acerca de su unión, según las enseñanzas de la Escritura. Teodoro de Mopsuestia y su seguidor Nestorio formularon una doctrina acerca de dicha unión. Dijeron, en efecto, que el alma humana y el verdadero cuerpo humano convinieron en Cristo por una unión natural, para constituir un hombre de la misma especie y naturaleza que los demás hombres, y que en tal hombre habitó Dios como en su templo, es decir, por la gracia, lo mismo que en los demás hombres santos. E invocaron a su favor estos testimonios, cuando Cristo dijo a los judíos, destruid este templo y en tres días lo levantaré, a lo que añade el evangelista, como comentando, pero él hablaba del templo de su cuerpo, y lo que dice el apóstol, plugó al Padre que en él habitase toda la plenitud de ahí nació, además, cierta unión afectiva entre aquel hombre. Y Dios, en cuanto que aquel hombre se adhirió con su buena voluntad a Dios y él lo aceptó, según aquello, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. Para que se entienda que tal es la unión de aquel hombre con Dios cuál es la unión de que habla el apóstol, el que se allega al Señor se hace un espíritu con él. Y así como por esta unión los nombres que convienen propiamente a Dios se aplican traslaticiamente a los hombres llamándoles dioses, hijos de Dios, señores, santos y Cristos, según se ve por los diversos lugares de la Escritura, así también los nombres divinos convienen a aquel hombre en razón de la inhabitación de Dios, de suerte que es llamado Dios e hijo de Dios, y Señor, y Santo, y Cristo. Sin embargo, como en aquel hombre hubo mayor plenitud de gracia que en los demás hombres santos, fue templo de Dios con preferencia a los demás y estuvo más estrechamente unido a Dios por el afecto, y participó por privilegio singular de los nombres divinos. Y en razón de esta excelencia de gracia fue constituido en la participación de la divina dignidad y honor, de suerte que sea ceo adorado con Dios. Y así, según lo dicho, es preciso que una sea la persona del Verbo de Dios y otra la persona de aquel hombre que es ceo adorado con Dios. Y si se habla de una sola persona de ambos, esto obedecerá a la mencionada unión de afectos, y así se dice de aquel hombre y del Verbo de Dios una persona, como se dice del varón y de la mujer que ya no son dos, sino una sola carne y como tal unión no hace que lo que se dice de uno pueda decirse del otro pues no todo lo que conviene al varón es cierto de la mujer, o viceversa, de ahí que piensen que en la unión del Verbo con aquel hombre, lo que es propio del hombre, perteneciente a la naturaleza humana, no pueda decirse convenientemente del Verbo de Dios o de Dios, según esto, a aquel hombre le conviene haber nacido de virgen, haber padecido, haber muerto, haber sido sepultado, etc. todo lo cual afirman no debe decirse de Dios o del Verbo de Dios. Mas, como hay ciertos nombres que, aunque convengan principalmente a Dios, se comunican también de algún modo a los hombres, como Cristo, Señor, Santo y también Hijo de Dios, nada impide, según ellos, que dichas cosas se prediquen de tales nombres. Y así se dice convenientemente, según ellos, que Cristo, o el Señor de la gloria, el Santo de los Santos, o el Hijo de Dios, nació de virgen, padeció, murió y fue sepultado. Y, en consecuencia dicen que la bienaventurada virgen no debe ser llamada Madre de Dios o del Verbo de Dios, sino Madre de Cristo. Pero, pensando atentamente, se ve que dicha opinión niega la verdad de la encarnación. Pues, según lo dicho, el Verbo de Dios estuvo unido a aquel hombre solamente en cuanto a la inhabitación por la gracia, de la que resulta la unión de voluntades. Pero inhabitar el Verbo de Dios en el hombre no es encarnarse el Verbo de Dios, pues el Verbo de Dios y Dios mismo habitó en todos los santos desde la constitución del mundo, según el dicho del apóstol, vosotros sois templo de Dios vivo, según dijo Dios, yo habitaré en ellos, y, sin embargo, tal inhabitación no puede llamarse encarnación, de lo contrario, Dios se hubiera encarnado frecuentemente desde el principio del mundo. Ni es tan poco suficiente para que haya encarnación que el Verbo de Dios, o Dios, habite en un hombre con gracia más abundante, porque lo más y lo menos no diversifican la especie de unión. Por tanto, como quiera que la religión cristiana se fundamenta en la fe de la encarnación, es evidente que tal opinión destruye su propio fundamento. Incluso el mismo modo de hablar de las Escrituras evidencia la falsedad de dicha opinión. En efecto, la Escritura acostumbra a significar la inhabitación del Verbo de Dios en lo hombre santos por estos modos, habló el Señor a Moisés, dijo el Señor a Moisés, llegó la palabra del Señor a Jeremías, o a cualquiera de los profetas, fue la palabra de Yahvé por mano de Ageo, profeta. Pero nunca leemos, el Verbo de Dios se hizo Moisés, o Jeremías, o alguno de los otros. Y, sin embargo, el Evangelio designa de este modo singular la unión del Verbo de Dios con la carne de Cristo diciendo, el Verbo se hizo carne, según expusimos antes. Es evidente, pues, según las enseñanzas de las Escrituras, que el Verbo de Dios no estuvo en el hombre Cristo solamente a modo de inhabitación. Además, todo lo que se convierte en algo es aquello en que se convierte, como lo que se hace hombre es hombre y lo que se hace blanco es blanco. Ahora bien, el Verbo de Dios se hizo hombre, según vimos. Luego es hombre. Pero es imposible que, de dos que difieran en persona, hipostasis o. Supuesto, el uno se predique del otro, pues cuando se dice, el hombre es animal, el mismo que es animal es hombre, y cuando se dice, el hombre es blanco, se quiere significar que el mismo hombre es blanco, aunque la blancura misma no sea esencial a la humanidad. Y así, en modo alguno puede decirse que Sócrates sea Platón, o cualquier otro singular de la misma o de distinta especie. Por tanto, si el Verbo se hizo carne, esto es, hombre, como atestigua el Evangelista, es imposible que haya dos personas, o dos hipóstasis o dos supuestos para el Verbo de Dios y aquel hombre. Además, los pronombres demostrativos se refieren a la persona, o hipóstasis, o supuesto, pues nadie dirá, yo corro, si es otro el que corre, a no ser quizá en sentido figurado, por ejemplo, cuando otro corre en su lugar. Ahora bien, aquel hombre llamado Jesús dice de sí mismo, antes de que Abraham naciese, era yo, y yo y el Padre somos una sola cosa, incluso otras muchas afirmaciones que evidentemente pertenecen a la divinidad del Verbo de Dios. Es, por tanto, manifiesto que la persona e hipóstasis de aquel hombre que habla es la misma persona del Hijo de Dios. Consta también por lo dicho que ni el cuerpo de Cristo bajó del cielo, según el error de Valentín, c30, ni tampoco su alma, según el error de Orígenes, c33. Resulta, pues, que pertenece al Verbo de Dios el haber descendido no por un movimiento local, sino en razón de su unión a la naturaleza inferior, según dijimos, c30. Pero aquel hombre, hablando de su persona, dice que había descendido del cielo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es preciso, pues, que la persona e hipóstasis de aquel hombre sea la persona del Verbo de Dios. También es manifiesto que el ascender al cielo pertenece a Cristo hombre, el cual, viéndole los apóstoles, se elevó, y descender del cielo conviene al Verbo de Dios. Es así que el apóstol dice. El mismo que baja es el que subió. Luego la persona e hipóstasis de aquel hombre es la misma persona e hipóstasis del Verbo de Dios. Además a quien tiene el origen en el mundo y no existió antes que el mundo fuera no le compete. Venir al mundo. Mas el hombre Cristo tiene según la carne un origen mundano, puesto que tuvo verdadero cuerpo humano y terreno, según probamos ya, c29ss. Y en cuanto al alma. No existió antes de existir en el mundo, pues tuvo verdadera alma humana, de cuya naturaleza es propio no existir antes de unirse al cuerpo. Resulta, pues, que a aquel hombre no le compete, por su humildad, venir al mundo. Y, sin embargo, el mismo dice de sí que ha venido al mundo, al declarar, salí del Padre y vine al mundo. Es evidente, pues, que lo que le conviene al Verbo de Dios se dice con verdad de aquel hombre, puesto que el evangelista San Juan muestra claramente que conviene al Verbo de Dios el haber venido al mundo, cuando dice, estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos. Por lo tanto, es preciso que la persona e hipóstasis de aquel hombre que así habla sea la persona e hipóstasis del Verbo de Dios. También dice el apóstol, entrando en este mundo, dice, no quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo. Y sabemos que quien entra en el mundo es el Verbo de Dios. Luego es al mismo Verbo de Dios a quien se prepara un cuerpo, de suerte que sea su propio cuerpo. Mas esto no podría decirse si la hipóstasis del Verbo de Dios no fuera idéntica a la de aquel hombre. Es necesario, pues, que la hipóstasis del Verbo de Dios y la de aquel hombre sea la misma. Todo cambio o pasión perteneciente a un cuerpo determinado puede atribuirse a aquel cuyo es el cuerpo, pues si el cuerpo de Pedro es herido, flagelado o muere, puede decirse que Pedro es herido, flagelado o que muere. Pero el cuerpo de aquel hombre fue el cuerpo del Verbo de Dios, según dijimos. En consecuencia, toda pasión producida en el cuerpo de aquel hombre puede atribuirse al Verbo de Dios. Luego puede decirse con rectitud que el Verbo de Dios, y Dios padeció, fue crucificado muerto y sepultado, que es lo que ellos negaban. Dice también el apóstol, convenía que aquel para quien y por quien son todas las cosas, que se proponía llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las tribulaciones al autor de la salud de ellos. ¿De dónde se colige que aquel para quien y por quien son todas las cosas, y que condujo los hombres a la gloria, y que es autor de la salvación humana, padeció y murió? Pero estas cuatro cosas. Son singularmente de Dios y a nadie más se atribuyen, pues se dice, todo lo ha hecho Yahvé en atención así, y San Juan dice del Verbo de Dios, todas las cosas fueron hechas por él, y en los salmos, da Yahvé la gracia y la gloria, y en otro lugar, de Yahvé viene la salvación de los justos. Es evidente, pues, que puede decirse con rectitud, que Dios, Verbo de Dios, nació y murió. Aunque algún hombre pueda llamarse Señor por participar de dominio, sin embargo, ningún hombre ni criatura alguna puede llamarse Señor de la gloria, porque solamente Dios posee por naturaleza la gloria de la bienaventuranza futura, y los demás por don gratuito. Por eso se dice en los salmos, es Yahvé Sebaot. Él es el Rey de la gloria. No obstante, el apóstol dice que el Señor de la gloria ha sido crucificado. Luego puede decirse en verdad que Dios ha sido crucificado. El Verbo de Dios se llama Hijo de Dios por naturaleza, según aparece por lo dicho, c11, más el hombre, en razón de la inhabitación divina, se llama Hijo de Dios por la gracia de adopción. Así, pues, según dicha opinión, hay que considerar en el Señor Jesucristo ambos modos de filiación, pues el Verbo que inhabita es Hijo de Dios por naturaleza, y el hombre inhabitado lo es por la gracia de adopción. En consecuencia, aquel hombre no puede llamarse propio o unigénito Hijo de Dios, pero sí y solamente el Verbo de Dios, el cual, por propio nacimiento, fue engendrado singularmente por el Padre. Ahora bien, la Escritura atribuye la pasión y muerte al propio unigénito Hijo de Dios. Pues dice el apóstol, no perdonó a su propio Hijo, antes lo entregó por todos nosotros. Y San Juan, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y se ve que habla de la entrega a la muerte por lo que precede a estas palabras acerca del Hijo del Hombre Crucificado, cuando dice. A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que se ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en él, etc. Además, el apóstol presenta la muerte de Cristo como signo del amor de Dios hacia el mundo, diciendo, Pero Dios probó su amor hacia nosotros en que, siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. Luego se puede decir con rectitud que el Verbo de Dios, que es Dios, padeció y murió. Si alguien se llama Hijo de tal Madre, es porque ha tomado de ella el cuerpo, aunque el alma no le venga de la Madre, sino del exterior. Mas el cuerpo de aquel hombre fue tomado de la Virgen Madre, y vimos también que el cuerpo de aquel hombre era el cuerpo del Hijo natural de Dios, es decir, del Verbo de Dios. Por lo tanto, se dice convenientemente que la Bienaventurada Virgen es Madre del Verbo de Dios, y también de Dios, aunque la Divinidad no se toma de la Madre, pues no es necesario que el Hijo tome de la Madre todo lo que pertenece a su substancia, sino solamente el cuerpo. Además, dice el apóstol, envió Dios a su Hijo, hecho de mujer, por cuyas palabras se muestra cómo ha de entenderse la misión del Hijo de Dios, puesto que se dice enviado en cuanto que es hecho de mujer. Y esto no podría ser verdadero si el Hijo de Dios no hubiese existido antes de ser hecho de mujer, puesto que lo que es enviado a algo necesariamente existe antes de estar en aquello a que se envía, mas aquel hombre, Hijo adoptivo, según Nestorio, no existió antes de nacer de mujer. Luego el dicho envió Dios a su Hijo no puede entenderse del Hijo adoptivo, sino que es preciso entenderlo del Hijo natural, esto es, de Dios, Verbo de Dios. Pero, si uno es hecho de mujer, se llama Hijo de mujer. Luego Dios, Verbo de Dios, es Hijo de mujer. Mas quizá diga alguien que la expresión del apóstol no debe entenderse como si el Hijo de Dios hubiera sido enviado para ser hecho de mujer, sino como si el Hijo de Dios, que fue hecho de mujer y bajo la ley, hubiera sido enviado para redimir a los que estaban bajo la ley. Y, según esto, la afirmación Hijo suyo no sería preciso entenderla del Hijo natural, sino de aquel hombre que es Hijo de adopción. Pero tal sentido se rechaza por las mismas palabras del apóstol. Pues sólo puede eximir de la ley quien está sobre ella, que es el autor de la ley. Ahora bien, la ley fue puesta por Dios. Luego es propio de Dios el eximir de la ley. Y, no obstante, el apóstol lo atribuye al Hijo de Dios, de quien habla. Por lo tanto, el Hijo de Dios, de quien habla, es el Hijo natural. En consecuencia, es verdad decir que el Hijo natural de Dios, esto es, Dios, Verbo de Dios, fue hecho de mujer. Lo evidencia también el hecho de que en los Salmos se atribuye al mismo Dios la redención del género humano, tú me has rescatado, o Yahvé, Dios de verdad. La adopción de hijos de Dios se hace por el Espíritu Santo, según el dicho, habéis recibido el Espíritu de adopción de hijos. Mas el Espíritu Santo no es un don del hombre, sino de Dios. Luego la adopción de hijos no es causada por el hombre, sino por Dios. Es causada, pues, por el Hijo de Dios, enviado de Dios y hecho de mujer, lo que parece claro por lo que añade el apóstol, para que recibiésemos la adopción de hijos. En consecuencia, es preciso entender la palabra del apóstol como dicha del Hijo natural de Dios. Por tanto, Dios, Verbo de Dios, fue hecho de mujer, esto es, de la Virgen Madre. Dice San Juan, el Verbo se hizo carne. Ahora bien, no puede tener carne sino de mujer. Luego el Verbo fue hecho de mujer, esto es, de la Virgen Madre. La Virgen, pues, es madre del Hijo de Dios. Dice también el apóstol, Cristo procede de los patriarcas según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Es así que no procede de los patriarcas sino mediante la Virgen. Luego Dios, que está sobre todas las cosas, procede de la Virgen según la carne. En consecuencia, la Virgen es madre de Dios según la carne. Y hablando de Cristo Jesús, dice el apóstol, existiendo en la forma de Dios, se anonadó, tornando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Por donde se ve claro que sí, según Nestorio, dividimos a Cristo en dos, a saber, aquel hombre que es hijo adoptivo y el hijo natural de Dios, que es el Verbo de Dios, no puede entenderse esto como dicho de aquel hombre. En efecto, aquel hombre, si fue puro hombre, no existió antes en la forma de Dios, de suerte que se hiciera después semejante a los hombres, sino más bien, por el contrario, siendo hombre, fue hecho participe de la divinidad, y esto no es anonadarse, sino ser exaltado. Es preciso, pues, entenderlo del Verbo de Dios, el cual, existiendo desde la eternidad en la forma de Dios, esto es, en la naturaleza de Dios, se anonadó después a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Mas esta anonadación no puede entenderse por sólo la inhabitación del Verbo de Dios en el hombre Cristo Jesús. Puesto que el Verbo de Dios habitó mediante la gracia en todos los santos desde el principio del mundo, y, sin embargo, no se dice que se anonadara, porque Dios comunica de tal forma su bondad a las criaturas, que nada pierde, antes bien se engrandece en cierto sentido, en cuanto que su sublimidad se hace patente por la bondad de las criaturas y tanto más cuanto mejores fueran éstas. Luego, si el Verbo de Dios habitó en el hombre Cristo más plenamente que en los demás santos, también la anonadación del Verbo compete a éste menos que a los demás. Es, por tanto, evidente que no se debe entender la unión del Verbo a la naturaleza humana solamente por la inhabitación del Verbo de Dios en aquel hombre, como decía Nestorio, sino en cuanto que el Verbo de Dios se hizo verdaderamente hombre. Pues solamente así tendrá lugar el anonadamiento a saber, de modo que el Verbo de Dios se diga anonadado, no por pérdida de su propia grandeza, sino por asunción de la pequeñez humana, de igual manera que si el alma existiera antes que el cuerpo y se dijera que se hace substancia corpórea, es decir, hombre, no por mutación de su propia naturaleza, sino por asunción de la naturaleza corpórea. Además, es evidente que el Espíritu Santo habitó en el hombre Cristo, pues se dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán. Por lo tanto, si hay que entender la encarnación del Verbo solamente en cuanto que el Hijo de Dios habitó plenísimamente en aquel hombre, habrá que decir necesariamente que también el Espíritu Santo se encarnó. Lo cual es completamente extraño a la doctrina de la fe. También es evidente que el Verbo de Dios habita en los santos ángeles, los cuales, al participar del Verbo, se llenan de inteligencia, pues dice el apóstol, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Se ve, pues, que la asunción de la naturaleza humana por el Verbo no debe considerarse solamente según la inhabitación. Además, si, según la opinión de Nestorio, se divide a Cristo en dos diferentes según la hipóstasis, esto es, el Verbo de Dios y aquel hombre, es imposible que el Verbo de Dios se llame Cristo. Lo cual se prueba, ya por el modo de hablar de la Escritura, que nunca llama Cristo a Dios o al Verbo de Dios antes de la encarnación, ya también por la misma razón del nombre. Pues se dice Cristo como ungido. Y se entiende ungido con óleo de exaltación, esto es, con el Espíritu Santo, según explica San Pedro. Pero no puede decirse que el Verbo de Dios sea ungido por el Espíritu Santo, porque entonces el Espíritu Santo sería mayor que el Hijo, como el que santifica es mayor que el santificado. Será, pues, preciso que este nombre Cristo sólo pueda aplicarse a aquel hombre. Luego lo que dice el apóstol, tened los mismos sentimientos que tuvo Jesús, hay que referirlo a aquel hombre, puesto que añade, pues, existiendo en la forma de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios. Por lo tanto, es verdad decir que aquel hombre existe en la forma de Dios, esto es, en la naturaleza de Dios, y que es igual a Dios. Y, aunque los hombres se digan dioses o hijos de Dios, por habitar Dios en ellos, sin embargo, nunca se dice que sean. Iguales a Dios. Es evidente, pues, que Cristo hombre se llama Dios no solamente por la inhabitación. Aunque el nombre de Dios se aplique a los hombres santos a causa de la inhabitación, no obstante, nunca se predican de alguno de los santos, en razón de dicha inhabitación, las obras que pertenecen sólo a Dios, como crear el cielo y la tierra y otras semejantes. Mas a Cristo hombre se le atribuye la creación de todo, porque leemos, considerada el apóstol y pontífice de nuestra confesión, Jesús, fiel al que le hizo, como lo fue Moisés en toda su casa. Lo cual es preciso entenderlo de aquel hombre y no del Verbo de Dios, ya porque probamos que, según la opinión de Nestorio, no puede llamarse Cristo al Verbo de Dios, o ya porque el Verbo de Dios no fue hecho, sino engendrado. Y añade el apóstol, y es tenido por digno de tanta mayor gloria que Moisés, cuanto mayor que la gloria de la casa es la de quien la fabricó. Luego Cristo hombre fabricó la casa de Dios. Lo que demuestra luego el apóstol, diciendo, pues toda casa es fabricada por alguno, pero el Hacedor de todo es Dios, y así prueba el apóstol que Cristo hombre fabricó la casa de Dios, por ser Dios quien las creó todas. Según esto se atribuye a aquel hombre la creación de toda obra propia de Dios. Luego Cristo hombre es el mismo Dios en cuanto a la hipóstasis y no solamente en razón a la inhabitación. También es evidente que Cristo hombre, hablando de sí, se atribuye muchas cosas divinas y sobrenaturales, como aquello de San Juan, yo le resucitaré en el último día, y yo les doy la vida eterna, lo cual, ciertamente, sería soberbia suma si aquel hombre que habla no fuese Dios mismo. En cuanto a la hipóstasis, sino que solamente habitara Dios en él. Pero en Cristo no cabe tal suposición, pues dice de sí mismo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón en consecuencia la persona de aquel hombre es la misma que la de Dios. Así como se lee en las Escrituras que aquel hombre fue exaltado, pues se dice, exaltado a la diestra de Dios, etc., así también se lee que Dios se anonadó, antes se anonadó, etc. Luego, así como en razón de la unión pueden predicarse de aquel hombre cosas sublimes, como que es Dios, que resucitó de entre los muertos, etc., así también pueden decirse de Dios cosas humildes, como que nació de la Virgen, que padeció, murió y fue sepultado. Tanto los nombres como los pronombres relativos indican un mismo supuesto, pues dice el apóstol, hablando del Hijo de Dios, en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles. Y después añade, él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, es el principio, el primogénito de los muertos, se ve, pues, que esto que dice, en él fueron creadas todas las cosas, se refiere al Verbo de Dios, y lo que dice, el primogénito de los muertos, compete a Cristo hombre. Por lo tanto, el Verbo de Dios y Cristo hombre sea un solo supuesto y, por consiguiente, una sola persona, y lo que se diga de aquel hombre debe decirse necesariamente del Verbo de Dios, y viceversa. Dice también el apóstol, un solo Señor Jesucristo, por quien son todas cosas. Ahora bien, es evidente que Jesús, nombre de aquel hombre, conviene al Verbo de Dios. Por tanto, el Verbo de Dios y aquel hombre son un solo Señor, no dos señores ni dos hijos, como decía Nestorio. Resulta, pues, que la persona del Verbo de Dios y la de aquel hombre es una sola. Y si alguien estudia esto con diligencia, verá que esta opinión de Nestorio, en lo que se refiere al misterio de la encarnación, difiere poco de la opinión de Fotino. Pues una y otra afirmaban que hay que llamar Dios a aquel hombre solamente por da inhabitación de la gracia. Si bien Fotino decía que aquel hombre mereció el nombre de Dios y la gloria por su pasión y buenas obras, mientras que Nestorio decía que tuvo tal nombre y la gloria desde el principio de su concepción, gracias a que Dios habitaba plenísimamente en él. Sin embargo, difieren mucho en lo tocante a la generación eterna del Verbo, pues Nestorio la confesaba, mientras que Fotino la negaba en absoluto. Capítulo XXXV. Contra el error de Eutiques. Y como, según vimos muchas veces, Ceprec, es preciso entender el misterio de la encarnación de suerte que sea una e idéntica la persona del Verbo de Dios y la del hombre, queda ahora una dificultad en el estudio de este misterio. En efecto, la personalidad divina sigue necesariamente a la naturaleza divina. Y lo mismo hay que decir de la naturaleza humana, pues todo lo que subsiste en la naturaleza intelectual o racional tiene razón de persona. De ahí que no parezca posible que haya una sola persona, siendo dos las naturalezas, divina y humana. Para solucionar tal dificultad, propusieron algunos diversas opiniones. Y así Eutiques, para salvar, contra Nestorio, la unidad de persona en Cristo, dijo que había también en Cristo una sola naturaleza, de suerte que, a pesar de que antes de la unión hubiera dos naturalezas distintas, divina y humana, sin embargo, en la unión se juntaron en una sola naturaleza. Y así decía que la persona de Cristo procedía de dos naturalezas, pero que no subsistía en dos naturalezas. Por esto fue condenado en el Nodo de Calcedonia. Mas se ve que esta opinión es falsa por muchas razones. En efecto, probamos arriba que en Cristo Jesús hubo cuerpo y alma racional y divinidad. Y es evidente que el cuerpo de Cristo, aun después de la unión, no fue la misma divinidad del Verbo, puesto que el cuerpo de Cristo, incluso después de la unión, fue palpable y visible a los ojos corpóreos y distinto de los demás por la configuración de los miembros. Todo lo cual es extraño a la divinidad del Verbo, según se ve por lo dicho, 1 1, c 17 ss. De la misma manera, también el alma de Cristo, después de la unión, fue algo distinto de la divinidad del Verbo, ya que el alma de Cristo, aun después de la unión, estuvo afectada por las pasiones de tristeza, de dolor y de ira, lo que no puede convenir en modo alguno a la divinidad del Verbo, según aparece por lo dicho, 1 1, c 89. Pero el alma y el cuerpo humanos constituyen la naturaleza humana. En consecuencia, aun después de la unión, en Cristo se distinguió la naturaleza humana de la divinidad del Verbo, que es naturaleza divina. Hay, pues, en Cristo, incluso después de la unión, dos naturalezas. Además, naturaleza es aquello por lo que una cosa se dice cosa natural. Y una cosa se dice natural en cuanto que tiene forma, lo mismo que la cosa artificial. Por ejemplo, no se dice casa mientras no tenga la forma del arte, como no se dice caballo mientras no tenga la forma de su naturaleza. Por lo tanto, la forma de la cosa natural es su naturaleza. Ahora bien, es preciso decir que en Cristo hay dos formas aun después de la unión, pues dice el apóstol hablando de Cristo Jesús que, existiendo en la forma de Dios, tomó la forma de siervo. Y no puede decirse que la forma de Dios sea la misma forma de siervo, puesto que nadie recibe lo que ya tiene. Y así, si la forma de Dios fuese la misma del siervo, teniendo ya la forma de Dios, no recibiría la de siervo. Ni puede decirse tampoco que la forma de Dios haya desaparecido en Cristo a causa de la unión, pues así Cristo no sería Dios después de la unión. Tampoco puede decirse que haya perecido la forma de siervo en la unión, porque en tal caso no la recibiría. Y ni siquiera puede decirse que la forma de siervo se haya mezclado con la forma de Dios, porque las cosas mezcladas no permanecen íntegras, sino que desaparecen en parte, según esto, no podría decirse que había recibido la forma de siervo, sino sólo parte de ella. Y así, es preciso afirmar, según las palabras del apóstol, que en Cristo, después de la unión, hubo dos cormas. Luego también dos naturalezas. El nombre de naturaleza se usó en primer lugar para designar la generación de los que nacen. De ahí pasó a significar el principio de tal generación. Y luego se usó para el principio intrínseco del movimiento en el móvil. Y como tal principio es materia o forma, se llama también naturaleza la forma o la materia de la cosa natural que tiene en sí el principio del movimiento, y como la forma y la materia constituyen la esencia de la cosa natural, el nombre de naturaleza se extendió a significar la esencia del cualquier cosa que exista en la naturaleza, de suerte que se llama naturaleza de alguna cosa a la esencia significada por la definición y en este sentido hablamos aquí de la naturaleza cuando decimos. Que en Cristo están la naturaleza humana y la divina. Sí, pues, según decía Eutíques, la naturaleza humana y la divina fueron dos antes de la unión, pero de ellas resultó una sola naturaleza después de unidas, es preciso que esto suceda mediante alguno de los medos por los que de muchas cosas suele hacerse una. Y que de muchas cosas salga una acontece, en primer lugar, según el solo orden, y así de muchas casas resulta una ciudad y de muchos soldados un ejército. En segundo, según el orden y la composición, y así de las partes de la casa unidas y de la conexión de las paredes se hace la casa. Pero estas dos maneras no sirven para constituir de muchas naturalezas una sola. Y en tercer lugar se hace una cosa de muchas por mezcla, tal como de de los cuatro elementos se hace un cuerpo mixto. Y tampoco este modo atañe a nuestro prepósito. En primer lugar, porque la mezcla es solamente de aquellos que tienen materia común y que pueden obrar y recibir mutuamente, lo cual no puede acontecer aquí, pues probamos en el libro primero, cc 17ss, que Dios es inmaterial y completamente impasible. En segundo lugar, porque no puede resultar mezcla alguna de aquellas cosas de las cuales una excede mucho a las otras. Pues, si alguien echa una gota de vino en mil ámforas de agua, no habrá mezcla, sino pérdida de vino, y por lo mismo no decimos que la leña echada al horno de fuego se mezcla con el fuego, sino más bien que es consumida por el fuego, gracias a la excelente virtud del fuego. Ahora bien, la naturaleza divina excede hasta el infinito a la humana, por ser infinita la virtud de Dios, según probamos en el primer libro, capítulo 43. Luego de ninguna manera pueden mezclarse una y otra naturalezas. En tercer lugar, porque, dado que hubiera mezcla, ninguna de las dos permanecería íntegra, porque las cosas que se mezclan desaparecen en la mezcla si ésta es verdadera. En consecuencia, si se mezclan ambas naturalezas, a saber, la divina y la humana, ni una ni otra permanecerían, pero sí una distinta. Y así Cristo no sería ni Dios ni hombre. Luego lo que dijo Eutíques no puede entenderse como si en el Señor Jesucristo hubiese habido dos naturalezas antes de la unión y, después de la unión, una sola, como si de dos naturalezas resultara una sola. Solo cabe entenderlo de modo que, después de la unión, haya permanecido una de ellas. Por lo tanto, o hubo en Cristo solamente la naturaleza divina, siendo en el imaginario lo que parecía humano, según dijo Maniqueo, o la naturaleza divina se convirtió en humana, según enseñó Apolinar, contra lo que arguimos antes, cc 29ss. Resulta, pues, que es imposible que antes de la unión hubiera dos naturalezas en Cristo y después de la unión una sola. Además, nunca se ha visto que, permaneciendo dos naturalezas, se haga de ellas una sola, y la razón está en que cada naturaleza es un todo, mientras que aquellas cosas de las que se forma otra tienen razón de parte, y así, puesto que del alma y del cuerpo se hace uno, ni el cuerpo ni el alma pueden llamarse naturaleza, pues ni uno ni otro tienen especie completa, sino que ambos son partes de una misma naturaleza. Por lo tanto, por ser la naturaleza humana, y lo mismo la divina, una naturaleza completa, es imposible que concurran en sola naturaleza, a no ser que una u otra perezca. Mas esto no puede suceder, pues es evidente por lo dicho, cprec, que Cristo, siendo uno, es verdadero Dios y verdadero hombre. Luego es imposible que en Cristo haya una sola naturaleza. De dos cosas que permanecen se hace una sola naturaleza, primero, de partes corporales, así como con miembros se constituye un animal, lo que no tiene lugar aquí por no ser algo corpóreo la naturaleza divina. Segundo, de materia y de forma se hace algo único, así como con el alma y el cuerpo se hace un animal. Mas esto no dice a nuestro caso, pues vimos en el libro primero, cc 17. 27, que Dios ni es materia ni puede ser forma de alguien. Sí, pues, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, según consta, cprec, es imposible que en él haya una sola naturaleza. La adición o substracción de algún principio esencial cambia la especie de la cosa y, en consecuencia, también la naturaleza, que no es más que la esencia significada en la definición, según dijimos antes. Y por esto vemos que una diferencia específica añadida o quitada a la definición hace variar de especie, y así, animal racional y carente de razón se distinguen específicamente, igual que en los números la unidad añadida o disminuida hace otra especie de número. Ahora bien, la forma es el principio esencial. Luego toda adición de forma cambia la especie y la naturaleza en el sentido en que usamos aquí naturaleza. En consecuencia, si la divinidad del verbo se añadiera a la naturaleza humana como forma, resultada otra. Y así Cristo no sería de la naturaleza humana, sino de otra cualquiera, lo mismo que un cuerpo animado es de naturaleza distinta del que es solamente cuerpo. Las cosas que no convienen en naturaleza, tampoco son semejantes en especie, como hombre y caballo. Mas si la naturaleza de Cristo se compone de la divina y de la humana, es evidente que la naturaleza de Cristo no está en los demás hombres. Y, en consecuencia, no es semejante a nosotros según la especie. Lo cual va contra el apóstol, que dice, hubo de semejarse en todo a sus hermanos. Con la forma y la materia se constituye siempre una sola especie, que es predicable de muchas cosas, en acto o en potencia, dentro de lo que ella comprende. Luego, si a la naturaleza humana le sobreviene como forma la naturaleza divina, es necesario que de la mezcla de ambas resulte cierta especie común, participable por muchos. Lo cual es evidentemente falso, puesto que no hay sino un solo Señor, Jesucristo, Dios y hombre. En consecuencia, la naturaleza divina y la humana no constituyeron en Cristo una sola naturaleza. También parece ser extraño a la fe lo que dijo Eutiques, a saber, que antes de la unión hubo en Cristo dos naturalezas. Pues como quiera que la naturaleza humana se compone de alma y cuerpo, se seguiría que, bien el alma, bien el cuerpo, bien una y otro, hubieran existido antes de la encarnación de Cristo. Lo cual, según se ve por lo dicho, cc 30, 34, es falso. Luego es contrario a la fe decir que hubo en Cristo dos naturalezas antes de la unión y una sola después de ella. Capítulo XXXVI. Del error de Macario de Antioquía, que puso en Cristo una sola voluntad. Casi viene a insistir en lo mismo la opinión de Macario de Antioquía, para quien en Cristo hay una sola operación y una sola voluntad. En efecto, toda naturaleza tiene alguna operación propia, puesto que la forma, a quien toda naturaleza debe su propia especie, es principio de operación. ¿De dónde se infiere que, así como a naturalezas diversas corresponden formas diversas, así también corresponden diversas acciones? Sí, pues, en Cristo hubo una sola operación, se sigue que en él hubo una sola naturaleza, lo cual es herejía, cfc prec, eutichiana. Resulta, por tanto, falso que en Cristo haya una sola operación. Además, en Cristo está la naturaleza divina perfecta, según la cual es consubstancial al Padre, y la naturaleza humana perfecta, según la cual es de la misma especie que nosotros. Ahora bien, pertenece a la perfección de la naturaleza divina el tener voluntad, según dijimos en el libro primero, c72, e igualmente pertenece a la perfección de la naturaleza humana el tener voluntad, por la cual goza el hombre de libre albedrío. Luego es preciso que haya en Cristo dos voluntades. La voluntad es una parte potencial del alma humana, lo mismo que el entendimiento. Luego, si en Cristo no hubo más voluntad que la voluntad del Verbo, por idéntica razón no hubo en él más entendimiento que el entendimiento del Verbo. Y así volvemos a la opinión de Apolinar. Si en Cristo hubo una sola voluntad, necesariamente esta fue la voluntad divina, ya que el Verbo no pudo perder la voluntad divina que tuvo desde la eternidad. Pero la voluntad divina no puede merecer, puesto que el mérito pertenece a quien tiende a la perfección. Y, así, Cristo con su pasión no hubiera merecido nada, ni para sí ni para nosotros. Y, sin embargo, el apóstol enséñalo. Contrario, cuando dice, hecho obediente hasta la muerte, por lo cual Dios le exaltó. Además, si Cristo no tuvo voluntad humana, se sigue que tampoco tuvo libertad según la naturaleza asumida, puesto que el hombre es libre por la voluntad. Y así Cristo no obró a modo de hombre, sino a modo de los demás animales, que carecen de libertad. Y, por tanto, en sus actos no hubo nada virtuoso o digno de ser alabado o imitado por nosotros. En vano, pues, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y yo os he dado el ejemplo, para que vosotros hagáis tan bien como yo he hecho. En un puro hombre, a pesar de ser un solo supuesto, hay, sin embargo, varios apetitos y operaciones, según los diversos principios naturales. En efecto, según la parte racional hay en el voluntad, según la sensitiva, el apetito irascible y el concupiscible, y, además, el apetito natural que resulta de las fuerzas naturales. De la misma manera, con el ojo ve, con el oído oye, con el pie camina, con la lengua habla y con la mente entiende, todo lo cual son operaciones diversas. Y la razón de esto está en que las operaciones no se multiplican solamente según los diversos sujetos operantes, sino también según los diversos principios por los que un mismo e idéntico sujeto obra, de los cuales toman también especie las operaciones. Ahora bien, la naturaleza divina dista mucho más de la humana que lo que distan entre sí los principios naturales de la naturaleza humana. Hay, por lo tanto, en Cristo dos voluntades y dos operaciones, una de la naturaleza divina y otra de la humana, a pesar de que el mismo Cristo sea uno en ambas naturalezas. Se prueba de un modo convincente por autoridad de la Escritura que en Cristo hubo dos voluntades. Pues dice él mismo. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo cual se ve que Cristo tuvo una voluntad propia distinta de la voluntad del Padre. Mas es evidente que hubo en Cristo una voluntad común así y al Padre, pues así como el Padre y el Hijo tienen una misma naturaleza, así también tienen una misma voluntad. Luego hay dos voluntades en Cristo. Y lo mismo hay que decir de las operaciones. En efecto, hubo en Cristo una operación común así y al Padre, pues él mismo dice, lo que el Padre hace, lo hace igualmente el Hijo. Y hay también en él otra operación que no conviene al Padre, corno dormir, tener hambre, comer y otras semejantes, que Cristo tuvo o sufrió humanamente, según enseñan los evangelistas. Luego en Cristo no hubo solamente una operación. Parece que esta opinión nació de no haber sabido distinguir sus autores entre lo que es uno en absoluto y uno en cuanto al orden. Pues vieron que la voluntad humana en Cristo había estado completamente ordenada bajo la voluntad divina, de suerte que Cristo no quiso con voluntad humana sino lo que la voluntad divina dispuso que quisiera. De igual modo, nada obró Cristo según la naturaleza humana, bien naciendo, bien padeciendo, fuera de lo que dispuso la voluntad divina, según aquello, yo hago siempre lo que es de su agrado. Asimismo, la operación humana de Cristo recibía cierta eficacia divina de la unión con la divinidad, igual que la acción del agente secundario consigue cierta eficacia de la gente principal, por lo que ocurre que cualquier acción o pasión suya fue salutífera. Por esto Dionisio llamó a la operación humana de Cristo teándrica, esto es, divino-humana, y también porque es de Dios y del hombre. Por lo tanto, viendo que la voluntad humana y la operación de Cristo estaban ordenadas bajo la divina con un orden infalible, creyeron que en Cristo había una sola voluntad y una sola operación, aunque no se identifiquen, según queda dicho, lo que es uno en cuanto al orden y lo que es uno en absoluto. Capítulo XXVI. Contra los que dijeron que el alma y el cuerpo no constituyen un todo único en Cristo. Por lo dicho, CC 34 SS, se ve, pues, que en Cristo hay solamente una persona y dos naturalezas, según el testimonio de la fe, y en contra de lo que afirmaron Nestorio y Eutiques. Pero, como esto parece contrario a lo que la razón natural conoce por experiencia, hubo algunos que tiempo después sostuvieron sobre dicha unión la opinión siguiente, puesto que el hombre se constituye por la unión del alma y del cuerpo, pero con esta alma y este cuerpo se constituye este hombre, lo cual designa la hipóstasis y la persona, queriendo evitar la necesidad de atribuir a Cristo una hipóstasis o persona, además de la hipóstasis o persona del verbo, afirmaron que en Cristo no estuvieron unidos el alma y el cuerpo ni se formó con ellos una substancia, queriendo eludir de esta manera la herejía de Nestorio. Por otra parte, como parece imposible que una cosa sea substancial a otra y no tenga la naturaleza que ésta tuvo anteriormente, sin mutación de la misma, y, además, el verbo es absolutamente inmutable, para no verse obligados a sostener que el cuerpo y el alma asumidos pertenecen a la naturaleza eterna del verbo, afirmaron que el verbo asumió el alma y el cuerpo humanos de una manera accidental, tal como el hombre se pone el vestido, y de esta suerte querían librarse del error de Eutiques. Pero esta opinión se opone en absoluto a la doctrina de la fe. Pues el alma y el cuerpo, al unirse, constituyen al hombre, porque la forma que sobreviene a la materia constituye la especie. Por consiguiente, si el alma y el cuerpo no se hubiesen unido en Cristo, Cristo no hubiera sido hombre, en contra de lo que afirma el apóstol al decir, mediador entre Dios y los hombres es el hombre Cristo Jesús. Además, cada uno de nosotros se llama hombre porque está compuesto de alma racional y de cuerpo. Luego si Cristo no se llama hombre por esta razón, sino solamente porque tuvo alma y cuerpo, aunque no unidos, se llamará equívocamente hombre y no será de nuestra misma especie, contra lo que dice el apóstol, por esto hubo de asemejares en todo a sus hermanos. A la naturaleza humana no le pertenece un cuerpo cualquiera sino solamente el humano. Pero el cuerpo humano no existe si no es simplificado por la unión del alma racional, pues, estando separada el alma, ni el ojo, ni la mano o el pie, ni la carne o el hueso, pueden llamarse humanos como no sea equivocamente. Luego no habría podido decirse que el verbo asumió la naturaleza humana si hubiera asumido un cuerpo no unido al alma. El alma humana tiende por naturaleza a unirse al cuerpo. Por lo tanto, el alma que nunca se une al cuerpo para constituir un ser no es alma humana, porque lo que se da al margen de la naturaleza no puede existir siempre por consiguiente si el alma de Cristo no se unió a su cuerpo para constituir algo, síguese que no es el alma humana. Y, según esto, en Cristo no hubo naturaleza humana. Si el verbo se unió accidentalmente al alma y al cuerpo como a un vestido, la naturaleza humana no fue la naturaleza del verbo. Luego el verbo, después de la unión, no subsistió en las dos naturalezas, así como tampoco se puede decir que el hombre vestido subsiste en dos naturalezas, por afirmar esto fue condenado eutiques en el concilio de Calcedonia. Lo que sufre el indumento no se refiere a quien lo viste, pues no se dice que el hombre nace cuando le visten ni que el hombre es herido cuando le destrozan el vestido. Por lo tanto, si el verbo asumió el alma el cuerpo así como el hombre asume el vestido, no se podrá decir que Dios haya nacido o padecido por haber asumido el cuerpo. Si el verbo asumió la naturaleza humana solamente a modo de vestido, con el cual pudiera manifestar es a los ojos de los hombres, inútilmente hubiera asumido el alma, que es invisible por naturaleza. Según esto, el hijo asumió la carne humana a la manera que el Espíritu Santo la forma de paloma en que apareció. Lo cual es falso, corno se ve, porque del Espíritu Santo no se dice hecho paloma ni menor que el padre, así como del hijo se dice hecho hombre y menor que el padre según la naturaleza asumida. Un buen observador verá que de esta opinión se derivan los inconvenientes de diversas herejías. ¿Por qué, al decir que el Hijo de Dios se unió accidentalmente al alma y el cuerpo, tal como el hombre al vestido, coincide con la opinión de Nestorio, quien afirmó que dicha unión se hizo por inhabitación del verbo de Dios en el hombre, pues no podía comprender que Dios se vistiera de carne mediante contacto corpóreo, sino solamente por inhabitación de la gracia. También, por decir que la unión del verbo con el alma y con la carne humanas es accidental, síguese que, después de la unión, el verbo no subsiste en ambas naturalezas, que es la opinión de Eutiques, pues nada hay subsistente en lo que se le une accidentalmente. Y, al afirmar que el alma y la carne no se unen para constituir algo, coincide en parte con Arrio y Apolinar, quienes sostuvieron que el cuerpo de Cristo no está vivificado por el alma racional, y en parte conviene con Maniqueo, quien afirmó que Cristo no fue un hombre verdadero, sino fantástico. Pues, si el alma no se unió a la carne para constituir algo, Cristo aparecía ilusoriamente como semejante a los demás hombres constituidos de alma y cuerpo. Esta teoría nació ocasionalmente de unas palabras del apóstol, que dice, haciéndose semejante a los hombres, cuyo sentido metafórico no entendieron. Y es sabido que lo que se dice metafóricamente no implica una semejanza total. Así, la naturaleza humana asumida tiene cierta semejanza de vestido, pues el verbo aparecía visible por la carne como el hombre aparece por el vestido, pero sin que expresara que la unión del verbo con la naturaleza humana fue accidental. Capítulo XXVI. Contra los que defienden dos supuestos o dos hipóstasis en la persona única de Cristo. Para evitar dicha opinión, en vista de los inconvenientes expuestos, sostuvieron algunos que con el alma y la carne se formó una substancia en el Señor Jesucristo, o sea, cierto hombre de la misma especie que los demás, el cual, según dicen, está unido al verbo de Dios, no ciertamente en la naturaleza, sino en la persona de modo que la persona es única para el verbo de Dios y para aquel hombre, pero como dicho hombre es una substancia individual, que viene a ser lo mismo que hipóstasis y supuesto dicen algunos que una es la hipóstasis y el supuesto de dicho hombre y otra la del verbo de Dios, aunque ambos tienen una sola persona, y por razón de esta unidad. Dicen que el verbo de Dios se predica de dicho hombre, y tal hombre del verbo de Dios, en este sentido, el verbo de Dios es hombre, es decir, la persona del verbo de Dios es la persona del hombre, y viceversa y, según esto, cuanto se predica del verbo de Dios puede predicarse también de dicho hombre, y al contrario, aunque restringida de modo que, cuando se dice Dios padeció, se entienda. El hombre, que es Dios por la unidad de persona, padeció y el hombre que creó las estrellas, o sea, aquel que es hombre. Pero esta opinión resbala necesariamente en el error de Nestorio. Pues si se mira la diferencia existente entre persona e hipóstasis, se ve que la persona no es algo contrario a la hipóstasis, sino una parte suya. Pues la persona no es más que la hipóstasis de una naturaleza determinada, es decir, la racional, como consta por la definición de Boecio, quien dice que la persona es la substancia individual de naturaleza racional, y por esto se ve que, aunque no toda hipóstasis es persona, sin embargo, toda hipóstasis de la naturaleza humana es persona. Luego, si sólo por la unión del alma y del cuerpo se constituye en Cristo cierta substancia particular, que es la hipóstasis, o sea, tal hombre, síguese que de esa misma unión resulta la persona. Así, pues, en Cristo habrá dos personas, una nuevamente constituida, que será la de aquel hombre, y otra la eterna del Verbo de Dios. Y este es el error de Nestorio. Además, aunque la hipóstasis de dicho hombre no puede llamarse persona, sin embargo, la hipóstasis del Verbo de Dios es lo mismo que persona. Por lo tanto, si la hipóstasis del Verbo de Dios no es la de aquel hombre, tampoco la persona del Verbo de Dios será la persona de tal hombre. Y así será falsa su afirmación de que la persona de dicho hombre es la persona del Verbo de Dios. Aun suponiendo que la persona se diferenciara de la hipóstasis del Verbo de Dios y de aquel hombre, sólo sería posible diferenciarlas diciendo que la persona añade cierta propiedad sobre la hipóstasis, porque nada de lo que pertenece al género de substancia se puede añadir, ya que la hipóstasis es lo más completo del género substancial, por lo cual se denomina substancia primera. Luego si la unión se hizo según la persona y no según la hipóstasis, resulta que dicha unión únicamente se hizo mediante alguna propiedad accidental. Y se vuelve a caer en el error de Nestorio. Además, dice San Cirilo en una carta que escribió a Nestorio, y que fue aprobada en el concilio de Efeso, si alguien no confiesa que el Verbo procedente de Dios Padre no se unió a la carne según la substancia, siendo un solo Cristo con su carne, o sea, Dios y hombre a un mismo tiempo, sea anatema error que casi en todos los escritos sinodales se atribuye a Nestorio, quien suponía en Cristo dos hipóstasis. Dice también el damasceno, sostenemos que se hizo la unión de dos naturalezas perfectas, no según la persona no según lo personal como dice Nestorio, enemigo de Dios, sino según la hipóstasis. Esto demuestra que la opinión de Nestorio fue confesar una sola persona y dos hipóstasis. Es preciso que sean lo mismo hipóstasis y supuesto. ¿Por qué de la primera substancia, que es la hipóstasis, se predica todo lo demás a saber, todos los universales del género de substancia y los accidentes según dice el filósofo en los predicamentos? Luego, si en Cristo no hay dos hipóstasis, tampoco habrá dos supuestos. Además, si el Verbo y el hombre se diferencian por el supuesto, es preciso que, al suponer dicho hombre, no se suponga el Verbo de Dios, y viceversa. Mas, siendo distintos los supuestos, es preciso que se distinga también cuánto se predica de los mismos, porque al supuesto del hombre no le convienen los predicados divinos mencionados sino por razón del Verbo, y al contrario, tampoco. Según esto, lo que las Escrituras dicen de Cristo, tanto lo divino como lo humano, habrá que entenderlo separadamente, y esto va contra el sentir de San Cirilo, refrendado en el concilio, si alguien aplica a dos personas o subsistencias aquellas palabras que se encuentran en las Escrituras evangélicas y apostólicas como dichas de Cristo por los santos o por el mismo de sí, y aplica algunas al hombre, entendiéndolo especialmente como si no fuera el mismo Verbo de Dios, y otras, propias de la divinidad, corno privativas del Verbo procedente del Padre, sean a tema. También, según la citada opinión, lo que conviene por naturaleza al Verbo de Dios no se predicaría de aquel hombre sino por cierta asociación con a persona única, pues no otra cosa significa la reserva que interponen cuando explican así, aquel hombre creó las estrellas, o sea, el Hijo de Dios, que es aquel hombre, y lo mismo otras cosas parecidas. Por eso, cuando se dice, aquel hombre es Dios, se entiende aquel hombre que es Dios con el Verbo. Expresiones que condena San Cirilo, al decir, si alguien se atreve a decir que es necesario co-adorar al hombre asumido como a Verbo de Dios, con glorificarlo y co-apelarlo Dios, como a otro de otro, pues siempre que se añade la preposición ceo se entiende forzosamente esto, y no honra más bien al Emmanuel con una sola adoración y le rinde una sola glorificación, por haberse hecho carne el Verbo, sea anatema. Además, si aquel hombre es otro que el Verbo de Dios por el supuesto, no puede pertenecer a la persona del Verbo sino por la asunción con que él le asumió. Pero esto es contrario al recto sentir de la fe. Pues se dice en el concilio de Efeso con palabras de Félix Papa y Mártir, creemos en Jesús, Dios nuestro, nacido de la Virgen María, porque él es el Hijo sempiterno de Dios y el Verbo, y no un hombre asumido por Dios, como distinto de él. Pues el Hijo de Dios no asumió al hombre para que fuera distinto de él, sino que, siendo perfecto Dios, se hizo a la vez hombre perfecto, tomando carne de la Virgen. Por otra parte, las cosas que son varias por razón del supuesto, son esencialmente varias, aunque accidentalmente puedan formar una unidad. Luego, si en Cristo hay dos supuestos, resulta que son dos esencialmente, y no accidentalmente. Lo cual es aniquilar a Jesús, porque en tanto existe una cosa en cuanto es una, luego lo que no es esencialmente uno, tampoco es esencialmente ente. Capítulo 39. El sentir de la fe católica sobre la encarnación de Cristo. Como consecuencia de lo dicho, desde el C27, se ve que, según la tradición de la fe católica, es. preciso afirmar que en Cristo hay una naturaleza divina perfecta y una naturaleza humana perfecta, compuesta de alma racional y de carne humana, y que estas dos naturalezas se unieron en Cristo no por sola inhabitación ni de un modo accidental, como el hombre se une con el vestido, ni por una sola relación y propiedad personal, sino en una sola hipóstasis y en un solo supuesto. Únicamente de esta manera puede salvarse lo que dicen las Escrituras sobre la encarnación. Y como quiera que la Sagrada Escritura atribuye indistintamente lo que es de Dios a aquel hombre, y lo que es de aquel hombre a Dios, como se ve por lo ya referido, es necesario que sea uno e idéntico aquel de quien amivas cosas se predican. Y como las cosas opuestas no pueden en realidad predicarse de un mismo sujeto por idéntica razón, y de Cristo se dicen cosas divinas y humanas que son opuestas entre sí, como pasible e impasible, muerto e inmortal, etc., es necesario que lo divino y lo humano se predique de Cristo según distintos aspectos. Así, pues, respecto al sujeto de que ambas cosas se predican, descubrimos la unidad, y no cabe distinción alguna. Sin embargo, respecto al motivo de la predicación hay que distinguir. Pero las propiedades naturales se predican de cada cosa según su naturaleza, por ejemplo, que esta piedra sea arrastrada hacia abajo por naturaleza de la gravedad. Luego como lo divino y lo humano se predican de Cristo bajo distintos aspectos, es necesario afirmar que hay en el dos naturalezas inconfundibles y sin mezclarse. Ahora bien, aquello de lo cual se predican las propiedades naturales según la propia naturaleza, que pertenece al género de substancia, es la hipóstasis y el supuesto de dicha naturaleza. Luego, como en Cristo es indistinto y único aquello de quien se predica lo divino y lo humano, es necesario decir que Cristo es la única hipóstasis y el único supuesto de las naturalezas divina y humana. Y así se predicarán verdadera y propiamente de aquel hombre las cosas divinas, ya que dicho hombre incluye el supuesto no sólo de la naturaleza humana, sino también de la divina, y, viceversa, las cosas humanas se predican del verbo de Dios por ser supuesto de la naturaleza humana. Y esto demuestra también que, aunque el hijo se encarné, no fue preciso que se encarnaran el Padre o el Espíritu Santo, pues la encarnación no se hizo por unión con la naturaleza, que es común a las tres divinas personas, sino por unión con el supuesto y la hipóstasis, que es distinto en las tres personas. Y así como en la Trinidad hay varias personas subsistentes en una sola naturaleza, así también hay en el misterio de la encarnación una sola persona subsistente en varias naturalezas. Capítulo XL. Objeciones contra la fe de la encarnación. Pero contra esta sentencia de la fe católica concurren varias dificultades, en que se apoyan los enemigos de la fe para impugnar la encarnación. Ya quedó demostrado en el libro primero, c20, que Dios no es cuerpo ni virtud corporea. Pero, si asumió la carne, resulta que o se convirtió en cuerpo o es una virtud corporea, después de la encarnación. Luego parece imposible que Dios se encarnase. Todo lo que adquiere una nueva naturaleza está sujeto a mutación substancial, puesto que una cosa se engendra cuando adquiere una naturaleza. Por lo tanto, si la hipóstasis del Hijo de Dios se hace nuevamente subsistente en la naturaleza humana, parece que hubiera cambiado substancialmente. Ninguna hipóstasis de una naturaleza determinada rebasa los términos de la misma, pues es más bien la naturaleza la que está fuera de la hipóstasis como conteniendo muchas de ellas. Luego si la hipóstasis del Hijo de Dios se hizo por la encarnación hipóstasis de la naturaleza humana, resulta que el Hijo de Dios no estará en todo lugar después de la encarnación, pues la naturaleza humana no está en todas las partes. A una sola cosa corresponde una sola esencia, pues esto significa la substancia de una cosa, que es una para cada uno. Pero la naturaleza de una cosa es su propia esencia, pues la naturaleza es lo que significa la definición de una cosa. Luego, como se ve, es imposible que subsista una sola. Hipóstasis en dos naturalezas. En los seres inmateriales se identifican la esencia y la cosa, como antes, 1-1, c21, 1-2, c54, se demostró. Y esto se da principalmente en Dios, que no solo es su esencia, sino también su existencia, 1-1, c22. Pero la naturaleza humana no puede identificarse con la hipóstasis divina. Luego parece imposible que la hipóstasis divina subsista en la naturaleza humana. La naturaleza es más simple y más formal que la hipóstasis subsistente en ella, porque por adición de algo material la naturaleza común se individualiza para recibir tal hipóstasis. Sí, pues, la hipóstasis divina subsiste en la naturaleza humana, síguese, al parecer, que la naturaleza humana es más simple y más formal que la hipóstasis divina. Cosa absolutamente imposible. Solamente en las cosas compuestas de materia y forma se da la diferencia entre lo singular y la esencia. Porque lo singular se individua por concreción de la materia, que así no se encuentra en la esencia y en la naturaleza de la especie, por ejemplo, la designación de Sócrates implica una materia concretada, mas la designación de naturaleza humana no la implica. Luego toda hipóstasis subsistente en la naturaleza humana está constituida por determinada materia. Y esto no puede decirse de la hipóstasis divina. Por lo tanto, no es posible, como se ve, que la hipóstasis del Verbo de Dios subsista en la naturaleza humana. El alma y el cuerpo tenían el mismo poder en Cristo que en los demás hombres. Pero en los demás hombres constituyen, al unirse, el supuesto, la hipóstasis y la persona. Luego el alma y el cuerpo de Cristo constituyen al unirse el supuesto, la hipóstasis y la persona. Y no el supuesto, la hipóstasis y la persona del Verbo de Dios, que es eterna. Según esto, en Cristo hay, al parecer, además del supuesto, la hipóstasis y la persona del Verbo de Dios, otro supuesto, hipóstasis y persona. Así como con el alma y el cuerpo se constituye la naturaleza humana en común, así con esta alma y este cuerpo se constituye este hombre, que es la hipóstasis del hombre. Mas en Cristo hubo esta alma y este cuerpo. Luego con la unión de ambos se constituyó una hipóstasis. Y resulta lo mismo que antes. Este hombre, Cristo, considerado como compuesto únicamente de alma y carne, es una substancia. Y no universal, luego particular. Por lo tanto, es una hipóstasis. Si el supuesto de la naturaleza divina y de la humana es el mismo en Cristo, es preciso que de la esencia del hombre que es Cristo sea la hipóstasis divina. Pero no pertenece la esencia de los demás hombres. Luego hombre se predica equívocamente de Cristo y de los demás. Y así no será de nuestra misma especie. Tres cosas hay en Cristo, como consta por lo dicho, cepre que el cuerpo, el alma y la divinidad. Pero el alma, como es más noble que el cuerpo, no puede ser supuesto del cuerpo, sino más bien su forma, tampoco la divinidad puede ser supuesto de la naturaleza humana, antes bien se relaciona formalmente con la misma. Todo cuanto sobreviene a una cosa completa ya en su ser, le sobreviene accidentalmente ahora bien, como el verbo de Dios es eterno, es evidente que la carne asumida le sobreviene después de estar completo en su ser. Luego le sobreviene accidentalmente. Capítulo XLI. Como se ha de entender la encarnación del Hijo de Dios. Luego, en vistas a la solución de estas dificultades hay que partir de algo más lejano. Pues, como quiera que Eutiques opinó que la unión de Dios y del hombre se realizó en la naturaleza, c35, y Nestorio dijo que ni en la naturaleza ni en la persona, c34, y la fe católica defienda que fue hecha en la persona y no en la naturaleza, c39, parece necesario conocer anticipadamente que sea. Unirse en la naturaleza y que unirse en la persona. Aunque el nombre de naturaleza se exprese de muchas maneras pues la generación de los vivientes, el principio de la generación y del movimiento, la materia y la forma se llaman naturaleza, incluso alguna vez se llama naturaleza a la esencia de una cosa, que contiene cuanto pertenece a la integridad de la especie, y así decimos que la naturaleza humana es común a todos los hombres, de igual manera podemos expresarnos en los demás casos, según esto, se unen en la naturaleza las. Cosas que constituyen íntegramente la especie de algún ser, por ejemplo, el alma y el cuerpo humano se unen para constituir la especie de animal, y, en general, todas cuantas cosas son partes de la especie. Ahora bien, es imposible que a una especie íntegramente constituida se le añada algo extraño según la unión de naturaleza, como no sea destruyendo la especie. Pues como las especies son como los números, en los cuales cualquier unidad que se añada o se quite varía la especie, si se añade algo a la especie ya constituida, es necesario que se cambie en otra especie, por ejemplo, con sólo añadir a una substancia animada el término sensible, tendremos otra especie, pues el animal y la planta son especies diversas. Sin embargo, acontece que lo que no pertenece a la integridad de la especie se encuentra en algún individuo comprendido en dicha especie, por ejemplo, el color blanco o el vestido en Sócrates o Platón, o también un sexto dedo, etc. Luego nada impide que en un individuo se unan algunas cosas que no pertenecen a la integridad de la especie, tal como la naturaleza humana, la blancura y la música se unen en Sócrates, y cosas semejantes, que se consideran como. Una unidad por razón del sujeto. Y porque el individuo se denomina hipóstasis en el género de substancia y en las substancias racionales se llama también persona, se puede decir convenientemente que todas estas cosas se unen según la hipóstasis o también según la persona. Y esto demuestra que no hay inconveniente para que algunas cosas, no unidas según la naturaleza, se unan, sin embargo, según la hipóstasis o la persona. Oyendo, pues, los herejes que en Cristo se hizo la unión de Dios y el nombre, abandonando el camino de la verdad, marcharon por otros derroteros al exponerlo. Unos juzgaron que esta unión era como la de aquellas cosas que se unen en una sola naturaleza, como Arrio y Apolinar, quienes afirmaron que el verbo servía de alma o de inteligencia al cuerpo de Cristo, c32ss, y como Eutiques, quien sostuvo la existencia de dos naturalezas antes de la encarnación, o sea, la de Dios y la del hombre, y después de la encarnación una sola. Pero sus afirmaciones son absolutamente imposibles. Pues es claro que la naturaleza del verbo es enteramente perfectísima desde la eternidad y que en modo alguno puede corromperse o cambiarse. Luego es imposible que le sobrevenga en unidad de naturaleza algo extrínseco, tal como la naturaleza humana o una parte de la misma. Mas otros, comprendiendo que era imposible opinar así, marcharon por un camino contrario. Pues las cosas que sobrevienen a quien tiene ya una naturaleza determinada y no pertenecen a la integridad de dicha naturaleza, o son accidentes, según parece, como la blancura y la música, o se relacionan accidentalmente con el sujeto, como el anillo, el vestido, la vivienda y cosas semejantes. Y vieron que, como la naturaleza humana sobreviene al verbo de Dios y no es parte integrante de su naturaleza, era necesario, como creyeron, que dicha naturaleza estuviera accidentalmente unida al verbo. Y, en verdad es claro que no puede estar en el verbo como accidente, ya porque Dios no recibe accidente alguno, como antes, 1 1, c 23, se provee, ya porque la naturaleza humana, que pertenece al género de substancia, no puede ser accidente de nadie. Por consiguiente, parecía resultar que la naturaleza humana sobreviniera al verbo, no como accidente, sino como relacionada accidentalmente con él. Por eso afirmó Nestorio que la naturaleza humana era con respecto al verbo como un templo, y así la unión del verbo a la naturaleza humana habría de entenderse según la inhabitación solamente. Y como el templo tiene su individuación separadamente de aquel que lo habita, y la individuación que conviene a la naturaleza humana es la personalidad, resultaba que el verbo y la naturaleza humana tienen personalidad distinta, siendo el verbo y aquel hombre dos personas. Otros, queriendo evitar este inconveniente, dispusieron la naturaleza humana de tal suerte que la personalidad no le pudiera convenir propiamente. Y así dijeron que el alma y el cuerpo, que son las partes integrantes de la naturaleza humana, fueron de tal manera asumidos por el verbo, que el alma no se unió al cuerpo para formar una substancia, por no verse obligados a confesar que la substancia así constituida incluía a la persona. Y sostuvieron que la unión del verbo con el alma y el cuerpo era semejante a la de aquellas cosas que se relacionan accidentalmente, por ejemplo, la unión del hombre vestido con su indumento, imitando de algún modo a Nestorio. Resueltas, pues, estas cosas, por lo que ya dijimos, c. 37 es, es necesario afirmar que la unión del verbo y el hombre fue tal, que ni de dos naturalezas se hizo una sola ni dicha unión del verbo con la naturaleza humana fue como la unión de una substancia, por ejemplo, la humana, con las cosas exteriores, las cuales se relacionan accidentalmente con la misma, tal como la casa y el vestido, lo que sí se ha de afirmar es que el verbo subsiste en la naturaleza humana como en una naturaleza que. he apropió por la encarnación, de manera que aquel cuerpo sea el verdadero cuerpo del verbo de Dios e igualmente lo sea el alma, y el verbo de Dios sea verdadero hombre. Y, aunque el hombre no sea capaz de explicar perfectamente esta unión, sin embargo intentaremos decir algo para edificación de la fe, según nuestro modo y capacidad de entender, con el fin de defender contra los infieles la doctrina católica de este misterio. Mas, entre todas las cosas creadas, nada hay tan semejante a esta unión como la unión del alma y del cuerpo, y fuera mayor la semejanza, como dice San Agustín contra Feliciano, si hubiese un solo entendimiento para todos los hombres, como afirmaron algunos, según los cuales convendría decir que el entendimiento preexistente se une nuevamente al concepto del hombre de tal nodo que de ambos resulta una sola persona, tal como afirmamos que el verbo preexisten se une a la naturaleza humana en una sola persona. Por eso, en conformidad con la semejanza de ambas uniones, dice San Atanasio en el símbolo que así como el alma racional y la carne es un solo hombre, igualmente Dios y el hombre son un solo Cristo. Pero, como el alma racional se une al cuerpo como a la materia y al instrumento, en cuanto al primer modo de unión no puede haber semejanza, pues, según esto, de la unión de Dios y del hombre resultaría una sola naturaleza, ya que la materia y la forma constituyen propiamente la naturaleza específica. Resulta, pues, que la semejanza será en atención a que el alma se une al cuerpo como al instrumento. Lo cual está en consonancia con lo dicho por los doctores antiguos, quienes afirmaron que en Cristo la naturaleza humana es como un órgano de la divinidad tal como se dice que el cuerpo es el órgano del alma. Ahora bien, el cuerpo y sus partes son órganos del alma de distinta manera que lo son los instrumentos exteriores. Por ejemplo, esta azuela no es un instrumento propio como lo es esta mano, pues con esta azuela pueden obrar muchos, sin embargo, esta mano está destinada a la operación propia de esta alma. Por eso, la mano es un instrumento unido y propio, más la azuela es un instrumento exterior y común. Y esto puede aplicarse a la unión de Dios y del hombre, pues todos los hombres son con respecto a Dios como ciertos instrumentos con que obra, como dice el apóstol, pues Dios es el que obra a vosotros el querer y el obrar, según su beneplácito. Pero los restantes hombres son con relación a Dios como instrumentos extrínsecos y separados, pues son movidos por Dios no sólo para realizar sus propias operaciones, sino también las que son comunes a toda naturaleza racional, como entender la verdad, amarlo bueno y obrar lo debido. Sin embargo, la naturaleza humana fue asumida en Cristo para que realizara instrumentalmente aquellas cosas que son operaciones propias y exclusivas de Dios, como quitar los pecados, iluminar la inteligencia con la gracia y conducir a la perfección de la vida eterna. Luego la naturaleza humana de Cristo es con relación a Dios como un instrumento propio y unido a él del mismo modo que la mano al alma. Y no va contra lo acostumbrado en las cosas naturales que una cosa sea naturalmente instrumento propio de otra que no es su propia forma. Pues vemos que la lengua, como instrumento del habla, es el órgano propio del entendimiento, y, no obstante, el entendimiento, como demuestra el filósofo, no es acto de ninguna parte del cuerpo. Igualmente, también hay algún instrumento que, sin pertenecer a la naturaleza de la especie, convienele, sin embargo, a tal individuo por parte de la materia, por ejemplo, un sexto dedo o cosa parecida. Así, pues, no hay dificultad en admitir que, en la unión de la naturaleza humana con el verbo, la naturaleza humana es como instrumento del verbo, no separado, sino unido, sin que por ello la naturaleza humana pertenezca a la del verbo y éste sea forma, aunque sí pertenece a su persona. Sin embargo, dichos ejemplos no se han puesto de manera tal que se haya de buscar en ellos una semejanza absoluta, pues sea de saber que el verbo de Dios pudo unirse a la naturaleza humana más profunda e íntimamente que el alma a cualquier instrumento propio, con mayor razón cuando se dice que está unido a toda la naturaleza humana mediante el entendimiento. Y, aunque el verbo de Dios penetra con su poder todas las cosas, pues las conserva y sostiene, sin embargo, puede unirse de modo más eminente e inefable con las criaturas intelectuales, las cuales pueden gozar y participar propiamente del verbo por cierta afinidad de semejanza. Capítulo XLII. La asunción de la naturaleza humana convenía primordialmente al verbo de Dios. Lo dicho manifiesta también que la asunción de la naturaleza humana conviene principalmente a la persona del verbo. ¿Por qué, si la asunción de la naturaleza humana está ordenada a la salvación de los hombres, y la salud última del hombre es el perfeccionamiento de su parte intelectiva, mediante la contemplación de la verdad primera, convino que la naturaleza humana fuese tomada por el verbo, el cual procede del padre por emanación intelectual. Además, parece que existe cierta afinidad especial entre el verbo y la naturaleza humana, pues el hombre recibe su propia especie según que es racional. Ahora bien, el verbo es afín a la razón, por esto, para los griegos, logo significa verbo y razón. Por lo tanto, el verbo se unió muy convenientemente a la naturaleza racional, y así, pues, por la afinidad mencionada, la Divina Escritura atribuye el nombre de imagen al verbo y al hombre, pues dice el apóstol en la primera a los de Colosas que el verbo es la imagen del Dios invisible, y lo mismo dice del hombre en la primera a los de Corinto, el hombre es imagen de Dios. El verbo tiene también cierta razón de semejanza no sólo con la naturaleza racional, sino también con toda criatura en general, ya que el verbo contiene las ideas de todas las cosas creadas por Dios, así como el artífice humano comprende con la concepción de su entendimiento las ideas de las cosas artificiales. Según esto, las criaturas no son más que cierta expresión y representación reales de cuántas cosas están contenidas en la concepción del verbo divino. Y por esto se dice que todas las cosas han sido hechas por el verbo. Por consiguiente, el verbo se unió convenientemente a la criatura, o sea, a la naturaleza humana. Capítulos Lí 2. La naturaleza humana asumida por el verbo no existió antes de la asunción, sino que fue asumida en la concepción misma. Habiendo tomado el verbo la naturaleza humana en unidad de persona, como consta por lo dicho, c. 39, fue preciso que la naturaleza humana no preexistiera antes de unirse al verbo. Pues, si hubiese existido antes, como la naturaleza no puede preexistir de no estar individualizada, hubiera sido preciso que existiese algún individuo de aquella naturaleza humana preexistente antes de la unión. Pero el individuo de la naturaleza humana es la hipóstasis y la persona. Por lo tanto, será necesario afirmar que la naturaleza humana, que había de asumir el verbo, preexistió en alguna hipóstasis o persona. Luego, si dicha naturaleza hubiera sido asumida, permaneciendo la primera hipóstasis o persona, después de la unión hubieran quedado dos hipóstasis o personas, una la del verbo y otra la del hombre. Y así no se hubiera realizado la unión en la hipóstasis o persona. Lo cual es contra el sentir de la fe. Por otra parte, si aquella hipóstasis o persona no permaneciera en aquella naturaleza que preexistió antes de ser asumida por el verbo, esto no podría suceder sin corrupción, pues ningún singular deja de ser lo que es y no se corrompe. Así, pues, hubiera sido necesaria la corrupción de aquel hombre que preexistió antes de la unión, y, en consecuencia, de la naturaleza humana que existe en él. Luego fue imposible que el verbo asumiera algún hombre preexistente en unidad de persona. E igualmente sería en menoscabo de la perfecta encarnación del verbo de Dios si le faltase alguna de esas cosas que son naturales al hombre. Ahora bien, es natural al hombre el nacer con nacimiento humano, cosa que no tendría el verbo de Dios si hubiese asumido un hombre preexistente, pues éste hubiera permanecido puro hombre en su nacimiento y, en consecuencia, su natividad no podría atribuirse al verbo, ni la bienaventurada Virgen podría llamarse madre del verbo. Mas la fe católica confiesa que en las cosas naturales fue semejante en todo a nosotros, exceptuado el pecado, afirmando que el Hijo de Dios, según el apóstol, fue hecho y nació de mujer, y que la Virgen es madre de Dios, luego, precisamente por esto, no convino que asumiese un hombre preexistente. De aquí se infiere también que unió así la naturaleza humana en el mismo instante de su concepción. ¿Por qué, así como la humanización del verbo de Dios requiere que el verbo de Dios nazca con nacimiento humano, para que sea hombre verdadero y natural y semejante a nosotros en todas las cosas naturales, así también exige que el verbo de Dios sea concebido con concepción humana, ya que el hombre, según el proceso natural, no nace si no es antes concebido. Pues si la naturaleza humana, que habla de ser asumida, fue concebida en cualquier estado antes de unirse al verbo, tal concepción no puede atribuirse al verbo de Dios, de modo que pueda decirse que haya sido concebido con concepción humana. Luego fue preciso que el verbo de Dios se uniera a la naturaleza humana en el mismo instante de su concepción. Además, en la generación humana, la virtud activa obra en un individuo determinado para completar la naturaleza humana. Ahora bien, si el verbo de Dios no hubiese asumido la naturaleza humana en el principio de su concepción, la virtud activa de la generación hubiera dirigido su acción, antes de la unión, a un individuo de la naturaleza humana, que es la hipóstasis o la persona humana, más después de la unión hubiera sido necesario que toda la generación se ordenase a otra hipóstasis o persona, o sea, al verbo de Dios, que nacía con naturaleza humana. Así, pues, no hubiese habido una generación numérica, porque estaba ordenada a dos personas, ni hubiera sido totalmente uniforme, lo cual parece contrario al orden de la naturaleza. Por lo tanto, no fue conveniente que el verbo de Dios asumiera la naturaleza humana después de la concepción, sino en la concepción misma. El orden de la generación humana parece exigir, además, que nazca el mismo ser que es concebido, y no otro, ya que la concepción está ordenada al nacimiento. Luego, si el Hijo de Dios nació con nacimiento humano, fue preciso también que él, y no un puro hombre, fuera concebido con concepción humana. Capítulo Slip. La naturaleza humana asumida por el verbo fue perfecta en la concepción misma, tanto en cuanto al alma como en cuanto al cuerpo. Lo dicho manifiesta, además, que el alma racional se unió al cuerpo en el instante mismo de la concepción. Pues el verbo de Dios asumió el cuerpo mediante el alma racional, cfc 41, porque el cuerpo humano no es más asumible por Dios que los demás cuerpos, como no sea en virtud del alma racional. Por consiguiente, el verbo de Dios no asumió el cuerpo sin el alma racional. Y como quiera que el verbo de Dios asumió el cuerpo en el instante mismo de la concepción fue preciso que el alma racional se uniera al cuerpo en el principio mismo de la concepción. Además, dada la existencia de lo que es posterior en la generación es necesario afirmar también lo que es anterior según el orden de la generación. Pero, en la generación lo posterior es lo más perfecto. Y lo más perfecto es el mismo individuo engendrado, que en la generación humana es la hipóstasis o persona, a cuya formación se ordenan tanto el alma como el cuerpo. Por lo tanto, existiendo la personalidad del hombre engendrado, es necesario que existan también el cuerpo y el alma racional. Mas la personalidad del hombre Cristo no es otra que la personalidad del verbo de Dios. Y el verbo de Dios, en su misma concepción, asumió un cuerpo humano. Luego allí estaba la personalidad de aquel hombre. Según esto, fue necesario que estuviera también el alma racional. Tampoco hubiera convenido que el verbo, que es la fuente y el origen de todas las perfecciones, se uniera a una cosa informe y desprovista todavía de su perfección natural, pero cualquier cosa, al hacerse corpóreas es informe antes de su animación y no tiene todavía la perfección natural. Por lo tanto, no fue conveniente que el verbo de Dios se uniese a un cuerpo inanimado. Y así desde el principio de la concepción fue preciso que el alma se uniera al cuerpo. Y esto demuestra también que el cuerpo asumido era ya formado desde el principio de la concepción, ya que el verbo de Dios no debió asumir ninguna cosa informe. Porque, de nodo parecido, el alma, como cualquier otra forma natural, exige una materia propia. Ahora bien, la materia propia del alma es el cuerpo organizado, ya que el alma es la entelequia del cuerpo físicamente organizado que tiene la vida en potencia. Luego, si el alma se unió al cuerpo en el principio de la concepción, como antes se demostró, cf. Además, dada la existencia, fue necesario que el cuerpo estuviera organizado y formado en el principio mismo de la concepción. Además, en el orden de la generación, la organización del cuerpo precede a la infusión del alma. De aquí que, dado lo posterior, fue necesario suponer lo anterior. Por otra parte, nada impide que el aumento de la cantidad hasta su justa medida sea posterior a la vivificación del cuerpo. Así, pues, lo que se ha de sostener acerca de la concepción del hombre asumido es que el cuerpo estuvo organizado y formado en el instante mismo de la concepción, aunque no tuviera todavía su debida cantidad. Capítulo XLV. Combino que Cristo naciera de virgen. Y esto demuestra la necesidad de que aquel hombre naciera de madre virgen, sin semen natural. ¿Por qué en la generación humana se requiere el semen viril como principio activo, por la virtud activa que hay en él? Pero, en la generación del cuerpo de Cristo, la virtud activa no pudo ser natural, según lo referido, porque la virtud natural no completa en un instante la formación total del cuerpo, ya que es preciso el tiempo para realizarla, y el cuerpo de Cristo, como se demostró, Ceprec, estuvo formado y organizado en el instante mismo de su concepción. Síguese, pues, que la generación humana de Cristo fue sin semen natural. Además, en la generación de cualquier animal, el semen masculino atrae hacia sí la materia que suministra la madre, como si la energía que hay en el semen masculino tendiera al perfeccionamiento de sí misma, como fin de toda la generación, de aquí que, terminada la generación, la prole que nace es el mismo semen transformado y acabado. Pero en la generación humana de Cristo, el último término de la misma fue la unión con la persona divina, y no la constitución de una persona o hipóstasis humana, como consta por lo dicho, Ceprec. Por lo tanto, el principio activo de esta generación no pudo ser el semen viril, sino la sola virtud divina, de tal suerte que, así como en la común generación humana el semen viril atrae a su propia subsistencia la materia suministrada por la madre, así también en la generación de Cristo el Verbo de Dios tomó para su unión esa misma materia. También es manifiesto que convenía en la generación humana del Verbo de Dios resplandeciese alguna propiedad de la generación espiritual del Verbo. Ahora bien, el Verbo, según Seil de quien. lo profiere, tanto si es concebido interiormente como si es pronunciado exteriormente, no ocasiona la corrupción de quien lo profiere, sino que más bien es una muestra de la plenitud de perfección de quien lo pronuncia. Por consiguiente, fue conveniente que el Verbo de Dios fuera concebido y naciera según la generación humana de tal manera que no corrompiera la integridad de la madre. Como sea también conveniente que el Verbo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas y por quien todas se conservan en su integridad, convino que naciera de modo que conservase la integridad de la madre en todo. Por lo tanto, fue conveniente que su generación fuese virginal. Sin embargo, este modo de generación no desvirtúa la verdadera y natural humanidad de Cristo, aunque haya sido engendrado de diferente manera que los demás hombres. Pues, como el poder divino es infinito, según he probó ya, 1 1, c 43, 1 2, c 22, y todas las causas tienen por el virtud para producir efectos, 1 3, c 67 ss, es claro que cualquier efecto que pueda producir una causa cualquiera puede ser también producido por Dios sin ayuda de dicha causa y dentro de su misma especie y naturaleza. Luego, así como la virtud natural que hay en el semen viril produce un hombre verdadero, que tiene una especie y naturaleza humanas, así también el poder divino, que dio tal virtud al semen, puede producir sin él los efectos de dicha virtud, constituyendo un hombre verdadero, con especie y naturaleza humanas. Mas si alguien dijere que, como el hombre engendrado naturalmente tiene un cuerpo natural constituido por el semen masculino y por lo que suministra la mujer sea esto lo que fuere, el cuerpo de Cristo no fue de la misma naturaleza del nuestro si no es engendrado por semen masculino, se puede responder claramente con la opinión de Aristóteles, quien dice que el semen masculino no entra materialmente en la constitución de lo concebido, pues sólo es un principio activo, y que la materia del cuerpo es suministrada totalmente por la madre. Y de este modo, el cuerpo de Cristo no se diferencia de nuestro cuerpo en cuanto a la materia, porque también nuestro cuerpo ha sido formado materialmente de lo que fue tomado de la madre. Y si alguien va contra la mencionada opinión de Aristóteles, no tendrá en qué apoyarse. Pues la semejanza o desemejanza de algunas cosas en la materia no se considera según el estado de la materia en el principio de la generación, sino según la condición de la materia ya preparada, en cuanto está en el término de la generación. Por ejemplo, el aire que ha sido engendrado de la tierra o del agua no se diferencia según la materia, porque, aunque el agua y la tierra sean diferente en el principio de la generación, se reducen, sin embargo, a una sola disposición por la acción del generante. Así, pues, la materia que por la virtud divina se toma únicamente de la mujer, puede recluirse, al fin de la generación, a la misma disposición que tiene la materia si se toma simultáneamente del varón y de la mujer. Por lo tanto, no habrá desemejanza alguna por diversidad de la materia entre el cuerpo de Cristo, que ha sido formado mediante el poder divino con la materia tomada únicamente de la madre, y nuestros cuerpos, que se forman de la materia por virtud de la naturaleza, aunque procedan de ambos progenitores. Es, pues, claro que más se diferencia de la materia tomada juntamente del varón y de la mujer el barro de la tierra, con el cual formó Dios al primer hombre quien consta ciertamente que fue verdadero hombre y semejante en todo a nosotros, que la materia tomada únicamente de la mujer, con que se formó el cuerpo de Cristo. Luego el nacimiento virginal de Cristo en nada desvirtúa la verdad de su humanidad ni su semejanza con nosotros. Pues, aunque la virtud natural requiera determinada materia para producir mediante ella un determinado efecto, sin embargo, el poder divino, que es capaz de producir todas las cosas de la nada, no está coartado en su obrar por una materia determinada. Igualmente, por esto tampoco desmerece en modo alguno la dignidad de la madre de Dios, que concibió y engendró permaneciendo ella virgen, en el sentido de que pueda llamarse madre verdadera y natural del Hijo de Dios. Pues, actuando el poder divino, ella suministró la materia natural para la generación del cuerpo de Cristo, que es lo único que se requiere por parte de la madre, y, además, cuánto contribuye en las otras madres a la pérdida de la virginidad no guarda relación con lo que es propio de la madre, sino con lo que es propio del padre, que es hacer llegar el semen masculino basta el lugar de la generación. Capítulo XLVI. Cristo nació del Espíritu Santo. Y aunque cualquier operación divina, destinada a producir algo en las criaturas, sea común a toda la Trinidad, como consta por lo dicho anteriormente, c21, sin embargo, la formación del cuerpo de Cristo, que fue realizada por el poder divino, se atribuye convenientemente al Espíritu Santo, aunque sea común a toda la Trinidad. Y esto conviene, al parecer, a la encarnación del Verbo. Porque, así como nuestro Verbo, concebido en la mente, es invisible, pero se hace sensible manifestándolo externamente con la voz, así también el Verbo de Dios existe invisiblemente en el corazón del Padre según la generación eterna, y por la encarnación es sensible para nosotros. Luego la encarnación del Verbo de Dios es como la expresión vocal de nuestro Verbo. Ahora bien, la expresión vocal de nuestro Verbo se realiza por nuestro Espíritu, por el cual se forma la voz de nuestro Verbo. Según esto, también se dice convenientemente que la formación de la carne del Hijo de Dios se hizo por su Espíritu. Este argumento vale también para la generación humana, ya que la virtud activa contenida en el semen humano obra por el Espíritu atrayendo hacia sí la materia que proviene de la Madre, pues tal virtud se funda en el Espíritu, por cuya continencia el semen debe ser espumoso y blanco. Luego el Verbo de Dios, al asumir la carne de la Virgen, dícese que la ha formado convenientemente por su Espíritu. Esto sirve también para indicar la causa que impulsó a la encarnación del Verbo. Y ésta no pudo ser otra que el inmenso amor de Dios hacia el hombre, cuya naturaleza quiso unir a sí en unidad de persona. Pero, en la Deidad, el Espíritu Santo es el que procede como amor, según se dijo anteriormente, c19. Luego fue conveniente que la obra de la encarnación se atribuya al Espíritu Santo. También en la Sagrada Escritura suele atribuirse cualquier gracia al Espíritu Santo, porque lo que se da gratuitamente parece ser concedido por el amor del donante. Mas al hombre no se le ha podido conceder mayor gracia que el unirse a Dios en persona. Luego esta obra se atribuye convenientemente al Espíritu Santo. Capítulo 47. Cristo no fue hijo del Espíritu Santo según la carne. Y, aunque se afirme que Cristo haya sido concebido por el Espíritu Santo y la Virgen, sin embargo no puede llamarse al Espíritu Santo Padre de Cristo según la generación humana, así como a la Virgen se la llama Madre suya. ¿Por qué el Espíritu Santo no produjo de su substancia la naturaleza humana de Cristo, sino que intervino únicamente con su poder para producirla? Luego, según la generación humana, el Espíritu Santo no puede llamarse Padre de Cristo. Si Cristo se llamara Hijo del Espíritu Santo, se daría también ocasión para errar. Pues es claro que el Verbo de Dios tiene distinta persona según que es Hijo de Dios Padre. Por consiguiente, si se llamara Hijo del Espíritu Santo según la naturaleza humana, se daría a entender que en Cristo habría dos hijos, ya que el Verbo de Dios no puede ser Hijo del Espíritu Santo. Y así, como el nombre de filiación pertenece a la persona y no a la naturaleza, resultaría que en Cristo habría dos personas, lo cual es contrario a la fe católica, capítulo 34. También sería inconveniente que la autoridad y el nombre del Padre se trasladase a otra persona. Cosa que sucedería si el Espíritu Santo se llamara Padre de Cristo. Capítulos lúbidos. No se debe decir que Cristo sea criatura. Además, se ve también que, aunque la naturaleza humana tomada por el Verbo sea una criatura, sin embargo no puede decirse en sentido absoluto que Cristo sea una criatura. El crearse una cosa es un cierto hacerse. Pero, como quiera que el hacerse termina en el ser total, el hacerse es propio de quien tiene un ser subsistente, y tal es el individuo perfecto en el género de substancia, que se llama ciertamente persona o también hipóstasis en la naturaleza intelectual. Mas las formas, accidentes, e incluso las partes, están sometidas al hacerse en un sentido relativo solamente, ya no tienen un ser subsistente en sí mismo, sino que subsisten en otro. Y así, por ejemplo, cuando alguno se hace blanco, no se afirma que se haga totalmente, sino relativamente. Ahora bien, en Cristo únicamente existe la hipóstasis o persona del Verbo de Dios, que es increada, como se ve claramente por lo ya dicho, c38. Luego no puede afirmarse en sentido absoluto que Cristo sea una criatura, aunque pueda decirse en sentido relativo, afirmando que es criatura en cuanto hombre o según la naturaleza humana. Y aunque no se diga que un sujeto individuo en el género de substancia se haga absolutamente, sino sólo en cierto sentido lo que le pertenece propiamente en virtud de sus accidentes y partes, sin embargo, de dicho sujeto se predican cuántas cosas se derivan de sus accidentes y partes en cuanto tales. Por ejemplo, se afirma en sentido absoluto que el hombre es vidente, como resultado de tener ojos, crespo, por el cabello, y visible, por el color. Así, pues, de Cristo pueden predicarse en sentido absoluto cuántas cosas se derivan propiamente de la naturaleza humana, por ejemplo, que es hombre, que es visible, que anduvo, y otras cosas parecidas. Mas lo que es propio de la persona no se predica de Cristo en cuanto hombre si no es con alguna adición, ya sea expresa o sobreentendida. Capítulo Slicks. Solución de las razones expuestas anteriormente contra la encarnación. Teniendo en cuenta todo lo dicho, se soluciona fácilmente cuanto se objetó anteriormente contra la fe en la encarnación, c40. Ya se demostró que la encarnación del verbo no se ha de entender como si el verbo se hubiera convertido en carne, c31, o en el sentido de que se uniese al cuerpo como forma, c32. Luego, porque el verbo se haya encarnado, no se deduce que Dios sea verdaderamente cuerpo o potencia corpórea, como deducía la primera objeción. Igualmente, porque el verbo tomó la naturaleza humana, tampoco se sigue que haya cambiado substancialmente, pues en el verbo mismo de Dios no se realizó ninguna mutación, sino sólo en la naturaleza humana que fue asumida por el verbo, según la cual le conviene el haber sido engendrado y haber nacido en el tiempo, pero no según el mismo. Tampoco implica necesidad lo que se objetaba en tercer lugar. Pues la hipóstasis no rebasa los límites de la naturaleza que le confiere la subsistencia. Pero el verbo de Dios no tiene la subsistencia por la naturaleza humana, sino más bien atrae a la naturaleza humana a su propia subsistencia o personalidad, porque no subsiste por ella, sino en ella. Luego nada impide que el verbo de Dios esté en todo lugar, aunque, no lo esté la naturaleza humana asumida por él. Con esto se resuelve también la cuarta objeción. Pues es preciso que cualquier cosa subsistente posea tan sólo una naturaleza por la cual tenga el ser absolutamente y así, el verbo de Dios tiene el ser absolutamente por la sola naturaleza divina y no por la naturaleza humana, pues ésta le da un ser determinado o sea, el ser hombre. También con esto se soluciona la quinta objeción. Pues es imposible que la naturaleza que confiere la subsistencia al verbo sea distinta de su misma persona. Pero él subsiste por la naturaleza divina y no por la humana, que es atraída a su subsistencia para que en ella subsista, como se dijo. Luego la naturaleza humana se distingue de la persona del verbo. Y esto sirve también para resolver la sexta objeción. Pues la hipóstasis es menos simple, tanto real como conceptualmente, que la naturaleza por la que se constituye en el ser, realmente, por cierto, cuando la hipóstasis se distingue de su propia naturaleza, conceptualmente, cuando se identifica con ella, como en algunos seres. Pero la hipóstasis del verbo no está absolutamente constituida por la naturaleza humana, de tal manera que exista por ella, porque la naturaleza humana sólo le da el ser de hombre. Luego no es preciso que la naturaleza humana sea más simple que el verbo en cuanto tal, sino solamente en cuanto que el verbo es tal hombre. Y esto evidencia la solución a la objeción séptima. Pues no es absolutamente necesario que la hipóstasis del verbo de Dios esté constituida por determinada materia, sino sólo en cuanto es este hombre, pues sólo así está constituida por la naturaleza humana, como se dijo. Y que el cuerpo y el alma de Cristo sean atraídos a la personalidad del verbo, sin constituir otra persona distinta de la suya, no redunda en menoscabo de ambos, como aducía la octava objeción, sino en mayor dignidad para los dos. Pues el ser de una cosa es mejor cuando se une a otro más digno que cuando permanece en lo que es, por ejemplo, el alma sensitiva tiene un ser más noble en el hombre que en los demás animales, en los cuales es la forma principal, cosa que no es en el hombre. Por aquí también se soluciona lo que se objetaba en noveno lugar. Pues en Cristo hubo verdaderamente un alma y un cuerpo y, sin embargo, no se formó con ellos una persona distinta de la del verbo de Dios, porque fueron asumidos para la personalidad del verbo, tal como el cuerpo, que, cuando está sin el alma, tiene una especie propia, pero cuando se une al alma recibe de ella la especie. Por esto también se soluciona lo que se ponía en décimo lugar. Pues es claro que este hombre, que es Cristo, es una substancia no universal, sino particular. Y es una hipóstasis, pero no distinta de la del verbo, porque la naturaleza humana fue asumida por la hipóstasis del verbo para que él subsistiera tanto en la naturaleza humana como en la divina. Ahora bien, lo que subsiste en la naturaleza humana es este hombre. Luego cuando se dice este hombre se supone el verbo mismo. Pero si alguien plantea esta misma objeción partiendo de la naturaleza humana y dice que esta es una substancia no universal, sino particular y, por consiguiente, hipóstasis, se engaña manifiestamente. Porque, incluso en Sócrates y Platón, la naturaleza humana no es la hipóstasis, lo es, sí, aquello que subsiste en ella. Y que sea substancia y, además, particular, no se dice en el mismo sentido con que decimos que la hipóstasis es substancia particular. Pues la substancia, según el filósofo, tiene dos significados, a saber, o es el supuesto en el género de substancia, que se llama hipóstasis, o es la esencia, que es lo mismo que naturaleza de la cosa. Y tampoco las partes de una substancia se llaman substancias particulares como si fuesen subsistentes por sí mismas, ya que subsisten en el todo. Por lo tanto, no pueden denominarse hipóstasis, puesto que ninguna de ellas es substancia completa. De otra suerte, se seguiría que en un hombre habría tantas hipóstasis como partes. La solución a lo que se objeta en un décimo lugar es que la equivocación proviene de la diversa forma significada por el nombre y no de la diversidad de su posición, pues el nombre de hombre no se toma equivocamente porque una vez se refiere a Platón y otra a Sócrates. Por lo tanto, el nombre de hombre, aplicado a Cristo y a los demás hombres, significa siempre la misma forma, o sea la naturaleza humana. En consecuencia, se predica unívocamente de ellos, pero la suposición varía solamente en que, si lo referimos a Cristo, supone una hipóstasis increada, y si lo referimos a los hombros, supone una hipóstasis creada. Ni tampoco se dice que la hipóstasis del verbo sea supuesto de la naturaleza humana como sujeto de mayor formalidad según proponía la objeción duodécima. Pues esto sería necesario si la hipóstasis del verbo se constituyese absolutamente en el ser por la naturaleza humana. Y esto es falso, como se ve, ya que se dice que la hipóstasis del verbo hace de supuesto de la naturaleza humana en cuanto que la atrae a su subsistencia, tal como una cosa es atraída por otra más noble a la que se une. Sin embargo, porque el verbo ha preexistido desde la eternidad, no se sigue que la naturaleza humana se uniera accidentalmente a él, según concluía la última razón. Pues el verbo asumió la naturaleza humana de tal manera que es verdadero hombre. Ahora bien, ser hombre es encuadrarse en el género de substancia. Luego como la hipóstasis del verbo tiene el ser de hombre por la unión de la naturaleza humana, dicho ser no le sobreviene accidentalmente, pues los accidentes no confieren ser substancial. Capítulo L. El pecado original se transmite por nuestro primer padre a la posteridad. Luego, por lo dicho anteriormente, cc 28, 49, está demostrado que no es imposible lo que enseña la fe católica sobre la encarnación del Hijo de Dios. Ahora tenemos que demostrar, en consecuencia, la conveniencia de que el Hijo de Dios asumiera la naturaleza humana, cfc 27. Y parece que el apóstol atribuye la razón de esta conveniencia al pecado original, que a todos se transmite, pues dice, así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre muchos serán justificados. Sin embargo, es preciso demostrar que los hombres nacen con pecado original, cuya existencia negaron los ejes pelagianos. Y vamos a comenzar aduciendo lo que dice el Génesis, tomó, pues, ya ve Dios al hombre y le puso en el jardín de Edén, para que lo cultivase y guardase, y le dio este mandato, de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero, como Adán no murió en el acto el día en que comió, conviene interpretar la expresión ciertamente morirás de este modo, estarás sujeto necesariamente a la muerte. Cosa que se hubiera dicho inútilmente si el hombre tuviese que morir necesariamente por la disposición original de su naturaleza. Hay que decir, pues, que la muerte y la necesidad de morir son una pena impuesta al hombre por su pecado. Pero la pena no se impone justamente si no existe una culpa. Luego en cuanto se encuentre esta pena se deberá encontrar también alguna culpa. Ahora bien, esta pena se encuentra en todo hombre, incluso en el momento de nacer, pues se nace sujeto ya a la muerte, por eso algunos mueren al nacer, pasando del vientre al sepulcro, como se dice. Luego en ellos hay algún pecado. Pero no es un pecado actual, porque los niños no tienen uso de razón, sin el cual nada se le imputa al hombre como pecado, según consta por lo dicho en el libro tercero, c. suprimido por los ed de la leonina. Debemos, pues, afirmar que el pecado está en ellos transmitido por origen. Esto se ve claramente por las palabras del apóstol, así, pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se propagó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado. Y no se puede afirmar que por un hombre, a quien se imitó, entrase el pecado en el mundo. Porque entonces el pecado no afectaría sino a quienes al pecar imitan al primer hombre, y como la muerte entró en el mundo por el pecado, ésta no alcanzaría sino a quienes al pecar imitan al primer hombre pecador. Mas, para evitar esta interpretación añade el apóstol, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre aquellos que no habían pecado como pecó Adán. Por lo tanto, el apóstol no entendió que por un hombre a quien pecando se imitó, entrase el pecado en el mundo, sino por transmisión original. Además, si el apóstol hablase de la entrada del pecado en el mundo por imitación de un ejemplar, mejor diría que entró por el diablo que por un hombre, como se dice expresamente en el libro de la sabiduría, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Y David dice en el Salmo, mira que en la maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Lo cual no puede referirse al pecado actual, porque David fue concebido y nació de legítimo matrimonio. Es preciso, pues, que esto se refiera al pecado original. Además, se dice en Job, ¿quién podrá hacer puro al concebido de impura semilla? No eres tú solo quien lo puede hacer, de donde se deduce que de la inmundicia de la simiente humana participe el hombre concebido por ella. Inmundicia que es preciso atribuir al pecado, motivo único por el que el hombre es llevado a juicio, no modice el versículo anterior, y a un tal le persigues con ajos abiertos y le citas a tu tribunal, así, pues, hay un pecado que el hombre contrae al nacer, y se llama original. Por otra parte, el bautismo y los otros sacramentos de la Iglesia son ciertos remedios contra el pecado, como diremos después, c56. Mas el bautismo, según la costumbre ordinaria de la Iglesia, se confiere a los niños recién nacidos. En vano, pues, se administraría si no hubiera algún pecado en ellos. Ahora bien, en ellos no hay pecado actual, porque carecen del uso de razón, sin la cual ningún acto se le imputa al hombre como culpa. Luego se debe afirmar que en ellos está el pecado transmitido por origen, pues en las obras de Dios y de la Iglesia nada hay vano o inútil. Y si se dijere que el bautismo se da a los niños, no para limpiarles del pecado, sino para que entren en el reino de Dios, al cual no pueden llegar sin bautismo, pues dice el Señor, quien no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos, tal acerto es una vana suposición. Porque nadie es excluido del reino de Dios si no es por alguna culpa. Pues el fin de toda criatura racional es llegar a la bienaventuranza, que sólo está en el reino de Dios. Y este reino no es otra cosa que la sociedad ordenada de aquellos que gozan de la visión divina, en la que consiste la verdadera bienaventuranza, como se ve por lo expuesto en el libro tercero, c48ss. Ahora bien, nada falla en la consecución del propio fin si no es por algún pecado. Luego si los los niños no bautizados no pueden llegar al reino de Dios, es preciso decir que en ellos existe algún pecado. Luego, según la tradición de la fe católica, se ha de creer que los hombres nacen con pecado original. Capítulo Lee. Objeciones contra el pecado original. Hay ciertas cosas que, al parecer, se oponen a la verdad del pecado original. El pecado de uno no se imputa a otros como culpa, por eso se dice que el hijo no llevará sobre sí la iniquidad de su padre. Y la razón es porque no somos alabados o vituperados sino por lo que hay en nosotros, o sea, lo que realizamos con nuestra voluntad. Por lo tanto, el pecado del primer hombre no se le imputa a todo el género humano. Mas si alguien dijere que, al pecar uno, todos pecaron en él, como parece decir el apóstol, y así no se le imputa a uno el pecado del otro, sino el suyo, esto, según parece, tampoco puede defenderse. Porque aquellos que han nacido de Adán, cuando Adán pecó, no estaban todavía actuados en él, sino virtualmente, como en su primer origen. Ahora bien, el pecar, como es obrar, no pertenece sino a quien está en acto. Luego no pecamos todos en Adán. Mas si se afirma que hemos pecado en Adán, de manera que él nos transmitiría originalmente el pecado con la naturaleza, dicha afirmación parece imposible. Pues, como el accidente no pasa de un sujeto a otro, no podrá transmitirse si no se transmite al sujeto. Ahora bien, el sujeto del pecado es el alma racional, que no nos transmite nuestro primer padre, puesto que la crea Dios individualmente para cada uno, como se demostró en el libro segundo, c86 ss. Luego Adán no puede transmitirnos el pecado originalmente. Si el primer padre transmite el pecado a sus descendientes, porque de él proceden originariamente, como Cristo procede originariamente del primer padre, también debe estar sujeto, al parecer, al pecado original. Lo cual es contrario a la fe. Lo que alguien consigue por origen natural, es en el natural. Mas lo que pertenece a uno por naturaleza no puede ser pecado, por ejemplo, la carencia de vista no es pecado en el topo. Luego Adán no nos puede transmitir el pecado originalmente. Si se afirma que el pecado del primer padre se transmite a los descendientes por origen, no natural, sino viciado, esto, como se ve, carece de consistencia. Porque en una obra natural sólo hay defecto cuando falta algún principio natural, por ejemplo, cuando por la corrupción seminal se producen los partos monstruosos de los animales. Pero en el germen humano no cabe admitir la corrupción de algún principio natural. Luego no parece que por el origen viciado de Adán se transmita algún pecado a sus descendientes. Los pecados que acontecen en las operaciones naturales por corrupción de algún principio no se dan siempre ni frecuentemente, sino en contadas ocasiones. Luego, si el pecado de Adán se transmite a la posteridad por un origen viciado, no se transmitirá a todos, sino a unos pocos. Si en la prole se da algún defecto ocasionado por un vicio original, dicho defecto deberá pertenecer al mismo género que el vicio original, porque los efectos están en correspondencia con sus causas. Mas el origen, o generación humana, como es un acto de la potencia de engendrar, en la que para nada entra la razón, no puede incluir un vicio que pertenezca al género de culpa, porque tanto la virtud como el vicio se dan únicamente en los actos que de algún modo están sujetos a la razón, por eso no se considera culpable al hombre que por un vicio de origen nace leproso o ciego. Luego un defecto culpable en modo alguno puede transmitirse de Adán a su posteridad a causa del origen viciado. El bien de naturaleza no desaparece por el pecado, por eso, los bienes naturales permanecen incluso en los demonios, como, dice Dionisio. Mas la generación es un bien natural. En consecuencia, el pecado de Adán no pudo viciar el origen de la generación humana, de modo que, dicho pecado pasará a la posteridad. El hombre engendra a un semejante a sí mismo en la propia especie. Pero en lo que no pertenece a la especie no es preciso que el hijo se asemeje a sus progenitores. Ahora bien, el pecado no puede pertenecer a la razón de especie, porque el pecado no cuenta entre las cosas que son según la naturaleza, pues es más bien una corrupción del orden natural. Luego no es preciso que del primer hombre pecador nazcan los otros pecadores. Mas se parecen los hijos a sus parientes próximos que a los remotos. Y se da el caso de que a veces los parientes próximos se hayan sin pecado y que en el acto de la generación no se comete pecado alguno. Por lo tanto, no todos nacen pecadores porque hayan pecado los primeros padres. Además, aunque el pecado del primer hombre se haya transmitido a los demás, sin embargo, mayor es para obrar el poder del bien que el del mal, como se demostró, 1-3, capítulo 12, luego la satisfacción y santidad de Adán se transmitieron más que el pecado a la posteridad. Si el pecado del primer padre se propaga por origen a la posteridad, por pareja razón se propagarán a la posteridad los pecados de los otros padres. De esta manera los descendientes tendrán mayor carga de pecados que sus ascendientes. ¿Por qué? Por necesidad, resulta esto principalmente si el pecado pasa de padres a hijos y, en cambio, no se transmite la satisfacción. CAPÍTULO LII. SOLUCION A LAS OBJECIONES EXPUESTAS. Para solucionar estas objeciones, hay que advertir previamente que en el género humano aparecen ciertos síntomas bastante probables del pecado original. Pues, como Dios vela con solicitud los actos humanos, dando, en consecuencia, el premio a las buenas obras y el castigo a las malas, como ya quedó demostrado, libro 3, c 140, por la existencia del castigo podemos cercioramos de la culpa. Ahora bien, el género humano padece comúnmente diversas penas corporales como espirituales. Entre las corporales, la primera es la muerte, con la cual se relacionan todas las demás, o sea, el hambre, la sed y otras semejantes. Entre las espirituales, sin embargo, la principal es la debilidad de la razón, por cuya causa sucede que el hombre llega con dificultad al conocimiento de la verdad y fácilmente cae en el error, y no puede superar totalmente los apetitos de los sentidos, siendo más bien ofuscado con frecuencia por ellos. Pero alguien podría decir que tales deficiencias, tanto corporales como espirituales, no son penales, sino defectos naturales, que provienen necesariamente de la materia. ¿Por qué es necesario que el cuerpo humano, estando compuesto de contrarios, sea caraptaval, y que el apetito sensitivo tienda a los deleites sensibles, que en ocasiones son contrarios a la razón, y como el entendimiento posible esté en potencia respecto de las cosas inteligibles, no teniendo ninguna de ellas en acto, ya que por naturaleza tiende a adquirirlas de las cosas sensibles, difícilmente puede llegar al conocimiento de la verdad, y con facilidad se desvía de ella a causa de las representaciones sensibles. Mas, considerando rectamente esto, cualquiera podrá juzgar con bastante probabilidad, supuesta la divina providencia, que ajustó a cada perfección sus correspondientes perfectavals, que Dios unió la naturaleza superior a la inferior para que la dominase, y que si tal dominio se ve impedido por deficiencia de la naturaleza, él la quita con su gracia especial y sobrenatural, de modo que, como el alma racional es de una naturaleza superior al cuerpo, se la considere como unida al cuerpo en tales. Condiciones que no pueda haber nada en el cuerpo contrario al alma, que es la vida del mismo, e igualmente, si la razón humana se une al apetito sensitivo y a las potencias sensitivas, sea a condición de que la razón no esté impedida por las potencias sensitivas, sino más bien que las domine. Así, pues, según la doctrina de la fe, establecemos que el hombre fue creado en un principio de tal manera que, mientras la razón estuviese sujeta a Dios, las fuerzas inferiores le sirviesen sin obstáculo y el cuerpo no pudiese librarse de su sujeción por ningún impedimento corporal, supliendo Dios y su gracia lo que faltaba a la naturaleza para realizarlo, mas, cuando la razón se aparte de Dios, las fuerzas inferiores se volvieron contra ella, y el cuerpo sucumbió a las pasiones contrarias a la vida, que se debe al alma. Luego tales deficiencias, si bien parezcan naturales al hombre, considerando en absoluto la naturaleza humana según lo que hay de inferior en ella, en cambio, teniendo en cuenta la divina providencia y la dignidad de la parte superior de la naturaleza humana, se puede demostrar con bastante probabilidad que tales deficiencias son penales. Y así puede colegirse que el género humano estuvo originariamente inficionado por algún pecado. Visitas, pues, estas cosas, se ha de responder a lo que se objetó en contra. Pues no hay inconveniente en decir que, pecando uno, se propagó el pecado a todos por nacimiento, aunque cada cual sea alabado o vituperado por su propio acto, como indicaba la primera razón. Pues lo que ocurre en las cosas que son de un solo individuo no se da en las que pertenecen a la naturaleza de toda la especie, porque por la participación de la naturaleza muchos hombres son como un solo hombre, según dice Porfirio. Luego el pecado que pertenece a un solo individuo o a la persona de un hombre no se imputa como culpa a otro, sino a quien peca, pues ambos son personalmente distintos. Ahora bien, si hay algún pecado que se refiera a la naturaleza misma de la especie, no hay inconveniente en que de uno se propague a otros, así como la naturaleza de la especie se comunica a los otros por medio de uno. Mas, como el pecado es cierto mal de la naturaleza racional, y el mal es una privación de bien, en atención al bien que se priva hay que juzgar si un pecado pertenece a la naturaleza común o a alguna persona particular. Por lo tanto, los pecados actuales, que comúnmente hacen los hombres, privan de algún bien a la persona que peca, como la gracia y el debido orden de las partes del alma, por eso son personales y, pecando uno, no se imputan a otro. Sin embargo, el primer pecado del primer hombre no solo privó a quien pecó de un bien propio y personal, esto es, la gracia y el orden debido del alma, sino también de un bien perteneciente a la naturaleza común. Porque, como antes se dijo, la naturaleza humana fue creada en su origen de modo que las potencias inferiores se sometiesen perfectamente a la razón, la razón a Dios y el cuerpo al alma, supliendo Dios con su gracia lo que faltaba para esto por naturaleza. Pero este beneficio, que algunos llaman justicia original, fue concedido al hombre con el fin de que se transmitiera juntamente con la naturaleza a sus descendientes. Mas, al romper la razón la sujeción divina por el pecado del primer hombre, se siguió que ni las potencias inferiores se sometiesen perfectamente a la razón ni el cuerpo al alma, y esto no ocurrió solamente en quien pecó primero, sino que pasó también, consiguientemente, a los descendientes, a quienes había de llegar también la justicia original. Así, pues, el pecado del primer hombre, de quien proceden todos los demás, según la doctrina de la fe, fue no solamente personal, en cuanto que privó a dicho primer hombre de un bien propio, sino también natural, en cuanto que perdió para sí y para sus descendientes la gracia concedida a toda la naturaleza humana. Luego dicha falta, que se propagó por el primer hombre a todos los demás, supone también en ellos la razón de culpa, en cuanto que todos los hombres se consideran como uno solo en la participación de la naturaleza común. Pues tal pecado es voluntario por la voluntad del primer padre, a la manera como la acción de la mano tiene razón de culpa por la voluntad de su primer motor, que es la razón, de modo que, con relación al pecado de naturaleza, se consideren los diversos hombres como partes de la naturaleza común, tal como las diversas partes de un hombre en relación con el pecado personal. Luego, según esto, es verdad decir que, pecando uno, todos pecaron en él, como dice el apóstol, y proponía la segunda razón. No porque en él estuviesen en acto todos los demás hombres, sino virtualmente, como en su principio original. Tampoco se dice que pecasen en él como si realizasen algún acto, sino en cuanto que pertenecen a su misma naturaleza, que se corrompió por el pecado. Y si el pecado se propaga del primer padre a los descendientes, como el sujeto del pecado es el alma racional, no se sigue que el alma racional se propague juntamente con el semen, según arguía la tercera razón. Porque la propagación de este pecado de naturaleza, que se llama original, es como la propagación de la naturaleza de la especie, la cual, aunque se realice por el alma racional, sin embargo, no se transmite con el semen, que sólo propaga el cuerpo, apto por naturaleza para recibir tal alma, como se demostró en el libro segundo, c86. Y, aunque Cristo descendiese del primer padre según la carne, no incurrió, sin embargo, en la mancha del pecado original, como concluía la cuarta razón, porque del primer padre sólo recibió la materia corporal, pero la virtud generadora de su cuerpo no procedió del primer padre, sino que fue obra del Espíritu Santo, como antes se demostró, capítulo 46. Por eso no recibió la naturaleza humana de Adán como de un agente, aunque la recibiese de Adán como de un principio material. También se ha de tener en cuenta que dichas deficiencias se transmiten por origen natural, puesto que la naturaleza está despojada del auxilio de la gracia, el cual se concedió al primer hombre para que lo transmitiera juntamente con la naturaleza. Y, como este despojo procedió de un pecado voluntario, la deficiencia consiguiente recibió la razón de culpa. Así, pues, tales deficiencias son no solamente culpables por comparación al prime principio, que es el pecado de Adán, sino también naturales por comparación a la naturaleza ya despojada, por eso dice también el apóstol, éramos por naturaleza hijos de ira. Y con esto se soluciona la quinta dificultad. Se ve, pues, por lo dicho, que el vicio de origen que produce el pecado original proviene de la deficiencia de algún principio, es decir, del don gratuito que se dio a la naturaleza en su creación. El cual, en cierto sentido, fue natural, no como causado por los principios de la naturaleza, sino porque fue dado al hombre para que lo propagase juntamente con la naturaleza. Ahora bien, la sexta objeción partía de que se llama natural a lo que es causado por los principios de la naturaleza. Y del mismo modo argüía la séptima objeción, hablando del defecto del principio natural perteneciente a la naturaleza de la especie, pues lo que proviene de la deficiencia de este principio natural sucede rara vez. Sin embargo, la falta del pecado original proviene de la deficiencia del principio sobreañadido a los principios de la especie, como queda dicho. Se ha de saber también que en el acto de la virtud de engendrar no puede haber una deformidad idéntica a la del pecado actual, que depende de la voluntad de cada persona, porque el acto de la virtud de engendrar no obedece a la razón o a la voluntad, como deducía la razón octava. Más nada impide que la deformidad de la culpa original, que pertenece a la naturaleza, se encuentre en el acto de la virtud de engendrar, pues los actos de esta potencia se llaman naturales. Y lo que se objeta en el noveno argumento puede solucionarse fácilmente por lo ya dicho. Pues el pecado no implica la pérdida del bien natural que pertenece a la naturaleza específica, sin embargo, el bien de naturaleza sobreañadido por la gracia se pudo quitar por haber pecado el primer padre, como antes se dijo, se ve, pues, etc. Por todo lo dicho se ve también con facilidad la solución a la décima razón. Porque, como la privación y el defecto estén en mutua correspondencia, los hijos se asemejan a los padres en el pecado original por la misma razón por la que también el don, concedido desde un principio a la naturaleza, sería propagado de los padres a los descendientes, porque, a pesar de que no pertenecía a la razón de especie, sin embargo fue dado al primer hombre por la gracia divina para que se propagara de él a toda la especie. Asimismo, se ha de tener presente que, aunque alguien quede limpio del pecado original por los sacramentos de la gracia, de tal manera que no se le impute como culpa, lo cual es librarse personalmente de dicho pecado original, en cambio, la naturaleza no queda totalmente reparada, y por esto, mediante el acto natural, el pecado original se transmite a los descendientes. Así, pues, considerado el hombre que engendra como una persona cualquiera, no hay en el pecado original, como tampoco se da en el acto de la generación ningún pecado actual, como indicaba la razón undécima, en cambio, considerado el hombre que engendra corno principio natural de la generación, el contagio del pecado original, que dice relación a la naturaleza, está en él y también en su acto de engendrar. Igualmente, se ha de observar que el pecado actual del primer hombre pasó a la naturaleza, porque la naturaleza aún se hallaba en él en estado perfecto por el beneficio concedido. Mas, despojada la naturaleza de este beneficio por su propio pecado, su acto fue absolutamente personal. Por eso no pudo satisfacer por toda la naturaleza ni reparar con su acto el bien de naturaleza, sino que sólo pudo satisfacer de algún modo por lo que pertenecía a su persona. Y esto evidencia la solución a la duodécima razón. Y sirve también para solucionar la objeción decimotercera, porque los pecados de los padres posteriores encuentran la naturaleza despojada del beneficio concedido en un principio a la misma naturaleza. Por eso, de ellos no procede ningún detecto que se transmita a los descendientes, sino sólo el que inficiona a la persona del que peca. Así, pues, ni es inconveniente ni contrarrazón que haya en los hombres pecado original, para vergüenza de la herejía pelagiana, que negó el pecado original. Capítulo L.I.I. Razones con que parece probarse que no fue conveniente que Dios se encarnara. Más, porque los infieles consideran como una locura la creencia en la encarnación, según aquello del apóstol, plugó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y, al parecer, se tiene por necesidad no sólo lo que es imposible, sino también lo que no conviene, se empeñan los infieles en atacar la encarnación, intentando probar que no sólo es imposible lo que predica la fe católica, sino también que es inconveniente e impropio de la divina bondad. OBJECIONES. Conviene a la divina bondad que cada cosa se mantenga en su propio orden. Ahora bien, este orden de cosas exige que Dios esté elevado sobre todo y que el hombre esté colocado entre las criaturas. Más pequeñas. Luego no conviene que la divina majestad se una a la naturaleza humana. Además, si fue conveniente que Dios se hiciera hombre, debió ser en vistas a la utilidad que ello reportara. Pero Dios pudo producir cualquier utilidad que supongamos con su sola voluntad, porque es omnipotente. Luego, como conviene que cualquier cosa se haga lo antes posible, no convino que Dios se uniera a la naturaleza humana en vistas a tal utilidad. Por otra parte, como Dios es la causa universal de todos los seres, conviene que él intente principalmente la utilidad de todas las cosas. Pero la asunción de la naturaleza humana sólo redunda en utilidad para el hombre. Luego, si Dios tenía que asumir una naturaleza extraña a la suya, no fue conveniente que asumiera únicamente la naturaleza humana. Cuanto una cosa es más semejante a otra, tanto más convenientemente se une a ella. Pero la naturaleza angélica es más semejante y más próxima a Dios que la naturaleza humana. Luego no fue conveniente que asumiera la naturaleza humana, despreciando la angélica. Lo principal en el hombre es la inteligencia de la verdad. Mas, si Dios asumió la naturaleza humana, el hombre se vería impedido, pues se le daría ocasión para que pensase, como algunos, que Dios no estaba elevado sobre todos los cuerpos. Luego no sirvió de utilidad a los hombres que Dios asumiera la naturaleza humana. Incluso podemos saber por experiencia que han surgido muchos errores acerca de la encarnación divina. En consecuencia, no parece conveniente para la salvación de los hombres que Dios se encarnara. Además, entre todas las cosas que hizo Dios, la mayor parece ser que él mismo se haya encarnado. Mas, cuanto mayor es la obra, mayor ha de ser la utilidad que se espera. Luego, si Dios se encarnó para salvar a los hombres, parece fue conveniente que salvara a todo el género humano, aun cuando la salvación de todos los hombres apenas parece ser una utilidad suficiente para que se realizara tan grande obra. Si Dios tomó la naturaleza humana para salvar a todos los hombres, parece conveniente que había de manifestar su divinidad a los hombres con suficientes indicios. Mas, al parecer, no sucedió esto, pues vemos que otros hombres han realizado milagros semejantes e incluso mayores que los hechos por Cristo, contando sólo con la ayuda del poder divino y sin que Dios se uniera a su naturaleza. Por lo tanto, no parece que la encarnación divina se dispusiera suficientemente para salvar al hombre. Si la encarnación de Dios es necesaria para salvar a los hombres, parece que debía haber asumido la naturaleza humana al principio del mundo, pues ya existían los hombres, y no casi al fin de los tiempos, porque, al parecer, se ha olvidado la salvación de todos los hombres que la precedieron. Y, por la misma razón, debía haberse quedado con los hombres hasta el fin del mundo, para instruirlos y gobernarlos con su presencia. Con mayor motivo siendo esto utilísimo para que los hombres se afianzaran en la esperanza de la bienaventuranza futura. Pero mayor esperanza hubieran concebido si Dios, al encanarse hubiera tomado carne inmortal, impasible y gloriosa y para todos visible. Por consiguiente, parece que no fue conveniente que asumiera una carne mortal y pase y aval. También parece conveniente que Dios, para demostrar que todo cuanto hay en el mundo fue creado por él, hubiera tenido abundancia de cosas terrenas, viviendo en la opulencia y con los máximos honores. No obstante, de él se lee lo contrario, que vivió pobre y miserablemente y sufrió una muerte ignominiosa. Luego no parece conveniente lo que predica la fe acerca de la encarnación de Dios. Más aún, cuanto más bajas fueron las cosas que padeció, más oculta quedó su divinidad, siendo así que lo que más necesitaban los hombres era conocer su divinidad, si él era verdaderamente el Dios encarnado. Por lo tanto, lo que predica la fe no parece convenir a la salvación humana. Y no parece razonable que alguien diga que, por obedecer al Padre, el Hijo sufrió la muerte. Pues se cumple la obediencia cuando el obediente se conforma con la voluntad del que manda. Ahora bien, la voluntad del Padre no puede ser irracional. Luego, si no fue conveniente que el Dios hecho hombre muriera, porque la muerte parezca ser contraria a la divinidad, que es vida, no puede asignarse la obediencia al Padre como razón conveniente de su muerte. Dios no quiere la muerte de los hombres, incluso pecadores, sino más bien la vida, según aquello de Ezequiel, no quiero la muerte del pecador, sirio más bien que se convierta y viva. Luego mucho menos pudo ser voluntad del Padre que un hombre perfectísimo se sometiera a la muerte. Parece impío y cruel condenar a muerte por decreto a un inocente, máxime por unos impíos, que son dignos de muerte. Es así que Jesucristo hombre fue inocente. Luego sería impío que por un decreto de Dios Padre fuera sometido a la muerte. Y si alguien dijere que esto era necesario para demostrar la humildad, según parece decir el apóstol, que Cristo se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, ni aún así parece conveniente. Principalmente, porque la humildad se aconseja al que tiene un superior a quien pueda someterse, cosa que no puede suponerse en Dios. Luego no fue conveniente que el Verbo de Dios se humillara hasta la muerte. Igualmente, hubiera bastado, para instruir a los hombres en la humildad, con palabras divinas, a las que hay que prestar una fe incondicional, y con los ejemplos humanos. Luego no fue necesario que, para dar ejemplo de humildad, el Verbo de Dios asumiera la carne y se sometiera a la muerte. Y si nuevamente alguien dijere que Cristo tuvo que padecer necesariamente la muerte y otras cosas viles para espiar nuestros pecados, tal cual dice el apóstol, que fue entregado por nuestros pecados, y repite, fue muerto para borrar los pecados de muchos, tampoco parece una razón conveniente. Primeramente, porque basta la gracia divina para expurgar los pecados de los hombres. Además, porque, si era necesaria alguna satisfacción, lo conveniente fue que satisficiera a quien pecó, porque, según el justo juicio de Dios, cada cual debe llevar su carga. Por otra parte, si era conveniente que un hombre puro superior satisfaciera por el hombre, hubiera bastado, al parecer, que un ángel, asumiendo la carne, realizase tal satisfacción, porque el ángel es superior al hombre. Además, un pecado no espía otro, sino que lo aumenta. Luego, si Cristo tuvo que satisfacer muriendo su muerte debió ser tal que nadie pecase en ella, es decir debió morir de muerte natural y no violenta. Si convenía que Cristo muriera por los pecados de los hombres, corno estos pecan con frecuencia, convendría que Cristo sufriera la muerte frecuentemente. Y si alguno dijere que fue necesario que Cristo naciera y padeciera especialmente por el recado original, que inficionó toda la naturaleza humana al pecar el primer hombre, tal acerto parece imposible, porque, si otros hombres no bastan para satisfacer por el pecado original, tampoco parece que la muerte de Cristo satisfaga por los pecados del género humano, pues él murió según la naturaleza humana y no según la divina. Si Cristo satisfizo suficientemente por los pecados del género humano, parece injusto que los hombres padezcan todavía los castigos impuestos al pecado que nos recuerda la agrada Escritura. Si Cristo satisfizo suficientemente por los pecados del género humano, no hay por qué buscar ya los remedios para la absolución de los pecados. Pero resulta que todos los que cuidan de su propia salvación los buscan siempre. Luego, al parecer, Cristo no quitó suficientemente los pecados de los hombres. Estas y otras semejantes son las razones por las que ruede parecer a alguno que cuanto enseña la fe católica sobre la encarnación no conviene a la majestad ni a la sabiduría divinas. CAPÍTULO LIV FUE conveniente que Dios se encarnase. Quien devota y diligentemente considere los misterios de la encarnación, hallará en ellos una sabiduría tan profunda, que excede todo conocimiento humano, según el dicho del apóstol, lo que en Dios parece ignorancia es para los hombres gran sabiduría. ¿De dónde se sigue que a quien devotamente lo considera se le manifiestan razones cada vez más admirables? Por lo tanto, lo primero que se ha de tener en cuenta es que la encarnación de Dios fue para el hombre que tiende a la bienaventuranza un auxilio muy eficaz. Pues ya se probó en el libro III, C48SS, que la bienaventuranza perfecta consiste en la visión inmediata de Dios. Sin embargo, podría parecerle a alguno que el hombre no puede alcanzaría en este estado en que la mente humana se une inmediatamente, como el entendimiento a su inteligible, a la esencia divina, por la inmensa distancia que hay de naturalezas, resultando de esto que el hombre se entibiaría en la búsqueda de la bienaventuranza, frenado por la misma desesperación. Pero Dios, por el hecho de haber querido asumir voluntariamente y en persona la naturaleza humana, demostró de la manera más evidente que el hombre puede unirse a él con el entendimiento y verle inmediatamente. Luego fue convenientísimo que Dios asumiera la naturaleza humana para cimentar nuestra esperanza en la bienaventuranza. Por eso, después de la encarnación de Cristo, los hombres ansiaron más la bienaventuranza celestial, en conformidad con lo que dice San Juan, yo he venido para que tengan vida, y la tengan más abundante. Y, al mismo tiempo, desaparecen los obstáculos que impiden al hombre la posesión de la bienaventuranza. ¿Por qué, como la perfecta bienaventuranza del hombre consiste en el gozo exclusivo de Dios, según probamos anteriormente, 1-3, 1-c, es necesario que quien se une a las cosas inferiores a Dios, como a su fin, se vea impedido de participar la bienaventuranza. Y que el hombre se sienta inclinado a unir a las cosas inferiores a Dios, tomándolas como fin, es por ignorar la dignidad de su propia naturaleza. De ello resulta que algunos, al considerarse como sola naturaleza corpórea y sensitiva, que es lo que tienen de común con los demás animales, busquen una bienaventuranza propia de bestias en las cosas corporales y en los placeres sensibles. Otros, en cambio, al ver que algunas criaturas son superiores al hombre en ciertos aspectos, se dieron a su culto, adorando el mundo y sus artes, por la magnitud de su cantidad y por su larga duración, o a las substancias espirituales, ángeles y demonios, en vista de que superan al hombre tanto en la inmortalidad como en agudeza de entendimiento, creyendo precisamente que la bienaventuranza del hombre se había de buscar en estas cosas superiores a las suyas. No obstante, aunque el hombre sea en ciertos aspectos inferior a algunas criaturas y en otros se asemeje incluso a las más viles, sin embargo, en relación al propio fin, nadie, excepto Dios en quien consiste la perfecta bienaventuranza humana supera al hombre. Esta dignidad del hombre, a saber, que sea bienaventurado por la inmediata visión de Dios, la manifestó él mismo de manera muy conveniente al asumir inmediatamente la naturaleza humana. Luego vemos que, como resultado de la encarnación de Dios, gran parte de los hombres, abandonando el culto a los ángeles, demonios y cualquier otra criatura, y despreciando todos los placeres sensibles, se dedicaron a rendir culto a Dios, en quien cifran únicamente el complemento de la bienaventuranza, según advierte el apóstol. Si fuisteis, pues, resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por otra parte, ¿por qué la bienaventuranza perfecta del hombre consiste en un conocimiento tal de Dios que excede el poder de todo entendimiento creado, como se demostró en el libro III, 1c, fue necesario que hubiera en el hombre cierto anticipo de la misma, que le orientare hacia la plenitud del conocimiento bienaventurado, lo cual se realiza por la fe, como se demostró en el libro III. El conocimiento con que el hombre se dirige al último fin ha de ser ciertísimo, por ser principio de cuánto se ordena al último fin, tal como son ciertísimos los primeros principios conocidos naturalmente. Pero no se puede tener conocimiento ciertísimo de una cosa si no es en sí evidente, como lo son los primeros principios de demostración, o si no se reduce a lo que es evidente en sí, como lo es para nosotros la conclusión de la demostración. Mas lo que la fe nos propone acerca de Dios para que lo creamos no puede ser evidente en ni mismo para el hombre, porque excede la facultad del entendimiento humano. Luego fue conveniente que esto se le manifestare al hombre mediante lo que en sí es evidente. Y aunque para todos cuantos ven la esencia divina sea ella en cierto modo evidente en sí misma, no obstante, para tener un conocimiento cierto fue conveniente reducirla al primer principio de dicho conocimiento, es decir, a Dios, quien es evidente en sí mismo y para todos conocido, tal como se obtiene la certeza científica por la resolución a los primeros principios indemostrables. Luego, para que el hombre tuviera un conocimiento ciertísimo de la verdad sobrenatural, fue conveniente que el mismo Dios, hecho hombre, le instruyera y el hombre recibiese la instrucción divina acomodada a su entender. ¿Qué es lo que dice San Juan, a Dios nadie le vio jamás, Dios unigénito, que está, en el seno del Padre, ese os le ha dado a conocer? Y el mismo Señor, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Lo cual demuestra que, después de la encarnación de Cristo, los hombres están instruidos de un modo más claro y seguro sobre el conocimiento de Dios, según aquello de Isaías. Llena está la tierra del conocimiento de Yahvé, además, como la bienaventuranza perfecta del hombre consiste en la fruición de Dios, convino disponer el afecto del hombre para el deseo de tal gozo, cual vemos que el deseo de la bienaventuranza esté naturalmente en el hombre. Ahora bien, el deseo de disfrutar de alguna cosa es causado por el amor de la misma. Por consiguiente, fue necesario que el hombre que tendía a la perfecta bienaventuranza fuese impulsado al amor le Dios. Pero nada nos mueve tanto al amor de una cosa como la experiencia de su recíproco amor. Mas el amor de Dios a los hombres de ningún modo pudo demostrarse más eficazmente que por el hecho de haber querido el unirse al hombre en persona, pues es propio del amor unir al amante con el amado en cuanto es posible. Luego fue necesario para el hombre que tiende a la bienaventuranza perfecta que Dios se hiciera hombre. Como la amistad consiste en cierta igualdad, parece que no puedan unirse amistosamente las cosas que son muy desiguales. Por consiguiente para que hubiese una amistad más familiar entre Dios y el hombre, combínole a este que Dios se hiciera hombre, pues por naturaleza el hombre es amigo del hombre, y así, conociendo visiblemente a Dios, nos sintiéramos arrebatados al amor de las cosas invisibles. Es claro también que la bienaventuranza es el premio de la virtud. Conviene, por lo tanto, que los que tienden a la bienaventuranza se preparen según la virtud. Pero somos impulsados a la virtud con las palabras y el ejemplo. Y los ejemplos y palabras de alguien mueven tanto más a la virtud cuanto más segura es la opinión que tenemos de su bondad. Sin embargo, de un puro hombre jamás se ha podido tener una opinión infalible de su bondad, porque incluso los varones más santos fueron defectuosos en algo. Luego, para consolidar al hombre en la virtud, fueron necesarios la doctrina y los ejemplos de virtud de Dios humanado. Por esto dice el Señor, porque yo os he dado ejemplo para que vosotros hagáis como yo he hecho. Además, como las virtudes disponen al hombre para la bienaventuranza, los vicios se la impiden. Ahora bien, el pecado, contrario de la virtud, crea un obstáculo a la bienaventuranza no solamente produciendo cierto desorden en el alma al separarla del fin debido, sino también ofendiendo a Dios, de quien se espera el premio de la bienaventuranza, por cuanto él tiene cuidado de los actos humanos, y el pecado es contrario a la caridad divina, como se demostró plenamente en el libro tercero. Además, el hombre consciente de esta ofensa pierde por el pecado aquella confianza de aproximarse a Dios que es necesaria para conseguir a bienaventuranza. Por consiguiente, es necesario que se aplique al género humano, rebosante de pecados, algún remedio contra ellos. Mas este remedio sólo puede aplicarlo Dios, que puede mover la voluntad humana hacia el bien, reduciéndola al orden debido, y puede perdonar la ofensa cometida contra él, ya que únicamente el ofendido es quien puede perdonarla. Y para que el hombre se vea exonerado del recuerdo de una ofensa pasada, es preciso que tenga conciencia de que Dios se la perdonó. Pero esto no le puede constar ciertamente si Dios no se lo asegura. Por tanto, fue conveniente y provechoso al género humano, para conseguir la bienaventuranza, que Dios se encarnara, y así consiguiera el perdón de los pecados por Dios y la certeza de este perdón por el hombre Dios. Por esto dice el mismo Señor. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra poder de perdonar los pecados, etc., y el apóstol afirma que cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de las obras muertas, para servir al Dios vivo. Enseña, además, la tradición eclesiástica que todo el género humano se contamina por el pecado. Ahora bien, el orden de la justicia divina exige, como se ve por lo dicho, 1 3, c 158, que el pecado no sea perdonado por Dios sin satisfacción. Y ningún puro hombre ha podido satisfacer por el pecado de todo el género humano, pues un hombre cualquiera es menos que todo el conjunto de hombres. Luego, para que el género humano se viese exento del pecado común, fue preciso que satisficiese a alguien que fuese hombre, a quien correspondiese la satisfacción y que fuese superior al hombre, para que su mérito fuera suficiente a satisfacer por el pecado de todo el género humano. Pero mayor que el hombre, respecto al orden de la bienaventuranza, solamente es Dios, porque los ángeles, aunque sean superiores por su condición natural, no lo son, sin embargo, respecto al orden del fin, porque son bienaventurados por el mismo. Por lo tanto, en atención a que el hombre alcanzara la bienaventuranza, fue necesario que Dios se encarnase para borrar el pecado del género humano. Y esto es lo que dijo Juan Bautista de Cristo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el apóstol dice a los romanos, así como por el pecado de uno solo fuimos todos condenados, así también por la gracia de uno solo fuimos todos justificados. Luego por estas y otras razones parecidas puede comprender cualquiera que la encarnación de Dios convino a la bondad divina y fue utilísima para salvar al hombre. Capítulo LV. Solución de las razones expuestas antes contra la conveniencia de la encarnación. No es difícil solucionar cuánto se expuso anteriormente, c53, contra esto. Pues no es contra el orden de las cosas que Dios se haga hombre, según afirmaba la primera razón. ¿Por qué, aun cuando la naturaleza divina exceda a la humana infinitamente, sin embargo, el hombre, según el orden de su naturaleza, tiene a Dios por fin y nació para unirse a él por el entendimiento, de cuya unión fue un ejemplo y testimonio la unión de Dios al hombre en la persona, conservada, no obstante, la propiedad de ambas naturalezas, para que nada faltase a la excelencia de la naturaleza divina y la naturaleza humana no rebasara por una elevación los límites de su especie. Se ha de considerar, además, que por la perfección y la inmutabilidad de la divina bondad nada pierde Dios de su dignidad si alguna criatura se aproxima a él, aunque esto acreciente a la criatura. ¿Por qué Dios comunica su bondad a las mismas criaturas de tal forma que por esto él no sufre detrimento alguno? Igualmente, aunque para cumplir todo baste la voluntad de Dios, sin embargo, la sabiduría divina exige que Dios provea a cada una de las cosas según su conveniencia, pues a cada una de las cosas las dotó convenientemente de causas propias. Por eso, aunque Dios con su sola voluntad pudiera realizar en el género humano todas las utilidades que decimos provienen de la encarnación de Dios, como proponía la segunda razón, no obstante, convenía a la naturaleza humana que estas mismas utilidades fueran traídas por Dios hecho hombre, como puede verse de algún modo por las razones aducidas, capítulo Prec. También es clara la respuesta a la tercera razón. Pues, estando el hombre constituido de naturaleza espiritual y corporal, como cierto confín, cf. 1-2, c68, y teniendo ambas naturalezas, lo que se haga por la salvación del hombre pertenece, al parecer, a todo lo creado. ¿Por qué las criaturas corporales inferiores parecen ceder en provecho del hombre y estar en cierto modo sujetas a él? Mas la criatura espiritual superior, esto es, la angélica, tiene de común con el hombre la consecución del último fin, como se ve por lo dicho, 1-3, c25. Y así parece conveniente que la causa universal de todas las cosas asumiera en unidad de persona aquella criatura en la que más podría comunicar con todas las criaturas. Se ha de considerar también que sólo a la criatura racional le conviene obrar por sí misma, pues las criaturas irracionales más bien que obrar por sí mismas, son actuadas por el impulso natural. Por eso son consideradas más como causas instrumentales que como agentes principales. Y fue conveniente que Dios asumiera la criatura que pudiese obrar como agente principal. Pues las cosas que obran como instrumento obran en cuanto son movidas para obrar, sin embargo, el agente principal obra. Por sí mismo. Porque en el caso de que una criatura irracional hubiera de hacer algo divinamente, bastaría sólo que, en conformidad con su propia condición, fuera movida por Dios, y no que fuese asumida en persona para que obrara por sí misma, porque esto, que es privativo de la naturaleza racional, rebasa el límite de su natural condición. Luego no fue conveniente que Dios asumiera la naturaleza irracional, sino la racional, bien la angélica o bien la humana. Y aunque la naturaleza angélica, según sus propiedades naturales, sea más excelente que la humana, como proponía la cuarta razón, sin embargo, más convenientemente fue asumida la humana. En primer lugar, porque en el hombre el pecado puede ser espiable, en cuanto que su elección no se dirige inmutablemente al objeto, puesto que del bien puede volverse al mal y del mal al bien, como acontece también con la razón humana, que, como extrae la verdad de las cosas sensibles y por ciertos signos, tiene el camino expedito para los dos extremos opuestos. Sin embargo, el ángel, como tiene una aprehensión inmóvil, porque por simple inteligencia conoce inmutablemente, tiene también idéntica elección, por eso, o no se incuria absolutamente al malo, si se inclina, hace lo inmutablemente, por lo tanto, su pecado no puede ser espiable. Luego, siendo la causa principal de la divina encarnación la expiación de los pecados, según enseñan las sagradas escrituras fue más conveniente que Dios asumiera la naturaleza humana y no la angélica. En segundo lugar, como la asunción de la criatura por Dios es en la persona y no en la naturaleza, según consta por lo dicho, cc 39, 41, fue, pues, conveniente que asumiera la naturaleza humana y no la angélica, porque en el hombre se distinguen la naturaleza y la persona, pues está compuesto de materia y forma, pero en el ángel no, porque es inmaterial. En tercer lugar, como el ángel estaba por su condición natural más cerca para conocer a Dios que el hombre, cuyo conocimiento nace de los sentidos, le hubiera bastado con ser instruido por Dios inteligiblemente acerca de la verdad divina. Mas la condición del hombre requería que Dios le instruyera sensiblemente sobre su propia humanidad. Lo que se verificó por la encarnación. Incluso la misma distancia entre el hombre y Dios parecía impedir más el goce de lo divino. En consecuencia, más necesidad tuvo el hombre que el ángel de ser asumido por Dios, para confirmarse en la esperanza de la felicidad eterna. Además, como el hombre es el término de las criaturas, tal como si todas ellas le precediesen en el orden de la generación natural, únese convenientemente al primer principio universal como cerrando el círculo de la perfección de todas las cosas. El hecho de que Dios asumiese la naturaleza humana no es ocasión de error, según proponía la quinta razón. ¿Por qué, como ya dijimos, la asunción de la humanidad fue hecha en la unidad de persona y no en la unidad de naturaleza, y decimos no en la unidad de naturaleza, para no vernos precisados a pensar con quienes afirmaron que Dios no fue exaltado sobre todas las cosas, diciendo que era el alma del mundo o cosa parecida? Y, aunque hayan nacido algunos errores en torno a la encarnación, como objetaba la sexta razón, sin embargo, está claro que muchos más fueron destruidos después de ella. Pues, así como de la creación de las cosas, procedente de la bondad divina, se siguieron algunos males debidos a la condición de las criaturas, que son falavals, así también no es de admirar si, habiéndose manifestado la verdad divina, hayan nacido algunos errores por defecto de la mente humana. Sin embargo, tales errores sirvieron de estímulo a los fieles para buscar y atender más diligentemente la verdad de lo divino, tal cual sucede con los males que sobrevienen a las criaturas, los cuales son ordenados por Dios para algún bien. Todo bien creado, comparado con la bondad divina, es un bien exiguo, sin embargo, como en las cosas creadas nada puede ser mayor que la salvación de la criatura racional, que consiste en el goce. De la misma bondad divina, síguese que la encarnación divina, mediante la cual se consiguió la salvación humana, fue de gran utilidad para el mundo, contra lo objetado por la razón séptima. Mas, por el hecho de la encarna divina, no fue necesario que todos los hombres se salvaran, sino solamente aquellos que por la fe y lo a sacramentos de la fe se unieran a dicha encarnación. En efecto, la virtud de la encarnación divina es suficiente para salvar a todos los hombres, pero que de hecho no se salven todos obedece a su falta de disposición, al no querer recibir en sí el fruto de la encarnación, no adhiriéndose por la fe y el amor al Dios encarnado. Porque no había de quitárseles la libertad de albedrío, por la cual pueden unirse o no al Dios encarnado, para que el bien del hombre no sufriera coacción y por ésta no fuera capaz de mérito ni de alabanza. Además, la encarnación de Dios fue manifestada a los hombres con indicios suficientes. Pues la divinidad de ningún modo puede manifestarse más convenientemente que por aquellas cosas que son propias de Dios. Y propio de Dios es que pueda cambiar las leyes de la naturaleza, haciendo algo que exceda a la misma, de la cual es autor. Por consiguiente, convenientísimamente se prueba que algo es divino por las obras que se realizan fuera del alcance de las leyes de la naturaleza, como que los ciegos vean, los leprosos se curen, los muertos resuciten. Y Cristo realizó semejantes abras. Por eso él demostró su divinidad a quienes buscaban estas obras, preguntándole, ¿eres tú el que viene o hemos de esperar a otro, y les dijo, los ciegos ven, los cojos andan y los sordos oyen? No era, pues, necesario crear otro mundo, pues ni la naturaleza de la sabiduría divina ni la de las cosas exigían esto. Mas si se dijere, según proponía la razón octava, que estos mismos milagros fueron hechos también por otros, según se lee, sin embargo se ha de tener en cuenta que Cristo los realizó mucho más divina y diferentemente que los otros. Pues algunos se lee que los hicieron orando, Cristo, mandando, como por propia virtud. Y no sólo hizo éstos, sino que concedió también a otros el poder para hacer los mismos y otros mayores, que hicieron con sólo invocarse en nombre de Cristo. Y Cristo no hizo milagros corporales solamente, sino también espirituales, que son mucho mayores, a saber, por Cristo y por la invocación de su nombre les fue dado el Espíritu Santo, por quien se encendieron los corazones en el afecto de la caridad divina, y las mentes aprendieron repentinamente la ciencia de las cosas divinas, y las lenguas de los sencillos se tornaron hábiles para proponer la verdad divina a los hombres. Y estas obras, que ningún simple hombre pudo hacer, son claro indicio de la divinidad de Cristo. Por eso dice el apóstol que la salud de los hombres, habiendo comenzado a ser promulgada por el Señor, fue entre nosotros confirmada por los que le oyeron. Atestiguándolo Dios con señales, prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo, conforme a su voluntad. Dado el caso de que la encarnación de Dios fuera necesaria para la salvación del género humano, no fue conveniente que Dios se encarnara desde el principio del mundo, como arguía la novena razón. En primer lugar, porque convenía que por el Dios encarnado se prestara a los hombres la medicina contra los pecados, como quedó establecido antes, Ceprec. Pero a nadie se le ofrece convenientemente la medicina contra el pecado si antes no reconoce su propio defecto, para que así, abandonando la presunción, ponga el hombre humildemente su esperanza en Dios, que es el único que puede sanar el pecado, como antes se declaró, Ceprec 1 3, C 157. Y dícese esto porque el hombre podía confiar presuntuosamente en su propia ciencia y en su propio poder. Por esto hubo de ser abandonado por algún tiempo a su propia suerte, para que experimentase que no se bastaba a sí mismo para recobrar la salud, ni por la ciencia natural, porque antes del tiempo de la ley escrita el hombre faltó a la ley de la naturaleza, ni tampoco por su propio poder, porque, habiéndose le dado el conocimiento del pecado por la ley, aún pecó por flaqueza. Y así fue preciso que, finalmente, se diese al hombre, que no presumía de ciencia ni de poder, un auxilio eficaz contra el pecado por la encarnación de Cristo, a saber, la gracia de Cristo, que le instruyera en las cosas dudosas, para que no fallase al conocer, y le fortaleciera contra el asalto de las tentaciones, para que no cayese por flaqueza. Así, pues, sucedió que fuesen tres los estados del género humano, el primero, antes de la ley, el segundo, bajo la ley, y el tercero, bajo la gracia. Por otra parte, Dios encarnado había de dar a los hombres preceptos y enseñanzas perfectas. Pero la naturaleza humana, dada su condición, requiere no ser llevada instantáneamente a lo perfecto, antes bien, ha de ser conducida de la mano, a. través de lo imperfecto, hasta llegar a la perfección, como vemos en la instrucción de los niños, quienes primeramente se instruyen en las cosas pequeñas, por no ser capaces de captar en un principio las cosas perfectas. Del mismo modo, si a una muchedumbre se le proponen cosas inauditas y grandes, de no estar acostumbrada de anteada no a considerar cosas menores, no las entiende al instante. Así, pues, fue preciso que el género humano fuera en un principio enseñado sobre lo que concierne a la salvación con algunas fáciles y pequeñas enseñanzas por medio de los patriarcas, la ley y los profetas, hasta que, llegada la plenitud de los tiempos, se diese a conocer en la tierra la perfecta doctrina de Cristo, según lo que dice el apóstol, mas, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo a la tierra, y también, la ley fue nuestro hallo para llevarnos a Cristo pero ya no. Estamos bajo el hallo. Al mismo tiempo, se ha de considerar que, así como conviene que la llegada de algún rey vaya precedida de algunos nansios, para que los súbditos se dispongan a recibirlo reverentemente, así convino que precedieran muchas cosas a la venida de Dios a la tierra, para que los hombres estuvieran preparados a recibir al Dios encarnado. Como así sucedió, cuando las inteligencias de los hombres quedaron, por las promesas y enseñanzas precedentes en disposición de creer más fácilmente a aquel que previamente había sido anunciado y de recibirle con mayor deseo a causa de las promesas anticipadas. Y, aunque la venida del Dios encarnado al mundo hubiera sido lo más necesario para salvar al hombre, sin embargo, no fue necesario que habitase entre los hombres hasta el fin del mundo, como proponía la razón décima. Pues esto hubiera sido en desdoro de la reverencia que los hombres debían dar al Dios encarnado, porque, viéndole vestido de carne semejante a la suya, no le tendrían en mayor aprecio que a los otros. Y por eso, cuando desapareció de entre los hombres, después de las cosas admirables que hizo en la tierra, comenzaron a reverenciarle más. Por la misma razón, tampoco dio a sus discípulos la plenitud de su espíritu mientras habitó con ellos, como si su ausencia sirviera les para disponer mejor sus ánimos a la recepción de los dones espirituales. Por lo cual él mismo les decía, porque si no me fuere, el paráclito no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Además, no fue preciso que Dios asumiera carne impasible e inmortal, según aducía la razón undécima, sino más bien pase y avalimortal. En primer lugar, ¿por qué era en verdad necesario que los hombres conocieran el beneficio de la encarnación y así se inflamaran en el amor divino? Pues fue preciso, para manifestar la verdad de la encarnación, que tomara carne semejante a la humana, es decir, pase y avalimortal. ¿Por qué, si hubiera asumido carne impasible e inmortal, les hubiese parecido a los hombres, que tal carne no conocían, un fantasma y no una verdadera encarnación? En segundo lugar, ¿por qué fue necesario que Dios asumiese la carne para satisfacer por el pecado del género humano? Pues sucede que uno satisface por otro, como se demostré, 1 3, c 158, cuando asume voluntariamente el castigo que no merece, en lugar de aquel que lo merecía por su pecado. Mas el castigo consiguiente al pecado del género humano es la muerte y otros sufrimientos de la vida presente, como se ha dicho, c 50. Por eso dice el apóstol, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Luego fue preciso que Dios asumiese carne pase y avalimortal sin pecado para que así, padeciendo y muriendo, satisficiese por nosotros y nos quitara el pecado. Y esto es lo que enseña el apóstol, enviando Dios a su propio hijo en carne semejante a la del pecado, es decir, teniendo carne semejante a los pecadores, a saber, pase y avalimortal, y añade, por el pecado castigó al pecado en la carne, es decir, para que quitase en nosotros el pecado por el castigo que sufrió en la carne por nuestro pecado. En tercer lugar, por tener carne pase y avalimortal, nos dio ejemplos más eficaces de virtud, superando virilmente las pasiones de la carne y usando de ellas virtuosamente. En cuarto lugar, ¿por qué, pasando el del estado de carne pase y avalimortal a la impasibilidad e inmortalidad de la carne, más nos animamos a esperar en la propia inmortalidad los que conllevamos la carne pase y avalimortal? Pues, si en un principio hubiera asumido carne impasible e inmortal, no se les ofrecería ocasión de esperar la inmortalidad a quienes experimentan en sí mismos la mortalidad y la corruptibilidad. Además, el oficio de mediador requería que tuviese de común con nosotros la carne pase y avalimortal, y con Dios el poder y la gloria, ¿para qué, librándonos de lo que tenía de común con nosotros, o sea, el sufrir y la muerte, nos conduce a lo que era común? A él y a Dios. Pues fue mediador para unirnos a Dios. Igualmente, tampoco fue conveniente que el Dios encarnado llevara en este mundo una vida opulenta o sobresaliente en honras y dignidades, como concluía el argumento duodécimo. En primer lugar, ¿por qué había venido para alejar al espíritu humano de las cosas terrenas y elevarlo a lo divino? Por eso fue preciso que, para mover a los hombres con su ejemplo al desprecio de las riquezas y de cuantas cosas desean los mundanos, llevase vida necesitada y pobre en este mundo. En segundo lugar, ¿por qué, si hubiese tenido abundantes riquezas y desempeñado el más alto cargo, lo que hizo divinamente como Dios se hubiese atribuido a su poder mundano? Por eso fue una prueba contundente de su divinidad el que, sin el apoyo del poder secular, mejorara totalmente al mundo. Esto evidencia también cuál sea la solución que sea de dar a lo que se objetaba en el argumento décimo tercero. Y no está lejos de lo verosímil que el Hijo de Dios, encarnado, obedeciendo al precepto del Padre, sufrió la muerte, según enseña el apóstol. Pues los preceptos que Dios impone a los hombres son sobre obras virtuosas, y cuanto más perfectamente realiza uno un acto virtuoso, tanto más obedece a Dios. Ahora bien, la caridad es la principal virtud, pues todas guardan relación con ella. Luego Cristo, al realizar un acto perfectísimo de caridad, fue el más obediente a Dios, porque no hay acto más perfecto de caridad que el soportar un hombre la muerte por amor de otro, como dice el mismo Señor, nadie tiene mayor amor que este de dar la vida por sus enemigos. Así, pues, tenemos que Cristo, sufriendo la muerte por la salvación de los hombres y para gloria de Dios Padre, fue el más obediente a Dios, realizando un acto perfecto de caridad. Y esto no es contrario a su divinidad, como afirmaba la razón decimocuarta pues la unión en la persona se hizo de tal manera que permaneciera lo propio de ambas naturalezas, o sea, la divina y la humana, como antes, c41, sostuvimos. Y por eso, padeciendo Cristo la muerte y cuanto pertenece a la humanidad, su divinidad permaneció impasible, aunque, en atención a la unidad de persona, digamos que Dios padeció y murió. Puede servirnos de ejemplo lo que observamos en nosotros mismos, que, muriendo la carne, el alma permanece inmortal. Se ha de saber, además, que, aunque Dios no quiera la muerte de los hombres, como aseguraba la razón decimoquinta, quiere, sin embargo, la virtud, por la cual el hombre sufre con valentía la muerte y se expone a sufrirla por caridad. Y así fue voluntad de Dios que Cristo muriera, en cuanto que Cristo soportó la muerte por caridad y la sufrió con fortaleza. Esto manifiesta que no fue impío ni cruel que Dios Padre quisiera la muerte de Cristo, como concluía, la razón decimos esta. Pues no le obligó a la fuerza, sino que se complació en que Cristo aceptase voluntariamente la muerte por amor, amor que él mismo obró en su alma. Igualmente, tampoco hay inconveniente en decir que Cristo quiso padecer muerte de cruz para enseñar la humildad. Porque ciertamente, en Dios no cabe humildad, como proponía la decimoséptima razón, pues la virtud de la humildad consiste en mantenerse dentro de los propios términos, sin llegarse a lo que está sobre sí, estando, en cambio, sometido a lo superior, se ve, pues, que la humildad no puede convenir a Dios, que no tiene superior, por estar él mismo sobre todas las cosas. Pero, si uno se somete temporalmente por humildad al igual o al inferior, esto es porque juzga en algún sentido como superior a quien, en absoluto, es igual o inferior a él. Luego, aunque la virtud de la humildad no convenga a Cristo según su naturaleza divina, le pertenece, sin embargo, según su naturaleza humana, haciéndose dicha humildad más laudable por su divinidad, pues la dignidad de la persona engrandece la alabanza de la humildad, como sucede cuando algún magnate se ve por cierta necesidad en trance de padecer bajezas. Mas en el hombre no puede haber dignidad más alta que la de ser Dios. Por eso, la humildad del hombre Dios es la más grande humildad, pues soportó las bajezas que convenía padeciera para salvar a los hombres. Porque los hombres, inducidos por la soberbia, eran amadores de la gloria mundana. Así, pues, para que la afición humana de amar la gloria mundana se trocara en amor de la gloria divina, quiso padecer la muerte, no una cualquiera, sino la más afrentosa. Pues hay quienes, no temiendo la muerte, aborrecen, una muerte vil. Y así, para despreciar también ésta, el Señor animó a los hombres con el ejemplo de su muerte. Y aunque los hombres hubieran podido ser informados sobre la humanidad, instruidos por las enseñanzas divinas, como decía el argumento decimoctavo sin embargo, mueven más a obrar los hechos que las palabras, y tanto más eficazmente mueven cuanto más cierta es la opinión que se tiene de la bondad de quien obra de tal modo. Por lo cual, aunque se hallasen muchos ejemplos de humildad en otros hombres, no obstante, fue conveniente que fueran impulsados a ello por el ejemplo del Dios hombre quien sabemos que no pudo errar y cuya humildad es tanto más admirable cuanto más sublime es su majestad. Se ve, pues, por lo dicho, que fue preciso que Cristo padeciera la muerte, no sólo para dar ejemplo de desprecio a la muerte por amor de la verdad, sino también para purgar los pecados de los demás. Lo que en efecto sucedió cuando él, que no tenía pecado, quiso padecer la muerte debida al pecado para que, satisfaciendo por los demás, recibiera en sí el castigo que los otros debían. Y aunque sólo la gracia de Dios baste para perdonar los pecados, como afirmaba la razón decimonona, sin embargo, para la remisión del pecado se exige también algo de parte de aquel a quien el pecado se perdona, o sea, que satisfaga a quien ofendió. Y, no pudiéndolo hacer los demás por sí mismos, hizo lo Cristo por todos, padeciendo por caridad la muerte voluntaria. Y aunque para castigar los pecados convenga castigar a quien pecó, como proponía la vigésima razón, no obstante, para satisfacer puede uno padecer la pena de otro. Porque, cuando se impone el castigo por el pecado, se calcula la iniquidad del reo, sin embargo, en la satisfacción, cuando uno para aplacar a quien ofendió asume voluntariamente el castigo, se tiene en cuenta la caridad y benevolencia de quien satisface, que se manifiesta principalmente cuando alguien asume el castigo por otro. Y así Dios acepta la satisfacción de uno por otro, como en el libro III, c. 158, se demostró. Pero ningún simple hombre podía satisfacer por todo el género humano, como quedó demostrado antes, capítulo Prec, ni bastaba tampoco un ángel, como proponía la razón vigésima primera. Pues el ángel, aunque en ciertas propiedades naturales sea más noble que el hombre, no obstante, respecto a la participación de la bienaventuranza, a la cual debía ser ordenado por la satisfacción, es igual a él. Y, además, no se restauraría plenamente la dignidad del hombre si éste quedaba en deuda con el ángel que satisfacía por él. Se ha de saber también que la muerte de Cristo tuvo virtud para satisfacer por su caridad, por la que padeció voluntariamente la muerte, y no por la iniquidad de quienes le mataban, que pecaron matándole, pues un pecado no se borra con otro pecado, como aseguraba la vigésima segunda razón. Y, aunque la muerte de Cristo hubiera sido satisfactoria por el pecado, sin embargo, no fue preciso que él muriera tantas veces cuantas los hombres pecan, como concluía la razón vigésima tercera, porque la muerte de Cristo fue suficiente para espiar los pecados de todos, tanto por su gran caridad, por la que padeció la muerte, como por la dignidad de la persona que satisfacía, que fue Dios y hombre. Pues vemos que, incluso entre los hombres, cuanto más noble es la persona, tanto se tiene en más el castigo que sufre, bien se mire la humildad y caridad de quien padece o bien la culpa del pecador. La muerte de Cristo fue suficiente para satisfacer por el pecado de todo el género humano. Porque, aunque según la naturaleza humana solo murió, como proponía la razón vigésima cuarta, no obstante, por la dignidad personal del paciente, que es la persona del Hijo de Dios, su muerte es de gran estima. Porque, como ya dijimos, cf. 1 3, c. 158, así como es más criminal la injuria que se infiere a una persona cuando ésta tiene mayor dignidad, así también es más virtuoso y demuestra mayor caridad que la persona más noble se someta a sufrir voluntariamente por los otros. Y aunque Cristo satisficiera suficientemente con su muerte por el pecado original, sin embargo, no hay inconveniente en que permanezcan todavía las penalidades resultantes de dicho pecado en todos. ¿Cuántos son partícipes de la redención de Cristo, como decía la vigésima quinta razón? ¿Por qué fue dispuesto por conveniencia y utilidad que permaneciera la pena después de la abolición de la culpa? En primer lugar, para que entre los fieles y Cristo hubiera semejanza, como la hay entre los miembros y la cabeza. Por eso, así como Cristo padeció por anticipado muchas penalidades para llegar a la gloria de la inmortalidad, así convino también que sus fieles se sometieran por anticipado a los sufrimientos para llegar a la inmortalidad, como adornados con las insignias de la pasión de Cristo, para alcanzar una gloria semejante a la suya, según dice el apóstol, también herederos de Dios, coherederos de Cristo, supuesto que padezcamos con él para ser con él glorificados. En segundo lugar, ¿por qué, si los hombres que acuden a Jesús consiguieran al instante la inmortalidad e impasibilidad, muchos hombres se acercarían a Cristo más bien por estos beneficios corporales que por los bienes espirituales? Lo cual es contra la intención de Cristo, que vino al mundo para que los hombres cambiasen el amor de las cosas terrenas por el de las espirituales. En tercer lugar, ¿por qué, si al acercarse a Cristo se convirtieran instantáneamente los hombres en impasibles e inmortales, esto les impulsarla en cierto modo a abrazar la fe de Cristo? Y así disminuirla el mérito de la fe. Y aunque con su muerte satisficiera suficientemente por los pecados del género humano, como afirmaba la razón vigésima sexta, sin embargo han de buscarse para cada uno los remedios de su propia salvación. Pues la muerte de Cristo es como cierta causa universal de salvación, tal como el pecado del primer hombre fue como una causa universal de condenación. Es preciso, pues, que la causa universal se aplique a cada uno especialmente para que perciba su efecto. Luego el pecado del primer hombre llega a cada uno por derivación de la carne, mas el efecto de la muerte de Cristo llega a cada uno por la regeneración espiritual, que es en cierto modo el medio de unión e incorporación a Cristo. Y, por lo tanto, es preciso que cada cual busque ser regenerado por Cristo y recibir aquellas cosas que producen la virtud de la muerte de Cristo. Y por esto se ve que el influjo de la salvación de Cristo en los hombres no es por la propagación de la naturaleza, sino por el deseo de buena voluntad con que el hombre se une a Cristo. Y así lo que cada uno consigue de Cristo es un bien personal. De ahí que no se transmita a los descendientes como el pecado del primer padre, que se produce por la propagación de la naturaleza. Y de esto se sigue que, aunque los padres hayan sido purificados del pecado original por Cristo, esto no impide, sin embargo, que sus hijos nazcan con pecado original y necesiten de los sacramentos de salvación, como concluía la razón vigésima séptima. Así, pues, todo lo dicho manifiesta de alguna manera que cuanto enseña la fe católica acerca del misterio de la encarnación no parece ni como imposible ni tampoco como inconveniente. Capítulo LVI. De la necesidad de los sacramentos. Y porque, según se ha dicho, c55, a Ariespia la 26, la muerte de Cristo es como la causa universal de la salvación humana, y es preciso que la causa universal se aplique a cada efecto, fue necesario poner al alcance de los hombres algunos remedios mediante los cuales se les aplicara de algún modo el beneficio de la muerte de Cristo. Y estos remedios se llaman sacramentos de la Iglesia. Pero fue preciso también que semejantes remedios se aplicaran mediante algunos signos visibles. En primer lugar, porque, del mismo modo que a todas las cosas, Dios provee al hombre atendiendo a su condición, cf. 1-3, cc. 111, 119. Mas la condición del hombre es tal, que para captar las cosas espirituales e inteligibles ha de ser llevado naturalmente por las cosas sensibles. Luego fue preciso que se entregaran a los hombres los remedios espirituales bajo signos sensibles. En segundo lugar, porque es preciso que los instrumentos estén proporcionados a la causa primera. Mas la causa primera y universal de la salvación humana es el verbo encarnado, como consta por lo dicho, capítulo Prec. Por lo tanto, fue cosa apropiada que los remedios mediante los cuales llega la virtud de la causa universal a los hombres, fueran semejantes a dicha causa, o sea, de modo que la virtud divina obrara en ellos invisiblemente bajo signos sensibles. En tercer lugar, porque el hombre cayó en el pecado uniéndose indebidamente a las cosas visibles. Por lo tanto, para que no creyera que las cosas visibles son malas por naturaleza y, en consecuencia, pecase adhiriéndose a ellas, fue conveniente que por medio de las cosas visibles se aplicasen a los hombres los remedios de salvación, y así vieran que dichas cosas son naturalmente buenas, como creadas por Dios, pero resultan perjudiciales a los hombres cuando éstos se apegan a ellas desordenadamente, y saludables cuando usan de ellas ordenadamente. Con esta razón se rechaza el error de algunos herejes, cf. 1c, abajo, cuyo intento es suprimir todas estas cosas visibles de los sacramentos de la Iglesia. Y no hay por qué admirarse, pues estos mismos son quienes piensan que todas las cosas visibles son naturalmente malas y producidas por un autor malo, lo que reprobamos en el libro II, capítulos 40, 41, al final, cf. 1-3, c7. Ni hay inconveniente alguno en que la salud espiritual se administre por medio de cosas visibles y corporales, porque estas cosas visibles son como ciertos instrumentos del Dios encarnado y paciente, y el instrumento no obra por virtud propia, sino por virtud de la gente principal, que lo aplica a la operación. Así, pues, tales cosas visibles producen la salud espiritual, no por su propia naturaleza, sino por institución del mismo Cristo, por la que consiguen su poder instrumental. Capítulo LVI De la distinción de los sacramentos de la antigua y nueva ley. Se ha de considerar también que, como estos sacramentos visibles tengan eficacia por la pasión de Cristo y en cierto modo la representen, es preciso que convengan a la salvación realizada por Cristo. Pero esta salvación fue prometida antes de la muerte y encarnación de Cristo, pero no realizada, mas el verbo encarnado y paciente la realizó. Luego fue preciso que los sacramentos anteriores a la encarnación de Cristo fueran tales que representaran y en cierto modo prometieran la salvación, sin embargo, los sacramentos posteriores a la pasión de Cristo es preciso que sean tales que causen la salud de los hombres y no solamente la demuestren significándola. Con esta razón se rechaza la opinión de los judíos, quienes creen que los sacramentos legales han de guardarse siempre, por haber sido instituidos por Dios, ya que Dios no se arrepiente ni cambia. Pero no cabe mutación y arrepentimiento en quien dispone, si establece las diversas cosas según la conveniencia de los diversos tiempos, por ejemplo, el padre de familia no da al hijo pequeño las mismas órdenes que al mayor. De este modo, estableció convenientemente antes de la encarnación unos sacramentos y preceptos, para significar lo futuro, y otros después de la encarnación, para mostrar lo presente y recordar lo pasado. Más falto de razón es el error de los nazarenos y evionitas, quienes enseñaban que los sacramentos legales habían de guardarse juntamente con el Evangelio, pues este error implica como una contradicción. ¿Por qué, mientras guardan los sacramentos evangélicos, confiesan que la encarnación y otros misterios de Cristo ya están realizados, y mientras guardan los sacramentos legales confiesan que están por realizar? CAPÍTULO OLVIDOS DEL NÚMERO DE LOS SACRAMENTOS DE LA NUEVA LEY Y porque, según se dijo, c56, los remedios de la salud espiritual han sido dados a los hombres bajo señales sensibles, fue conveniente también que la distinción de los remedios con que se proveyese a la vida espiritual se hiciera atendiendo a la semejanza que guarda con la vida corporal. Más en la vida corporal encontramos dos órdenes, el orden de los propagadores y ordenadores de la vida corporal en otros y el de propagados y ordenados según la vida corporal. Pero hay tres cosas que son esencialmente necesarias y una cuarta que lo es accidentalmente, para la vida corporal y natural, a saber, en primer lugar, es preciso que alguna cosa reciba la vida por generación o nacimiento, en segundo, que llegue aumentando a su debida cantidad y robustez, y en tercero, para la conservación de la vida adquirida por generación y para aumentar, es necesaria la nutrición. Y estas cosas son, en efecto, esencialmente necesarias para la vida natural, porque sin ellas la vida corporal no puede perfeccionarse, por eso, incluso al alma vegetativa, que es principio del vivir, se le asignan tres virtudes naturales, a saber, la generativa, la aumentativa y la nutritiva. Pero, cuando sobreviene algún impedimento a la vida corporal, por el cual se enferma la cosa viva, entonces es necesario accidentalmente un cuarto requisito, que es la salud de la cosa viviente enferma. Así pues, en la vida espiritual, lo primero es la generación espiritual, por el bautismo, lo segundo, el aumento espiritual, que conduce a la perfecta robustez, por el sacramento de la confirmación, lo tercero, el alimento espiritual, por el sacramento de la Eucaristía. Queda lo cuarto, que es la salud espiritual, que se produce, o solamente en el alma, por el sacramento de la penitencia, o del alma pasa al cuerpo, cuando fuere oportuno, por la extrema unción. Luego estas cosas pertenecen a quienes son engendrados y conservados en la vida espiritual. Ahora bien, los propagadores y ordenadores de la vida corporal se consideran en dos aspectos, a saber, según el origen natural, cosa que pertenece a los padres, y según el régimen político, mediante el cual la vida del hombre se conserva pacíficamente, y esto pertenece a los leyes y príncipes. Pues así sucede también en la vida espiritual. Porque hay ciertos propagadores y conservadores de la misma, sólo según el ministerio espiritual, al cual pertenece el sacramento del orden, y también según lo corporal y espiritual juntamente, que se realiza por el sacramento del matrimonio, por el cual el hombre y la mujer se unen para engendrar y educar la prole para el culto divino. Capítulo L.I.X. Del Bautismo. Luego, según esto, se puede manifestar cual sea el efecto propio y la materia conveniente de cada sacramento en particular. Y así, en primer lugar, respecto de la generación espiritual, que se efectúa por el bautismo, se ha de tener en cuenta que la generación de una cosa viviente es un cierto cambio de lo no viviente a la vida. Ahora bien, el hombre fue privado en un principio de la vida espiritual por el pecado original, como antes se ha dicho, cc 50, 52, e incluso cualesquiera pecados que le sobrevengan le apartan de la vida. Luego fue preciso que el bautismo, que es una generación espiritual, tuviera tal virtud que pudiese quitar el pecado original y todos los pecados actuales cometidos. Y como el signo sensible del sacramento debe representar convenientemente el efecto espiritual del mismo, y, en las cosas corporales, la purificación de la mancha se efectúa más fácil y comúnmente por el agua, por eso se confiere convenientemente el bautismo con el agua santificada por el Verbo de Dios. Y porque la generación de uno es la corrupción de otro, y lo que se engendra pierde su primera forma y las propiedades que de ella se derivan, es necesario que por el bautismo, que es una generación espiritual, no sólo se quiten los pecados, que son contrarios a la vida espiritual, sino también todo resto de pecados. Y por esto el bautismo no solamente purifica de la culpa, sino que, además, absuelve de todo el reato de la pena. Por eso no se les impone a los bautizados la satisfacción por los pecados. Además, como las cosas adquieren la forma por la generación, simultáneamente con ella adquieren la operación que se deriva de la misma y el lugar que les acomoda, por ejemplo, el fuego, una vez engendrado, tiende hacia arriba como a su propio lugar. Así pues, como el bautismo sea una generación espiritual, los bautizados se hacen inmediatamente idóneos para las acciones espirituales, tales como la recepción de los otros sacramentos y de otras cosas semejantes, e inmediatamente también tienen derecho a un lugar acomodado a la vida espiritual, que es la bienaventuranza eterna. Y por esto, si los bautizados mueren, al punto son recibidos en la bienaventuranza. ¿De dónde se dice que el bautismo abre las puertas del cielo? Se ha de considerar también que a una cosa sola corresponde una sola operación. Según esto, como el bautismo sea una generación espiritual, cada hombre ha de ser bautizado una sola vez. Es manifiesto también que la corrupción introducida por Adán en el mundo solamente mancho al hombre una vez. Por eso el bautismo, que se ordena principalmente contra esa corrupción, no debe repetirse. Además, es corriente que, si una cosa ha sido consagrada una vez, mientras permanece no debe consagrarse de nuevo, para que la consagración no parezca ineficaz. Luego, como el bautismo es cierta consagración del hombre bautizado, no ha de repetirse. Con esta razón se rechaza el error de los donatistas o rebautizantes. Capítulo LX. De la confirmación. La perfección de la fortaleza espiritual consiste propiamente en que el hombre se atreva a confesar la fe de Cristo ante cualquiera y no decline esta actitud por ninguna confusión o terror, pues la fortaleza rechaza el temor desordenado. Luego el sacramento que confiere la fortaleza espiritual al regenerado le convierte de algún modo en defensor de la fe de Cristo. Y como los que luchan a las órdenes de un príncipe llevan su insignia, quienes reciben este sacramento de la confirmación son marcados con el sello de Cristo, es decir, con el signo de la cruz, con el que luchó y venció. Y reciben este signo en la frente, como prueba de que no se avergüenzan de confesar públicamente la fe de Cristo. Y esta señal se hace con una mezcla de aceite y de bálsamo, que se llama justificadamente Crisma. Porque por el aceite se designa la virtud del Espíritu Santo, por el cual Cristo se llama también el ungido, para que así por Cristo se llamen cristianos, como militando a sus órdenes. Mas en el bálsamo, por su fragancia, se indica la buena fama, que es necesario tengan quienes alternan con los del mundo, para confesar públicamente la fe de Cristo, como lanzados al campo de batalla desde los senos recónditos de la Iglesia. Convenientemente también, este sacramento sólo es conferido por los pontífices, que son en cierto sentido los conductores del ejército cristiano, pues también en la milicia secular pertenece al jefe la elección de algunos para agregarlos al ejército, y así, quienes reciben este sacramento se consideran en cierto modo como adscritos a la milicia espiritual. Por eso también se les imponen las manos, para significar la transmisión del poder de Cristo. Capítulo LXI. La Eucaristía. Así como la vida corporal necesita el alimento material no sólo para su crecimiento, sino también para conservar la naturaleza corporal, evitando que se disuelva por el continuo desgaste y flaquee su vigor, del mismo modo fue necesario que la vida espiritual tuviera un alimento sobrenatural, por el cual los regenerados se conserven en las virtudes y se desarrollen. Y porque fue conveniente que los efectos espirituales se nos dieran bajo semejanzas de cosas visibles, como se ha dicho, c56, este alimento espiritual se nos da bajo las especies de aquellas cosas que los hombres usan con más frecuencia para el alimento corporal. Y tales son el pan y el vino. Por eso se nos dio este sacramento bajo las especies de pan y vino. Pero se ha de tener en cuenta que en las cosas corporales la unión entre engendrante y engendrado es distinta de la unión entre alimento y alimentado. ¿Por qué no es preciso que el engendrante se una al engendrado substancialmente, sino sólo por la semejanza y la virtud, por el contrario, el alimento se ha de unir substancialmente al alimentado? Por eso, para mantener la correspondencia entre los efectos corporales y los espirituales, el misterio del verbo encarnado se une de un modo a nosotros en el bautismo, que es una generación espiritual, y de otro en este sacramento de la Eucaristía, que es el alimento espiritual. ¿Por qué en el bautismo está el verbo encarnado solamente según la virtud, más en el sacramento de la Eucaristía confesamos que está él substancialmente? Y como nuestra salvación culminó con la pasión y muerte de Cristo, por la cual su sangre se separó de la carne, por eso se nos da separadamente el sacramento de su cuerpo bajo la especie de pan y el de la sangre bajo la especie de vino, a fin de que tengamos en él un recuerdo y representación de la pasión del Señor. Y, según esto, se cumple lo que dijo el Señor, mi carne es verdadera comida, y mi sangre, verdadera bebida. CAPÍTULO LXI Del error de los infieles acerca del sacramento de la Eucaristía. Y así como, al pronunciar Cristo las citadas palabra algunos discípulos se turbaron, diciendo. Duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Así también los heredes se levantaron contra la doctrina de la Iglesia, negando la verdad de este sacramento. Pues dicen que en este sacramento no están realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino simbólicamente, queriendo dar a entender que cuando Cristo, después de mostrar el pan, dijo, esto es mi cuerpo, quiso decir, este es el signo o la representación de mi cuerpo, igual que cuando el apóstol dijo, y la roca era Cristo, o sea, la representación de Cristo. Este mismo sentido dan a todo cuanto hay de semejante en las Escrituras. Y toman como motivo de su opinión las palabras del Señor, que, hablando de comer su cuerpo y de beber su sangre, como viera surgir el escándalo entre sus discípulos, dijo, como explicándose a sí mismo, las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida, como si lo que acababa de decir hubiera de entenderse no literalmente, sino en sentido espiritual. Indúcenles también a disentir las muchas dificultades que, al parecer, se siguen de esta doctrina de la Iglesia, encontrando, en consecuencia, duras las palabras de Cristo y de la Iglesia. Objeciones. Y en primer lugar parece difícil comprender de qué modo empieza a estar en el altar el verdadero cuerpo de Cristo. Porque una cosa comienza a estar donde antes no estaba de dos maneras, o por movimiento local o por conversión de otra en ella, como vemos en el fuego, que comienza a estar en alguna parte porque se enciende allí o porque allí se lleva. Y es evidente que el cuerpo de Cristo no estuvo siempre en este altar, pues la Iglesia confiesa que Cristo subió a los cielos con su cuerpo. Parece, pues, imposible decir que algo se convierta aquí de nuevo en el cuerpo de Cristo. Porque nada puede convertirse en lo que ya existe, pues aquello en que algo se convierte, comienza a existir por esta conversión. Pero es evidente que el cuerpo de Cristo preexistía como concebido en el vientre virginal. Luego, al parecer, no es posible que comience a existir de nuevo en el altar por la conversión de otro en él. Igualmente, tampoco puede ser por mutación local, porque todo lo que se mueve localmente comienza a estar en un lugar cuando deja de estar en el anterior. Luego sería preciso decir que, cuando Cristo comienza a estar en este altar en que se celebra este sacramento deja de estar en el cielo, a donde llegó por la ascensión. Además, ningún movimiento local termina simultáneamente en dos lugares. Y es claro que este sacramento se celebra simultáneamente en diversos altares. Luego no es posible que el cuerpo de Cristo comience a estar allí por movimiento local. La segunda dificultad proviene del lugar. Las partes de uno no están separadamente en diversos lugares si él permanece íntegro. Es manifiesto que en este sacramento están separadamente el pan y el vino en lugares separados. Luego, si la carne de Cristo está bajo la especie de pan y la sangre bajo la especie de vino, parece seguirse que Cristo no permanezca íntegro, sino que siempre que se realiza este sacramento su sangre se separa del cuerpo. Parece imposible también que un cuerpo mayor esté incluido en un lugar menor. Pues es evidente que el verdadero cuerpo de Cristo es de mayor cantidad que el pan que se ofrece en el altar, luego parece imposible que el verdadero cuerpo de Cristo esté total e íntegramente donde sólo aparece el pan. Pero si no está todo allí, sino alguna de sus partes surgirá el primer inconveniente es decir, que siempre que se realice este sacramento el cuerpo de Cristo se dividirá en partes. Es imposible además que un cuerpo exista en varios lugares. Mas es evidente que este sacramento se celebra en varios lugares. Luego parece imposible el cuerpo de Cristo esté contenido verdaderamente en este sacramento a no ser, quizás, que alguien dijere que está aquí según una partícula y en otro lugar según otra. Pero de esto resulta nuevamente que el cuerpo de Cristo se divide en partes por la celebración de este sacramento cuando con todo eso, parece que ni la cantidad del cuerpo de Cristo es suficiente para dividirse en tantas partículas cuantos son los lugares donde se celebra este sacramento. La tercera dificultad se refiere a lo que percibimos sensiblemente en este sacramento. Pues percibimos sensiblemente en este sacramento, aún después de la consagración, todos los accidentes de pan y de vino, o sea, el color, el sabor, el olor, la figura, la cantidad, la medida, acerca de los cuales no podemos engañarnos, porque el sentido no se engaña respecto a su sensible propio. Ahora bien, estos accidentes no pueden estar en el cuerpo de Cristo como en un sujeto, como tampoco en el aire circundante, porque, como muchos de ellos son accidentes naturales, requieren un sujeto de determinada naturaleza, y no precisamente la del cuerpo humano o la del aire. Ni pueden subsistir por sí, porque lo esencial del accidente es existir en otro. Además, como los accidentes son formas, no pueden individualizarse si no están en un sujeto. Por eso, quitado el sujeto, serían formas universales. La solución es, pues, que dichos accidentes están en sus determinados sujetos, es decir, en la substancia del pan y del vino. Luego allí está la substancia del pan y del vino y no la substancia del cuerpo de Cristo, pues vemos que es imposible que dos cuerpos estén simultáneamente en un mismo lugar. La cuarta dificultad nace de las virtudes activas y pasivas que se manifiestan en el pan y en el vino después de la consagración, como también antes. Porque el vino, si se tomara en gran cantidad, calentaría y embriagaría, y el pan confortarla y nutriría. También parece que, si se guardan por mucho tiempo y sin precaución, se pudren, o serían comidas por los ratones, pudiendo ser también quemadas y reducidas a cenizas y evaporarse. Y todo esto no puede convenir al cuerpo de Cristo, puesto que la fe lo declara impasible. Luego parece imposible que el cuerpo de Cristo esté substancialmente en este sacramento. La quinta dificultad parece provenir especialmente de la fracción del pan. La cual, en verdad, aparece sensiblemente y no puede darse sin sujeto. También parece absurdo decir que el sujeto de dicha fracción sea el cuerpo de Cristo. Luego, al parecer, allí no está el cuerpo de Cristo, sino solamente la substancia del pan y del vino. En resumen, estas y otras dificultades son la causa de que la doctrina de Cristo y de la Iglesia sobre este sacramento parezca tan extremada. Capítulo Lsi 2. Soluciones de las dificultades anteriores, y en primer lugar las referentes a la conversión del pan en el cuerpo de Cristo. Y aunque el poder divino obre en este sacramento de una manera más sublime y oculta de la que el hombre pudiera descubrir sin embargo para que no parezca imposible a los infieles la doctrina de la Iglesia sobre este sacramento, hay que esforzarse de modo que cualquier imposibilidad que se presente sea excluida. Y lo primero que se ocurre es el considerar de qué modo comienza a estar en este sacramento el verdadero cuerpo de Cristo, cf calle precedente 1 div. Mas es imposible que esto se realice por movimiento local del cuerpo de Cristo. ¿Por qué se seguiría, o que dejara de estar en el cielo cuando se celebra este sacramento, o que no se podría celebrar el sacramento sino en un solo lugar, pues el movimiento local acaba indiscutiblemente en un solo término? Además, ¿por qué el movimiento local no puede ser instantáneo, pues necesita tiempo? La consagración, sin embargo, se realiza en el último instante de la pronunciación de las palabras. Resta pues, decir que el verdadero cuerpo de Cristo comienza a estar en este sacramento cuando la substancia del pan se convierte en la substancia del cuerpo de Cristo, y la substancia del vino en la substancia de su sangre. Y por esto se ve que son falsas las opiniones de quienes afirman que la substancia del pan existe simultáneamente con la substancia del cuerpo de Cristo en este sacramento, y también la de quienes sostienen que la substancia del pan se aniquila o se resuelve en la materia prima. Porque el resultado de ambas es que el cuerpo de Cristo no puede comenzar a estar en este sacramento si no es por movimiento local, lo que es imposible, como se ha demostrado. Además, si la substancia del pan está simultáneamente con el verdadero cuerpo de Cristo en este sacramento, Cristo debió decir más bien, este es mi cuerpo, que esto es mi cuerpo, porque el término este manifiesta la substancia que se ve, que es realmente la substancia de pan, supuesto que permanezca en este sacramento con el cuerpo de Cristo. De la misma manera, también parece imposible que la substancia de pan se aniquile por completo, pues una gran parte de la naturaleza corpórea creada en un principio había vuelto a la nada a causa de la frecuente celebración de este misterio. Tampoco parece decoroso que sea aniquilado algo por virtud divina en el sacramento de la salvación. Ni es posible que la substancia de pan se resuelva en la materia prima, pues la materia prima sin la forma carece de existencia actual. A no ser que por materia prima se entiendan los primeros elementos corpóreos. Si en estos ciertamente se resolviese la substancia del pan, sería necesario que nuestros sentidos se percataran de ello, porque los elementos corpóreos son sensibles. Y también habría allí transmutación local y alteración que no pueden ser instantáneas. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que dicha conversión del pan en el cuerpo de Cristo se distingue de todas las demás conversiones naturales. Pues en cualquier conversión natural permanece el sujeto, en el cual se suceden las diversas formas ya accidentales, como cuando lo blanco se convierte en negro, ya substanciales, como cuando el aire se convierte en fuego, por esto se llaman conversiones formales pero en la conversión mencionada el sujeto se cambia en otro, y permanecen los accidentes por eso esta conversión se llama substancial ahora bien, de qué modo y por qué permanecen esos accidentes, lo averiguaremos. Más adelante, c65. De momento es preciso considerar cómo un sujeto se convierta en otro. Cosa, ciertamente, que la naturaleza no puede hacer. Pues toda operación de la naturaleza presupone materia, mediante la cual se individualiza la substancia, por esto la naturaleza no puede hacer que esta substancia se haga aquella, como tampoco que este dedo se haga aquel dedo. Pero la materia está sujeta al poder divino, pues de él recibe el ser. Luego el poder divino puede hacer que esta substancia individual se convierta en aquella que ya existía. Y así como por la virtud de la gente natural, cuya operación se extiende solamente a la mutación de la forma y supone la existencia del sujeto, todo esto se convierte en todo aquello según la variación de la especie y de la forma por ejemplo, este aire en este fuego engendrado, así también por la virtud divina, que no presupone materia, sino que la produce, esta materia se convierte en aquella y, en consecuencia, este individuo en aquel, porque la materia es principio de individuación, como la forma es principio de la especie. Y esto manifiesta que en dicha conversión del pan en el cuerpo de Cristo no hay cierto sujeto común que permanece después de la conversión ya que esta transmutación se hace tomando el primer sujeto, que es el principio de individuación. Sin embargo, es preciso que algo permanezca para que sea verdad lo que se dice, esto es mi cuerpo, palabras que en realidad son las que significan y hacen esta conversión. Y como ni la substancia del pan ni otra materia anterior permanecen, como ya se demostró, es, pues, necesario decir que permanezca lo que está fuera de la substancia del pan. Y tal cosa es el accidente de pan. Luego permanecen los accidentes de pan aún después de dicha conversión. Más entre los accidentes se ha de observar un cierto orden. Porque, entre ellos, el más próximo en la unión con la substancia es la cantidad dimensiva, después, las cualidades que se reciben en la substancia mediaste la cantidad, por ejemplo, el color mediaste la superficie, por eso, al dividirse la cantidad, dividense también, accidentalmente, las cualidades. Y después de las cualidades están los principios de acción y de pasión, y los principios de ciertas relaciones, como son el padre y el hijo, el señor y el siervo y otros semejantes. En cambio, otras relaciones siguen inmediatamente a la cantidad, como lo más y lo menos, el doble y la mitad y otras semejantes. Así, pues, los accidentes de pan, después de dicha conversión, se ha de afirmar que permanecen, de modo que sólo la cantidad dimensiva subsiste sin sujeto, y en ella se fundan las cualidades como en el sujeto, y por consiguiente las acciones y pasiones, como también las relaciones. Luego sucede en esta conversión lo contrario a lo que suele ocurrir en las mutaciones naturales, en las cuales permanece la substancia como sujeto de la mutación, mientras los accidentes varían, y aquí, contrariamente, permanece el accidente y cambia la substancia. Y esta conversión no puede llamarse con propiedad movimiento, en el sentido dado por los filósofos naturales o sea, que requiere sujeto, sino que es una cierta sucesión substancial, tal cual en la creación se da la sucesión del no ser al ser, como dijimos en el libro II, capítulos 18, 19. Esta es, pues, una razón por la que conviene que permanezca el accidente de pan, para que se haya algo que permanece en dicha conversión. Además, es necesario también por otro motivo. ¿Por qué, si la substancia del pan se convirtiera en el cuerpo de Cristo y los accidentes de pan desaparecieran, no se seguirla de tal conversión que el cuerpo de Cristo estuviese substancialmente donde antes estuvo la substancia de pan, pues no habría modo de relacionar el cuerpo de Cristo con dicho lugar? Pero como la cantidad dimensiva del pan permanece después de la conversión y por ella le correspondía al pan este lugar, la substancia del pan cambiada en el cuerpo de Cristo se hace dicho cuerpo bajo la cantidad dimensiva de pan, y, por consiguiente, se le asigna en cierto modo el lugar del pan por medio, sin embargo, de las dimensiones del pan. Pueden señalarse también otros argumentos. Por razón de la fe, que es de cosas invisibles. Y en cuanto al mérito de la misma, que acerca de este sacramento es tanto mayor cuanto más invisiblemente obra el cuerpo de Cristo oculto bajo los accidentes de pan. Y por el uso más acomodado y decente de este sacramento, pues sería horrible para quienes lo reciben y abominable para quienes lo ven, si el cuerpo de Cristo se recibiese por los fieles en su propia especie. Por eso, bajo la especie del pan y del vino, que son para los hombres la comida y la bebida más corrientes, se da a comer el cuerpo de Cristo y a beber su sangre. Capítulo Olsib. Soluciona lo que se objetaba por parte del lugar. Después de lo que hemos considerado sobre el modo de la conversión, se nos ofrece un camino abierto en cierta manera para resolver otras dificultades, CFC 62, Segunda Diff. Se dijo, Ceprec, que el lugar en que se realiza este sacramento se atribuye al cuerpo de Cristo por razón de las dimensiones del pan, que permanecían después de la conversión de la substancia del pan en el cuerpo de Cristo. Luego, según esto, las cosas que pertenecen a Cristo es necesario que estén en dicho lugar, conforme a lo que exige la razón de dicha conversión. Pues es de advertir que en este sacramento hay algo por virtud de la conversión y algo también por natural concomitancia. En efecto, en virtud de la conversión hay en este sacramento aquello en que termina directamente la conversión, así como bajo las especies de pan está el cuerpo de Cristo, en que la substancia de pan se convierte, como se ve por las palabras de la consagración, cuando se dice, Esto es mi cuerpo, así también bajo la especie de vino está la sangre de Cristo, cuando se dice, Este es el cáliz de mi sangre, etc. Mas por natural concomitancia, están allí todas las demás cosas en que no termina la conversión y que, sin embargo, están unidas realmente a aquello en que termina. Pues es manifiesto que la conversión del pan no termina en la divinidad de Cristo ni en su alma, no obstante, bajo la especie de pan está en el alma de Cristo y su divinidad, por la unión de ambas al cuerpo de Cristo. Pero si en los tres días de la muerte de Cristo se hubiera celebrado este sacramento, no estaría bajo la especie de pan el alma de Cristo, porque en realidad no estaba unida a su cuerpo, y del mismo modo, tampoco bajo la especie de pan estaría la sangre ni bajo la especie de vino el cuerpo, por la separación de ambos en la muerte. Mas al presente, como el cuerpo de Cristo en su naturaleza no está sin sangre, bajo ambas especies se contienen el cuerpo y la sangre, pero bajo la especie de pan está contenido el cuerpo en virtud de la conversión y la sangre, por natural concomitancia, y bajo la especie de vino, viceversa. Por lo mismo se ve también la solución a lo que se objetaba de la desigualdad del cuerpo de Cristo al lugar del pan. Pues la substancia del pan se convierte directamente en la substancia del cuerpo de Cristo, pero las dimensiones del cuerpo de Cristo están en el sacramento por natural concomitancia y no en virtud de la conversión ya que permanece en las dimensiones del pan. Así, pues, el cuerpo de este lugar mediante sus dimensiones propias, como si le conviniera adecuarse al lugar, sino mediante las dimensiones permanentes del pan, a las que se adecua el lugar. Y por la misma razón se ve la solución a lo que se objetaba sobre la pluralidad de lugares. Pues el cuerpo de Cristo, con sus dimensiones propias, sólo existe en un lugar, pero mediante las dimensiones del pan, que se convierte en él, está en tantos cuantos lugares sea celebrada esta conversión, no ciertamente dividido en partes, sino íntegro en cada uno, porque cualquier pan consagrado se convierte en el cuerpo íntegro de Cristo. Capítulo LXV. Soluciona lo que se objetaba por parte de los accidentes. Resuelta, pues, la dificultad motivada por el lugar, hay que considerarla que parece seguirse de la permanencia de los accidentes, CFC 62, 3ª DIF. Pues es innegable que permanecen los accidentes de pan y vino, como lo demuestran infaliblemente nuestros sentidos. Y ni el cuerpo ni la sangre de Cristo son afectados por ellos, 1c, porque no podrían afectarlo sin mediar su alteración ni es capaz de tales accidentes. Tampoco tiene esta capacidad la substancia del aire circundante. De donde resulta que están sin sujeto, de la manera que dijimos, capítulo 63, a saber, que sólo la cantidad dimensiva permanece sin sujeto y ella misma ofrece el es sujeto a los demás accidentes. Tampoco es imposible que los accidentes puedan subsistir sin sujeto por virtud divina. Pues el mismo juicio nos merecería la producción de las cosas y su conservación en el ser. Mas la virtud divina puede producir los efectos de cualesquiera causa segundas sin la intervención de ellas, así como puede formar un hombre sin valerse del germen y curar la fiebre prescindiendo de la intervención de la naturaleza. Lo que sucede por su infinita virtud y porque él concede la virtud de obrar a todas las causas segundas. Luego puede conservar los efectos de las causas segundas en él. Ser sin las causas segundas. Y de este medo conserva el accidente en el ser en este sacramento, desaparecida la substancia que lo conservaba. Lo que en realidad puede decirse principalmente de las cantidades dimensivas, de las cuales dijeron también los platónicos que eran por sí subsistentes, porque son separables racionalmente. Pero es manifiesto que Dios es más poderoso en obrar que el entendimiento en aprender. Ahora bien, la cantidad dimensiva, comparada con los restantes accidentes, tiene la propiedad exclusiva de individualizarse por sí misma. Y esto es porque la posición, que se define el orden de las partes en el todo, pertenece a la esencia de la cantidad, pues cantidad es lo que tiene posición. Y donde quiera se reconozca diversidad de partes de la misma especie, es necesario reconocer la individuación, porque las cosas que son de una misma especie no se multiplican si no es según el individuo, y esto demuestra que no se puedan comprender muchas blancuras, de no estar en diversos sujetos, sin embargo, pueden ser comprendidas muchas líneas, aun consideradas en sí, pues el diverso sitio, que esencialmente está en la línea, es suficiente para la pluralidad de líneas. Y como únicamente la cantidad dimensiva tiene en sí por naturaleza algo de donde pueda provenir la multiplicación de los individuos de la misma especie, el primer fundamento de esta multiplicación es, al parecer, la dimensión, porque, incluso en el género de substancia, la multiplicación se hace según la división de la materia, cosa que no puede explicarse como no sea considerando la materia bajo las dimensiones, porque, suprimida la cantidad, toda substancia es indivisible, como se ve por él. Filósofo en el primero de los físicos, c3, 186a. Pero consta que en otros géneros de accidentes se multiplican los individuos de la misma especie por parte del sujeto. Y así resulta que, como digamos que en este sacramento subsisten por sí las dimensiones, y los demás accidentes se sustentan en ellas como en un sujeto, no nos vemos precisados a afirmar que tales accidentes no están individuados, porque el fundamento de la individuación permanece en esas mismas dimensiones. Capítulo LXVI. Soluciona lo que se objetaba por parte de la acción y de la pasión. Consideradas estas cosas, han de examinarse las que pertenecen, a la cuarta dificultad, CFC 62, cuarta dif. Y sobre ésta hay algo que puede solucionarse fácilmente y algo que en realidad presenta mayor dificultad. Pues el aparecer en este sacramento las mismas acciones que antes aparecían en la substancia del pan y del vino, a saber, que inmuten el sentido de la misma manera que alteren el aire circundante igualmente o cualquier otra cosa por causa del olor o del color, es bastante explicable en conformidad con lo ya dicho. Pues dijimos, CC 65, 63, que en este sacramento permanecen los accidentes del pan y del vino, entre los que hay cualidades sensibles que son los principios de tales acciones. Por otra parte, respecto de algunas pasiones, por ejemplo, las que resultan de las alteraciones de estos accidentes, no aparece ninguna gran dificultad, contando con lo que ya dijimos. Pues como ya anticipamos que algunos accidentes se fundan en las dimensiones como en un sujeto, igualmente puede considerarse que la alteración de otros accidentes tiene lugar sobre ese mismo sujeto, como si estuviese allí la substancia, por ejemplo, si el vino fuera calentado o enfriado, o cambiara de gusto, o algo semejante. Pero la mayor dificultad que se presenta es sobre la generación y corrupción que parecen suceder en este sacramento. Pues si alguno tomara en gran cantidad este alimento sacramental, podría sustentarse e incluso embriagarse con el vino, según lo que dice el apóstol, uno pasa hambre, otro está ebrio, cosa que no podría suceder si de este sacramento no se engendra carne y sangre, pues el alimento se convierte en substancia del alimentado aunque digan algunos que el hombre no puede alimentarse con este alimento sacramental, sino sólo confortarse y recrearse, como se conforta con. El olor del vino, pero, en realidad, este vigor puede ser momentáneo pues no es suficiente para sustentar a un hombre que estuviera mucho tiempo sin comer. Sin embargo, se comprobaría fácilmente por experiencia que el hombre podría sustentarse por mucho tiempo con el alimento sacramental. También es de admirar porque niegan que el hombre pueda alimentarse con este alimento sacramental rechazando que pueda convertirse en carne y en sangre, como salte a la vista que, cuando se pudre o se quema, se convierte en otra substancia, a saber, ceniza o polvo. Lo cual parece ciertamente difícil, pues no es posible, al parecer, que de los accidentes resulte una substancia, ni es lícito creer que la substancia del cuerpo de Cristo, que es impasible, se convierta en otra. Y si alguien quiere decir que, así como el pan se convierte milagrosamente en el cuerpo de Cristo, así también los accidentes se convierten milagrosamente en una substancia, en primer lugar, no parece compatible con el milagro que este sacramento se pudra o se disuelva por combustión, además, porque tanto la putrefacción como la combustión suelen ocurrir naturalmente en este sacramento, lo cual no cabe en lo que se realiza milagrosamente. Y para descartar esta duda, se inventó una célebre opinión, que muchos sostienen. Pues dicen que cuando acontece que este sacramento se convierte en carne o en sangre mediante la nutrición, o en ceniza por la combustión o la putrefacción, no se convierte en los accidentes en substancia, ni la substancia del cuerpo de Cristo, sino que vuelve la substancia de pan que había antes, por milagro divino, y de ella nacen aquellas cosas en que vemos se convierte este sacramento. Pero esto, ciertamente, de ningún modo puede sostenerse. Pues se demostró antes, c63, que la substancia del pan se convierte en la substancia del cuerpo de Cristo. Ahora bien, lo que se convierte en otro no puede volver, como no sea en el caso de que el otro vuelva a convertirse en él. Luego, si la substancia del pan vuelve a aparecer, se sigue que la substancia del cuerpo de Cristo se vuelva a convertir en pan. Lo que es absurdo. Además, si la substancia del pan vuelve, es necesario que vuelva a las especies de pan que permanecen o a las que ya están destruidas. Por cierto, permaneciendo las especies de pan, la substancia de pan no puede volver, porque, mientras aquellas permanecen permanece bajo las mismas la substancia del cuerpo de Cristo. Se seguiría, pues, que allí estarían juntamente la substancia del pan y la substancia del cuerpo de Cristo. Y del mismo modo, tampoco la substancia del pan puede volver habiéndose corrompido las especies de pan, ya porque la substancia de pan no existe sin sus especies propias, ya porque, destruidas las especies de pan, se ha engendrado otra substancia, para cuya generación se suponía la vuelta de la substancia del pan. Luego parece mejor decir que, en la misma consagración, así como la substancia del pan se convierte milagrosamente en el cuerpo de Cristo, así también se concede milagrosamente a los accidentes que subsistan, que es cosa propia de la substancia, y, por consiguiente, que puedan hacer y padecer todas las cosas que podría hacer padecer la substancia de estar presente allí. Luego sin un nuevo milagro pueden no sólo embriagar y nutrir, sino también quemarse y pudrirse, de la misma manera y dentro del mismo orden como si la substancia del pan y del vino estuvieran presentes. CAPÍTULO LXBI Soluciona lo que se objetaba por parte de la fracción. En último término, hemos de considerar aquellas cosas que pertenecen a la quinta dificultad, CFC 62, quinta dif. Más, por lo dicho hasta el presente, se ve que podemos poner como sujeto de la fracción las dimensiones por sí subsistentes. Y, sin embargo, al partirse estas dimensiones, no se parte la substancia del cuerpo de Cristo, porque todo el cuerpo de Cristo permanece bajo cualquier porción. Lo cual, aunque parezca difícil, tiene, no obstante, su explicación en conformidad con lo ya dicho. Pues dijimos antes, C64, que el cuerpo de Cristo está en este sacramento substancialmente en virtud del sacramento, y las dimensiones del cuerpo de Cristo están allí por la natural concomitancia que tienen con la substancia, contrariamente a cómo está un cuerpo naturalmente en el lugar, lugar, pues el cuerpo natural está en el lugar mediante las dimensiones por las que es medido por el lugar. Por otra parte, lo substancial y lo cuanto se relacionan de distinta manera con aquello en que están. Pues el todo cuantitativo está en algún todo de manera que no está todo en la parte, sino que la parte corresponde a la parte, corno el todo al todo. Por eso, el cuerpo natural de tal modo está en todo el lugar, que no está entero en cualquier parte del lugar, sino que las partes del cuerpo se adaptan a las partes del lugar, puesto que está en el lugar mediante las dimensiones. Pero, si algo substancial está todo en algún todo, también está todo en cualquier parte de él, por ejemplo, toda la naturaleza y la especie de agua está en cualquier parte de agua, y toda el alma en cualquier parte del cuerpo. Luego, como el cuerpo de Cristo está en el sacramento por razón de su substancia, en la que se convirtió la substancia de pan, permaneciendo sus dimensiones, así como estaba toda la especie de pan en cualquier parte de sus dimensiones, así también el cuerpo íntegro de Cristo está en cualquier parte de las mismas. Por consiguiente, aquella fracción o división no afecta al cuerpo de Cristo para estar en el como en su sujeto, sino que su sujeto son las dimensiones permanentes del pan y del vino, como también lo son de los demás accidentes que permanecen, tal como dijimos, cc 63, 65. Capítulo XVI 2. Solución de la autoridad alegada. Resueltas ya estas dificultades, vemos que cuanto enseña la tradición eclesiástica sobre el sacramento del altar no implica imposibilidad alguna por parte de Dios que es todopoderoso, cfc 63, princ. Igualmente, tampoco son contra la tradición de la Iglesia las palabras dichas por el Señor a sus discípulos, que parecían escandalizarse de esta doctrina, las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. Pues por esto no dio a entender que su verdadera carne no era entregada a los fieles en este sacramento para comerla, sino que no se les daba carnalmente, o sea, para que la comieran en su propia especie y destrozada, igual que los otros alimentos de carne, quiso decir que se toma de una manera espiritual y no como acostumbramos a comer los alimentos de carne. Capítulo 6. De que pan y vino haya de hacerse este sacramento. Y como ya se dijo antes, c51, que este sacramento se hace con pan y vino, es necesario, para poder hacer con ellos este sacramento, que se guarden en el pan y en el vino aquellas condiciones que pertenecen a la esencia de ambos. Ahora bien, se llama únicamente vino al licor que se extrae de las uvas, y propiamente pan al que se hace exclusivamente con granos de trigo. Mas para suplir la falta de pan de trigo y de verdadero vino suelen usarse como pan y como vino otras cosas. Luego este sacramento no puede hacerse sino con verdadero pan y verdadero vino, de modo que, si tuvieren tanta mezcla de materia extraña que desapareciera su propia especie, tampoco podría hacerse. Sí, pues, juntamente con el pan y el vino hubiera otras cosas que no pertenecen a su esencia, es evidente que separándolas podría hacerse este sacramento. Luego como el ser fermentado o acimo no atañe a la esencia de pan, pues ésta se salva en ambos, con los dos puede hacerse este sacramento. Y por esto las diversas iglesias sirvense de uno o de otro, pues ambos valen para significar el sacramento. ¿Por qué, como dice San Gregorio en el registro, la iglesia romana ofrece panes acimos, porque el Señor recibió la carne sin mezcla alguna? Pero otras iglesias los ofrecen fermentados, por aquello de que el verbo del Padre se revistió de carne y es verdadero Dios y verdadero hombre, así como la levadura se mezcla con la harina. Sin embargo, está más conforme con la pureza del cuerpo místico, es decir, la iglesia, representada en este sacramento, el uso del panácimo, según aquello del apóstol, porque nuestra Pascua, Cristo, ya ha sido inmolada. Así, pues, festejémosla con acimos de pureza y de verdad. Con estas palabras se elimina el error de algunos griegos, que dicen que este sacramento no puede celebrarse con panácimo. Y también evidentemente se rechaza con la autoridad del Evangelio. Pues se dice que el Señor, en el primer día de los acimos, comió la Pascua con sus discípulos, y entonces instituyó este sacramento. Y como no fuese lícito según la ley que en el primer día de los acimos hubiera en las casas de los judíos pan fermentado, como se declara en el Éxodo, y el Señor, mientras estuvo en el mundo, cumplió la ley, es manifiesto que convirtió el panácimo en su cuerpo y lo dio a sus discípulos para que lo comieran. Luego sería necio condenar la práctica de la Iglesia Latina, que el Señor observó en la misma institución de este sacramento. Sin embargo, se ha de saber que algunos dicen que el mismo se adelantó al día de los acimos por causa de la inminencia de la pasión, y entonces usaría el mismo pan fermentado. E intentan demostrarlo de dos maneras, en primer lugar, por lo que se dice en San Juan, que antes de la fiesta de la Pascua el Señor celebró la cena con sus discípulos, en la cual consagró su cuerpo, según enseña el apóstol en la primera a los de Corinto, 11, 23, según esto, parece que Cristo celebró la cena antes del día de los ácimos, y así en la consagración de su cuerpo usaría el pan fermentado. En segundo lugar, quieren confirmarlo por el hecho de que se dice en San Juan que el viernes, día en que Cristo fue crucificado, los judíos no entraron en el pretorio por no contaminarse, para poder comer la Pascua. Es así que se llama Pascua a los ácimos. Luego de esto deducen que la cena fue celebrada antes de los ácimos. Mas a esto se contesta que, como lo manda el Señor en el Éxodo, la fiesta de los ácimos se celebraba durante siete días, entre los cuales el día primero era santo y solemne de un modo especial sobre los otros, y que era el quinto décimo del mes. Pero como para los judíos las solemnidades comenzaban la víspera precedente, por eso empezaban a comer los ácimos el día cuarto décimo por la víspera, y comían durante los siete días siguientes. Por esto se dice en el mismo capítulo, el primer mes, desde el día catorce del mes, comeréis pan sin levadura hasta el día veintiuno por siete días no habrá levadura en vuestras casas. Y el mismo día catorce por la tarde se inmolaba el cordero Pascual, v6. Luego el primer día de los ácimos es llamado el cuarto décimo día del mes por los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, porque al atardecer comían los ácimos y entonces. Inmolaban la Pascua, es decir, el Cordero Pascual, y esto sucedía, según San Juan, antes del día festivo de la Pascua, o sea, antes del día quinto décimo del mes, que era el más solemne entre todos, y en el cual los judíos querían comer la Pascua, es decir, panes ácimos pascuales, pero no el Cordero Pascual. Y así, no existiendo desacuerdo alguno entre los evangelistas, es claro que Cristo consagró con panácimo su cuerpo en la cena. Luego con razón usa la Iglesia Latina el panácimo en este sacramento. Capítulo LXX. Del sacramento de la penitencia, y en primer lugar la cuestión de que los hombres, después de recibir la gracia sacramental, pueden pecar. Aunque los hombres reciban la gracia por dichos sacramentos, sin embargo, no se hacen impecables por haberla recibido. Pues los dones gratuitos se reciben en el alma como disposiciones habituales, mas el hombre no obra siempre según ellos. Porque nada impide que quien posee un hábito obre según el hábito o contra él, por ejemplo, el gramático puede hablar rectamente, según la gramática, y también hablar inconvenientemente, contra la gramática. Y así sucede también con los hábitos de las virtudes morales, pues quien tiene el hábito de la justicia puede obrar también contra ella. Y esto es así porque en nosotros el uso de los hábitos depende de la voluntad, y la voluntad se relaciona con ambos opuestos. Luego es claro que el hombre, recibiendo los dones gratuitos, puede pecar obran. Do contra la gracia. Además, en el hombre no puede darse la impecabilidad si la voluntad no es inmutable. Pero la voluntad humana sólo es impecable cuando alcanza el último fin. Porque la voluntad se vuelve inmutable cuando se llena totalmente, pues entonces ya no tiene por qué desviarse de aquello en que está cimentada. Mas la plenitud de la voluntad no le compete al hombre sino cuando alcanza su último fin, porque si le queda algo por desear, su voluntad no está llena. Así, pues, la impecabilidad no le compete al hombre antes de llegar a su último fin. El cual no se le da al hombre juntamente con la gracia sacramental, porque los sacramentos son para ayudar al hombre mientras camina hacia el fin. Luego por la gracia recibida mediante los sacramentos nadie se vuelve impecable. Además, todo pecado ocurre por cierta ignorancia, por eso dice el filósofo que todo hombre malo es ignorante, y en los proverbios se dice, no yerra el que máquina el mal, luego únicamente el hombre puede estar seguro de no pecar en cuanto a la voluntad cuando está seguro de no errar e ignorar en cuanto al entendimiento. Pero es evidente que el hombre no se inmuniza totalmente contra la ignorancia y el error por la gracia recibida mediante los sacramentos, porque esto es propio del hombre que ve intelectualmente aquella verdad que es la certeza de todas las demás verdades, y esta visión, en realidad, es el último fin del hombre, como ya se demostró en el libro III, cc 25, 27. Luego el hombre no se vuelve impecable por la gracia sacramental. Además, para la alteración humana que obedece a la maldad o a la virtud contribuye en gran manera la alteración proveniente de las pasiones del alma, pues por el hecho de que las pasiones del alma se refrenan y ordenan por la razón, el hombre se hace virtuoso o se conserva en la virtud, mas si la razón obedece a las pasiones, el hombre se vuelve vicioso. Luego mientras el hombre pueda ser alterado por las pasiones del alma, lo será también por el vicio y la virtud. Pero la alteración proveniente de las pasiones del alma no desaparece por la gracia dada en los sacramentos, sino que permanece en el hombre mientras el alma está unida al cuerpo pase y aval. Luego es manifiesto que el hombre no se vuelve impecable por la gracia sacramental. Por otra parte, parece inútil amonestar a quienes son impecables que no pequen. Mas por la doctrina evangélica y apostólica son amonestados los fieles que ya han alcanzado por los sacramentos la gracia del Espíritu Santo, pues se dice, mirando bien que ninguno sea privado de la gracia de Dios, que ninguna raíz amarga, brotando, la impida, y también, guardaos de entristecer al Espíritu Santo de Dios, en el cual habéis sido sellados, y en la primera a los de Corinto, así, pues, el que cree estar en pie, mire no caiga. También el apóstol dice de sí mismo, castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo sido heraldo para los otros, resulte yo descalificado. Luego los hombres no se vuelven impecables por la gracia recibida en los sacramentos. Con esto se rechaza el error de algunos herejes, que dicen que el hombre, después de recibir la gracia del Espíritu Santo, no puede pecar, y si peca, es que nunca tuvo la gracia del Espíritu Santo. Y toman como apoyo de su error lo que se dice en la primera a los de Corinto, la caridad no pasa jamás, y en la primera de San Juan, todo el que permanece en él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido, y otro testimonio más claro, quien ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Pero estas cosas no son eficaces para demostrar lo que ellos se proponen. Pues no se dice que la caridad no pasa jamás en el sentido de que quien tiene caridad no la pierda alguna vez, porque se dice en el Apocalipsis, pero tengo contra ti algunas cosas, que dejaste tu primera caridad, sino que se dice que la caridad nunca pasa, porque como los demás dones del Espíritu Santo, que de sí son imperfectos, por ejemplo, el espíritu de profecía y otros semejantes, desaparecerán cuando llegue lo que es perfecto, la caridad, en cambio, permanecerá en su primitivo estado de perfección. Además, los testimonios tomados de la Epístola de San Juan se expresan así porque los dones del Espíritu Santo, mediante los cuales el hombre es adoptado o renace como hijo de Dios, tienen de sí tal virtud, que pueden conservar al hombre sin pecado, no pudiendo el hombre pecar si vive según ellos. Sin embargo, puede obrar contra ellos y, apartándose de los mismos, pecar, pues se dijo. Quien ha nacido de Dios no puede pecar, como si se dijera, lo cálido no puede enfriar, no obstante, lo cálido puede convertirse en frío, y así enfriará o como si dijera, el justo no hace cosas injustas, o sea, en cuanto es justo. Capítulo LXXI. El hombre que peca después de recibir la gracia sacramental, puede convertirse mediante la gracia. Una consecuencia clara de lo anterior es que el hombre que cae en pecado después de recibir la gracia sacramental, puede rehacerse de nuevo a la gracia. Como ya se demostró, Ceprec, mientras vivimos en el mundo, la voluntad es mudable respecto al vicio y a la virtud. Luego, así como el hombre puede pecar después de recibir la gracia, así también puede volver del pecado a la virtud, como consta. También es claro que el bien es más poderoso que el anal, porque el mal no obra sino en virtud del bien, como antes se demostró en el libro tercero, cc 8, 9. Luego, si la voluntad humana se aparta del estado de gracia por el pecado, con mayor razón puede alejarse del pecado por la gracia. Además, la inmutabilidad de la voluntad no compete a ningún viador. Es así que el hombre, mientras vive aquí, está en camino hacia el último fin. Luego su voluntad no esté inmutablemente en el mal, de modo que no pueda volver al bien por la gracia. También es cierto que uno puede librarse por la gracia sacramental de los pecados cometidos antes de recibir dicha gracia, pues dice el apóstol, ni los fornicarlos, ni los idólatras, ni los adúlteros, etc., poseerán el reino de Dios. Y algunos eráis esto, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es claro también que la gracia sacramental no disminuye el bien natural, sino que lo aumenta. Pero al bien natural pertenece el reducir del pecado al estado de justicia, porque la potencia para el bien es ya un cierto bien. Luego, si acontece que el hombre peque después de recibir la gracia, aún podrá volver al estado de justicia. Además, si los que pecan después del bautismo no pueden volver a la gracia, se les quita la esperanza da salvación. Mas la desesperación es el camino para pecar libremente, porque se dice de algunos que, desesperados, se entregaron a la lascivia, cometiendo ávidamente todo género de impureza y de avaricia. Luego es peligrosísima esta opinión, que lanza a los hombres en este gran pozo de inmundicias. Se demostró antes, Ceprec, que la gracia sacramental no hace al hombre impecable. Luego, si, pecando después de recibir la gracia sacramental, no pudiese volver al estado de justicia, sería peligroso recibir los sacramentos. Pero hay inconveniente en admitirlo por el hecho de que a los que pecan después de recibir los sacramentos no se les niega el volver a justificarse. Lo confirma incluso la autoridad de la Sagrada Escritura. Pues se dice, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y es evidente que estas palabras iban dirigidas a los fieles ya bautizados. San Pablo, hablando de un fornicario corintio, escribe, bástele a ese la corrección de tantos, pues casi habíamos de perdonarle y consolarle. Y más abajo dice, ahora me alegro, no porque os entristecisteis, sino porque os entristecisteis para penitencia. También se dice en Jeremías, tú, pues, que con tantos amadores fornicaste, podrás volver a mí, el Señor. Y en los trenous, conviértenos a ti, o ya ve, y nos convertiremos. Deínas todavía días como los antiguos. Todo lo cual demuestra que, si los fieles hubieran caído después de la gracia, de nuevo tienen franca la vuelta a la salvación. Con esto se rechaza el error de los novacianos, quienes negaban la indulgencia a los que pecaban después del bautismo. E invocaban como fundamento de su error estas palabras de la epístola a los hebreos, porque. Quienes, una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la dulzura de la palabra de Dios y los prodigios del siglo venidero y cayeron en la apostasía, es imposible que sean renovados otra vez a penitencia. Pero lo que se añade luego demuestra en qué sentido lo dijo el apóstol, y de nuevo crucifiquen para sí mismos al Hijo de Dios y le expongan a la afrenta. Luego, por idéntica razón quienes cayeron después de recibir la gracia no pueden nuevamente restablecerse por la penitencia, porque el Hijo de Dios no ha de ser crucificado otra vez. Por lo tanto, se niega aquella renovación en la penitencia por la que el hombre se crucifica juntamente con Cristo. Lo que en verdad acontece en el bautismo. Pues se dice, cuántos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados para participar en su muerte. Luego, así como Cristo no ha de ser crucificado otra vez, quien peca después del bautismo no ha de ser bautizado nuevamente. Puede, sin embargo, convertirse otra vez a la gracia por la penitencia. Por eso el apóstol ni dijo que sea imposible a quienes han caído una vez restablecerse y convertirse de nuevo a la penitencia, sino que es imposible que sean renovados, lo cual suele atribuirse al bautismo, como está claro en la epístola a Tito, según su misericordia nos salvó mediante el lavatorio de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Capítulo XII. De la necesidad de la penitencia y de sus partes. Luego todo lo dicho manifiesta que, si alguno peca después del bautismo, no puede por el bautismo recibir el remedio de su pecado. Y como la abundancia de la misericordia divina y la eficacia de la gracia de Cristo no toleran que falte el remedio, fue instituido otro remedio sacramental que sirviese para limpiar los pecados. Y este es el sacramento de la penitencia, que es como cierta curación espiritual. Porque, así como los que han recibido la vida natural por la generación, si incurren en alguna enfermedad contraria a la perfección de la vida, se pueden curar de la enfermedad, sin que esto suponga un nuevo nacimiento, sino un simple cambio saludable, así también el bautismo, que es una regeneración espiritual, no se repite como remedio contra los pecados cometidos después, porque estos son curados por la penitencia, que es como un cambio espiritual. Además, se ha de tener en cuenta que la curación corporal es algunas veces totalmente intrínseca, por ejemplo, cuando alguno se cura con el solo poder de la naturaleza. Y otras veces es simultáneamente intrínseca y extrínseca, a saber, cuando la obra de la naturaleza es ayudada por el beneficio exterior de la medicina. Pero la curación totalmente extrínseca no se da, puesto que el sujeto conserva todavía los principios de la vida, que producen de alguna manera la salud en dicho sujeto. Mas la curación espiritual no puede ser totalmente intrínseca, pues ya dijimos en el libro III, c. 157, que el hombre no puede ser librado de la culpa si no es con el auxilio de la gracia. Igualmente, la curación espiritual tampoco puede ser totalmente extrínseca, pues no se le devolvería la salud al alma de no producirse movimientos ordenados en su voluntad. Luego es preciso que en el sacramento de la penitencia proceda la salud espiritual del interior y del exterior. Y esto sucede así, porque, para que alguien se cure perfectamente de una enfermedad corporal, es necesario que se libre de todas las incomodidades en que incurrió a causa de ella, así, pues, la curación espiritual de la penitencia no sería perfecta si el hombre no se aliviara de todos los daños a que le indujo el recado. El primer daño que el hombre padece por el pecado es el desorden del entendimiento, por el que la razón se aparta del bien inmutable, es decir, de Dios, y se convierte al pecado. El segundo es el incurrir en el débito de la pena, pues, como se demostró en el libro III, C 140, por disposición de Dios, justísimo ordenador, cada culpa implica un castigo. El tercero es cierta debilitación del bien de naturaleza, ya que el hombre se hace pronto para pecar y lento para obrar bien. Por lo tanto, lo primero que se requiere en la penitencia es la ordenación de la mente, es decir, que la mente se vuelva a Dios y se aleje del pecado, doliéndose de lo cometido y proponiendo que no lo cometerá, lo cual pertenece a la esencia de la contrición. Y esta nueva ordenación de la mente no puede existir sin la gracia, porque nuestra mente no puede convertirse debidamente a Dios sin la caridad, y no hay caridad sin gracia, como consta por lo dicho en el libro III, C 151. Así, pues, por la contrición desaparece la ofensa de Dios y se quita el reato de la pena eterna, el cual no puede coexistir con la gracia y la caridad, pues no hay pena eterna sin previa separación de Dios, al cual se une el hombre por la gracia y la caridad. Luego esta nueva ordenación de la mente, que consiste en la contrición, procede del interior, o sea, del libre albedrío, con ayuda de la gracia divina. Pero como antes, C 55, se demostró que el mérito de Cristo, que padece por el género humano, obra para la expiación de todos los pecados, es necesario para sanar al hombre del pecado no sólo que se adhiera a Dios con la mente, sino también a Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, por el cual se concede la remisión de los pecados, porque en la conversión de la mente a Dios consiste la salud espiritual, que ciertamente no podemos conseguir sino por el médico de nuestras almas. Jesucristo, que salva a su pueblo de sus pecados. Cuyo mérito, en verdad, es suficiente para borrar totalmente todos los pecados, pues él es el que quita los pecados del mundo, como dice San Juan, pero no todos consiguen perfectamente el efecto la remisión, ya que cada uno en tanto lo consigue en cuanto está unido a Cristo paciente por los pecados. Luego como en el bautismo nuestra unión con Cristo no es una operación nuestra interior, porque nadie se da el ser a sí mismo, sino que es de Cristo, que nos engendró a una no esperanza, la remisión de los pecados se hace en el bautismo según el poder de Cristo, que nos une a sí perfecta e íntegramente no sólo para que desaparezca la impureza del pecado, sino también para saldar totalmente el reato de toda pena, hecha excepción de quienes accidentalmente no alcanzan el efecto. Del sacramento por recibirlo ficticiamente. Mas en esta curación espiritual nos unimos a Cristo mediante nuestra operación informada por la gracia divina. De donde no siempre, ni totalmente, ni de igual manera, conseguimos todos por esta unión el efecto de la remisión. ¿Por qué esta conversión de la mente a Dios y al mérito de Cristo y a la detestación del pecado puede ser tan vehemente, que el hombre consiga la perfecta remisión del pecado no sólo en cuanto a la expiación de la culpa, sino incluso en cuanto a la remisión total de la pena? Pero esto no acontece siempre. Pues algunas veces, borrada la culpa por la contrición y pagado el débito de la pena eterna, como se ha dicho, queda la obligación de cumplir alguna pena temporal, con efecto de salvar la justicia divina según la cual la culpa se satisface con la pena. Mas como para sufrir una pena por la culpa se requiere cierto juicio, es preciso que el penitente, que se confió a Cristo para que le sanara, espere el juicio de Cristo en la medida de la pena, cosa que Cristo realiza mediante sus ministros, como en los demás sacramentos. Pero nadie puede juzgar las culpas que ignora. Luego fue necesario instituir la confesión, como una segunda parte de este sacramento, para revelar al ministro de Cristo la culpa del penitente. Por lo tanto, es necesario que el ministro a quien se hace la confesión tenga poder judicial como vicario de Cristo, que ha sido constituido juez de vivos y muertos. Ahora bien, para la potestad judicial se requieren dos cosas, a saber, la autoridad para conocer la culpa y la potestad de absolver o de condenar. Y estas dos cosas se llaman las dos llaves de la Iglesia, es decir, la ciencia de discernir y el poder de atar y desatar, las cuales confió el Señor a San Pedro, según aquello de San Mateo, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Mas no hay que entender tal encomienda como si sólo San Pedro las tuviera, sino como que por él llegarían a los demás, de otro modo no se hubiera atendido suficientemente a la salvación de los fieles. Y estas llaves tienen eficacia por la pasión de Cristo, con la que él nos abrió las puertas del reino celestial. Y, por lo tanto, así como sin bautismo, en el cual obra la pasión de Cristo recibido realmente o deseado en voto, cuando la necesidad y no el desprecio impide el sacramento, no puede haber salvación para los hombres, del mismo modo no puede haber salvación para quienes pecan después del bautismo, si no se someten a las llaves de la Iglesia, ya actualmente, confesando. Y sufriendo el juicio de los ministros de la Iglesia, ya teniendo al menos el propósito de cumplir esto en el tiempo oportuno, porque, como dice San Pedro, ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo, entre los hombres, por el cual podamos ser salvos, a no ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto, pues, se rechaza el error de algunos, que dijeron que el hombre puede conseguir el perdón de los pecados sin confesión ni propósito de confesarse, o que los prelados de la Iglesia pueden dispensar a alguno de la obligación de confesarse. Pero dichos prelados no pueden, porque, de hacerlo, se inutilizarían las llaves de la Iglesia, en las cuales se funda todo su poder. Ni tampoco puede decirse que alguien consiga la remisión de los pecados sin el sacramento, que tiene virtud por la pasión de Cristo, porque esto sólo puede hacerlo Cristo, que es el fundador y autor de los sacramentos. Luego, así como no puede ser dispensado por los prelados de la Iglesia que alguien se salve sin el bautismo, así tampoco que alguien consiga la remisión sin confesión y absolución. Por otra parte, se ha de tener en cuenta que, así como el bautismo tiene cierta eficacia para el perdón del pecado, incluso antes de ser recibido actualmente, mientras permanece el propósito de recibirlo aunque, cuando se recibe actualmente confiera un efecto más abundante en la adquisición de la gracia y la remisión de la culpa, lo que a veces sucede, se confiera la gracia y se perdone la culpa a quien no la tenía perdonada, del mismo modo, las llaves de la Iglesia tienen eficacia en uno. Antes de que se someta a ellas, aunque reciba mayor plenitud de gracia y de remisión cuando actualmente se somete confesando y recibiendo la absolución, no habiendo inconveniente, además, para que alguna vez se le confiera al confesado, por virtud de las llaves, en la misma absolución, una gracia por la que se le perdone la culpa. Luego, como incluso en la misma confesión y absolución se otorga un efecto mayor de gracia y de perdón a quien por su buen propósito obtuvo antes ambas cosas, es manifiesto que el ministro de la Iglesia, absolviendo por virtud de las llaves, condona algo de la pena temporal al deudor que permaneció arrepentido después de la contrición sin embargo, con su mandato obliga al penitente a cumplir lo restante, y este cumplimiento de la obligación se llama satisfacción, que es la tercera parte del sacramento de la penitencia, por la que el hombre se libra totalmente del reato de la pena cuando cumple el castigo que debía, y después se cura de la debilitación del bien de naturaleza cuando se abstiene de lo malo y se acostumbra a lo bueno, sometiendo a Dios el Espíritu por la oración, domando la carne por el ayuno, para que se sujete al Espíritu, y mediante obras externas, como el dar limosna, uniéndose a sus prójimos, de quienes se separó por la culpa. Esto, pues, evidencia que el ministro de la Iglesia ejerce un cierto juicio en el uso de las llaves. Mas el poder de juzgar sólo se confía a quien tiene súbditos. Por lo tanto, es manifiesto que cualquier sacerdote no puede absolver de los pecados a cualquiera, como dicen algunos equivocadamente, sino sólo a quien está bajo su poder. CAPÍTULO LXI 2 Del sacramento de la extrema unción. Como el cuerpo es el instrumento del alma, y el instrumento está al servicio de la gente principal, necesariamente la disposición del instrumento ha de ser tal cual corresponde a la gente principal, por eso el cuerpo se dispone tal cual conviene al alma. Según esto, de la enfermedad del alma, que es el pecado, deriva alguna vez la enfermedad al cuerpo por justa permisión divina. Y esta enfermedad corporal, en verdad, es útil en ocasiones para la salud del alma, conforme el hombre soporta humilde y pacientemente la enfermedad corporal, así se le computa como pena satisfactoria. Otras veces es también un impedimento de la salud espiritual, o sea, cuando las virtudes están impedidas por ella. Según esto, fue conveniente que se diera alguna medicina espiritual contra el pecado, cuando la enfermedad corporal procede de él, y por esta medicina espiritual se cura algunas veces la enfermedad corporal, por ejemplo cuando es conveniente para la salvación. Y esta es la finalidad del sacramento de la extrema unción, del cual dice Santiago, enferma alguno entre vosotros. Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe sanará al enfermo. Y no es contra la virtud del sacramento el que alguna vez los enfermos a quienes se administran no curen totalmente de la enfermedad corporal, porque en ocasiones la salud corporal, aun para quienes reciben dignamente este sacramento, no es útil para la salud espiritual. Pero, aunque no se siga la salud corporal, no lo reciben inútilmente. Porque como se administre contra la enfermedad del cuerpo, considerada como consecuencia del pecado, se ve también que se administrará contra otras secuelas del pecado, las cuales son la inclinación al mal y la dificultad para el bien, y con mayor motivo, puesto que estas enfermedades del alma están más cerca del pecado que la enfermedad corporal. Y semejantes enfermedades espirituales ciertamente han de ser curadas por la penitencia, en cuanto que el penitente, por las obras de virtud de las cuales se sirve para satisfacer, se aleja de los males y se inclina al bien. Más como el hombre por negligencia o por las varias ocupaciones de la vida, o también por causa de la brevedad del tiempo o cosas parecidas, no cura de raíz y perfectamente dichos defectos, se le provee saludablemente para que por este sacramento logre dicha curación y se libre de la pena temporal, de modo que, al salir el alma del cuerpo, nada haya en el que pueda impedir a su alma la percepción de la gloria. Y por esto dice Santiago que el Señor le aligerará. Acontece también que el hombre no conoce o no recuerda todos los pecado que cometió, con el fin de borrar cada uno de ellos por la penitencia y, ademé pecados cotidianos que acompañan de continuo la vida presente, de los cuales es conveniente que se purifique el hombre por este sacramento al partir, con la finalidad de que nada haya en el que impida la percepción de la gloria. Y por esto añade Santiago, si está en pecado se le perdonará. Todo esto demuestra que este sacramento es el último y, en cierto modo, el que consuma toda la curación espiritual sirviendo como de medio para que el hombre se prepare para percibir la gloria. Y por esto se llama extrema unción. Y es fácil ver también que este sacramento no sea de administrar a cualesquiera enfermos, sino solamente a aquellos cuya enfermedad al parecer, se acerca al fin. No obstante, si estos convalecieren nuevamente se les puede administrar si se encuentran en un estado semejante. Porque la unción de este sacramento no es para consagrar como la unción de la confirmación, la ablución del bautismo y algunas otras uns y uns, que por esto no se repiten, porque la consagración permanece tanto cuanto dura la cosa consagrada, por causa de la eficacia de la virtud divina de quien consagra. Mas la unción de este sacramento es para sanar, y la medicina saludable debe repetirse tantas veces cuantas vuelve la enfermedad. Y aunque algunos estén en peligro inminente de muerte, incluso sin enfermedad, como se ve en el caso de los condenados a muerte, y, no obstante, tuvieren necesidad de los efectos espirituales de este sacramento, a pesar de ello, sólo se ha de administrar al enfermo, puesto que se administra como una medicina corporal, la cual únicamente corresponde a quien está corporalmente enfermo, pues es conveniente observar la significación en cada sacramento. Luego, así como en el bautismo se requiere la ablución de parada al cuerpo, igualmente, en este sacramento se requiere la medicina aplicada a la enfermedad corporal. Por eso, el óleo es también la especial materia del mismo, pues tiene la eficacia para sanar corporalmente, mitigando los dolores, como el agua, que limpia corporalmente, es la materia del sacramento en que se hace la purificación espiritual. Por lo tanto, es evidente también que, así como la medicina corporal sea de aplicar a la raíz de la enfermedad, así también esta unción se aplica en aquellas partes del cuerpo de las que procede la enfermedad del pecado, que son, los instrumentos de los sentidos, las manos y los pies, mediante los cuales se hacen los pecados, y también, según la costumbre de algunos, los rincones, en los que está la fuerza de la sensualidad. Y como por este sacramento se perdonan los pecados, y el pecado no se perdona sino por la gracia, es evidente que en este sacramento se confiere la gracia. Pero la administración de aquellas cosas mediante las cuales se confiere la gracia, que ilumina la mente, es exclusiva de los sacerdotes, cuyo ministerio es iluminar, como dice Dionisio tampoco se requiere para administrar este sacramento el obispo, porque en él no se confiere la excelencia de estado, como en aquellos cuyo ministro es el obispo. Y como este sacramento produce la curación perfecta y requiere abundancia de gracia, corresponde que en su administración esté presentes muchos sacerdotes y que la oración de toda la iglesia coopere para producir su efecto. Por eso dice Santiago, haga llamar a los presbíteros de la iglesia, y la oración de la fe sanará al enfermo más si está, presente un solo presbítero, entiéndese que este sacramento se realiza en virtud de toda la iglesia, cuyo ministro es y a cuya persona representa. Mas el efecto de este sacramento se impide si se recibe ficticiamente, como acontece en los demás sacramentos. CAPÍTULO LXIV. DEL SACRAMENTO DEL ORDEN. Todo lo dicho, cc 56, 59, 60, 61, 72, 73, demuestra que en todos los sacramentos de los cuales ya se trató se confiere la gracia espiritual oculta bajo las cosas visibles. Pero, como toda acción debe ser proporcionada a la gente, es preciso, pues, que administren dichos sacramentos hombres visibles que gocen de poder espiritual. No pertenece, pues, a los ángeles la administración de los sacramentos, sino a los hombres, revestidos de carne visible. Por eso dice el apóstol, pues todo pontífice tomado de entre los hombres, en favor de los hombres es instituido para las cosas que miran a Dios. Hay también otro fundamento de esta razón. Pues la institución y la virtud de los sacramentos tienen su origen en Cristo, de quien dice el apóstol, Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavatorio del agua con la palabra de vida. También consta que Cristo dio el sacramento de su cuerpo y sangre en la cena y lo instituyó para que se frecuentara, y ambos son los principales sacramentos. Pero, como Cristo había de desaparecer corporalmente de la iglesia, fue necesario que instituyera a otros como ministros suyos, quienes administraran los sacramentos a los fieles, como dice el apóstol, es preciso que los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Por eso confió a los discípulos la consagración de su cuerpo y sangre, diciendo, Haced esto en memoria mía. Y dioles el poder de perdonar los pecados, Dios, según aquello de San Juan, a quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados, y les impuso también el deber de enseñar y bautizar, diciendo. Y de, pues, enseñad a todas las gentes y bautizadlas. Mas el ministro, comparado con el Señor, es como el instrumento comparado con el agente principal, así, pues, como el instrumento es movido por el agente para obrar, así también el ministro es movido por mandato del Señor para ejecutar algo. Pero es preciso que el instrumento esté proporcionado a la gente. En consecuencia, también es preciso que los ministros de Cristo guarden proporción con él. Mas Cristo, como Señor, realizó nuestra salvación con autoridad y virtud propias, en cuanto fue Dios y hombre, pues, en cuanto hombre, padeció por nuestra redención, y, en cuanto Dios, hizo saludable su pasión para nosotros. Luego es preciso también que los ministros de Cristo sean hombres y participen algo de su divinidad mediante alguna potestad, espiritual, porque el instrumento participa también algo de la virtud de la gente principal. Y de esta potestad dice el apóstol que el Señor le dio potestad para edificar y no para destruir. Pero no se ha de decir que esta potestad se ha dado a los discípulos de Cristo de manera que no pueda transferirse a otros, puesto que se les dio para la edificación de la iglesia, según el dicho del apóstol. Luego es preciso que esta potestad se perpetúe tanto cuanto es necesario para la edificación de la iglesia. Y esto comprende necesariamente desde la muerte de los discípulos de Cristo hasta el fin del mundo. Así, pues, dióse a los discípulos de Cristo la potestad espiritual para que por ellos pasara a los otros. Por eso el Señor, al hablar a los discípulos, se refería a los demás fieles, como consta por aquello que se dice en San Marcos, lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Y, en San Mateo, dijo el Señor a los discípulos, yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo. Y porque este poder espiritual pasa de Cristo a los ministros de la iglesia, y los efectos espirituales derivados de Cristo a nosotros son ejecutados bajo ciertos signos sensibles como consta por lo dicho, CFC 66, combino también que esta potestad espiritual se entregara a los hombres bajo ciertos signos sensibles. Y estos tales son algunas fórmulas verbales y determinados actos, como la imposición de las manos, la unción, la entrega del libro o del cáliz o cosas parecidas, que pertenecen a la ejecución del poder espiritual. Más, cuando se entrega algo espiritual bajo un signo corporal, esto se llama sacramento. Luego es claro que en la entrega de la potestad se celebra un cierto sacramento que se llama el sacramento del orden. Además, es propio de la liberalidad divina que a quien se concede la potestad de hacer algo se le confieran también aquellas cosas sin las cuales no puede ejercerse convenientemente tal operación pero la administración de los sacramentos, que es la finalidad del poder espiritual, no se hace convenientemente si uno no es ayudado para esto por la gracia divina. Luego también se confiere la gracia en este como en los demás sacramentos. Y como la potestad del orden es para la administración de los sacramentos, y, entre estos, el más noble y como culminación de todos es el sacramento de la Eucaristía, como consta por lo dicho, c61, 1, es preciso que la potestad del orden se considere como relacionada con este sacramento, porque cada cosa se denomina por el fin. Y parece pertenecer al mismo poder el dar alguna perfección y preparar la materia para su recepción, tal como el fuego tiene poder no sólo para comunicar su forma a otro, sino también para disponer la materia para la recepción de la forma. Pues como quiera que en la potestad del orden se tenga por fin el consagrar y entregar a los fieles el sacramento del cuerpo de Cristo, es preciso que esa misma potestad incluya también el hacerlos aptos y dispuestos para recibir este sacramento. Ahora bien, esta aptitud y disposición del fiel para la recepción de este sacramento consiste en que esté limpio de pecado, pues no hay otro modo de unirse espiritualmente a Cristo, a quien se une sacramentalmente recibiendo este sacramento. Es preciso, pues, que la potestad del orden se extienda hasta la remisión de los pecados, mediante la dispensación de aquellos sacramentos que se ordenan a la remisión del pecado, como son el bautismo y la penitencia, según consta por lo dicho, cc 59, 62. Por eso el Señor, como se dijo, dio a sus discípulos, a quienes confió la consagración de su cuerpo, el poder de perdonar los pecados. Poder que se expresa por las llaves, de las cuales dijo el Señor a San Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y el cielo se cierra y se abre para cada uno según que esté sujeto al pecado o limpio de pecado, por eso el usar de estas llaves se dice atar y desatar, esto es, pecados. Sobre estas llaves ya se habló antes, c 62. Uno con estas mismas palabras no se encuentra tal afirmación en el capítulo 61. Nota de los Ed de la Leonina. Capítulo LXXV. De la distinción de las órdenes. También se ha de tener en cuenta que la potestad que se ordena algún efecto principal tiene por naturaleza bajos y las potestades inferiores que la sirven. Como se ve claramente en las artes, pues las artes que disponen la materia están al servicio de la que imprime la forma artificial, y la que imprime la forma está, a su vez, al servicio de la que atiende al fin de lo artificial, mas todavía la que se ordena al fin más próximo sirve a la que le corresponde el último fin, por ejemplo, la de cortar maderos sirve a la de construir naves, y esta a la de marinería, la cual sirve, a la vez, a la económica o a la militar, o a otra semejante, puesto que. La navegación se puede ordenar a diversos fines. Luego, como la potestad del orden se ordena principalmente a consagrar el cuerpo de Cristo y administrarlo a los fieles, y a purificarlos de los pecados, es preciso que exista alguna orden principal, cuya potestad se extienda principalmente a esto, y tal es el orden sacerdotal. Además, ha de haber otras que le sirvan, disponiendo de algún modo la materia, y estas son las órdenes de los administradores y porque la potestad sacerdotal, como ya se dijo, Ceprec, se extiende a dos cosas, a saber, a la consagración del cuerpo de Cristo y a hacer idóneos a los fieles para la recepción de la Eucaristía por la absolución de los pecados, es conveniente que la sirvan las órdenes inferiores en ambas cosas o en una sola. Y es evidente que una orden inferior en tanto es más superior a las otras, en cuanto en más cosas sirven al orden sacerdotal o lo hace en algo más digno. Luego las órdenes menores sólo sirven al orden sacerdotal en la preparación del pueblo, los hostiarios, efectivamente, apartando a los infieles de la congregación de los fieles. Los lectores, instruyendo a los catecúmenos en los principios de la fe, por eso se les encarga leer las escrituras del Antiguo Testamento. Los exorcistas, purificando a quienes ya están instruidos, pero están impedidos de algún modo por el demonio para recibir los sacramentos. Sin embargo, las órdenes superiores sirven al orden sacerdotal no sólo en la preparación del pueblo, sino también en la consumación del sacramento. Pues los acólitos tienen a su cargo los vasos no sagrados, en los cuales se prepara la materia del sacramento, por eso en su ordenación se les entregan las vinajeras. Los subdiáconos tienen a su cargo los vasos sagrados y la preparación de la materia aún no consagrada. Los diáconos tienen, además un cierto ministerio sobre la materia ya consagrada, en cuanto que distribuyen a los fieles la sangre de Cristo. Y por eso estas tres órdenes, a saber, el sacerdocio, el diaconado y el subdiaconado, se llaman sagradas, porque reciben poder sobre algo sagrado. Y estas órdenes superiores también sirven en la preparación del pueblo. Por eso se les confiere a los diáconos el poder de enseñar la doctrina evangélica al pueblo, y a los subdiáconos la apostólica, y a los acólitos el poder para que, con respecto a estas dos cosas, preparen lo que corresponde a las ceremonias, como el llevar las luces y otros servicios parecidos. Capítulo Lxxvi. De la potestad episcopal y del jefe único que ha de tener. Como la colación de todas estas órdenes se realiza con cierto sacramento, según se dijo, c74, y los sacramentos de la Iglesia han de ser dispensados por algunos ministros, será necesario que en la Iglesia haya un poder supremo de más alto ministerio que confiera el sacramento del orden. Y tal es el episcopal, el cual, si en cuanto a la consagración del cuerpo de Cristo se equipara al sacerdotal, no obstante, es superior a este en orden a las necesidades de los fieles. Porque incluso el poder sacerdotal se deriva del episcopal, y cuanto hay de arduo en lo concerniente al pueblo fiel es un quehacer reservado a los obispos, los cuales pueden comisionar a los sacerdotes para que también intervengan en ello. De aquí que los sacerdotes, en el desempeño de su oficio, se sirven de las cosas consagradas por el obispo, como son el cáliz, el altar y los ornamentos consagrados por el obispo para la consagración de la Eucaristía. Y esto demuestra que el supremo gobierno del pueblo fiel pertenece a la dignidad episcopal. Y es cosa clara que, aunque los pueblos se diferencien por las diversas diócesis y ciudades, no obstante es preciso que, así como solo hay una Iglesia, haya también un solo pueblo cristiano. Luego así como para la Iglesia particular de un pueblo determinado se requiere un obispo, que es la cabeza de todo ese pueblo, igualmente se requiere que para todo el pueblo cristiano haya un jefe que sea cabeza de la Iglesia universal. La unidad de la Iglesia requiere la unidad de todos los fieles en la fe. Pero en torno a las cosas de fe suelen suscitarse problemas. Y la Iglesia se dividiría por la diversidad de opiniones de no existir uno que con su dictamen la conservara en la unidad. Luego para conservar la unidad de la Iglesia es preciso que haya un jefe universal que la presida. Ahora bien, nos consta que Cristo no desampara en sus necesidades a la Iglesia, a quien amó y por la que derramó su sangre, pues incluso de la sinagoga dijo, que más podía hacer yo por mi viña que no lo hiciera, luego, indudablemente, ha de haber un solo jefe para toda la Iglesia por disposición de Cristo. Y no cabe duda de que en el régimen eclesiástico debe haber un orden excelente, por haber sido dispuesto por aquel por quien los reyes reinan y los jueces administran la justicia. Pero el mejor régimen de la muchedumbre es el monárquico, como se ve si consideramos el fin, que es la paz, pues la paz y la unidad de los súbditos es el fin del gobernante, y más fácilmente logra la paz uno que muchos. Luego se ve que el gobierno de la Iglesia está dispuesto de manera que haya un solo jefe para toda ella. La Iglesia militante es como una prolongación de la triunfante, por eso San Juan, en el Apocalipsis, vio a Jerusalén que descendía del cielo, y a Moisés se le indicó que hiciera todo conforme al modelo que en la montaña se le había mostrado. Mas en la Iglesia triunfante hay un solo jefe, es decir, Dios, que lo es también del universo entero, pues se dice, ellos serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos. Luego también es uno el jefe universal de la Iglesia militante. Por esto dice Oseas, los hijos de Judá y los hijos de Israel se juntarán en uno y se elegirán un jefe único. Y el Señor dice, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y si alguien afirma que Cristo, que es el único esposo de la única Iglesia, es la única cabeza y el único pastor, no se expresa suficientemente. Pues consta que Cristo realiza todos los sacramentos de la Iglesia, siendo el quien bautiza, perdona los pecados, y, además, el verdadero sacerdote que se ofreció en el ara de la cruz y por cuyo poder se consagra diariamente su cuerpo en el altar. Pero, como en el futuro no iba a estar presente corporalmente entre los fieles, eligió a los ministros, quienes dispensarían a los fieles cuanto hemos dicho, c. 74. Luego por esta razón, porque había de subtraer su presencia corporal de la Iglesia, fue menester que comisionara a otro para que, haciendo sus veces, rigiera toda la Iglesia. Por esto, antes de la ascensión, dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, y antes de la pasión, tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos, y sólo a él prometió, yo te daré las llaves del reino de los cielos, manifestando que la potestad de las llaves debía transmitirla él a los otros, para conservar la unidad de la Iglesia. Lo que no puede decirse es que, aunque confirió a San Pedro esta dignidad, no pueda transmitirse a los demás. ¿Por qué nos consta que Cristo instituyó la Iglesia de modo que permaneciese hasta el fin de los siglos, según aquello de Isaías, sobre el trono de David y sobre su reino se sentará para afirmarlo y consolidarlo en el derecho y la justicia, desde ahora para siempre jamás? Y consta también que a los ministros que entonces vivían los constituyó de manera que su potestad se transmitiera a los sucesores hasta el fin de los tiempos, para utilidad de la Iglesia, tanto más cuanto él mismo dijo, yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Con esto se rechaza el jactancioso error de algunos, que se empeñan en substraerse a la obediencia y sumisión de Pedro, no reconociendo a su sucesor, el romano pontífice, como pastor de la Iglesia Universal. Capítulo XVI. Los sacramentos pueden ser dispensados por ministros malos. Lo que llevamos dicho manifiesta que los ministros de la Iglesia reciben con el orden cierta potestad para dispensar los sacramentos a los fieles. Lo que se adquiere para una cosa por medio de la consagración, permanece perpetuamente en ella, por eso nada consagrado se vuelve a consagrar. Luego la potestad de orden permanece perpetuamente en los ministros de la Iglesia, no desapareciendo por el pecado. Según esto, los sacramentos eclesiásticos pueden ser dispensados incluso por pecadores y malos, con tal de que estén ordenados. Nadie puede obrar sobre lo que excede sus facultades si para ello no recibe el poder de otro. Lo vemos tanto en las cosas naturales como en las civiles, el agua no puede calentar si no recibe del fuego tal virtud, y el simple habitante no puede mandar a los ciudadanos si el rey no le ha dado el poder. Mas cuanto se hace en los sacramentos excede la facultad humana como consta por lo dicho, capítulo 74. Luego nadie, aun siendo bueno, puede conferir los sacramentos si no cuenta con facultad para ello. Pero a la bondad humana se oponen la maldad y el pecado. Luego quien está facultado, ni aun por el pecado está impedido de conferir al menos los sacramentos. Se dice que el hombre es bueno o malo con relación a la virtud o al vicio, que son ciertos hábitos. El hábito y la potencia se diferencian en esto, por la potencia somos capaces de hacer algo, sin embargo, por el hábito no nos volvemos capaces o incapaces para hacer algo, sino hábiles o inhábiles para aquello que podemos hacer bien o mal. Luego por el hábito ni se nos da ni se nos quita el poder algo, pues lo que por él adquirimos es hacer bien o mal alguna cosa. Por lo tanto, no porque uno sea bueno o malo es capaz o incapaz de dispensar los sacramentos sino idóneo o no idóneo para dispensarlos bien. Lo que obra en virtud de otro asemeja el paciente no a sí, sino a la gente principal, por ejemplo, la casa no se asemeja a los instrumentos usados por el artífice, sino a la forma artística de éste. Sí, pues, los ministros de la Iglesia en relación con los sacramentos no obran en virtud propia, sino en virtud de Cristo, de quien dice San Juan, éste es el que bautiza, tales ministros obrarán como instrumentos porque el ministro es como un instrumento animado en consecuencia la maldad de los ministros no es obstáculo para que los fieles alcancen la salud por los sacramentos. Ningún hombre puede juzgar la bondad o maldad de otro, pues esto es privativo de Dios, que escudriña los secretos del corazón. Luego, si el efecto del sacramento pudiera ser impedido por la maldad del ministro, el hombre no podría estar seguro de su salvación ni su conciencia permanecería libre de pecado. Además parece inconveniente que alguien deposite en un simple hombre la esperanza de su salvación pues se dice, maldito el hombre que confía en el hombre sí, pues, el hombre no esperase alcanzar la salvación sino mediante los sacramentos dispensados por un ministro bueno, se pondría, al parecer la esperanza de salvación de alguna manera en el hombre. Por lo tanto, para que depositemos en Cristo, que es Dios hombre, la esperanza de nuestra salvación sea de creer que los sacramentos son saludables por virtud de Cristo, aunque sean dispensados por buenos o malos ministros. Lo esclarece también el hecho de que el Señor nos enseña a obedecer incluso a los malos prelados, aunque no debamos imitar sus obras, pues dice San Mateo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y guardad lo que os digan, pero no los imitéis en las obras. Ahora bien, con mayor razón debemos obedecer a quienes han recibido el ministerio por Cristo que a los que ocupaban la cátedra de Moisés. Luego se ha de obedecer también a los malos ministros. Lo cual no se haría de no permanecer en ellos la potestad del orden, que es el motivo de la obediencia incluso, pues, los malos tienen poder para dispensar los sacramentos. Y con esto se excluye el error de algunos, que dicen que los buenos, sin excepción, pueden dispensar los sacramentos, pero los malos no. CAPÍTULO LXXVI 2. DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. Aunque los hombres hayan sido restablecidos a la gracia, sin embargo no lo han sido de inmediato a la inmortalidad, cuya razón dimos más arriba, c55. Mas lo que es Caraptabal no puede perpetuarse si no es mediante la generación. Luego, como convenía perpetuar el pueblo fiel hasta el fin del mundo, fue necesario valerse de la generación para realizar esto, la cual es también el medio para perpetuar la especie humana. Pero se ha de tener en cuenta que, cuando una cosa se ordena a diversos fines, precisa tener diversos dirigentes al fin, porque el fin es proporcionado a la gente. Ahora bien, la generación humana está ordenada a muchas cosas, a perpetuar la especie, algún bien político, por ejemplo, la población de determinada ciudad, tan para perpetuar la iglesia, que es una congregación de fieles. Según esto, convendrá que dicha generación sea dirigida por diversos agentes. Por lo tanto, si se ordena al bien de la naturaleza, que es la perpetuidad de la especie, es dirigida a tal fin por la inclinación naturalí. Así se llama deber de naturaleza si se ordena al bien político, entonces está sometida a la ordenación de la ley civil. Si al bien de la iglesia, deberá sujetarse al régimen eclesiástico. Mas aquellas cosas que dispensan los ministros de la iglesia al pueblo se llaman sacramentos. Luego el matrimonio, en cuanto es la unión del hombre y de la mujer en orden a la generación y educación de la prole para el culto divino, es un sacramento de la iglesia, de ahí que los contrayentes reciban cierta bendición de los ministros de la iglesia. Y así como en los otros sacramentos las ceremonias externas representan algo espiritual, también en este se representa la unión de Cristo con la iglesia por la del hombre y la mujer, según el dicho del apóstol, gran sacramento es este, pero entendido de Cristo y de la iglesia. Y como los sacramentos producen lo que figuran, se ha de creer que por este sacramento se confiere a los contrayentes la gracia que les hace pertenecer a la unión de Cristo y de la iglesia, la cual le es muy necesaria para que, al buscar las cosas carnales y terrenas, lo hagan sin perder su unión con Cristo y con la iglesia. Luego, como por la unión del hombre y la mujer se designa la unión de Cristo con la iglesia, es preciso que la figura responda al significado. Ahora bien, la unión de Cristo con la iglesia es de uno con una y para siempre, la iglesia es una, según aquello de los cantares, es única mi paloma, mi perfecta, y jamás se separará de Cristo, porque él mismo dice, yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del tiempo, y más, estaremos siempre con el Señor, como se dice en la primera a los de Tesalónica. En consecuencia, es necesario que el matrimonio como sacramento de la iglesia, sea de uno con una y para siempre. Y esto pertenece a la fidelidad que hombre y mujer mutuamente se obligan. Luego tres son los bienes del matrimonio como sacramento de la iglesia, a saber, la prole, que ha de ser recibida y educada para el culto divino, la fidelidad, en cuanto que un solo hombre se compromete con una sola mujer, y el sacramento tal, que da a la unión conyugal la indisolubilidad, por ser sacramento de la unión de Cristo con la iglesia. Todo lo demás que se ha de tener en cuenta acerca del matrimonio, ya lo hemos tratado antes en el libro tercero, c122 ss. Capítulo 6. La resurrección de los cuerpos será realizada por Cristo. Como ya demostramos antes, capítulos 54, 50, que fuimos libertados por Cristo de cuanto incurrimos por el pecado del primer hombre, y, cuando este pecó, nos transmitió no solo el pecado, sino también la muerte, que es su castigo, según el dicho del apóstol, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, es necesario que por Cristo seamos librados de ambas cosas, es decir, del pecado y de la muerte, en conformidad con lo que dice el apóstol, si por la transgresión de uno, esto es, por obra de uno solo, reinó la muerte, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por obra de uno solo, Jesucristo. Y para mostrarnos en sí mismo ambas cosas, no solo quiso morir, sino también resucitar, y quiso morir para purificarnos del pecado, según dice el apóstol, por cuanto a los hombres les está establecido morir una vez, así también Cristo se ofreció una vez para cargar con los pecados de todos, y quiso resucitar para librarnos de la muerte, según el texto, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que mueren. ¿Por qué, como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos? Luego en los sacramentos conseguimos el efecto de la muerte de Cristo en cuanto a la remisión de la culpa, pues ya se dijo, cc 56, 57, al Prink, que los sacramentos obran en virtud de la pasión de Cristo. Pero el efecto de la resurrección de Cristo en cuanto a la liberación de la muerte lo conseguiremos al final de los siglos, cuando todos resucitemos por virtud de Cristo. Por eso dice el apóstol, si de Cristo se predica que ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Si no hay tal resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Por consiguiente es de necesidad de fe el creer en la futura resurrección de los muertos. Algunos, sin embargo, entendiendo torcidamente esto, no creen en la futura resurrección de los muertos, y todo cuanto leemos en la Escritura concerniente a la resurrección se empeñan en atribuirlo a la resurrección espiritual, en el sentido de que algunos resucitan de la muerte del pecado por la gracia. Error que condena el mismo apóstol, pues dice, evita las profanas y vanas parlerías, que fácilmente llevan a la impiedad, y su palabra cunde como gangrena. De ellos son Himeneo y Fileto que, extraviándose de la verdad, dicen que la resurrección se ha realizado ya, lo cual no podrá referirse sino a la resurrección espiritual. Luego admitir la resurrección espiritual, negándola corporal, es contra la verdad de la fe. Además, por lo que dice el apóstol a los de Corinto, se ve que las palabras citadas han de entenderse de la resurrección corporal, ya que poco antes añade, se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual, donde claramente trata de la resurrección del cuerpo, y luego dice. Es preciso que lo caraptaval se revista de incorrupción y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Mas lo caraptaval inmortal es el cuerpo. En consecuencia, lo que resucitará es el cuerpo. El Señor promete ambas resurrecciones, pues dice, en verdad, en verdad, en verdad os digo que llega la hora, y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que escucharen vivirán, lo cual parece referirse a la resurrección espiritual de las almas, que entonces ya comenzaba a realizarse por la unión de algunos con Cristo mediante la fe. Pero después expresa la resurrección corporal, diciendo, llega la hora en la cual quienes están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y es evidente que en los sepulcros no están las almas, sino los cuerpos. Según esto, en esta ocasión fue anunciada anticipadamente la resurrección de los cuerpos. También Job anuncia expresamente la resurrección de los cuerpos cuando dice, Porque lo sé, mi Redentor vive, y al fin servirá como fiador sobre el polvo, y después que mi piel se desprenda de mi carne, en mi carne contemplaré a Dios. Además, supuesto lo que anteriormente se demostró, puede servir para demostrar la futura resurrección de la carne una razón evidente. Se probó ya en el libro II, c79, que las almas humanas son inmortales, pues permanecen después de los cuerpos y desligadas de los mismos. Y consta, además, por lo que se dijo en el mismo libro, cc 83, 68, que el alma se une naturalmente al cuerpo, porque es esencialmente su forma. Por lo tanto, el estar sin el cuerpo es contra la naturaleza del alma. Y nada contra Naturam puede ser perpetuo. Luego el alma no estará separada del cuerpo perpetuamente. Por otra parte, como ella permanece perpetuamente, es preciso que de nuevo se una al cuerpo, que es resucitar. Luego la inmortalidad de las almas exige, al parecer, la futura resurrección de los cuerpos. Se demostró antes, en el libro III, cc 25, 2, que el deseo natural del hombre tiende hacia la felicidad. Pero la felicidad última es la perfección de lo feliz. Según esto, quien carezca de algo para su perfección todavía no tiene la felicidad perfecta, porque su deseo aún no está totalmente aquietado, pues todo lo imperfecto desea naturalmente alcanzar la perfección. Ahora bien, el alma separada del cuerpo es en cierto modo imperfecta como toda parte que no existe con su todo, pues el alma es por naturaleza una parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, el hombre no puede conseguir la última felicidad si el alma no vuelve a unirse al cuerpo, máxime habiendo demostrado, 1 3, c 48, que el hombre no puede llegar a la felicidad última en esta vida. Como se demostró en el libro III, c 140, según lo dispuesto por la Divina Providencia se debe dar castigo a los que pecan y premio a quienes obran bien. Pero en esta vida los hombres compuestos de alma y cuerpo, pecan u obran rectamente. En consecuencia, se debe dar a los hombres premio o castigo, tanto en cuanto al alma como en cuanto al cuerpo. Y consta también que el premio de la felicidad última no pueden conseguirlo en esta vida, vida, según se manifestó en el libro III, c 48. Además, en esta vida quedan los pecados frecuentemente sin castigar, más bien, como se dice en Job, he aquí que los impíos viven y son levantados y confortados con riquezas. Por consiguiente es necesario afirmar que el alma y el cuerpo volverán a unirse para que el hombre pueda ser premiado y castigado en su alma y en su cuerpo. Capítulo LXXX. Objeciones contra la resurrección. Sin embargo, hay algunas objeciones que parecen oponerse a la fe en la resurrección. En ninguna cosa natural se encuentra que aquello que se corrompió vuelva a existir numéricamente idéntico, como tampoco parece que de una privación pueda volverse a lo que antes se tuvo. Y por esto, como las cosas que se corrompen no pueden volver a ser las mismas numéricamente, la naturaleza procura que aquello que se corrompe se conserve idéntico en la especie por medio de la generación. Así, pues, como los hombres se corrompen por la muerte, y el mismo cuerpo humano se reduce a sus primeros elementos, no parece que el mismo hombre numéricamente pueda de nuevo vivir. Es imposible que sean numéricamente idénticas aquellas cosas de las que alguno de sus principios esenciales no puede ser numéricamente idéntico, pues, al cambiarse el principio esencial, cambia la esencia de la cosa, por la cual, del mismo modo que es, así también es una, mas lo que vuelve totalmente a la nada no puede volver a tomar lo mismo numéricamente, porque mejor lo realizará la creación de una cosa que la reparación de la misma. Ahora bien, parece que muchos de los principios esenciales del hombre se convierten en nada a causa de la muerte, tales como su corporeidad y la forma de la mezcla, ya que el cuerpo se disuelve manifiestamente. También, parte del alma sensitiva y la nutritiva, que no pueden existir sin los órganos corpóreos. Y, por último, parece que, una vez separada el alma del cuerpo, vuelva a la nada la misma humanidad, que es, según se dice, la forma del todo. Luego parece imposible que el mismo hombre numéricamente resucite. Lo que no es continuo no es, al parecer, numéricamente idéntico, y esto se ve no sólo en las magnitudes y movimientos sino también en las cualidades y formas, pues si alguno enferma y luego recobra la salud, ésta no es numéricamente la misma. Pero consta que la muerte arrebata la existencia al hombre, ya que la corrupción es el tránsito del ser al no ser. Por lo tanto, es imposible que el ser del hombre se repita numéricamente el mismo. Y tampoco será el mismo hombre numérica pues las cosas numéricamente idénticas lo son también entitativamente. Además, si vuelve a la vida el mismo cuerpo del hombre por igual razón es menester que todo lo que estuvo en el cuerpo del hombre se le restituya. Y de esto se seguirían grandísimos inconvenientes, no sólo por razón de los cabellos, uñas y pelos, que se cortan con frecuencia, sino por las otras partes del cuerpo que se resuelven ocultamente por acción del calor natural, las cuales, si se le restituyeran al resucitar, le darían un tamaño inconveniente. Por consiguiente, no parece que el hombre haya de resucitar después de la muerte. Además, a veces sucede que algunos hombres comen carnes humanas, siendo éstas su alimento exclusivo, y, así alimentados, engendren sus hijos, por lo cual la misma carne se halla en muchos hombres. Mas no es posible que resucite en muchos. Y, por otra parte, tampoco parece que la resurrección sea universal e íntegra si a cada uno no se le restituye lo que tuvo aquí. Luego parece imposible que haya una futura resurrección de los hombres. Lo que es común a todos los seres de una especie parece que es natural a tal especie, sin embargo. La resurrección no es natural al hombre, pues no basta para realizarla con el poder de un agente natural. Luego no resucitarán todos los hombres. Si fuimos libertados por Cristo tanto de la culpa como de la muerte, que es el efecto del pecado, parece que sólo han de ser libertados de la muerte mediante la resurrección los que participaron de los misterios de Cristo, por los cuales se libraron de la culpa. Pero esto no toca a todos los hombres. En consecuencia, según parece, no resucitarán todos los hombres. Capítulo XCSI. Solución a las objeciones anteriores. En vistas a la solución, se ha de considerar que Dios, según dijimos antes, c52, al instituir la naturaleza humana, dotó al cuerpo humano de algo superior a lo que se le debía por razón de sus principios naturales, a saber, de cierta incorruptibilidad por la cual se sometiese al alma, para que así como la vida del alma es perpetua, también el cuerpo pudiera vivir perpetuamente mediante el alma. Y, en realidad, aunque tal incorruptibilidad no era natural respecto al principio activo, lo era, sin embargo, en cierto modo, respecto al fin, es decir, con objeto de proporcionar la materia a su forma natural, que es el fin de la misma. Así, pues, al apartarse el alma de Dios, contrariando su natural tendencia, se le subtrajo al cuerpo aquella disposición con que Dios le había dotado para que le correspondiera proporcionalmente, y sobrevino la muerte. Luego, considerada la constitución de la naturaleza humana, la muerte sobreviene al hombre por causa del pecado como algo accidental. Ahora bien, este accidente fue quitado por Cristo, quien por el mérito de su pasión destruyó la muerte, muriendo. De esto se sigue, pues, que el cuerpo dotado de incorruptibilidad por virtud divina, por esta misma virtud será reparado de la muerte a la vida. Según esto, a la primera objeción se contesta diciendo que la virtud natural es inferior a la virtud divina, como la virtud instrumental lo es a la de la gente principal. Luego, aunque por virtud natural no pueda hacerse que el cuerpo corrompido vuelva a la vida, sin embargo, por virtud divina sí se puede hacer. Y que la naturaleza no pueda hacerlo obedece a que ella obra siempre mediante una forma. Mas lo que tiene forma ya es, y, cuando se corrompe, pierde la forma que podía ser principio de acción. Por eso, lo que está corrompido no puede ser reparado idéntico en número por obra de la naturaleza. Pero la virtud divina, que produjo las cosas en el ser, obra mediante la naturaleza de tal modo que sin ella puede producir su efecto, como se demostró más arriba, 1 3, c 99. Luego, como la virtud divina permanezca idéntica, aunque las cosas se corrompan, puede reparar totalmente lo corrompido. Lo que se objeta en segundo lagar no impide que el hombre pueda resucitar idéntico numéricamente. Pues ninguno de los principios esenciales del hombre puede reducirse a la nada por la muerte, ya que el alma racional, que es la forma del hombre, como antes se demostró, 1 2, c 79, permanece después de la muerte, y también permanece la materia que estuvo sujeta a tal forma con las mismas dimensiones que la hacían ser materia individual. Por consiguiente, con la unión del alma y de la materia, ambas idénticas numéricamente será reparado el hombre. La corporeidad puede tomarse en dos sentidos, uno, como forma substancial del cuerpo, en cuanto está encuadrado en el género de substancia. Y, en este sentido, la corporeidad de un cuerpo cualquiera no es otra cosa que su forma substancial, que le encuadra en un género y en una especie, y a la que las cosas corporales deben el tener tres dimensiones. Pues en un mismo y solo ser no hay diversas formas substanciales, por una de las cuales sea, por ejemplo, encuadrado en el género supremo de substancia, y por otra en el género próximo de cuerpo o de animal, y por otra en la especie, por ejemplo, de hombre o de caballo. Pues si la primera forma diera el ser a la substancia, las formas siguientes sobrevendrían a lo que es ya algo actual y subsistente en la naturaleza, y de este modo tales formas no le darían dicho ser, sino que estarían en el solo como formas accidentales. Es menester, pues, que la corporeidad, en cuanto que es forma substancial en el hombre, no sea otra cosa que el alma racional, la cual requiere tener en su materia las tres dimensiones, pues es acto de un cuerpo. En otro sentido se considera la corporeidad en cuanto que es forma accidental, según la cual se llama cuerpo lo que está en el género de cantidad. Y así, la corporeidad no es más que las tres dimensiones que constituyen lo esencial del cuerpo. Por consiguiente, aun cuando tal corporeidad, al corromperse el cuerpo humano, vaya a parar a la nada, ello no es impedimento para que pueda resucitar idéntico numéricamente, porque la corporeidad, tomada en el primer sentido, no se aniquila, sino que permanece la misma. Igualmente, la forma de lo mezclado puede tomarse en dos sentidos. Primero, entendiendo por forma de lo mezclado la forma del cuerpo mixto. Y de este modo, no habiendo en el hombre otra forma substancial que el alma racional, como se demostró, aquí, cf. 1-2, c57ss, no podrá decirse que la forma de lo mezclado, en cuanto es forma substancial, se aniquile al morir el hombre. En segundo lugar, se llama forma de lo mezclado a cierta cualidad compuesta templada por la mezcla de cualidades simples, que es con relación a la forma substancial del cuerpo mixto, como la cualidad simple con relación a la forma substancial del cuerpo simple. Luego, aunque la forma de la mezcla así dicha se aniquile en modo alguno perjudica a la unidad del cuerpo que resucita. Y lo mismo se ha de decir respecto de las partes nutritiva y sensitiva pues si por partes nutritiva y sensitiva se entienden las mismas potencias, que son propiedades naturales del alma, o más bien del compuesto se corrompen al corromperse el cuerpo, mas no por eso se impide la unidad del cuerpo que resucita. Por el contrario, si por dichas partes se entiende la misma substancia del alma nutritiva y sensitiva, la substancia de ambas se identifica con la del alma racional. Porque en el hombre no hay tres almas, sino una sola, como se demostró en el libro II, c5, ahora bien, con respecto a la humanidad no se ha de creer que sea cierta forma resultante de la conjunción de la forma con la materia y distinta de las dos, porque, como la materia se hace tal cosa en acto por la forma, como se dice en el II de Anima, la humanidad no sería forma substancial, sino accidental. Dicen, además, algunos que la forma de la parte es igual que la forma del todo, pero se llama forma de la parte en cuanto que da a la materia el ser actual, y forma del todo, en cuanto termina la razón de especie. Y, según esto, la humanidad no es realmente otra cosa que el alma racional. Por lo cual se ve que, al corromperse el cuerpo, no se aniquila. Pero como la humanidad es la esencia del hombre, y la esencia es lo significado por la definición, y la definición de una cosa natural significa no sólo la forma, sino ésta y la materia, es necesario que la humanidad signifique algo compuesto de materia y forma, por ejemplo, el hombre. Sin embargo, de modo diferente. ¿Por qué humanidad significa los principios esenciales de la especie, tanto formales como materiales, prescindiendo de los individuales? Pues se dice humanidad en cuanto que alguien es hombre, y él es alguien, no por sus principios individuales, sino sólo porque tiene los principios esenciales de la especie. Luego la humanidad sólo significa los principios esenciales de la especie y tiene, en consecuencia, significación de parte. Pero hombre significa en realidad los principios esenciales de la especie, sin excluir los individuales de su propia significación, pues se llama hombre a quien tiene humanidad, sin que ello excluya el que tenga otras cosas. Y, por esto, hombre tiene significación de todo, pues significa los principios esenciales de la especie en acto y los individuales en potencia. Sin embargo, Sócrates significa ambos en acto, tal como el género tiene la diferencia por la potencia y la especie por el acto. Por consiguiente, se ve que en la resurrección reaparece el mismo hombre numéricamente y la misma humanidad numéricamente, en virtud de la permanencia del alma racional y de la unidad de materia. Lo que se objeta en tercer jugar, que el ser no es uno porque no es continuo, se apoya en un falso fundamento. Pues es manifiesto que el ser de la materia y de la forma es uno solo, ya que la materia tiene el ser actual únicamente por la forma. Sin embargo, en esto se diferencia el alma racional de las demás formas. ¿Por qué el ser de las otras formas no existe sino en concreción con la materia, pues no rebasan la materia ni en el ser ni en el obrar? Por el contrario, consta que el alma racional rebasa la materia en el obrar, porque realiza alguna operación prescindiendo de todo órgano. Corporeo, ¿cuál es la de entender? Luego su ser no existe únicamente en la concreción de la materia. Por lo tanto, su ser, que era el del compuesto, permanece en ella al corromperse el cuerpo, y, reparado el cuerpo en la resurrección, vuelve a tener el mismo ser que permaneció en el alma. Lo que se objeta en cuarto lugar no quita la unidad del que resucita. ¿Por qué lo que no impide en el hombre la unidad numérica mientras vive, es evidente que tampoco puede impedir la unidad del que resucita? Mas en el cuerpo del hombre mientras vive, no siempre están las mismas partes según la materia, sino sólo según la especie, pues según la materia, desaparecen y vuelven a aparecer, cosa que no impide que el hombre sea el mismo numéricamente desde el principio al fin de su vida. Pudiendo servir de ejemplo el fuego, que, mientras arde, se dice uno numéricamente porque permanece su especie, aunque se consuma la leña y se añada nuevamente. Tal sucede con el cuerpo humano. Pues la forma y la especie de sus partes especiales permanece por toda la vida, mas la materia de las mismas se resuelve por la acción del calor natural y se engendra de nuevo por el alimento. Luego el hombre no es otro numéricamente según las diversas edades, aunque lo que está materialmente en el hombre según una no lo esté según otra. Así, pues, para que resucite el mismo hombre numéricamente no se requiere que todo cuanto estuvo materialmente en él durante la vida se tome de nuevo, sino solamente lo suficiente para completar su debida cantidad, y principalmente parece se ha de tomar nuevamente lo que fue más perfecto, comprendido bajo la forma y la especie de la humanidad. Pero si faltó algo para completar la debida cantidad ya porque alguien murió prematuramente antes de que la naturaleza alcanzara el perfecto desarrollo, o porque usualmente sufrió la mutilación de algún miembro, esto lo suplirá la potencia divina. Y esto tampoco impedirá la unidad del cuerpo resucitado, porque incluso por obra de la naturaleza se añade a lo que tiene el niño lo que le falta para llegar a su perfecta cantidad y tal adición no hace otro ser numéricamente distinto. Luego el hombre niño adulto es el mismo numéricamente. Y esto demuestra también que, aunque algunos coman carne humana, como se objetaba en quinto lugar, tal hecho no puede impedir la fe en la resurrección. Pues no es necesario, como se demostró antes, que todo lo que estuvo materialmente en el hombre resucite con él, además, si algo falta, puede ser suplido para el poder divino. Así, pues, la carne comida resucitará en aquel en quien primero hubo alma racional perfecta. Y en el segundo, si comió no sólo carne humana, sino también otros, alimentos, podrá resucitar tal cantidad de lo que le sobrevino materialmente cuanta le sea necesaria para recuperar su debida cantidad corporal. Si, por el contrario, sólo se alimentó de carne humana, resucitará con lo que recibió de sus padres, supliendo la omnipotencia del Creador lo que le falte y si sus padres se alimentaron también con sola carne humana, de modo que su semen, que es lo superfluo del alimento, se haya engendrado con carnes ajenas, resucitará ciertamente el semen en quien nació de él, en cuyo lugar se le suplirá de otra parte a aquel cuyas carnes fueron comidas. Y en la resurrección se observa lo siguiente, si algo estuvo materialmente en muchos hombres, resucitará en aquel a cuya perfección pertenecía principalmente. Por eso, si en uno estuvo como semen radical del cual fue engendrado y en otro como un alimento que le sobrevino, resucitará en el primero. Más, si en uno estuvo como perfección del individuo y en otro como destinado a la perfección de la especie, resucitará en aquel a quien pertenecía como perfección individual. Luego el semen resucitará en el engendrado y no en quien le engendró, y la costilla de Adán resucitará en Eva y no en Adán, en quien estuvo como en un principio natural. Más, si estuviera en dos según el mismo grado de perfección, resucitará en quien estuvo primeramente. La solución a lo que se objetó en sexto lugar se ve ya por lo que llevamos dicho. Pues la resurrección es natural en cuanto al fin, por ser natural que el alma esté unida al cuerpo, mas el principio activo de la misma no es natural sino que es causado únicamente por virtud divina. Ni tampoco sea de negar una futura resurrección para todos, aunque no todos estén unidos a Cristo por la fe ni imbuidos de sus misterios. Pues el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana para repararla. Según esto, todo lo que dé defectuoso en ella será reparado en todos, volviendo todos, en consecuencia de la muerte a la vida. Sin embargo los defectos personales no serán reparados sino en quienes se unieron a Cristo ya por un acto propio, creyendo en él, o al menos por el sacramento de la fe. Capítulo Xxi. Lo hombres resucitarán inmortales. Lo anterior demuestra que en la futura resurrección resucitarán los hombres de modo que no volverán a morir. La necesidad de morir es un defecto de la naturaleza humana derivado del pecado. Pero Cristo reparó por el mérito de su pasión los defectos que sobrevinieron a la naturaleza a causa del pecado. ¿Por qué, como dice el apóstol, no es el don como la transgresión? Pues si por la transgresión de uno solo mueren muchos, mucho más la gracia de Dios y el don gratuito de uno solo, Jesucristo, se difundirá copiosamente sobre muchos. De lo cual resulta que el mérito de Cristo es más eficaz para quitar la muerte que el pecado de Adán para inducirnos a ella. Luego quienes resuciten liberados de la muerte por el mérito de Cristo, jamás sufrirán la muerte. Lo que ha de durar perpetuamente no está destruido. Sí, pues, los hombres resucitados vuelven a morir, la muerte no fue destruida totalmente por la muerte de Cristo. Es así que está destruida, actualmente en la causa, como predijo el Señor por Oseas, al decir, oh muerte, yo seré tu muerte, y últimamente en acto, según el dicho, el último enemigo destruido será la muerte. Luego, según la fe de la Iglesia, se ha de creer que los resucitados no morirán jamás. El efecto se asemeja a su causa. Mas la resurrección de Cristo es causa de la futura resurrección, como se dijo, c 79. Y Cristo resucitó para no volver a morir, según el dicho, Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere. Por lo tanto, los hombres resucitarán de manera que no vuelvan a morir. Si los hombres resucitados vuelven a morir, volverán a resucitar de dicha muerte o no. Si no resucitan, las almas permanecerán perpetuamente separadas, cosa que no conviene como dijimos, y para evitarla se afirma que resucitarán, o, si no resucitan después de una segunda muerte, no hay razón para que resuciten después de la primera. Ahora bien, si después de una segunda muerte vuelven a resucitar, o resucitan para volver a morir o no. Si no han de volver a morir, tal afirmación valdrá lo mismo para la primera resurrección. Si han de volver a morir, habrá un proceso infinito en que alternarán la muerte y la vida en un mismo sujeto. Lo cual, como se ve, no conviene. Porque es preciso que la intención de Dios se dirija a algo determinado, y la alternación sucesiva de vida y muerte es como una transmutación, que no puede ser un fin, ya que el fin es contrario a la esencia del movimiento, porque todo movimiento tiende hacia alguna cosa. La intención de la naturaleza inferior al obrar persigue perpetuarse. Pues toda acción de la naturaleza inferior se ordena a la generación, cuyo fin es conservar perpetuamente el ser de la especie, por eso la naturaleza no intenta este individuo como último fin, sino conservar la especie en él. Y esto es propio de la naturaleza cuando obra por virtud de Dios, que es la primera raíz de la perpetuidad. De ahí que el filósofo afirme que el fin de la generación es que los engendrados participen el ser divino en cuanto a la perpetuidad. Luego con mayor razón tenderá la propia acción de Dios a algo perpetuo. Ahora bien la resurrección no está destinada a perpetuar la especie, que podría conservarse por la generación. Luego es preciso que se ordene a perpetuar al individuo. No sólo en cuanto al alma, porque ésta ya lo tenía antes de resucitar. Luego según el compuesto. Por lo tanto, el hombre resucitado vivirá perpetuamente. El alma y el cuerpo parecen relacionarse en diverso orden según la primera generación del hombre y según la resurrección del mismo. ¿Por qué, según la primera generación la creación del alma sigue a la generación del cuerpo, preparada la materia corporal por virtud del semen segregado, Dios infunde el alma creándola? Mas en la resurrección el cuerpo se adapta al alma preexistente. Y la primera vida que alcanza el hombre por la generación se atiene a la condición del cuerpo caraptabal, cesando con la muerte. Luego la vida que el hombre alcanza resucitando será perpetua, ateniéndose a la condición del alma incorruptible. Si la vida y la muerte se suceden en un mismo ser infinitamente la alternativa de muerte y vida será una especie de circulación. Pero, en las cosas generables y caraptabals toda circulación es producida por la primera circulación de los cuerpos incorruptibles, pues la primera circulación se da en el movimiento local y por semejanza con éste se transmite a todos los demás movimientos. Según esto, la alternativa de vida y muerte será producida por el cuerpo celeste. Cosa que no es posible, porque el volver un cuerpo muerto a la vida excede el poder de la operación natural. Luego no se ha de suponer TLI alternativa de vida y muerte y, en consecuencia, que los cuerpos resucitados mueran. Cuántas cosas se suceden en un mismo sujeto tienen una determinada medida de duración en cuanto al tiempo. Y tales cosas están sujetas todas al movimiento celeste, del cual resulta el tiempo. Pero el alma separada no está sujeta al movimiento celeste, pues es superior a toda la naturaleza corporal. Por lo tanto, su alternativa de separarse y unirse al cuerpo no está sujeta al movimiento celeste. Luego no hay tal circulación de muerte y vida, cual es la que resulta si los resucitados vuelven a morir. Resucitarán, pues, para nunca más morir. Por eso se dice en Isaías, el Señor destruirá a la muerte para siempre, y en el Apocalipsis, la muerte ya no existirá. Y con esto se excluye el error de ciertos gentiles de la antigüedad, que creían que se repetían los mismos ciclos de tiempos y de cosas temporales, por ejemplo, así como en este siglo enseñó el filósofo Platón a sus discípulos en la ciudad de Atenas, en esta escuela que se llamó Academia, así también durante innumerables siglos hacia atrás, con muchos y prolongados intervalos, pero, no obstante, ciertos, repetidos, el mismo Platón, la misma ciudad, la misma escuela y los mismos ese discípulos se repetirán innumerablemente por siglos indefinidos, como cita San Agustín en el decimosegundo de la ciudad de Dios. Para cuya confirmación quieren aplicar, como dice el mismo, aquello que se dice en el Eclesiastes, ¿qué es lo que fue? ¿lo que será? ¿qué es lo que fue hecho? ¿lo que está por hacer? Nada hay nuevo bajo el sol, y nadie puede decir, mira, esto es nuevo, pues eso mismo fue ya en los siglos que nos precedieron. Pero esto no se ha de entender como si las mismas cosas se repitieran numéricamente durante varias generaciones, sino semejantes en especie, como allí mismo explica San Agustín. Esto mismo también enseñó Aristóteles al final de Degeneratione hablando contra dicha secta. Capítulo XVI 2. En los resucitados no tendrá lugar el comer ni el goce sexual. Por lo dicho anteriormente se demuestra que entre los hombres resucitados no tendrá lugar el comer ni el goce sexual. Suprimida la vida caraptaval, es necesario suprimir cuanto estaba al servicio de la misma. Mas es manifiesto que el uso de los alimentos está al servicio de la vida caraptaval, pues tomamos los alimentos para evitar la corrupción que pudiese sobrevenir de la consumción del humor natural. Además, al presente el uso de los alimentos es necesario para el crecimiento el cual no existirá después de la resurrección pues todos los hombres resucitarán con la debida cantidad, como consta por lo dicho, c81. De igual modo el ayuntamiento del hombre y la mujer está al servicio de la vida caraptaval pues se ordena a la generación mediante la cual, lo que no puede conservarse siempre según el individuo, se conserva según la especie. Pero antes se demostró que la vida de los resucitados será incorruptible, cprec. Luego entre ellos no tendrá lugar el comer ni el goce sexual. La vida de los resucitados será no menos, sino más ordenada que la presente, porque el hombre alcanza aquella obrando sólo Dios, mientras que ésta la consigue con la cooperación de la naturaleza. Pero en esta vida el uso de los alimentos se ordena a algún fin, ya que se toma el alimento para que mediante la digestión se transforme en cuerpo. Luego, si entonces se hiciera uso de los alimentos, sería para convertirlos en cuerpo. Por lo tanto, como nada del cuerpo se disolverá. Pues será incorruptible, habrá que decir que todo lo que se convierte por el alimento se transforma en aumento. Mas el hombre resucita en su debida cantidad, como antes se dijo, c81. En consecuencia, alcanzará una cantidad inmoderada, pues la cantidad que excede a la debida es inmoderada. El hombre resucitado vivirá perpetuamente. Según esto, o se servirá siempre del alimento, o no siempre se servirá, sino por un tiempo determinado. Si siempre, como quiera que el alimento convertido en cuerpo del cual nada se disuelve necesariamente ha de producir un aumento conforme a alguna dimensión, será preciso decir que el cuerpo del hombre resucitado aumentará indefinidamente. Lo cual no es posible, porque el aumento es un movimiento natural, y la finalidad de la virtud natural del que mueve nunca tiende al infinito, sino a algo determinado, porque, como se dice en el segundo de Anima, la naturaleza de cuanto existe tiene un término de magnitud y de aumento. Mas si el hombre resucitado no usará siempre de alimento, viviendo, sin embargo, siempre, tendrá que haber algún tiempo en que no use de alimento. Y esto ha de ser desde el principio. Luego el hombre resucitado no usará de alimento. Y, si no come, síguese que tampoco hará uso de lo venéreo, que requiere la secreción seminal. Y tal secreción no podrá hallarse en el cuerpo resucitado ni tampoco en su substancia, porque o sería contra la naturaleza del semen que en este caso estaría como corrompido y separado de la naturaleza, sin poder ser principio de una acción natural, como consta por el filósofo en el libro. Degeneratione anirnalium, o también porque de la substancia de dichos cuerpos que existen incorruptibles no puede separarse nada. Tampoco podría ser el semen lo superfluo del alimento si los resucitados no comen, como se demostró antes. Luego entre los resucitados no tendrá lugar el goce sexual. El uso de lo venéreo se ordena a la generación. Según esto, si después de la resurrección cabe el uso de lo venéreo, de no ser inútil habrá también entonces generación de hombres como ahora. Por lo tanto, después de la resurrección existirán muchos hombres que ahora no existen. En vano, pues, se retrasa la resurrección de los muertos para que todos lo que tienen una misma naturaleza recobren simultáneamente la vida. Si después de la resurrección existiere la gestación de hombres quienes entonces fueran engendrados o volverán a corromperse o serán tu caráctavals e inmortales. Mas si son incorruptibles e inmortales se siguiente muchos inconvenientes. En primer lugar, será preciso afirmar que tales hombres nacen sin pecado original pues la necesidad de morir es la pena derivada del pecado original cosa que va contra el apóstol que dice, por un hombre sobrevino a todos los hombres el pecado y la muerte. Se sigue, además que no todos tienen necesidad de la redención de Cristo, dado que algunos nazcan sin pecado original y sin la necesidad de morir, y de esta manera Cristo no será cabeza de todos los hombres, lo cual es contra la sentencia del apóstol que dice en la primera a los de Corinto, así como todos mueren en Adán así también en Cristo todos son vivificados. Y sigue también otro inconveniente y es que los que tienen una generación semejante no tienen semejante el término de ésta, pues resulta que los hombres engendrados seminalmente ahora adquieren la vida caráctaval y los engendrados después, la inmortal. Si los hombres que nazcan entonces son caráctavals y mortales no volviendo a resucitar, síguese que sus almas permanecerán perpetuamente separa de sus cuerpos, lo cual es un inconveniente, siendo sus almas de la misma especie que las de los hombres que resucitan. Si, por el contrario, resucitan, debió ser esperada por otros su resurrección, para que a todos los que simultáneamente participan una sola naturaleza se les confiera el beneficio de la resurrección, que pertenece a la reparación de la misma, como consta por lo dicho, c81. Y, en último término, no parece haber razón alguna para que algunos esperen a resucitar juntamente si no todos lo esperan. Si los hombres resucitados hacen uso de lo venéreo y engendran, o esto será siempre o no lo será. Si siempre, resultará que la multiplicación de hombres será infinita. Pero la finalidad de la naturaleza generante, después de la resurrección, no podrá tener otro fin que la multiplicación de lo ese hombres, pues no será para conservar la especie por medio de la generación, puesto que los hombres vivirán. incorruptiblemente. Y de esto resultará que la finalidad de la naturaleza generante tenderá al infinito, lo cual es imposible. Ahora bien, si tales hombres no engendran siempre sino por un tiempo determinado, después de él ya no engendrarán. Razón por la cual se les ha de atribuir desde un principio el que no usen de lo venéreo ni engendren. Mas si alguien dijere que en los resucitados tendrá lugar el comer y el uso de lo venéreo, no para conservar o alimentar el cuerpo ni para conservar la especie o multiplicar los hombres, sino por el puro placer que hay en esas cosas, a fin de que los hombres no carezcan de delectación alguna en la última remuneración, se puede ver de muchas maneras que tal afirmación es inconveniente. En primer lugar, porque la vida de los resucitados será más ordenada que la nuestra, según dijimos. Mas en esta vida es desordenado y vicioso que alguien use por sólo placer de los alimentos y del goce sexual, y no por la necesidad de sustentar el cuerpo o procrear la prole. Y con razón, pues el placer que hay en dichas acciones no son fines de las acciones, sino más bien lo contrario, pues la naturaleza dispuso los deleites en estos actos a fin de que los animales no se abstuvieran a causa del trabajo de estos actos necesarios para la misma, cosa que sucedería de no ser provocados por el deleite. Luego el orden es pospuesto e inconveniente si tales acciones se ejecutan sólo por deleite. Por consiguiente de ninguna manera se darán tales cosas en los resucitados, cuya vida se considera ordenadísima. La vida de los resucitados está ordenada a la conservación de la bienaventuranza perfecta. Pero la bienaventuranza y felicidad del hombre no está en los deleites corporales que son la comida y el goce sexual, como se demostró en el libro III, c. 27. Luego no es conveniente afirmar que en la vida de los resucitados se dan tales deleites. Mas todavía los actos virtuosos se ordenan a la bienaventuranza como a su fin. Por lo tanto, si en el estado de la bienaventuranza futura hubiera deleites de alimentos y de goce sensual, como pertenecientes a la misma, resultaría que en la intención de quienes ejecutan las acciones virtuosas se encontrarían de algún modo dichos deleites. Lo cual suprime la razón de ser de la templanza, pues es contra su naturaleza que alguien se abstenga ahora de los deleites para poder disfrutar más de ellos después. Así toda castidad seria impúdica, y toda abstinencia golosa. Mas si tales deleites han de existir, aunque no como pertenecientes a la bienaventuranza, de manera que sean buscados por quienes ejecutan acciones virtuosas, esto es imposible porque todo cuanto existe, o se ordena a otro o a sí mismo. Ahora bien, tales deleites no se ordenarán a otra cosa, pues, como se ha demostrado, al Prink, no estarán relacionados con las acciones ordenadas al fin de la naturaleza. Solo queda que se ordenen a sí mismos. Mas todo lo que es así, o es la bienaventuranza o una parte de ella. Luego es preciso que, si tales deleites han de estar en los resucitados, pertenezcan a la bienaventuranza. Lo cual es imposible, como poco antes se probó. Por lo tanto, de ningún modo habrá en la vida futura semejantes deleites. Además, parece ridículo buscar deleites corporales, que no son comunes con los brutos, donde se esperan deleites nobilísimos, que no son comunes con los ángeles, y que consistirán en la visión de Dios, que participaremos los ángeles y nosotros, según se demostró en el libro tercero, c48ss. A no ser que tal vez alguien quiera decir que la bienaventuranza de los ángeles es imperfecta porque carecen de los deleites de los brutos, lo cual es absolutamente absurdo. De aquí que dice el Señor que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Y con esto se excluye el error de los judíos y de los sarracenos, quienes afirman que los hombres resucitados usarán de alimentos y de placeres sensuales como ahora. A los cuales siguieron también algunos herejes cristianos, afirmando el futuro reinado de Cristo en la tierra durante mil años, en cuyo espacio de tiempo dicen que aquellos que hayan resucitado entonces se darán en sumo grado a los convites carnales, en los cuales habrá tanta comida y bebida, que no sólo no tendrán templanza alguna, sino que incluso rebasarán a los incrédulos. Cosa que únicamente podían creer los hombres carnales. Pues los que son espirituales llaman a quienes creen tal cosa quiliastas. En lengua griega, que, traduciendo al pie de la letra, llamaríamos milenarios, como dice San Agustín en el libro XX de la Ciudad de Dios, capítulo 7. Sin embargo, hay algunas razones que parecen favorecer esta opinión. En primer lugar, porque Adán antes del pecado tuvo vida inmortal, y, no obstante, pudo usar en aquel estado de alimentos y del goce sexual, pues antes de pecar se le dijo, Creced y multiplicaos, y también, podéis comer de todos los árboles que hay en el paraíso. Se lee, además, que el mismo Cristo comió y bebió después de la resurrección. Pues se dice en San Lucas que, habiendo comido en presencia de sus discípulos, tomando el sobrante se lo repartió. Y en los hechos dice San Pedro, Dios le resucitó es decir, a Jesucristo al tercer día y le dio manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con el después de resucitado de entre los muertos. Y hay también algunas autoridades que parecen prometer de nuevo a los hombres el uso de alimentos en semejante estado. Pues se dice en Isaías, Prepara Yahvé Sabaot a todos los pueblos, sobre este monte, un festín de suculentos manjares, un festín de vinos generosos. Y que esto se refiere al estado de los resucitados consta por lo que se añade, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros. Se dice también en Isaías, si, mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. Y se ve que esto se refiere al estado de la vida futura por lo que añade luego, porque voy a crear cielo nuevos y una tierra nueva, etc. Además, dice el Señor, no beberé más de este fruto de la vida hasta el día que lo beba con vosotros nuevamente en el reino de mi Padre. Y en San Lucas dice, yo dispongo del reino en favor vuestro con mi Padre, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y en el Apocalipsis se dice también que de un lado y de otro del río, que estará en la ciudad de los bienaventurados, había un árbol de vida que daba doce frutos. Y más adelante, vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Los restantes muertos no vivieron hasta que se terminaron los mil años. Todo lo cual parece confirmar la opinión de los herejes mencionados. Pero no es difícil solucionar esto. Pues lo que se objeta en primer lugar sobre Adán carece de eficacia. Porque Adán tuvo cierta perfección natural, pero ni su naturaleza era totalmente perfecta ni el género humano se había multiplicado. Así que Adán fue constituido en una perfección cual convenía al principio de todo el género humano. Y por eso fue preciso que, para multiplicar el género humano, engendrara y usara de alimentos. Pero la perfección de los resucitados será cuando la naturaleza humana llegue a su total perfección, cumplido el número de los elegidos. Y por eso no habrá lugar de engendrar ni de comer. Por lo tanto, la inmortalidad e incorrupción de los resucitados serán distintas de las de Adán. Pues los resucitados serán inmortales e incorruptibles en el sentido de que no volverán a morir ni sus cuerpos se disolverán. Mas Adán fue inmortal de esta manera, que no podría morir si no pecaba y que podría morir si pecaba, y podía conservar su inmortalidad de este modo, no porque su cuerpo no pudiera disolverse, sino porque, tomando alimentos, podía contrarrestar la disolución del humor natural, evitando la corrupción de su cuerpo. Y de Cristo se ha de decir también que comió después de la resurrección, no por necesidad, sino para demostrar la verdad de la resurrección. Por eso, aquel alimento no se convirtió en carne, sino que se resolvió en la materia ya existente. Y este motivo para comer no se dará en la resurrección común. Las autoridades que parecen prometer el uso de alimentos después de la resurrección se han de interpretar espiritualmente. Pues la Sagrada Escritura nos propone lo inteligible bajo signos sensibles, para que nuestra mente aprenda a amar lo desconocido por aquello que ha conocido. Y, según esta manera, el placer que hay en la contemplación de la sabiduría y la asunción de la verdad inteligible por nuestro entendimiento se designan por el uso de los alimentos según el modo de hablar de la Sagrada Escritura, sirviéndonos de ejemplo lo que en los proverbios se dice de la sabiduría, mezcló su vino y aderezó su mesa. Y dijo a los insensatos, Venid, comed mi pan y bebed mi vino, que para vosotros he mezclado. Y en el eclesiástico se dice, Le alimentará con él. Pan de la vida y de la inteligencia y le dará a beber el agua saludable de la sabiduría. Y de la misma sabiduría se dice en los proverbios, Es árbol de vida para quien la consigne, y quien la abraza es bienaventurado. Por lo tanto, dichas autoridades no obligan a decir que los resucitados usen de alimentos. Y lo que se afirmó sobre las palabras del Señor que están en San Mateo, puede entenderse también de otra manera, es decir, refiriéndolo a que cuando él, después de la resurrección, comió y bebió vino ciertamente nuevo con sus discípulos, bebió vino de una forma nueva, o sea, no por necesidad, sino para demostrar su resurrección. Y dice en el reino de mi Padre porque en la resurrección de Cristo comenzó a manifestarse el reino de la inmortalidad. Y lo que se dice en el Apocalipsis de los mil años y la primera resurrección de los mártires, se ha de entender de la primera resurrección de las almas, en cuanto resucitan del pecado, según aquello del apóstol, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Y por mil años se entiende todo el tiempo que ha de durar la iglesia, en el cual reinan los mártires con Cristo, y también otros santos, tanto de la iglesia presente, que se llama reino de Dios, como de la patria celestial de las almas, pues milenario significa perfección, porque es número redondo, cuya raíz es el denario, que suele significar también perfección. Así, pues, vemos que los resucitados no se entregaron a la comida ni a la bebida, como tampoco al goce sensual. Por lo cual puede afirmarse en último lugar que cesarán todas las ocupaciones de la vida activa, que parecen ordenadas al uso de los alimentos, de los goces sensuales y de otras cosas necesarias a la vida caraptaval. Por lo tanto, sólo permanecerá en los resucitados la ocupación de la vida contemplativa. Por esto se dice, en San Lucas, de María, la contemplativa, que escogió la mejor parte, que no le será arrebatada. Y se dice también en Job, el que baja al infierno no sube más, ni vuelve más a su casa, ni lo reconocerá su morada, con cuyas palabras niega Job la resurrección tal como la afirmaron algunos, que decían que después de la resurrección volverá el hombre a ocupaciones semejantes a las que tiene ahora, es decir, a edificar casas y ejercer oficios parecidos. Capítulo Xxiv. Los cuerpos de los resucitados serán todos de la misma naturaleza. Con ocasión de cuanto llevamos dicho erraron algunos acerca de las condiciones de los resucitados. Como vemos que todo cuerpo compuesto de contrarios se ha de corromper necesariamente, hubo quienes dijeron que los hombres resucitados no tendrían tales cuerpos compuestos de contrarios. De los cuales, unos, movidos por el dicho del apóstol, se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual, afirmaron que nuestros cuerpos no resucitan en naturaleza corporal sino que se convierten en espíritus. Otros, movidos por la misma afirmación, dijeron que nuestros cuerpos serán en la resurrección sutiles y semejantes al aire y al viento, ya que el espíritu se llama aire, y así, espirituales equivale a aéreos. Y otros, con ocasión de lo que dice el apóstol hablando de la resurrección, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, dijeron que las almas tomarán en la resurrección cuerpos no terrestres, sino celestes, todos los cuales parece favorecer lo dicho por el apóstol en el mismo lugar, la carne y la sangre no poseerán el reino de Dios. Y, según esto, parece que los cuerpos de los resucitados no tendrán carne ni sangre y, en consecuencia, tampoco los otros humores. Pero se ve claramente que tales opiniones son erróneas. Pues nuestra resurrección será conforme a la resurrección de Cristo, según el dicho del apóstol, reformará el cuerpo de nuestra vileza conforme a su cuerpo glorioso. Pero Cristo, después de la resurrección tuvo un cuerpo palpable, compuesto de carne y de huesos, porque, como dice San Lucas, después de la resurrección dijo a sus discípulos, palpadme y ved, que el espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Luego también los otros hombres resucitados tendrán cuerpos palpables compuestos de carne y huesos. El alma se une al cuerpo como la forma a la materia. Pero toda forma tiene determinada materia, pues es preciso que entre el acto y la potencia exista proporción. Luego, como el alma sea la misma específicamente, parece que ha de tener también la misma materia específica. Luego será el mismo cuerpo específicamente antes y después de la resurrección. Y así será preciso que esté compuesto de carne y huesos y de otras partes de la misma clase. Como en la definición de las cosas naturales, que significa la esencia de la especie, entra la materia, es necesario que, al variar la materia específica, vacíe también la especie de la cosa natural. Mas el hombre es una cosa natural. Por lo tanto, si después de la resurrección no tiene un cuerpo compuesto de carne y huesos y partes similares, como lo tiene ahora, el resucitado no será de la misma especie y se llamará hombre equivocamente. Más distante está del alma de un hombre el cuerpo de otra especie que el cuerpo humano de otro hombre. Pero el alma no puede volver a unirse al cuerpo de otro hombre, como se demostró en el libro II, capítulo 83, al final. Por lo tanto, mucho menos podrá unirse en la resurrección a un cuerpo de distinta especie. Para que resucite el mismo hombre numéricamente, es necesario que sus partes esenciales sean las mismas numéricamente. Luego, si el cuerpo del hombre resucitado no consta de estas carnes y estos huesos de que ahora se compone, el hombre resucitado no será el mismo numéricamente. Todas estas opiniones, tan abiertamente falsas, excluyelas Job al decir, volveré a rodearme de mi propia piel y con mi propia carne veré a Dios, a quien yo he de ver y no otro. Sin embargo, cada una de ellas tiene sus propios inconvenientes. Es absolutamente imposible afirmar que un cuerpo se transforme en espíritu. Pues no se transforman alternativamente sino las cosas que tienen una materia común. Mas entre lo espiritual y lo corporal no puede haber comunidad de materia, pues las substancias espirituales son totalmente inmateriales, como se demostró en el libro II, cc50. Luego es imposible que el cuerpo humano se convierta en una substancia espiritual. Si el cuerpo humano se transforma en substancia espiritual, tal substancia será el alma u otra diferente. Si se transforma en la propia alma, después de la resurrección no habrá en el hombre más que el alma, como antes de la misma. Por lo tanto, no cambiará la condición del hombre por la resurrección. Por el contrario, si se transforma en otra substancia espiritual resultará que con dos substancias espirituales se hará algo único en la naturaleza cosa imposible, porque cada substancia espiritual es por sí subsistente. De igual modo es imposible que el cuerpo del hombre resucitado sea como aéreo y semejante al viento. Pues es preciso que el cuerpo humano, como el de cualquier animal, tenga cierta figura total y parcial. Mas el cuerpo que tiene determinada figura es menester que sea limitado, porque la figura es lo comprendido dentro de uno o varios límites. Pero el aire no tiene límites en sí, aunque esté limitado por límites extraños. Luego no es posible que el cuerpo del hombre resucitado sea aéreo y semejante al viento. Es preciso que el cuerpo del hombre resucitado tenga tacto, pues no hay animal sin tacto. Y, a la vez, el resucitado, si es hombre, ha de ser animal. Pero el cuerpo aéreo carece de tacto, como todo cuerpo simple, pues es menester que el cuerpo mediante el cual se realiza el tacto sea el medio entre las cualidades tangibles, a la manera de una potencia con respecto a las mismas, como lo prueba el filósofo en el libro de Anima. Por lo tanto, es imposible que el cuerpo de hombre resucitado sea aéreo y semejante al viento. Y esto demuestra también que no podrá ser un cuerpo celeste. Es preciso que el cuerpo humano y el de cualquier animal sea susceptible de cualidades tangibles. Como acabamos de decir. Y esto no puede convenir al cuerpo celeste, que ni es cálido, ni frío, ni húmedo, ni seco, ni cosa parecida, ni acto o potencia, como se prueba en el primero de Caelo et Mundo. Luego el cuerpo del hombre resucitado no es celeste. Los cuerpos celestes son incorruptibles y no pueden sufrir transformación en sus disposiciones naturales. Y les corresponde naturalmente la figura esférica, como se prueba en el segundo de Caelo et Mundo. Según esto, no es posible que reciban la figura que corresponde naturalmente al cuerpo humano. Luego es imposible que los cuerpos de los resucitados sean de la misma naturaleza de los cuerpos celestes. Capítulo LXXXV. Los cuerpos de los resucitados tendrán otra disposición que la actual. Aun cuando los cuerpos de los resucitados han de ser de la misma especie que son ahora nuestros cuerpos, sin embargo, tendrán otra disposición. Y, en primer lugar, en cuanto que todos los cuerpos de los resucitados, tanto buenos como malos, serán incorruptibles. Lo cual obedece a tres razones. La primera se toma del fin de la resurrección, pues tanto los buenos como los malos resucitarán para que también en los propios cuerpos obtengan el premio o castigo por lo que hicieron mientras vivieron en el cuerpo. Mas el premio de los buenos, que es la felicidad, será perpetuo, de igual forma también al pecado mortal corresponde pena perpetua. Ambas cosas se evidencian por lo que se determinó en el libro tercero, capítulo 62, 144. Por lo tanto, es menester que unos y otros reciban un cuerpo incorruptible. La otra razón puede tomarse de la causa formal de los resucitados, que es el alma. Pues se ha dicho ya, capítulo 79, que, para que el alma no permanezca perpetuamente separada del cuerpo, volverá por la resurrección a tomar nuevamente el cuerpo. Luego, como se proveyó para la perfección del alma que recibiese al cuerpo, será conveniente que el cuerpo se disponga según conviene al alma. Pero el alma es incorruptible. Por lo tanto, también se le restituirá un cuerpo incorruptible. La tercera razón puede tomarse de la causa activa de la resurrección pues Dios, que restableció a la vida cuerpos ya corrompidos, mucho más podrá conceder a los cuerpos la conservación perpetua de la vida ya recuperada para cuyo ejemplo, cuando quiso, conservó libres de corrupción a los cuerpos caráctavals como los cuerpos de los tres niños en el horno de Babilonia. Luego la incorruptibilidad del estado futuro hay que entenderla de manera que este cuerpo, que ahora es caráctaval, se convierta en incorruptible por virtud divina de forma que el alma le dominará plenamente en orden a su vivificación, y nadie podrá impedir tal comunicación vital. Por eso dice el apóstol, es preciso que lo caráctaval se revista de incorrupción y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Según esto, el hombre resucitado no será inmortal porque vuelva a tomar otro cuerpo incorruptible como sostenían las opiniones anteriores, capítulo prec, sino porque este mismo cuerpo, ahora caráctaval se hará incorruptible. Así pues, se ha de interpretar al apóstol, que dice, la carne y la sangre no poseerán el reino de Dios, o sea, que en el estado de los resucitados se quitará la corrupción de la carne y de la sangre, permaneciendo no obstante, la substancia de las mismas. Por eso añade, ni la corrupción heredará la incorrupción. Capítulo X-X-X-B. De la cualidad de los cuerpos glorificados. Aunque por el mérito de Cristo se quite en la resurrección lo defectuoso de la naturaleza que es común a todos, tanto buenos como malos, sin embargo, entre buenos y malos permanecerá una diferencia fundada en lo que pertenece personalmente a cada cual. Pero al concepto de naturaleza pertenece que el alma humana sea forma del cuerpo, a quien vivifique y conserve en el ser, mas el alma merece por sus actos personales ser elevada a la gloria de la visión de Dios o ser excluida de la ordenación a tal gloria por la culpa. En consecuencia, todo cuerpo se dispondrá comúnmente conforme al decoro del alma, a saber, para que la forma incorruptible dé al cuerpo el ser incorruptible, no obstante la composición de contrarios, por razón de que la materia del cuerpo humano estará sujeta totalmente al alma humana en esto por divina virtud. Mas, por la claridad del alma elevada a la visión de Dios, el cuerpo unido a ella alcanzará algo más. Pues estará totalmente sujeto a ella, por efecto de la virtud divina, no sólo en cuanto al ser, sino también en cuanto a las acciones y pasiones, movimientos y cualidades corpóreas. Por lo tanto, así como al disfrutar el alma de la visión divina se llenará de cierta claridad espiritual, así también, por cierta redundancia del alma en el cuerpo, se revestirá éste a su manera de la claridad de la gloria. Por eso dice el apóstol, se siembra el cuerpo en ignominia y resucitará con gloria, porque nuestro cuerpo, que ahora es opaco, entonces será transparente, según el dicho de San Mateo, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Además el alma que disfrutará de la visión divina, unida a su último fin, experimentará el cumplimiento total de su deseo en todo. Y como el cuerpo se mueve al deseo del alma, resultará que el cuerpo obedecerá absolutamente a la indicación del espíritu. Por eso los cuerpos que tendrán los bienaventurados resucitados serán ágiles. Y esto es lo que dice el apóstol en el mismo lugar, se siembra en flaqueza y se resucita en poder. Pues experimentamos la flaqueza corporal, porque el cuerpo se siente incapaz de responder a los deseos del alma en las acciones y movimientos que le impera, flaqueza que entonces desaparecerá totalmente por la virtud que redunda en el cuerpo de estar el alma unida a Dios. Por eso, en la sabiduría, se dice también de lo justos que discurrirán como centellas en cañaveral, no porque tengan que moverse necesariamente puesto que, teniendo a Dios, de nada carecen, sino para demostrar su poder. Así como el alma que disfruta de Dios tendrá el deseo completo en cuanto a la adquisición de todo bien, así también lo tendrá en cuanto a la remoción de todo mal, porque donde está el sumo bien no cabe mal alguno. Luego también el cuerpo, perfeccionado por el alma y en proporción con ella, será inmune de todo mal, no sólo actual, sino incluso posible. Del actual, porque en ambos ni habrá corrupción ni deformidad, ni defecto alguno. Del posible porque nada podrán sufrir que les moleste. Y por esto serán impasibles. Pero esta impasibilidad no excluirá en ellos las pasiones esencialmente sensibles, porque usarán de los sentidos para gozar de aquello que no repugna al estado de incorrupción. Y para demostrar dicha impasibilidad dice el apóstol, se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Por otra parte, el alma que disfruta de Dios se unirá perfectísimamente a él y participará de su bondad en grado sumo conforme a su propia medida, y de igual modo, pues, el cuerpo se sujetará perfectamente al alma, participando de sus propiedades en cuanto es posible, en claridad de sentidos, ordenación del apetito corporal y en todo género de perfección natural, pues tanto más perfecta es una cosa en la naturaleza cuanto su materia se sujeta más perfectamente a la forma. Y por esto dice el apóstol, se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. El cuerpo del resucitado será ciertamente espiritual, no porque sea espíritu, como malentendieron algunos, ya se tome por espíritu la substancia espiritual o bien el aire o el viento, sino porque estará totalmente sujeto al espíritu, tal como ahora decimos cuerpo animal, no porque sea alma, sino porque está sujeto a las pasiones animales y necesita alimentos. Se ve, pues, por lo dicho que, así como el alma humana será elevada a la gloria de los espíritus celestes para que vea la esencia de Dios, según se demostró en el libro III, c57, así también su cuerpo será elevado a las propiedades de los cuerpos celestes, en cuanto que será transparente, impasible, móvil sin dificultad ni trabajo e incomparablemente perfecto en su forma. Y esta es la razón por la que el apóstol dice que los cuerpos de los resucitados son celestes, no en cuanto a su naturaleza, sino en cuanto a su gloria. Por eso, cuando dijo que hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, añade que una es la gloria de los celestes y otra la de los terrestres. Y así como la gloria a la que es elevada el alma humana excede la capacidad natural de los espíritus celestes, como se demostró en el libro III, c53, igualmente, la gloria de los cuerpos de los resucitados excede la natural perfección de los cuerpos celestes, para que la claridad sea mayor, la impasibilidad más consistente, la agilidad más fácil y la dignidad de naturaleza más perfecta. CAPÍTULO LXXXVI. DEL LUGAR DE LOS CUERPOS GLORIFICADOS. Como el lugar debe ser proporcionado a lo que se coloca en él, síguese que los cuerpos de los resucitados, al conseguir la propiedad de los cuerpos celestes, ocupen un lugar en el cielo, o mejor, sobre todos los cielos, para que estén juntamente con Cristo en virtud del cual alcanzaron esta gloria, de quien dice el apóstol a los de Efeso, quien subió sobre todos los cielos para llenarlo todo. Y parece vano arguir contra esta promesa divina fundándose en la natural posición de los elementos, como si fuera imposible que el cuerpo humano, que es terreno y que por naturaleza ocupa el último lugar, sea elevado por encima de los elementos ingrávidos, pues consta que, si el cuerpo perfeccionado por el alma no sigue las inclinaciones de los elementos, débelo a la virtud del alma. Porque es el alma misma quien con su virtud conserva ahora al cuerpo, mientras vivimos, para que no se disuelva por la contrariedad de sus elementos, y también por virtud del alma, que mueve, se eleva el cuerpo, tanto más cuanto mayor poder tenga dicha virtud. También es evidente que el alma, cuando se una a Dios por la visión, tendrá perfecta su virtud. Por consiguiente no debe parecer difícil si entonces el cuerpo, por virtud del alma, no sólo se conserva inmune de toda corrupción, sino que se eleva por encima de cualquier otro cuerpo. Ni tampoco ofrece imposibilidad alguna en relación con la divina promesa que los cuerpos celestes no puedan partirse para que se eleven sobre ellos los cuerpos gloriosos, porque esto se realiza por virtud divina, para que los cuerpos gloriosos puedan estar juntamente con los otros cuerpos, cuyo indicio anticipado fue el cuerpo de Cristo cuando entró, estando las puertas cerradas, donde se encontraban los discípulos. CAPÍTULO XXXVII DEL SEXO Y EDAD DE LOS RESUCITADOS No se debe pensar que en los cuerpos de los resucitados falte el sexo femenino, como algunos creyeron. ¿Por qué, como por la resurrección hayan de ser reparados los defectos de la naturaleza, no se quitará a los cuerpos de los resucitados nada de cuánto pertenece a la perfección de la misma? Pero, así como los restantes miembros del cuerpo pertenecen a la integridad del mismo, así también pertenecen los que sirven para la generación, tanto en los varones como en las mujeres. Luego resucitarán estos miembros en unos y en otras. Y no se opone a esto el que no se hará uso de estos miembros, como se demostró antes, c83. ¿Por qué, si por esta razón no estuvieran dichos miembros en los resucitados, por la misma tampoco deberían estar en ellos cuántos miembros sirven para la nutrición, porque después de resucitar tampoco se hará uso de la comida? De ser así, faltaría al cuerpo del resucitado la mayor parte de sus miembros. Luego existirán todos estos miembros, aun cuando no se haga uso de los mismos, para restablecer la integridad natural del cuerpo. De ahí que no existirán en vano. Igualmente, la debilidad del sexo femenino tampoco se opone a la perfección de los resucitados. Pues no es una debilidad ocasionada por desvío de la naturaleza, sino intentada por ella misma. Incluso esta misma distinción existente en la naturaleza humana demuestra su perfección y, a la vez, la sabiduría divina, que todo lo dispone con cierto orden. Ni tampoco obliga a ello la frase del apóstol, que dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, cual varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo. Pues esto no se ha dicho porque cada uno en aquel encuentro, en que los resucitados irán al encuentro del Señor en los aires, haya de tener sexo masculino, sino para designar la perfección y fortaleza de la Iglesia. Pues toda la Iglesia será como un varón perfecto que corre al encuentro de Cristo, según vemos por lo que dice antes y por lo que sigue. Más es conveniente que todos resuciten en la edad de Cristo, que es la edad juvenil, por el estado de perfección que tiene la naturaleza en esa edad. Porque la edad pueril todavía no ha conseguido la perfección natural mediante el crecimiento, y la edad senil ya se ha alejado de ella por el desgaste. Capítulo XXVI. De la cualidad de los cuerpos de los condenados al resucitar. Por esto podemos pensar razonablemente cuál ha de ser la condición de los cuerpos que resucitan en los que han de ser condenados. Pues es preciso que tales cuerpos estén proporcionados a las almas de quienes han de ser condenados. Ahora bien, las amas de los condenados tienen efectivamente naturaleza buena, como que es creada por Dios, pero tendrán la voluntad desordenada y alejada del propio fin. Por lo tanto, sus cuerpos, en lo referente a la naturaleza, serán reparados e íntegros, pues resucitarán en edad perfecta, con todos sus miembros y sin defecto alguno ni corrupción que hubiera podido ocasionar un fallo de la naturaleza o la enfermedad. Por eso dice el apóstol, los muertos resucitarán incorruptos, cosa que evidentemente se ha de entender de todos, tanto buenos como malos, según se deduce de lo que precede y sigue a la cita. Mas como su alma estará voluntariamente apartada de Dios y privada de su propio fin, sus cuerpos no serán espirituales, o sea, sujetos totalmente al espíritu, sino que, más bien, su alma será carnal por el afecto. Ni tales cuerpos serán ágiles, como obedientes al alma sin dificultad, sino más bien graves y pesados y en cierto modo insoportables al alma, tal cual son las mismas almas que se apartaron de Dios por la desobediencia. También permanecerán pase y avals, como ahora, o aún más, pero de manera que, sufriendo daño efectivamente de parte de las cosas sensibles, no obstante no se corromperán, igualmente, también sus almas serán atormentadas y privadas totalmente del deseo natural de la bienaventuranza. Y serán, además, sus cuerpos opacos y tenebrosos, y sus almas estarán exentas de la luz del conocimiento divino. Y esto es lo que dice el apóstol, todos resucitaremos, mas no todos seremos mudados, pues sólo los buenos serán glorificados, mientras que los cuerpos de los condenados resucitarán sin gloria. Pero tal vez puede parecer a alguno imposible que los cuerpos de los malos sean pase y avals, pero no carapta avals, ya que toda pasión, cuanto más intensa, más se aleja de la substancia, pues vemos que, si el cuerpo permanece por largo tiempo en el fuego, acabará por consumirse, y que, si el dolor es muy intenso, el alma se separa del cuerpo. Pero el cuerpo humano después de la resurrección no pasará de una forma a otra ni en los buenos ni en los malos, porque en unos y otros será perfeccionado por el alma en cuanto al ser natural, de manera que ya no será posible que esta forma se separe de tal cuerpo ni sea otra introducida, estando el cuerpo sometido ya totalmente al alma por virtud divina. Por lo cual, incluso la potencia que tiene la materia prima para toda forma permanecerá en el cuerpo humano ligada en cierto modo por la fuerza del alma, para que no pueda ser actualizada por otra forma. Mas, como los cuerpos de los condenados no estarán totalmente sujetos al alma en lo que concierne a ciertas condiciones, serán afligidos en los sentidos por contrariedad de lo sensible. Así que serán afligidos por el fuego corpóreo, en cuanto que la cualidad del fuego es por su propia excelencia contraria a la igualdad de complexión y de armonía con natural a todo sentido, aunque no pueda destruirla. Sin embargo, tal aflicción no logrará separar al alma del cuerpo, pues éste ha de permanecer necesariamente sujeto siempre a su propia forma. Y así como los cuerpos de los bienaventurados serán elevados por encima de los cuerpos celestes por la innovación de la gloria, así también y en proporción será asignado a los cuerpos de los condenados el último lugar, tenebroso y de tormento. Por eso se dice en el Salmo, sorpréndalos la muerte, desciendan vivos al infierno, y en el Apocalipsis se dice que el diablo que los extraviaba será arrojado en el estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Capítulo Xc. ¿Cómo padecerán las substancias incorpóreas a causa del fuego corpóreo? Pero puede llegarse a dudar de cómo el diablo, que es incorpóreo, y las almas de los condenados, antes de la resurrección, puedan sufrir a causa del fuego corporal, por el que padecen en el infierno las almas de los condenados, según dice el Señor, apartaos de mí malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Luego no se ha de pensar que las substancias incorpóreas puedan sufrir a causa del fuego corpóreo, de forma que él corrompe o altere su naturaleza, tal cual sufren ahora nuestros cuerpos caraptavals a causa del fuego, pues las substancias incorpóreas no tienen materia corporal para que puedan ser inmutadas por las cosas corpóreas, ni tampoco son susceptibles de formas sensibles, a no ser de manera inteligible, sin olvidar que esta suscepción no es penal, sino perfectiva y deleitable. Ni tampoco se puede decir que sufran aflicción a causa del fuego corpóreo por razón de alguna contrariedad, como si los cuerpos después de la resurrección, porque las substancias incorpóreas no tienen órganos de los sentidos ni hacen uso de las potencias sensitivas. Por lo tanto, las substancias incorpóreas sufren a causa del fuego a modo de cierta ligadura, pues los espíritus pueden ser ligados a los cuerpos ya a modo de forma, así como se une el alma al cuerpo humano para darle la vida, o ya sin ser su forma, tal como los nigrománticos unen el espíritu a imágenes o cosas parecidas, en virtud de los demonios. Luego mucho más pueden ser ligados al fuego corpóreo, en virtud divina, los espíritus de los que han de ser condenados. Y esto es para ellos causa de aflicción, pues saben que han sido ligados en castigo a estas cosas bajísimas. También es conveniente que los espíritus condenados sean castigados con penas corporales. Pues todo pecado de la criatura racional proviene de no sujetarse a Dios, obedeciéndole. Mas la pena ha de corresponder proporcionalmente a la culpa, para que la voluntad sea atormentada mediante la pena en contrario de aquello en que amando pecó. Por lo tanto, es un castigo conveniente para la naturaleza racional el estar sometida y ligada en cierto modo a las cosas inferiores, es decir, a las corporales. Además, al pecado cometido contra Dios no sólo se le debe pena de daño, sino también pena de sentido, como se demostró en el libro III, c. 145 La pena de sentido corresponde a la culpa contraída por la conversión desordenada al bien conmutable, como la pena de daño corresponde a la culpa contraída al despreciar el bien inconmutable. Ahora bien, la criatura racional, y principalmente el alma humana, peca volviéndose desordenadamente a las cosas corporales. Luego es un castigo conveniente que sea atormentada por las cosas corporales. Si al pecado se debe la pena aflictiva que llamamos pena de sentido, tal pena habrá de provenir de lo que pueda causar aflicción. Mas nada causa aflicción sino contraria a la voluntad. En efecto, no es contrario a la voluntad natural de la criatura racional el unirse a la substancia espiritual, antes bien, esto la deleita y pertenece a su perfección, pues es una unión de semejante con semejante y de lo inteligible con el entendimiento, porque toda substancia espiritual es inteligible por sí misma. Sin embargo, contrario a la voluntad natural de la substancia espiritual es que se someta al cuerpo del que, según el orden de su naturaleza, debe estar libre. En consecuencia, es conveniente que la substancia espiritual sea castigada mediante las cosas corporales. De aquí se deduce que, aunque las cosas que se leen en las Escrituras sobre los premios de los bienaventurados se entiendan de un modo espiritual, como dijimos, c83, al hablar sobre la promesa de manjares y bebidas, sin embargo se han de entender corporalmente y como dichas con propiedad ciertas cosas que en la Escritura se conminan como castigo a los pecadores. Pues no es conveniente que la naturaleza superior sea premiada con el uso de la inferior, sino más bien con la unión a la superior, más la naturaleza superior es castigada convenientemente si se la considera como inferior. Nada obsta, sin embargo, que ciertas cosas que se leen sobre las penas de los condenados como dichas corporalmente, se tomen espiritualmente y como dichas por semejanza, como lo que se dice en Isaías, cuyo gusano nunca morirá. Pues por gusano puede entenderse el remordimiento de la conciencia, con el que también serán atormentados los impíos, porque no es posible que un gusano corporal corroa la substancia espiritual, como tampoco los cuerpos de los condenados, que serán incorruptibles. Sin embargo, el llanto y crujir de dientes sólo puede entenderse metafóricamente en las substancias espirituales, aunque nada impide que esto se entienda materialmente respecto a los cuerpos de los condenados después de su resurrección, con tal de que por llanto no se entienda el derramar lágrimas, pues en dichos cuerpos no puede haber disolución alguna, sino el solo dolor de corazón y la perturbación de los ojos y de la cabeza, como suele acontecer en los llantos. Capítulo XCI. Las almas consiguen el castigo o premio inmediatamente después de su separación del cuerpo. Y de esto podemos deducir que, inmediatamente después de la muerte, las almas de los hombres reciben por lo merecido el premio o el castigo. Pues las almas separadas son capaces de penas tanto espirituales como corporales, según se demostró, capítulo precedente. Y que son capaces de gloria se evidencia por lo que hemos tratado en el libro tercero, capítulo 51. Pues, por el mero hecho de separarse el alma del cuerpo, se hace capaz de la visión de Dios, a la que no pueda llegar mientras estaba unida al cuerpo caraptaval. Ahora bien, la bienaventuranza última del hombre consiste en la visión de Dios, que es el premio de la virtud. Y no había razón alguna para diferir el castigo o el premio, del cual pueden participar las almas de unos y otros. Luego el alma, inmediatamente que se separa del cuerpo, recibe el premio o castigo por lo que hizo con el cuerpo. El estado de merecer o desmerecer está en esta vida, por lo cual se compara a la milicia y a los días del mercenario, como se ve en Job, no es milicia la vida del hombre sobre la tierra y son como los de un jornalero sus días, mas, terminado el estado de milicia y el trabajo de jornalero, se debe dar inmediatamente el premio o el castigo a los que luchan bien o mal, por eso se dice en el Levítico, no quede en tu mano hasta el siguiente día el salario del jornalero. Y dice el Señor, yo haré recaer vuestra acción sobre vuestra cabeza por lo tanto inmediatamente después de la muerte, las almas alcanzan el premio o el castigo. Al orden del pecado y del mérito corresponde convenientemente el orden del castigo y premio. Mas el mérito y el pecado no recaen en el cuerpo sino por el alma, pues únicamente lo que es voluntario tiene razón de mérito o de mérito. Así, pues, tanto el premio como el castigo pasa convenientemente del alma al cuerpo y no viceversa, luego no existe razón alguna por la que, para castigar o premiar a las almas, haya que esperar a que vuelvan a tomar sus cuerpos, antes bien, parece más conveniente que las almas, en las que con anterioridad estuvo el pecado y el mérito, sean castigadas o premiadas también antes que sus cuerpos. Por la misma providencia de Dios, que da a las cosas naturales las perfecciones que les son debidas, se les deben a las criaturas racionales los premios y castigos. Pero en las cosas naturales sucede que. Cada uno recibe inmediatamente la perfección de que es capaz, si no hay impedimento por parte de quien recibe o por parte de quien obra. Luego como las almas, una vez separadas de los cuerpos, son capaces tanto de gloria como de castigo, inmediatamente recibirán una u otro, y no se diferirá el premio de los buenos o el castigo de los malos hasta que las almas vuelvan a juntarse con los cuerpos. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, por parte de los buenos, puede haber algún impedimento para que sus almas no reciban, una vez libradas del cuerpo, el último premio, consistente en la visión de Dios. Efectivamente, la criatura racional no puede ser elevada a dicha visión si no está totalmente purificada, pues tal visión excede toda la capacidad natural de la criatura. Por eso se dice de la sabiduría que nada manchado hay en ella, y en Isaías se dice, nada impuro pasará por ella. Y sabemos que el alma se mancha por el pecado, al unirse desordenadamente a las cosas inferiores, de cuya mancha se purifica en realidad en esta vida mediante la penitencia y los otros sacramentos, como se dijo antes, cc 56, 59, 60, 61, 70, 72, 73, 74. Pero a veces acontece que tal purificación no se realiza totalmente en esta vida, permaneciendo el hombre deudor de la pena, ya por alguna negligencia u ocupación, o también porque es sorprendido por la muerte. Mas no por esto merece ser excluido totalmente del premio, porque pueden darse tales cosas sin pecado mortal, que es el único que quita la caridad, a la cual se debe el premio de la vida eterna, como se ve por lo dicho en el libro III, capítulo 143. Luego es preciso que sean purgadas después de esta vida antes de alcanzar el premio final. Pero esta purificación se hace por medio de penas tal como se hubiera realizado también esta vida por las penas satisfactorias de lo contrario, estarían en mejor condición los negligentes que los solícitos, si no sufrieran en la otra vida la pena que por los pecados no cumplieron en esta. Por consiguiente las almas de los buenos, que tienen algo que purificar en este mundo, son detenidas en la consecución del premio hasta que sufran las penas satisfactorias. Y esta es la razón por la cual afirmamos la existencia del purgatorio refrendada por el dicho del apóstol, si la obra de alguno se quemase, será perdida y él será salvo, como quien pasa por el fuego. A esto obedece también la costumbre de la Iglesia universal que reza por los difuntos, cuya oración sería inútil si no se afirmara la existencia del purgatorio después de la muerte, porque la Iglesia no ruega por quienes están en el término del bien o del mal, sino por quienes no han llegado todavía. Y que las almas reciben el premio o castigo inmediatamente después de la muerte, si no media impedimento alguno, se confirma con las autoridades de la Sagrada Escritura. Pues se dice en Job de los malos, pasan sus días placenteramente y en un instante descienden al infierno. Y en San Lucas, murió el rico y fue sepultado en el infierno y el infierno es el lugar donde son castigadas las almas. De modo semejante se habla también de los buenos. Pues como consta en San Lucas, el Señor, pendiente de la cruz, dijo al ladrón, hoy serás conmigo en el paraíso, y por paraíso se entiende el premio que se promete a los buenos, según aquello del Apocalipsis, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de mi Dios. Sin embargo, algunos, fundándose en aquello de San Mateo, alegraos y regocijaos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos, dicen que por paraíso no sea de entender el premio último que se recibirá en los cielos, sino cierto premio que tendrá lugar en la tierra. Pues, al parecer, el paraíso es un lugar terreno, porque se dice en el Génesis, plantó ya ve Dios un paraíso de delicias y puso allí al hombre que había creado. Pero, si uno considera bien las palabras de la Sagrada Escritura, hallará que la misma retribución final, que se promete a los santos en el cielo, tiene lugar inmediatamente después de esta vida. Pues el apóstol, en la segunda a los de Corinto, hablando de la gloria final, dice que por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un cúmulo eterno de gloria incalculable, y no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, y las invisibles, eternas, lo cual es evidente que se refiere a la gloria final que tiene lugar en los cielos. Para demostrar cuándo y de qué modo se tendrá esta gloria, añade. Pues sabemos que, si la tienda de nuestra mansión terrena se deshace, tenemos de Dios una sólida casa, no hecha por manos de hombres, sino eterna en los cielos. Con esto da a entender claramente que, una vez disuelto el cuerpo, el alma es llevada a la eterna mansión celeste, que no es otra cosa. Que el gozo de la divinidad coma lo gozan los ángeles en los cielos. Y si alguien quiere afirmar lo contrario, diciendo que el apóstol no dijo que inmediatamente después de disolverse el cuerpo tengan la mansión eterna en los cielos realmente, sino sólo la esperanza es de conseguirla al fin, tal afirmación se opone claramente a la intención del apóstol, porque también mientras vivimos aquí tendremos la mansión celeste por predestinación divina, y la tenemos en esperanza según aquello, porque en esperanza estamos salvos. Luego en vano añadió. Si nuestra mansión terrena se deshace, pues bastaba decir, sabemos que tenemos de Dios una sólida casa, etc. Y esto se ve más expresamente en lo que se añade, persuadido de que mientras moramos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque caminamos en fe y no en visión, pero confiamos y quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes en el Señor. Más en vano quisiéramos. Partir del cuerpo, o sea, separarnos si no estuviésemos de inmediato presente ante el Señor. Pero no estamos presentes sino cuando vemos realmente, porque, mientras caminamos por la fe y en visión, estamos ausentes del Señor, según se dice en el mismo lugar. Luego inmediatamente después de separarse el alma del cuerpo ve a Dios en visión, lo cual es la última bienaventuranza como se demostró en el libro tercero, c51. Esto mismo demuestran también las palabras del mismo apóstol al decir, deseo morir para estar con Cristo. Ahora bien, Cristo está en los cielos. Luego el apóstol espera ir al cielo inmediatamente después de separarse del cuerpo. Y con esto se rechaza el error de algunos griegos, que niegan la existencia del purgatorio y dicen que, antes de la resurrección de los cuerpos, las almas ni suben al cielo ni bajan al infierno. Capítulo XCI. Las almas de los santos, después de la muerte, tienen la voluntad inmutable en el bien. Por lo dicho se ve que las almas, inmediatamente después de separarse del cuerpo, se vuelven inmutables respecto a la voluntad, es decir, que a partir de entonces la voluntad del hombre no puede cambiarse, yendo del bien al mal o del mal al bien. Pues, mientras el alma puede moverse del bien al mal o del mal al bien, se halla en estado de guerra y de lucha, cfcprec, y es preciso que resista con solicitud al mal, para no ser vencida por él, o que luche para librarse del mismo. Pero inmediatamente después que el alma se separe del cuerpo, no se encontrar en estado de guerra o de lucha, sino en el de recibir el premio o el castigo por lo que combatió legítima o ilegítimamente, pues se ha demostrado, cfcprec, que alcanza inmediatamente el premio o el castigo. Por lo tanto, el alma, respecto a la voluntad, no puede en adelante cambiarse del bien al mal o del mal al bien. Se demostró en el libro tercero, capítulo 61, 1, que la bienaventuranza, que consiste en la visión de Dios, es perpetua, y también, c 144, que el pecado mortal merece pena eterna. Ahora bien, el alma no puede ser bienaventurada si no tuvo rectitud de voluntad, la cual deja de ser recta cuando se aparta del fin, y no cabe que simultáneamente se aparte del fin y goce del mismo. Luego es necesario que la rectitud de voluntad sea perpetua en el alma bienaventurada, para que no pueda cambiarse del bien al mal. La criatura racional desea naturalmente ser bienaventurada, y este deseo no puede desarraigarse. Sin embargo, su voluntad puede apartarse de lo que constituye la verdadera bienaventuranza, pervirtiéndose dicha voluntad y esto sucede efectivamente, porque no se toma como bienaventuranza lo que verdaderamente la constituye sino otra cosa hacia la cual se dirige la voluntad desordenada como a un fin, por ejemplo, quien pone su fin en los deleites corporales los concibe como lo mejor, o sea, bajo la razón de bienaventuranza. Es así que quien ya son bienaventurados desean aquello en que se encuentra la bienaventuranza como bienaventuranza y fin último, de lo contrario, no se saciaría el apetito y no serían bienaventurados. Por lo tanto, quienes son bienaventurados no puede apartar la voluntad de aquello que constituye la bienaventuranza verdadera. Luego no pueden tener voluntad perversa. Quien está abastado con lo que tiene, no busca cosa alguna fuera de sí. Ahora bien, a quien es bienaventurado le basta con aquello que constituye la verdadera bienaventuranza, de lo contrario, no se colmaría su deseo. Según, esto, quien es bienaventurado solo busca lo perteneciente a aquello que constituye la bienaventuranza verdadera. Mas nadie tiene voluntad perversa sino cuando quiere algo contrario a lo que constituye la verdadera bienaventuranza. Luego la voluntad de cualquier bienaventurado no puede moverse hacia el mal. No hay pecado en la voluntad de no mediar alguna ignorancia del entendimiento, pues queremos únicamente el bien verdadero o el aparente, por eso se dice, hierran quienes maquinan el mal, y el filósofo en el tercero de los éticos, todo malo es ignorante. Pero el alma que es bienaventurada en modo alguno puede ser ignorante, puesto que ve en Dios todo lo que pertenece a su propia perfección. Luego de ninguna manera puede tener mala voluntad, máxime siendo siempre actual dicha visión de Dios, según se demostró en el libro tercero, c62. Nuestro entendimiento puede errar acerca de algunas conclusiones antes de reducirlas a los primeros principios en los que, una vez hecha la reducción, se tiene la ciencia de las conclusiones, que no puede ser falsa. Pues tal como se encuentra el principio de demostración con relación a lo especulativo, así se encuentra también el fin con relación a lo apetitivo. Así que, mientras no conseguimos el último fin, nuestra voluntad puede desviarse, pero no cuando ha llegado al gozo del último fin, que es por sí mismo deseable, al modo que los primeros principios de las demostraciones son por sí mismos conocidos. El bien, en cuanto tal, es amable. Por tanto, lo concebido como óptimo es amable sobremanera. Ahora bien, la substancia racional bienaventurada, al ver a Dios, le concibe como óptimo y por eso le ama sobre todo. Mas lo esencial del amor es la conformidad de voluntades de quienes se aman. En consecuencia, las voluntades de los bienaventurados están en la máxima conformidad con Dios, lo cual proporciona la rectitud de voluntad, ya que la voluntad divina es la regla suprema de todas las voluntades. En conclusión, las voluntades de quienes ven a Dios no pueden pervertirse. Además, mientras una cosa se mueve naturalmente hacia otra, aún no posee el último fin. Por consiguiente, si el alma bienaventurada pudiese aún convertirse del bien al mal, todavía no poseería el último fin, lo cual es contra la noción de bienaventuranza. Luego es evidente que las almas que inmediatamente después de la muerte son bienaventuradas, se vuelven inmutables respecto a su voluntad. CAPÍTULOS CIDOS Las almas de los malos, después de la muerte, tienen la voluntad inmutable en el mal. Y, de modo semejante también las almas que inmediatamente después de la muerte se hacen miserables con el castigo, se vuelven inmutables respecto a la voluntad. Se demostró en el libro III, C 144, que el pecado mortal merece pena perpetua. Pero no existiría tal pena en las almas que son condenadas si pudiesen cambiar su voluntad hacia lo mejor, porque sería inícuo que después de recobrar la buena voluntad fuera castigadas perpetuamente. Luego la voluntad del alma condenada no puede moverse hacia el bien. El mismo desorden de la voluntad es una pena, y sobremanera aflictiva, porque, mientras alguien tiene desordenada la voluntad, le desagrada lo que se hace rectamente, y a los condenados les desagrada que la voluntad de Dios se cumpla en todos los que resistieron pecando. Luego nunca perderán su voluntad desordenada. Sólo la gracia de Dios es causa de que la voluntad se mueva del pecado al bien, según consta por lo dicho en el libro III, C 157. Más, así como las almas de los buenos son admitidas a la participación perfecta de la divina bondad, así también las almas de los malos serán excluidas totalmente de la gracia. Por lo tanto, no podrán cambiar su voluntad hacia lo mejor. Así como los buenos que viven en este mundo ponen el fin de todas sus obras y deseos en Dios, así también los malos lo ponen en algún fin inadecuado que los aparta de Dios. Pero las almas separa de los buenos se unirán inmutablemente al fin que se prefijaron en esta vida, es decir, a Dios. Luego, también las almas de los malos se unirán inmutablemente al fin que eligieron para sí. Por consiguiente, si la voluntad de los buenos no podrá hacerse mala, tampoco la voluntad de los malos podrá hacerse buena. Capítulo 6. De la inmutabilidad de la voluntad en las almas detenidas en el purgatorio. Pero como hay ciertas almas que no llegan a la bienaventuranza inmediatamente después de la separación ni tampoco son condenadas, como aquellas que llevan consigo algo que purgar, según se ha dicho, c91, debe demostrarse que ni aún estas almas pueden cambiarse, respecto a la voluntad, después que fueren separadas del cuerpo. Pues las almas de los bienaventurados y de los condenados tienen inmóvil la voluntad a causa del fin a que se unieron, como consta por lo dicho, cc92, 93, confronte c95. Ahora bien, las almas que llevan consigo algo que purgar no se diferencian en cuanto al fin de las almas de los bienaventurados, ya que mueren con caridad por la que nos unirnos a Dios como afín. Luego también éstas tendrán inmóvil la voluntad. Capítulo XCV. De la inmutabilidad de la voluntad en todas las almas después de la separación del cuerpo en general. Y que del fin se siga en todas las almas separadas la inmovilidad de la voluntad se puede demostrar así. Pues el fin como se ha dicho en el capítulo 92 es respecto al apetito lo que los primeros principios de demostración respecto a lo especulativo. Mas estos principios se conocen naturalmente, y el error que aconteciere acerca de ellos provendría de la corrupción de la naturaleza. Por eso el hombre no podría cambiar de una verdadera acepción de los principios a una falsa, o al contrario, no mediando un cambio de la naturaleza, pues quien hierra acerca de los principios no puede retractarse por otros más ciertos, así como se retracta el hombre del error que versa sobre las conclusiones. E, igualmente, nadie podrá tampoco apartarse de la verdadera acepción de los principios por algunos más evidentes. Tales, pues, su situación respecto al fin. Porque cada cual tiene naturalmente el deseo del último fin. Y ésta es, en general, la tendencia de la naturaleza racional, el apetecer la bienaventuranza, pero que desee esto o aquello bajo la razón de felicidad y de último fin, obedece a una disposición especial de la naturaleza. Por eso dice el filósofo que como cada cual es, así le parece también el fin. Sí, pues, la disposición por la que alguien desea una cosa como último fin no puede ser abandonada por él, su voluntad tampoco podrá cambiar en cuanto al deseo de tal fin. Sin embargo, nosotros podemos abandonar tales disposiciones mientras el alma está unida al cuerpo. Pues a veces acontece que apetecemos algo como último fin, porque nos disponemos así por alguna pasión, que pasa enseguida, por eso también el deseo del fin se aleja con facilidad, como se ve en los contingentes. Pero a veces nos disponemos por algún hábito para desear algún fin bueno o malo, y esta disposición no se pierde con facilidad, y por eso tal deseo del fin resta más fuerte, como se ve en los moderados, sin embargo, la disposición habitual puede quitarse en esta vida. Según esto, está claro que, permaneciendo la disposición por la cual se desea algo como último fin, no puede cambiarse el deseo de tal fin, porque el último fin se desea sobre todo, por eso nadie puede apartarse del deseo del último fin por algo más deseable. Mas el alma se encuentra en estado mudable mientras está unida al cuerpo, pero no después que se separa de él. Pues la disposición del alma se mueve accidentalmente por algún movimiento del cuerpo, porque, como el cuerpo. Está al servicio de las propias operaciones del alma, se le dio naturalmente tal cuerpo para que, existiendo ella en él, se perfeccione como movida a la perfección. Por lo tanto, cuando el alma esté separada del cuerpo, no se encontrará en estado de tender al fin, sino de descansar en el fin conseguido. Luego su voluntad será inmóvil en cuanto al deseo del último fin. Toda la bondad o malicia de la voluntad depende del último fin, porque cualquier bien que alguien quiere en orden a buen fin, bien lo quiere, y cualquier mal en orden al mal, mal lo quiere. Por consiguiente, la voluntad del alma separada no es mudable del bien al mal, aunque sea mudable de lo querido a otra cosa, conservando, sin embargo, el orden al mismo último fin. Por esto se ve que tal inmovilidad de la voluntad no está contra el libre albedrío cuyo acto es el elegir, ya que la elección es de lo que conduce al fin y no del último fin. Así, pues, como ahora no va contra el libre albedrío que deseemos con voluntad inmutable la bienaventuranza y huyamos de la miseria, en general, así tampoco será contrario al libre albedrío que la voluntad se dirija inmutable hacia algo determinado como último fin, porque así como ahora se halla en nosotros inmutablemente la naturaleza común, por la que apetecemos la bienaventuranza en general, así entonces permanecerá inmutablemente aquella disposición especial por la que se desea esto o aquello como último fin. Mas las substancias separadas, o sea, los ángeles, según la naturaleza en que fueron creadas, están más cerca de la última perfección que las almas, porque no necesitan adquirir la ciencia por los sentidos ni llegar razonando desde los principios a las conclusiones, como las almas, sino que mediante las especies impresas pueden llegar inmediatamente a la contemplación de la verdad. Y, por lo tanto, inmediatamente que se unieron a un fin adecuado o inadecuado, permanecieron en él inmutablemente. Sin embargo, no se ha de creer que las almas, después que vuelven a reasumir sus cuerpos en la resurrección, pierdan la inmutabilidad de la voluntad, sino que perseveran en ella, porque, según se ha dicho, c85, en la resurrección se dispondrán los cuerpos según la exigencia del alma, y no viceversa. Capítulo XVI. Del juicio final. Por lo dicho se ve que hay una doble retribución por lo que el hombre hizo en la vida, una, según el alma, la cual recibe uno inmediatamente que el alma se hubiere separado del cuerpo, la otra retribución tendrá lugar en la reasunción de los cuerpos, ya que unos se unirán a cuerpos gloriosos e impasibles y otros a paase y avalsibiles. Mas la primera retribución se hace, en efecto, a cada uno separadamente, ya que separadamente muere cada cual, pero la segunda se hará a todos a la vez, pues todos resucitarán a la vez. Pero toda retribución por la que se dan diversas cosas en atención a la diversidad de méritos, requiere un juicio. Luego es necesario que haya un doble juicio, uno por el que a cada uno se da separadamente el premio o castigo respecto al alma, y otro universal, según el cual se dará a todos juntamente lo que merecieron respecto al alma y al cuerpo. Y porque Cristo nos prometió por su humanidad, según la cual padeció y murió, tanto la resurrección como la vida eterna, a él le compete aquel juicio universal por el que los resucitados son premiados o castigados. Por esto se dice de él, le dio poder de juzgar, por cuanto él es el hijo del hombre. Sin embargo, el juicio debe ser proporcionado a lo que se juzga. Y como el juicio final tratará del premio o castigo de los cuerpos visibles, es preciso que se ejecute visiblemente. Por eso Cristo juzgará también en forma humana, visible a todos, así buenos como malos. Pero la visión de su divinidad hace bienaventurados, como se demostró en el libro tercero, cc 25, 51, 63, por lo cual sólo podrá ser vista ésta por los buenos. Mas el juicio de las almas, como es de algo invisible, se hará invisiblemente. Y aunque Cristo tenga autoridad de juzgar en aquel juicio final, no obstante, juntamente con él, como asesores del juez, juzgarán los que más íntimamente se le unieron, o sea, los apóstoles, de quienes se ha dicho, vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, cuya promesa se extiende también a quienes siguen las huellas de los apóstoles. CAPÍTULOS VI DEL ESTADO DEL MUNDO DESPUÉS DEL JUICIO Una vez realizado el juicio final, la naturaleza humana quedará situada totalmente en su término. Y como todas las cosas corporales existen en cierto modo para el hombre, según se demostró en el libro III, CAPÍTULO 81, entonces será conveniente que el estado de toda criatura corpórea se cambie para que concuerde con el estado de los hombres que existirán entonces. Y como los hombres serán ya incorruptibles, se quitará a toda criatura corpórea el estado de generación y corrupción. Y esto es lo que dice el apóstol, ellas mismas serán libertadas de la servidumbre de la corrupción, para participar en la libertad de los hijos de Dios. En los cuerpos inferiores, la generación y corrupción es causada por el movimiento del cielo. Luego, para que cese la generación y corrupción en los cuerpos inferiores, habrá de cesar también el movimiento del cielo. Y por esto se dice que no habrá más tiempo. Mas no ha de parecer imposible que cese el movimiento del cielo, pues tal movimiento no es natural a la manera que el movimiento de lo pesado y ligero, para que sea incitado al movimiento por algún principio interno, sino que se dice natural en cuanto que tiene en su naturaleza aptitud para tal movimiento, y el principio de aquel movimiento es un cierto entendimiento como se demostró en el libro III, c23. Luego el cielo se mueve como lo que se mueve por voluntad. Mas la voluntad se mueve por el fin. Y el fin del movimiento del cielo no puede ser el mismo moverse, pues el movimiento, como siempre tiende hacia algo, no tiene razón de último fin. Y no puede decirse que el fin del movimiento celeste sea el cambiarse un cuerpo celeste de potencia a acto respecto al lugar, porque esta potencia nunca puede actualizarse totalmente ya que, mientras el cuerpo celeste está en acto en un lugar, está en potencia con respecto a otro, tal como sucede con la potencia de la materia prima respecto de las formas. Luego, así como el fin de la naturaleza en la generación no es reducir a la materia de potencia en acto, sino lo que sigue a esto, o sea, la perpetuidad de las cosas, mediante la cual se aproximan a la semejanza divina, así también el fin del movimiento celeste no es pasar de la potencia al acto, sino algo consiguiente a esto, o sea, asemejarse a Dios en el causar. En efecto, todas las cosas y en aravals y caraptavals que son producidas por el movimiento del cielo, se ordenan en cierto modo al hombre como a fin, según se demostró en el libro tercero, c81. En consecuencia, el movimiento del cielo existe principalmente para la generación del hombre, pues en esto, sobre todo, alcanza la semejanza divina en el causar, porque la forma del hombre, es decir, el alma racional, es creada inmediatamente por Dios, como se demostró en el libro segundo, c87. Mas el fin no puede ser la multiplicación infinita de las almas, ya que el infinito está contra la razón de fin. Luego ningún inconveniente se sigue si, una vez completo un determinado número de hombres, afirmamos que cesa el movimiento del cielo. Cesando el movimiento del cielo, de los elementos, la generación y la corrupción, permanecerá, no obstante, la substancia de todo esto por la inmutabilidad de la bondad divina, que creó todas las cosas para que existiesen. Por eso la esencia de las cosas que son aptas para la perpetuidad permanecerá siempre. Ahora bien, los cuerpos celestes tienen naturaleza para ser perpetuos total y parcialmente, sin embargo, los elementos sólo totalmente, porque parcialmente son caraptabals, y los hombres, parcialmente pero no totalmente ya que el alma racional es incorruptible, pero el compuesto es caraptabal. Por lo tanto, permanecerán en cuanto a la substancia en aquel último estado del mundo las cosas que de algún modo tienen aptitud para la perpetuidad, supliendo Dios. Con su poder lo que les falta por su propia debilidad. Pero los otros animales y plantas, y también los cuerpos compuestos, que son totalmente caraptabals, de ningún modo permanecerán tanto total como parcialmente, en aquel estado de incorrupción. Así, pues, se ha de entender lo que dice el apóstol, pasa la apariencia de este mundo, porque esta apariencia del mundo actualmente existente cesará, permaneciendo la substancia. Así también se entiende lo que se dice, el hombre, una vez que se acueste, no se levantará más hasta que el cielo se acabe. Es decir, hasta que cese la disposición actual del cielo, por la que se mueve y causa el movimiento en las otras cosas. Y como el fuego es el más activo de todos los elementos y el que consume lo caraptabal, la consunción de lo que no debe permanecer en el estado futuro se realizará muy conformemente por el fuego. Y por esto, según la fe, se afirma que al final el mundo será purificado por el fuego, no sólo de los cuerpos caraptabals, sino también de la infección que sobrevino a este lugar por haberlo habitado los pecadores. Y esto es lo que se dice en la segunda de San Pedro, los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra para el fuego el día del juicio, para que por cielos no entendamos el firmamento en que están los astros fijos o errantes, sino esos cielos aéreos cercanos a la tierra. En consecuencia, como la criatura corporal será dispuesta en conformidad con el estado del hombre, también los hombres no sólo serán libres de la corrupción, c85, sino que serán revestidos de gloria, como consta por lo dicho, c86, también deberá, pues, la criatura corporal alcanzará su modo cierta gloria de esplendor. Y a esto se refiere lo dicho en el Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y en Isaías, voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva, y ya no se recordará lo pasado y ya no habrá de ello memoria, sino que gozaréis y os alegraréis eternamente. Amén. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.